¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Vamos. Bueno, Javier Milei es economista, pero además ha escrito un libro que viene a presentar a Tucumán hoy. Exactamente, venimos a presentar el libro que lleva como título Política Económica Contrarreloj y hoy a las 21 horas lo vamos a estar presentando en el Sheraton Hotel. ¿Así vive la economía argentina, contrarreloj? Efectivamente, así estamos y estamos contrarreloj. Digamos, Argentina después de varios años de una estimulación flagrante de la demanda agregada y que se traduce hoy en bajo crecimiento, vamos camino a una recesión y una fuerte aceleración inflacionaria, necesitamos tomar las riendas, poner en caja la economía y estamos claramente contrarreloj. Digamos, el banco, hemos tenido un ataque especulativo durante el mes de enero, el Banco Central rápido de reflejos subió la tasa, devaluó, tomó medidas para controlar el dólar paralelo y eso le ha permitido comprar 180 de días aproximadamente a la economía para que el Ministro Kicillof emprenda el programa de ajuste del gasto público que evite el déficit fiscal, que evite que siga creciendo la cantidad de dinero de manera descontrolada y por ende ponga fin a la inflación y a la devaluación. ¿Y esto va a ser posible? Porque los argentinos tememos eso, profundizar la actual crisis. Mirá, el tema es el siguiente, no hay, o sea, un economista te diría, mirá, el ajuste va a venir de una manera o de la otra va a venir, digamos, no es profesional decir que no va a venir. Ahora, vos el ajuste lo podés hacer vos de manera ordenada o que te lo imponga la realidad. La verdad es que en general en Argentina nunca se permitió hacerlo de manera ordenada, entonces cada vez que se tuvo que hacer el ajuste fue desordenado y esos desórdenes se pagó con inflación, devaluación y fuerte caída en la actividad económica y fuerte caída en los salarios reales, es decir, con un fuerte costo social. Lo que nosotros estamos proponiendo es un programa de estabilización que no tenga costo social, es decir, una de las cosas que nosotros mostramos es que un programa de ajuste como el que nosotros estamos proponiendo, no solo va a destrozar la tasa de inflación y la va a dejar debajo del 5%, sino que además no va a generar recesión. Y les digo algo, y si generamos un shock de confianza hasta podría ser expansivo. Mire, pero esto lo tiene que comprar el gobierno, ¿usted cree que el gobierno está dispuesto a escuchar a quienes no están de su lado? Bueno, eso lo veo mucho más complicado, básicamente porque el debate político y económico está muy contaminado y lo que es peor, está también contaminado el debate adentro de los economistas. Es decir, hay muchos economistas que en lugar de trabajar seriamente, se dedican a hacer política. En lugar, no sé si soy claro, el punto es, a ver, el economista es un técnico y tiene que respetar determinados cánones, digamos, tiene que respetar las restricciones de presupuestos, no se puede decir cualquier cosa. Pero hoy, con esto de recuperar la política como el arte de lo posible, pareciera que muchos lo entendieron como matemos a la economía porque trae malas noticias. Y en el fondo, todo este florecimiento de la heterodoxia nos está costando muy caro y que si no lo llegamos a corregir a tiempo, el daño sobre el nivel de actividad va a ser fuerte y el daño social va a ser fuerte. Entonces, es mejor que lo hagamos de manera ordenada que hacerlo desordenado. ¿Por qué? Porque la diferencia es el impacto social. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes por la nota. Gracias. Bien, aquí estamos con Javier Milei, economista. Hola, Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Es un placer enorme estar contigo. Te invité para... porque Axel Kicillof está hablando y dice varias cosas. Y mientras tanto, la economía... Kicillof dice, hay recuperación del empleo real, la economía está creciendo, el dólar blue es la nada misma. Y por el otro lado, pareciera que la realidad lo contradice día a día, hora tras hora. Por ejemplo, el dólar blue es la nada misma. Bueno, a mí me parece que eso es parte de su visión totalitaria sobre la economía. Digamos, él es un keynesiano marxista, desprecia lo que es el mercado, que el mercado no es ni más ni menos que un proceso, digamos, de cooperación social, donde los individuos manifiestan sus preferencias. Y si él creyera verdaderamente que es la nada misma, que vaya y abre y que tenga un libre mercado. Y no lo puede tener. Entonces, digamos, o sea, es una... Digamos, se hace el cocorito y la verdad es que, digamos, le tiene... Entonces le tiene mucho miedo a la nada misma. O sea, se cree que no es significativo que lo abra. Bueno, por el otro lado, Van Oli, presidente del Banco Central, dijo, no están los dólares para abrir el cepo. Bien, eso es muy interesante porque, digamos, ahí el tema de la discusión del nivel óptimo de reserva es una discusión muy interesante. Digo, depende del esquema cambiario que tengas. Bueno, perdóname, ahí alguien me decía, ahí uno puede dimensionar cuando se trata de una cuestión de confianza y no una cuestión de cantidad de reservas. China tiene las reservas del mundo. Y, sin embargo, hoy está en un, digamos, hay un tembladeral económico por algunas inconsistencias que presenta China. Mirá, yo te lo planteo, digamos, así de fuerte. Yo en un artículo académico de hace unos años, yo demostré que vos podías tener tipo de cambio fijo sin reservas. Entonces, digamos, la gente te queda impresionada. Entonces yo le digo, suponete que Estados Unidos hubiera querido tener tipo de cambio fijo contra Argentina. Gracias a Dios que no lo tuvo. Imagínate, nosotros ya sacamos 13-0 a la moneda. O sea, digamos, hubiéramos generado una hiperinflación en el mundo. O sea, vos podrías, entonces, ¿bajo qué condiciones podrías darse eso? La primera es que tengas acceso irrestricto a los mercados, tal que si te están corriendo, vos tengas una inyección de dinero para enfrentar la corrida. Otra alternativa sería que vos, digamos, tengas una demanda de dinero. O sea, que la gente quiera tener pesos a lo que sea, contra lo que sea, fanatizados. Y la tercera sería, digamos, que vos tengas una política fiscal lo suficientemente flexible para bajar el gasto y de modo instantáneo. Claramente, ninguna de esas tres cosas en Argentina se cumple, con lo cual tendrías que estar empapelado todo, digamos, de reserva, porque, digamos, nadie quiere tener un peso. Y además hay tres medidas técnicas para mostrar que las reservas en Argentina son insuficientes. La primera hay un criterio comercial que te dice que vos tenés que tener cuatro meses de importaciones. O sea, para las importaciones en Argentina vos tendrías que tener 20.000 millones de dólares de reservas, pero de verdad, no 33.000 maquilladas que cuando las limpiaste quedan 11.000 y que cuando pagues el boden, digamos, vas a tener un impacto muy fuerte. Es el primero. El segundo incluye también el problema de que vos tengas un shock de confianza negativo y que te corran. Entonces, ahí deberías tener cerca de 50.000 o 60.000 millones de dólares. Claramente, ahí no llegamos ni con las maquilladas. Y la otra es, digamos, si vos tuvieras una versión al riesgo infinita y querés estar siempre cubierto. Para eso necesitas 120.000 millones. Claramente, o sea, la probabilidad de que Argentina caiga en una crisis, a pesar del mejor contexto internacional, de la historia y todo, es aproximadamente 40%, 30%, digo que debería ser cercano a cero. Ahora, si la gente por algún motivo se asusta y sale a correr contra la moneda, la probabilidad de que haya una crisis es del 98%. En un contexto donde además, a raíz... Perdóname, ahora pensemos en el escenario electoral. El que gane va a gozar de una confianza, según sea uno u otro, me parece el plazo, el tiempo, la densidad de la confianza, según si es Scioli, si es Macri. Y la discusión es cómo se sale el... Yo creo que Scioli cero confianza, porque es la continuidad. Y la continuidad de este modelo implica estancamiento, más déficit fiscal, más emisión monetaria, más brecha, digamos, y más deterioro. ¿Cómo se sale el CEPO? Mira, salir el CEPO, digamos, es fundamental salir, porque básicamente lo que se está haciendo es trabar todo el funcionamiento del sistema económico. Entonces, si vos lo liberarás el CEPO, vas a tener un efecto expansivo sobre la actividad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la economía argentina te sobran 200.000 millones de pesos. Si vos abrís el CEPO así, alegremente, y creyendo que te van a sober los dólares, te van a llevar puesto y podés generar un efecto como el rodrigazo. La alternativa, digamos, en la que he estado trabajando, es en la de colocar un bono en dólares, que vos los suscribís en pesos, y eso va a permitir eliminar el sobrante de dinero. Al eliminarse el sobrante de dinero, vos podés abrir el CEPO sin corrida cambiaria. ¿Lo podés hacer en un día? Sí, claramente. Una vez que limpiaste, digamos, el día que colocaste el bono, limpiaste los pesos sobrantes, yo te abro el mercado sin ningún problema, y que hagan lo que quieran, porque no van a tener con qué corrérmelo. Javier, el dólar a 16, ¿qué crees que puede pasar de aquí al 25 de octubre? Mira, acá... ¿Tiene herramientas como para plancharlo el Banco Central? Mira, yo creo que la posición del Banco Central es muy débil, porque, digamos, no es solamente el... hay un problema de confianza. Hay un problema de un déficit fiscal colosal, que vamos a un déficit fiscal de 400 mil millones de pesos. O sea, vamos a una tasa de expansión monetaria de más del 40%. Y esto es muy importante. Hay una frase formidable de Milton Friedman que decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto lo explico muy... Suponete que aumenta la oferta de bananas en la economía. ¿Qué pasa con el precio de la banana? Cae. Bueno, si vos aumentás la oferta de dinero sin una contrapartida de demanda, el dinero pierde valor respecto a todo el resto de los bienes de la economía. ¿Sabes qué? Digamos, si eso se manifiesta mayor expresión, y el tipo de cambio es uno más, en tanto y en cuanto sigan emitiendo de la manera que lo hacen, ¿sabes qué? No lo vas a poder parar. ¿Sabes por qué no lo podés parar? Porque no paran de emitir. Y, o sea, entonces tardará más, tardará menos, o sea... Pero ¿sabes qué? Es inexorable. La regla monetarista te va a llevar puesto. De acá, el 25 de octubre, te voy a invitar varias veces. Charlita, corta la de hoy porque Tucumán se ha llevado mucho tiempo, pero vamos a profundizarlo. Muchas gracias. Y después para que me expliques lo del bono Millet. Ya me lo has. El bono Millet. ¿Cómo salir del cepo? Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Un placer enorme. Una pregunta. Una pregunta. ¿Y la pérdida de bienestar de aquellos que quieren tomar Coca-Cola y el señor no lo va a dejar? O sea, digo, lo que no se dan cuenta es que cada vez que hacen una intervención de estas características, ¿sí? En realidad, el que más se hace daño es el que aplica la intervención. Es decir, cuando vos cerrás la economía, el que se perjudica, ¿sí? Es el que se cierra. Es decir, no por nada los países más abiertos son nueve veces más ricos que los que están cerrados. Entonces, eso defiende el trabajo argentino. Eso, la verdad que es una fantochada que lo único que hace, ¿sí? Es hundirnos en un sistema, digamos, fascista que cada vez nos lleva más atrás y nos empobrece más. Porque además, de vuelta, si alguien quiere tomar Coca-Cola y vos querés revivir la Coca-Cola para ponerle mono, lo que vos quieras, eso también es una pérdida de bienestar. Es decir, le está jodiendo la vida a ese tipo. Es decir, ¿quién es él para decidir qué puedo tomar o no puedo tomar? Aparte, pará, a mí me encanta la Coca-Cola y yo tengo todo el derecho. Claro, ¿y este lo quieres acelerar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ciguana? ¿Por qué la prohibimos? ¿Por qué? ¿Por qué discutir Colón? ¿Y la hacemos con Colón? ¿Por qué tenemos que seguir? Todas las actitudes en contra de nuestras comercialmente de Estados Unidos, ¿qué tenemos que decidir? ¿Ciguana siempre? ¿Siempre tenemos que decidir Ciguana? Pero va más allá de eso, Samir. No, ¿cómo va más allá? Sí, a ver, pero dejas asentado. Minutos, minutos, minutos. Una nota numérica. Ya voy, ya voy, ya voy. Samir. No, no, yo creo que... Desgraciadamente estamos pasando un momento muy difícil. Yo, lo que dice Segovia tiene razón. Cerámica Cañuelas echó ayer 200 trabajadores. En toda la zona de Cañuelas están suspendiendo, echando, en todos lados. Estamos pasando un momento muy, muy difícil. Y la Secretaría de Comercio salió con un plan diciendo el que pague contado va a tener una rebaja. Pero previo a esto, hay una discusión primera. Cuando usted va a comprar algo, usted dice, ¿cuánto vale? Primero dice, ¿cuánto vale? ¿Y por qué vale esto? Y después, ¿cómo te lo pago? La Secretaría de Comercio habla de la segunda conversación. La primera conversación es, ¿por qué nos cobran seis veces más de lo que sale el producto a la góndola? ¿Y por qué en los países limítrofes, nuestra misma mercadería vale la mitad? Primero, si decimos que queremos defender, que tenemos que defender a los ciudadanos, a la gente que compra, primero tenemos que hablar, ¿por qué me cobras seis veces más de lo que vale? Y después, ¿cómo te lo voy a pagar? Resulta que la primera conversación dice, no, piedra libre, cobren lo que quieran. Eso sí, si lo pagás contado, te voy a descontar el 20%. Pero que te lo descuente, si no le aplico una multa de 5 mil pesos, de 5 mil, 5 millones. Primero tenemos que hablar, ¿por qué te están cobrando seis veces más? Y eso está comprobado porque ese mismo producto, en otros países limítrofes... Sí, es cierto. Eso lo hablamos hoy con el Secretario de Comercio, y fue una respuesta muy rara, dijo que iban a llamar a las empresas. Es así, como dice él, te doy tres o cuatro ejemplos. Bueno, Mantecol, Buenos Aires, 34 pesos, Santiago de Chile, 21 pesos. Inexplicable. Se fabrica acá. Galletitas, miniorio. Es todo de acá lo que estoy diciendo. Buenos Aires, 11 pesos, Santiago de Chile, 7 pesos. Una carga impositiva. Leche, otra marca, LS, no importa. Buenos Aires, 33 pesos, Uruguay, 28 pesos. Desinfectante, el L... ¿Y los autos? Bueno, está bien, pero yo te digo algo de todos los días, Santiago, que se fabrica acá. Pero te quiero decir que, una persona que se compra un auto, y casi el 55, 60% fue expuesto. Bueno, lo preguntamos a Miguel Brown, lo que dejaba dos cosas. Digamos, porque Samit mete todo en la misma bolsa, y no es así. A ver, vamos al primer punto. La medida de la Secretaría de Comercio, de que vos tengas, digamos, un descuento por pagar al contado, digo, está bien, porque si no, digamos, te estaban cargando la tasa de interés. Como no te dejaban modificar el precio, te estaban matando con el precio de hoy. La financiación. Digo, exacto. Pero como no te dejaban informar un precio distinto, te lo cargaban todo adelante. Entonces, digo, siempre que haya más información, eso es bueno. Y eso, digamos, no quiere decir que van a bajar, van a subir a futuro, pero por lo menos tenés la información para tomar la decisión correcta. Ese es el primer punto. El segundo punto es esto de la cadena de valor, que es, digamos, es una discusión de brutos que se resolvió, digamos, en 1871 con un economista que se llamó Menger. Los precios los determina el consumidor, que es el que paga o no un precio. Cuando el empresario recibe esa plata, después paga por los insumos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el empresario recibe la plata, el 50% son impuestos. Con lo cual, para ir pagando hacia atrás, el que viene atrás cobra 25, el que le sigue 12,5, el que sigue 6,25. Por eso vos ves la diferencia. ¿Sabés dónde está el cáncer? Se llama sector público. Tanta presión fiscal. Tanta presión fiscal hace que los precios queden desconectados del resto del mundo. De hecho, si nuestros precios tienen 50% precios, son impuestos. Y de hecho, dada nuestra carga fiscal, somos el país más caro en Latinoamérica, casi en un 40% como consecuencia de los impuestos. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. ¿Para qué se comienza a agarrar la cabeza? Bueno, digamos. Sí. Perdóneme, perdóneme. Tenemos que fomentar el consumo interno y tenemos que nuestra propia producción en el país. ¿Qué tenemos que comprar las cosas de afuera? No, está hablando de cosas argentinas. Me dejá de dar un contraejemplo de eso, para que tengamos, con esta teoría de cerrar la economía, la economía nacional y popular, y toda esa pavada. Mirá, vamos a ponerlo en estos términos. Si cerrarse está bueno, cerremos la Argentina y el resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabés qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros. Y nos vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabés qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Es decir, lo que genera riqueza es la división de... ¿Qué país está cerrado en Cimito? ¿Tendríamos trabajo todos? ¿Qué país está cerrado en Cimito? ¿Qué país está cerrado en Cimito? Bueno, mirá Venezuela. Mirá que el caso de Venezuela es emblemático. Yo te hago una pregunta a cualquiera de ustedes. Si ustedes tuvieran un millón de dólares, ¿le faltaría papel higiénico? ¿Le faltaría medicina? ¿Vos sabés que abajo del suelo de Venezuela hay un millón de dólares por habitante? Y no tienen para, digamos, papel higiénico. Y te tenés que bancar que viene un presidente y te dice, no, el problema es que comen mucho y hacen mucho popó. Pero dejáme joder. O sea, a ver si entendemos. Es más, todos los países que son abiertos son nueve veces más ricos. Tienen un sexto de pobre. Y además te digo, el de Cil más pobre es once veces más rico que el de los países pobres. Es decir, con lo cual, hasta distribuye mejor el ingreso. ¿Qué te pasa con él cuando dice, vamos a ir por los cortes, por los piquetes? Permítame. Bueno, eso, a ver, fíjate esto. Esto es interesante. Si fuera tan bueno, ¿sí? Inspirémonos en Borges. Llévalo al extremo. Hagamos todos los días, piquete. ¿Cómo vamos? Te derrumbás. Es un disparate. La solución la tenés que buscar por otro lado. La solución pasa por otro lado. Lo que pasa, que el eje central de todas estas cosas, cuando vos te encontrás con desempleo, ¿por qué te crees que hay que desempleo? El desempleo existe básicamente por dos cuestiones. Una, por las regulaciones laborales, ¿sí? Que ponen precios mínimos, un salario mínimo, con lo cual deja gente afuera del mercado, ¿sí? Y por otro lado, la carga fiscal sobre el trabajo, que hace que de la plata que recibe el trabajador, al empresario le cueste un 63% más caro. Esas dos cosas es la que deja gente en la calle. Ahora, ¿sabés lo que es más alocado? Que después de 70, 80 años que no aprendimos nada, o sea, queremos más de esas regulaciones, con lo cual nos vamos a hundir más. Es decir, ¿qué es lo interesante? Digo, a mí me puede quedar muy simpático él. Digo, hasta me cae simpático Samir, aunque no lo crea. Pero la verdad, que proponen cosas que atrasan 80 años, 90 años, y que lo único que generan es pobreza. ¿Sabés qué? 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 De comercio, de lo que valen las cosas, donde se producen, hace 55 años, permítame. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Permítame, por favor. ¿Vos sabés lo que valen las cosas? Ojo, eh. Perfectamente. ¿O lo que cuestan? ¿Sabés cuánto valen las cosas, donde se producen, y después cuando llega la gonda? Si algo sé es eso, porque inclusive yo tengo negocios, yo compro todos los días y vendo todos los días. No es que lo leo en un diario. Por eso lo quiero felicitar. ¿Vos sabés cuánto estoy dispuesto a pagar por un montón? Te quiero felicitar. Realmente te quiero felicitar. ¿Sabés cuánto estoy dispuesto a pagar por un montón? Te quiero felicitar. Te quiero felicitar realmente, yo que conozco. Yo de esto soy un erudito, sin ninguna duda. Te lo puedo comprobar. Y aparte lo hago todo el día. Por eso te quiero felicitar. ¿Con qué orgullo, en el sentido, en el tema comercial, llevas tu ignorancia? La verdad que te felicito. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el problema? El problema es que vos no tenés idea de lo que estás hablando. Más allá, digamos, de hecho no sabés ni siquiera definir lo que es valor y costo. Valor es lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y eso es subjetivo. Te felicito. Y no tenés forma de saberlo. Realmente, te felicito. No tenés forma de saberlo. Te vas con un orgullo barro de ignorancia. ¿Sabés qué? Lo que acaba de demostrar... Es muy difícil encontrar a alguien con tanto orgullo de la ignorancia. No, es que el que está demostrando que es un ignorante es vos. O sea, vos tenés idea de lo que cuesta, pero no de lo que vale. El valor es subjetivo. Con respecto a la carga del Estado por el empleo. Pero obviamente. A ver, por favor, sí. El Estado es el cáncer en todo. Es decir, donde vos tengas el Estado, es lo que te pudre todo. Era la misma discusión que el otro día de los manteros, por ejemplo. ¿Por qué vos tenés manteros? Porque aquellos que, digamos, tienen menores calificaciones, quedan desplazados del mercado formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando le pones el salario mínimo, digamos, vos qué haces. El que tiene más calificaciones sí cuenta trabajo. Los más vulnerables no. Y quedan afuera. Y después tenés el problema, ¿sí? Del costo laboral que te carga el gobierno. Y mirá qué locura. Cuando vos tenés un mercado negro, siempre el precio del mercado negro es mucho más alto que el del mercado blanco. ¿Por qué? Porque tenés que enfrentar un montón de riesgos. Porque estás en la clandestinidad. ¿Sí? Por eso sale más caro. Mirá qué nivel de locura en el que vivimos, Argentina. Que el mercado negro, el precio del mercado negro, es más barato que el precio del mercado blanco por la carga fiscal. Es decir, si no, no damos cuenta. Esperá, espera. ¿Para qué ponemos? Me parece, pero, ah, espera. Todo lo que dice mi ley me parece que lo piol está cuando pone el foco ahí. La carga fiscal. Eso es... Porque, claro, los sueldos son bajos, pero ¿cuánto le cuesta al empleador? 63. ¿Cuánto? Casi tres veces más. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. A ver, a ver, a ver. Porque es plata que deberían laburar. Claro, y después lo que sabe que el pagado de los fines se más caro. No estoy de acuerdo con Javier en la cuestión de que el Estado es un cáncer y todo eso que dijo. Pero hay algo importante que es los costos laborales y los costos del transporte. Pero es un tema que nunca se habla. Pero es que no hay trabajo genuino. Exacto. Sí, urgentemente. El costo de transportar... Cuando tenés 18 feriados, también el costo laboral. Él lo va a saber bien. Claro, el costo de transportar el vino, esto lo veía hoy, en un camión es 82% más que en un tren. Ya sabemos lo que pasó con el tren en la Argentina en la década del 90, que ramal que para, ramal que cierra. A propósito. Y lo que veía es enviar un pallet en un camión de 4.300 pesos. Y en un tren, 700 pesos. Y que el 93% de la producción argentina va en camión. Y solamente el 5% de la producción argentina va en tren. Entonces, ahí tenés un costo. Y se habla muy poco de por qué los precios... Pero perdóneme, perdóneme, perdóneme. Discúlpeme. La mercadería que se produce en nuestro país y se vende en los países limítrofes, también pagan todas las cargas sociales, pagan todo eso, y encima tienen el agregado de un flete mayor. Sin embargo, esa misma mercadería, en el extranjero vale la mitad que acá. ¿Qué significa? Que acá nos roban, muchachos. Nos cobran el 600%. Ese precio no lo pueden cobrar en el extranjero. Porque toda esa carga que usted dice, esa mercadería también la pagan. No es que no pagan, que encima pagan el flete, el costo del flete que es mayor. Sin embargo, la tienen que vender a la mitad de precio de acá. Estoy de acuerdo. Nos están robando, muchachos. Nos están robando. Hoy se lo preguntamos a Miguel Brown. Con chorro. De acá le permite. Tranquilo. No hay nadie que nos defienda. Hoy nos cobran 600%. Pero no es que ahora... Muchachos, Alberto, hoy se lo preguntamos al secretario de Comercio. A mí me asombró mucho. Cada vez es peor. A mí me asombró mucho. Porque el secretario de Comercio desconocía esto que planteábamos antes, de que un producto made in Argentina vale 30 y 40% más en Chile, en Uruguay... Menos, 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 menos. Menos, perdón, menos. Lo desconocía. Se lo preguntamos, dijo, vamos a hablar con las empresas. Igual, pará. Un minuto. Si hay algo que deberían ser baratos en este país son los alimentos. Por supuesto. Cierto tipo de alimento, ¿no? Todos. Sí, por favor. Pará, pero fíjate, digamos... Cierto, pero los que producimos nosotros. La concatenación fabulosa de errores de Samit, ¿no? Porque mirá esto. ¿Qué es lo interesante? Cuando vos generás un beneficio extraordinario y estás ganando mucha plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que entran nuevas empresas o entran nuevos competidores, ¿para qué? Para aprovechar ese negocio. Si para determinada ganancia tan extraordinaria la gente no entra, debe de ser, porque hay un problema de riesgo, porque quizás, sí, el retorno es muy alto acá, ¿sabes por qué? Porque vivís en un país que es un defaulteador serial, porque vivís en un país donde el gobierno es un expropiador. Te lo cartelizan también. Claro, porque tenés un problema, y que tenés un problema, y que tenés un problema, ¿sí? Donde después también aparecen señores como él que le gusta controlar los precios. Entonces, cuando vos tenés todo eso, sabés que es lo que tenés que cargar. A mí no me gusta que me cobren el 600%. Seguro que quiero controlar los precios yo. A ver, chico, le voy a ver. Mirá, cuando yo empecé a trabajar, hace 55 años, cuando yo empecé a trabajar, ¿sabés cuánto cobraban los comerciantes? ¿Qué? Pero esto lo he vivido yo, no me lo contó nadie. A este se la contó leyendo un diario, únicamente, este la sabe de un diario leyendo. El diario de Menger le dijo, dale. Los comerciantes, los comerciantes, que eran gallegos, españoles, judíos, árabes, que tenían su negocio, su casita, y que iban progresando de a poquito, se hacían la casita arriba de a poco, la mercadería cobraban el 20% más. Remarcaban. Remarcaban con el 20% más. ¿Y cuánto? No, perdón. Dejame que esto es muy importante. Le venía 100 pesos y ellos cobran 120. Yo mismo me preguntaba, ¿sabés por qué cobran 20? A la ganancia. Claro. ¿Cuál es el motivo? El motivo, ¿sabés cuál era? Me decían todos. El 10% para los gastos y el 10% en la ganancia. La tasa de ganancia. Vinieron estos tipos acá, se hicieron cargo de todo, fundieron a toda esta gente, trabajaron a Dampi, al principio trabajaron a Dampi, cobraban más barato, fundieron a todo. Se quedaron con todos. Super, dice usted, la caen en el supermercado, sí. Se carterizaron, van y compran todo un producto. ¿Cuánto azúcar hay? Mil kilos. Llevamos los mil kilos. Pero aparte hablando, un minuto, un minuto, Samit. ¿Y sabés cuánto ganan ahora? ¿Cuánto? El 600%. Claro, una locura. Ahora, pero pará que un minuto. Donde pone el foco, Samit, está una de las primeras cosas que a nosotros nos llama la atención del gobierno de Mauricio Macri. Uno no puede creer cómo empresarios, cómo pares, le dan la espalda. ¿Se acuerda lo que fue el desfasaje de precios el año pasado? Siempre. Que el gobierno llamó a una reunión. Santiago, perdón, perdón. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Perdón, déjame que te termine. Un minuto, un minuto, sí. Que te va a mostrar lo mal que está lo que dice Samit. Déjame que te termine. Ahora termina. Así él puede explicar. A ver. Te lo demuestro, esto está demostrado, porque vos vas a donde no está carterizado, donde los mismos productos de vende en la mercadería, que es acá, 10 minutos de acá, el mercado se entra, y todos sabemos que esa mercadería vale el 30%. No es que lo digo yo. Vamos ahora nosotros, compramos en un supermercado... ¿Cuánto cuesta este limón en el mercado central? Vale todo el 30%. 30%. Todo vale el 30% de lo que va en el supermercado. En el supermercado esto vale 100, esto vale el 30%. Todo es así. El que va al supermercado, el que va al mercado central sabe que es así. Algunas cosas es mayor, inclusive. Todos saben que es así. O sea que no es un invento mío lo que te pasa. Ahora ve, ya que hablen de ignorar. A ver, a ver. Con respecto, por favor, sí. La verdad que con 55 años de comerciante no aprendió nada. El valor, sí, lo determinan las preferencias y la escasez. Y te lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda de la burrada que dijo Samir. Suponete que yo soy un productor de vino y tengo el monopolio, ¿eh? Soy el único. Entonces me consigo la botella... No, Miley, pero que lo superan. Pará, no, 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 déjame un segundo. Ha dicho lo que quisieron. Yo tengo, yo tengo, mirá, soy un productor de vino, tengo el monopolio, ¿sí? Me consigo la botella, la uva más cara, la etiqueta, el corcho. Hago la megabotella fabulosa, ¿sí? Y como tengo el monopolio, le cargo. ¿Cuánto te gusta, Samir, 600%? Bruto precio. ¿Sabés qué? Esa es una sociedad de abstención. ¿Sabés cuánto vale la botella esa? Cero. Cero. Es decir, eso de cargar sobre los costos es una burrada. Es decir, vos le vas a poder cobrar el precio que la demanda quiere. ¿Sabés qué? Si la gente decide pagar más caro en los supermercados, es porque la preferencia de la gente decide eso. Hay gente que necesita las cosas. La apropiación de la riqueza, ¿cómo es? No, pero en mi caso, la apropiación de la riqueza. ¿A qué llamás vos? A ver, pará, 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 pará. ¿O cómo se genera el dinero? Por favor. También te lo puede preguntar. ¿Para qué tenemos un economista acá? A ver, señora, sí. Sí, el señor también lo es, aunque es un ignorante, según Samir. Estoy orgulloso que me diga ignorante, Samir. En el comercio, ¿eh? Le estoy hablando en comercio, ¿eh? Pero no sabés. Pero si no sabés, si vos creés que el precio lo determina los costos. Pará, pará, Javier. O sea, tuviste 55 años frente a un mostrador y no te diste cuenta que te lo determina la demanda. Sos un bruto, Samir. ¿Qué querés que te diga? No, no solo la demanda. Le andamento que se ha aprendido tan poco atrás del mostrador. A ver. Un minuto. Vamos a llamar para... Un minuto, señora. Hay un médico o algo acá para llamar por las dudas. Del sotanismo. Del sotanismo. No, 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 no. Un médico. Un médico allí a la izquierda, por favor. El comercio en la... Mirá la tolerancia de la kirchnerista. Un psiquiatra pidió para mí, ¿eh? No, un psiquiatra pediría... ¿Por qué para usted? ¿Por qué tiene con la alfaja? Si no estoy hablando de... No, no, no. Estaba mirando a Blancatelli. Estaba mirando a Blancatelli. Estaba mirando a Blancatelli. Estaba mirando a Blancatelli. Era para mí, era para mí. Estaba mirando a Blancatelli. Era para mí, porque para mí lo compartimos en todo caso. Un psiquiatra para Blancatelli, sí. Lo compartimos, no es drama. A ver, estamos juntos, Blancatelli. Por favor, shh. Samir, con honestidad, un comerciante... Es la única manera que hablo yo. Para, con honestidad, un comerciante en la Argentina, ¿puede trabajar todo en blanco? Honestamente. Sí o no. La verdad, no, Alberto, ¿eh? No, no. Yo creo que no. Yo creo que no. Alberto, la verdad, ¿eh? No se puede, porque no te da. Con ticket. Y vos lo sabés, Samir, honestamente. Córdoba es todo. Es imposible. El tipo, un comerciante, no dije una gran cadena, no dije un hipermercado, no dije nada. Esos son los que más evaden las grandes cadenas. Mirá, yo lo que te digo, yo no soy defensora de los hipermercados. Yo te hice una pregunta concreta. Desde hace mucho tiempo, ni siquiera me concentro en los últimos 10 años, un comerciante, si quiere tener todo en regla, si quiere tener empleado, quiere tener todo esto en blanco, no puede soportarlo. Reconóceme que es así. Tenemos una economía en negro muy importante, por Dios. Le voy a comentar. Y la inflación, lo que genera en la cabeza del comerciante la inflación, que cuando pone el precio tiene que pensar cuál va a ser el valor de reposición, por cuál va a ser el precio. Y cuando hubo años de estabilidad económica, que los tuvimos, y los tuvimos, y la verdad que fue con menemar. No, pero fueron bastantes, porque en un país de alta inflación, durante mucho tiempo tuvimos muchos años, hasta que Cristina Kirchner la descuidó. Pero Néstor Kirchner, de la Rúa. Y Néstor, de la Rúa. No, no, de la Rúa. No la inflación cuando se la robó, o sea de la Rúa. No, pero yo estoy diciendo que la inflación es un factor de distorsión en la conformación del presidente. Un minuto. Sí, por favor. Mirá, de vuelta la desafortunada frase de Samir diciendo, los supermercados son los que más se evaden. Yo te hago una pregunta, pero sinceramente, ¿vos creés que es más fácil controlar y cobrarle impuestos a una empresa grande, que es un elefante, que cobrarle a una carachita? En serio, digamos. La verdad que no tiene sentido. O sea, justamente los que más... No sé, te la discuto esa. No, pero acá venimos de años de un fisco que caza en el zoológico. O sea, cuanto más grande es el elefante, más le pega. O sea, con lo cual, digamos, eso en Argentina es un punto clave. Y después quiero levantar un punto excelente que acaba de levantar Facundo. Una de las cosas que dijo Facundo y que está excelente es el rol, digamos, de lo que tiene que ver con la inflación. Que cuando vos vas bajando la inflación, la señal de precios, que es lo que coordina el sistema, trabaja mejor. El sistema de precios es como si fuera una comunicación telefónica. ¿Sí? Y la inflación es el ruido. Cuando hay mucha inflación, hay mucho ruido. Lo que yo te quiero decir no me lo vas a escuchar y viceversa. Cuando vos bajás la inflación, la señal de precios empieza a trabajar y el sistema empieza a trabajar mejor. Entonces, digamos, cuando vos, digamos, vas poniendo los precios y vas buscando que la demanda te acompañe, entonces, digamos, en un sistema con baja inflación, trabaja mucho mejor. Entonces, eso también es un punto muy bueno que levantó... Pero, escúchame una cosa, Lili. Yo no te digo todos los productos, pero los productos básicos se pueden encontrar de una manera muy simple. Acá hablas con cinco personas y los precios se... Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema, Santiago? A ver, vos en la convertibilidad... Acá hubo un momento... Santiago, seguíme esta argumentación. La convertibilidad perdimos todo. Vos tenías la misma cantidad de empresas y, sin embargo, no había inflación. La inflación hay más de... ¿Y por qué pasó en 2001? Explícame por qué pasó en 2001, entonces. Que no se controla con controles de precios. Cuando vos ponés controles de precios, lo único que generás es escasez y que salten los precios más altos y perjudicás siempre a los que... Ahora, la inflación real. ¿Para qué pasó con la inflación real en los últimos tres meses? No, la inflación real bajó en los últimos tres meses, dio 40%... Anual. Y ahora el gobierno dice que va a ser 17% en el año. Se lo preguntábamos a Abraham, porque la verdad es raro que dé 17% teniendo en cuenta que tenés luz 40%, como hizo Segovia, que ahora va a aumentar. ABL para los porteños 30%, impuesto inmobiliario 36% para los bonaerenses. Pero el gobierno estima una inflación anual del diciembre del año. ¿Por qué para mí no me cierra por ningún lado? La nafta ya subió 8% en enero y se viene otro aumento en abril, Santiago. A ver, a ver, un minuto. La nafta te dispara en todo. No es acumulable. No es la cuenta de almacén. No es esto, 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 esto. Entonces la inflación va a ser en el año 50. ¿Pero vos creés que va a dar 17% con todos esos aumentos, Santiago? No, yo te dije que creo, pero no es por esa lista que va a ser. Yo creo que va a estar en una franja más cerca del 20 que del 17. Bueno, pero sería... Supongamos que vamos al 20 o al 25. Es la mitad del año pasado. Es la mitad del año pasado. Pero aparte, aparte, el tema es cómo te impactan determinados aumentos. No es lo mismo el aumento de luz que el aumento del petróleo. A ver, ¿qué va a pasar con la inflación? A ver, yo no comparto lo que dice Sarlo, que ningún miembro de este gobierno es rescatable. O sea, yo soy un profundo crítico de este gobierno, pero pondero a lo máximo, ¿sí? A Federico Sturzenegger. Y lo quiero ligar con el tema que estábamos hablando antes, con el tema de la inflación y cómo, digamos, la va a bajar. A ver, primero, digamos, dada la bomba de los futuros, ¿sí? Y el nivel de emisión monetaria que se traía más el sobrante de dinero hubiera dejado una hiperinflación de en torno al 500%. Lo que hizo Sturzenegger logró frenar eso. Y en el primer semestre del año, ¿sí? La inflación mensual promedio fue del 4%, o sea, 60 anual. En la segunda parte del año la llevó a 1,5 mensual. Eso anualizado te da 20%. Y el último dato te dio 1,2%. Eso anualizado es 15%. Es decir, la meta del 17-12% es alcanzable. Lo que dice Johnny, digamos, esa pregunta que Johnny se hizo, que me parece buenísima, tanto mi colega Diego Giacomini como yo la hicimos. Y es factible conseguirlo. Porque lo que hay que entender de una vez por todas es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si vos dejas de emitir, tarde o temprano la inflación va a bajar. En Argentina el impacto, desde que emitís, hasta que se ve en precio, tarda 18 meses. Con lo cual, si vos querés esperar, digamos, ver los resultados, tenés que mirarlos por lo menos en dos años. Pero pará, pará, Política, Política. A ver, yo voy a... Para mí lo de ayer es la postal deplorable de un país que inexorablemente tiene destino de país africano. Cuando vos mirás cada una de las reflexiones de los distintos... Y los índices están parecidos, te digo. No, Diego, tenemos más para seguir cayendo. A ver, cuando yo lo miro a Marcos Peña... Optimista este programa de viernes para el fin de semana. Claro, cuando yo lo miro a Marcos Peña, y hacer gala del gradualismo, algo que fracasó siempre en Argentina y fracasó en todos los lugares del mundo, o sea, tengo claro que la política fiscal argentina nos lleva de vuelta a otra crisis. Por otro lado, cuando la escucho a Cristina Fernández de Kirchner es... Quiero volver para llevarlos al caos que es Venezuela. Tiene algunas reflexiones que verdaderamente sigue viviendo de espalda los datos. O sea, los lee de una manera absolutamente ridícula. O sea, dice cosas que verdaderamente son un insulto al intelecto. Con lo cual, digamos, inexorablemente, también esos caminos a la pobreza. Y después, o sea, lo de masa también es dantesco. Es decir, es repetir la receta de 70 años de fracaso y decir, no, lo voy a hacer bien. La fatal arrogancia que hablaba Hayek, un desastre. Todos estos, todos estos nos van a volver pobres. Cuánta soberbia. Si nosotros no modificamos el Estado para que los dos quistes, que son la corrupción y el clientelismo, no terminen carcomiendo todo como cánceres y los recursos le lleguen a la gente... A ver, dos cosas. La primera le voy a contar a la diputada Donda que Suecia quebró a finales de los 80 con un 75% de presión fiscal. La bajaron a menos del 40. Hicieron reformas pro-mercado y, digamos, lideran los índices de libertad económica. Con lo cual, si supiera lo que tiene ese socialismo, ni lo nombra, porque no lo podría aceptar. Después, digo, si hay un cáncer, digo, claro, tenemos mucho socialismo en este país. Pero quiero ir sobre lo que dijo Amadeo. Lo primero que te voy a decir, digamos, Eduardo, no me digas que soy de derecha, soy libertario, si no lo sabía, pero, digo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no caigamos en burradas. No es que te corra por derecha, Amadeo, buenísimo. No, el segundo punto es el siguiente. No, el segundo punto es el siguiente. El segundo punto es el siguiente. A ver, digamos, Amadeo habla, digamos, del gradualismo, ¿sí? Yo te explico que todos los planes de estabilización desde el 52 en adelante de ellos, salvo el del 59, fueron expansivos y todos los gradualismos terminaron mal. Y este gradualismo que propone Cambiemos va a necesitar 10 años de ajuste, por lo menos, hasta estabilizar la relación deuda-producto en 75%. Y a una emergente no le prestan más de 55. ¿Sabés qué quiere decir? Eso se llama piña. Sí, con lo cual, ¿sabés qué? No, 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 ¿sabés qué? No, el costo va a ser cuando nos peguemos la piña. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guarda este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo, dale. Mi respuesta es muy simple. Mi respuesta es muy simple. Javier Milei, en este momento sos presidente de la Nación y hay que bajar 5 puntos el déficit fiscal. ¿En qué? Contame, ¿qué vas a hacer? Vas a echar un millón de personas. No, 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 dejame que yo te diga la propuesta. No me armes la propuesta vos. Yo te la digo porque yo la vengo explicando, pero vos, si sos parte de la corporación política, no querés ceder el gasto. Dale que yo te la explico. No, no me pongas vos palabras a mí. Yo te la digo. No, no, no se lo voy a permitir. Si querés venir a un programa de ajuste, yo te lo explico. Yo te explico mi programa de ajuste. La pregunta es... No, 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 no le voy a permitir que diga lo que voy a hacer porque te lo digo yo. No necesito un vocero. Pero no necesito un vocero. No necesito un vocero, te lo puedo explicar yo. No, pero no soy presidente igual. No, no, también no soy presidente, que lo quiero ser. Por favor, por favor. Hay un tema no menor al momento de evaluar el caso de Buenos Aires que me parece que hay que, a mí, en traerlo a la mesa. Yo soy un profundo crítico de lo que fue la gestión de defensa. Yo critico la gestión de Vidal. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el sistema de coparticipación perjudica muy fuertemente a la provincia de Buenos Aires y la deja prácticamente en quiebra. Entonces, cuando vos tenés una situación como la provincia de Buenos Aires, donde además se tiene que hacer cargo de la educación, se tiene que hacer cargo, digamos, de la salud, se tiene que hacer cargo de todos los servicios porque la nación se lo transfirió, ¿sí? y está siendo perjudicada por la coparticipación. La realidad es que tampoco les quedan muchos recursos, no tienen para invertir, porque eso además nadie se queja hasta que viene el problema. Entonces, me parece que también hay que, digamos, ser serios e ir y discutir también el problema de la coparticipación. Porque en realidad el resto de las provincias, porque tienen que firmar todas juntas, la están quebrando a Buenos Aires. Ese, ojo. Bueno... A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución con esto, por favor? Sí. ¿Cómo? A ver. Pero es la verdad, digamos. Por favor, donde Buenos Aires es inviable. Voy a preguntar a Miley, ¿por qué hoy había dos opciones? Digamos, había mucha expectativa con el día de hoy. Uno que explotar finalmente todo y otra que la cosa se tendiera a enfriar. ¿Qué pasó hoy, Miley? Buenas noches. Te saludo. Mirá, yo lo describiría como una victoria pírrica. A ver, porque... ¿Qué es lo que, digamos, festeja el gobierno? Vieron, no estalló todo y el dólar cayó un peso. A ver, vamos a ver qué cosas hizo el gobierno para... Toda la parafernalia de cosas que hizo para que cayera un peso. Vendió 800 millones de dólares. Primer punto. Otra cosa que hizo fue reducir los encajes de los bancos. Con la plata que tienen guardada los bancos de los que depositan. ¿Para qué? Para liberar fondos y compraran más levacs. No solo eso. Colocó un bono, que se llaman botes, por el equivalente de 3.000 millones de dólares. Ahora, esa gente compró pesos para poder comprar esos bonos. ¿Y dónde están los dólares? Con lo cual, eso es una gran incertidumbre. Y además vendió dólares a futuro. Esa es la primera parte. Es decir, vos hiciste toda una parafernalia enorme y solo lograste que baje un peso. Y no es solo eso, ¿eh? Porque en realidad, cuando vos venís mirando las distintas licitaciones de levacs, todas las licitaciones, el 20% no se renovaba. Y en este caso, misteriosamente, se renovaron el 100%. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana, las autoridades del gobierno se cerraron con los bancos, con los fondos de comunes de inversión y con ANSES para asegurar la renovación total. Y eso, digamos, eso, si las levacs cotizaran, ¿sí? Y tuvieran calificación crediticia internacional, estaríamos en un default selectivo. Porque esa negociación no se hace voluntariamente. Se hace contra el aparato represivo del Estado. Y te lo hago con un ejemplo bien fácil. Suponete tus ahorros de toda tu vida, ¿sí? Que lo vas a usar en tu retiro. En el medio de la corrida cambiaria, ¿vos comprarías dólares o vas a especular con tasa de interés? ¿Qué estaba pasando? Todos te estaban comprando dólares. ¿Y qué hizo el ANSES? ¿Te renueva las levacs? O sea, ¿qué hizo? Entregó el patrimonio de los jubilados. ¿Cómo? Y entonces, ¿esto era cambiemos? O sea, Dios, esas eran las mismas cosas que uno le podía criticar a Bocio, que prestaba a tasas por debajo de la inflación. Pero en la conferencia de prensa, el ministro Caputo dijo, cuando le hicieron esa pregunta puntualmente, si algún ente del Estado había comprado, dijo que ninguno. No, renuevan, renuevan. O sea, no habría que hacer que renuevan. La verdad es que es un negocio. ¿Un negocio qué? ¿Un negocio qué? No, a ver, digamos. A ver, quiero que quede bien claro esto. Si vos tenés un fondo de inversión de afuera y tenías que entrar hoy a renovarle Vax, te echaban. ¿Sabés por qué? Porque esa negociación que hubo en el fin de semana no es mercado, es por fuera del mercado. Eso, digo, podés preguntarle a los especialistas en deuda, si no me querés creer a mí, y ¿sabés qué? Eso sería un default selectivo. No es un default selectivo, básicamente, porque las levantas no cotizan afuera. Por favor, por favor. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Otra visión de otro economista, sí. Bueno, yo creo que hay que ver cómo llegamos hasta acá, que eso me parece que es lo más importante. Y llegamos hasta acá porque el gobierno actual, en las elecciones del 2015, no dijo qué es lo que estaba pasando. Pusieron globos de colores, globos amarillos, muchas sonrisas, y ganaron las elecciones, tirando buena onda. Cuando empieza el gobernar... Eso es lo que se me alconían. Eso es cierto punto, sí. Es una realidad. Cuando empieza el gobierno, tampoco lo dijo, no empezaron a hacer las cosas que tenían que hacer. Yo lo dije acá en el programa este, en el 2016, le dije que tenemos un déficit fiscal de 7%, que si seguíamos así, vamos a tener un default en 4 años. Y si vos mirás lo que está pasando, hasta el año pasado, el déficit fiscal continuó en 7%, con lo cual todavía no había bajado nada. Ahora empieza a bajar un poco, porque siempre el gobierno mira el déficit primario. Pero ¿qué es el déficit primario? Cuando vos llegás a déficit cero del déficit primario, es que todavía ni siquiera empezaste a pagar los intereses. Es decir, que no pagamos los intereses, seguimos acumulando deuda. El gobierno quiso hacer un programa muy suave, para ir ajustando muy suavemente, para no tener costo social, y poder ganar las elecciones del año pasado, que ganó. Pero ¿cuál es el problema? Que no se hicieron ninguna de las reformas profundas que requiere la Argentina. Y como no se hicieron las reformas profundas que requiere la Argentina, no vienen las inversiones. Y como no vienen las inversiones, entonces la economía no crece. Porque te aclaro que Argentina está en esta inflación, es decir, en recesión con inflación, desde el año 2011. ¿Le puedo preguntar quién dice que ese es el plan? ¿Que eso es lo que hay que hacer? Porque en definitiva, da la impresión que si el presidente no hace lo que le están pidiendo a los mercados, los mercados reaccionan, como si fuera la economía la que domina. Y hoy quedó claro que lo que manda es la política. Que lo que tuvo el gobierno es una crisis política. Perdón, me parece que no. Lo que hay es una crisis económica. El tema es muy simple. Pero evalúenlo ustedes. Dejame decirme, es muy simple. Argentina tiene 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado, y 8 millones de personas que están trabajando en el sector privado formal. No cierran los números. Hace 15 años atrás eran 7 y 7. Ahora es 22 a 8. Eso te da un déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tomás 30 mil millones de dólares del exterior, seguimos viviendo bastante bien. Pero ahora del exterior, es como vivir de la tarjeta de crédito. Estás en tu casa, vivir de prestado con la tarjeta de crédito. Ahora te llamó el banco y te dijo, ¿sabes qué? El límite de tu tarjeta se acabó. No podés gastar más con la tarjeta. A ver si me dice descompensa. Claro, porque hay un punto, yo comparto plenamente con lo que está diciendo Agustín, y verdaderamente uno toma conciencia de la jodida que la tenemos los argentinos cuando empiezan personas a decir que acá el tema es político. Vamos a esto. El 28 de diciembre, la política, ¿sabes qué? Con Marcos Peña a la cabeza, se lo llevó puesto el presidente del Banco Central. Lo apretaron para que llevara la tasa de interés a niveles del 20%, o sea, obviamente, digamos, de manera escalona. Mirá lo que trajo esa decisión donde la política se la puso a la economía. ¿Usted cree que Marcos Peña representará la política de mi ley? A ver, déjame terminar el argumento, porque encima que eso es un bruto que empobrece a los argentinos, digamos, por lo menos se escucha. Entonces, mirá lo que pasó desde ese momento. La devaluación de la moneda desde ese momento fue del 50%, cosa que castiga a los pobres y a los indigentes. O sea, están aumentando la pobreza y la indigencia. Se perdieron, a pesar de devaluar 50%, se perdieron más de 9.000 millones de dólares de reservas. Como si todo eso fuera poco, la inflación se aceleró en más de 10 puntos. Y la tasa, que era por lo que apretaron al presidente del Banco Central para bajarla, llegó a tocar un pico del 100%. Y ayer, en esta licitación de hoy, se cerró en 40. Mirá qué genial idea la política. Cada vez que la política gana, ¿sabes qué significa? Que desconocen la economía. ¿Sabes lo que creen? Que la ley de la gravedad no existe. Entonces, hacen al pueblo subir a un piso 500, lo mandan a caer y mientras que va cayendo dicen, ¿viste que no aplica? Después, claro, en el último minuto queda hecho un huevo frito. Pero no, claro, eso seguro que fue la culpa de otros. Así son. Y os viven proponiendo cosas irracionales. O sea, no, la ley de gravedad existe, ¿sabes lo que pasa? Y con el pensamiento tuyo es el que nos hunde como país porque vivís de espaldas de la reducción de presupuesto. Perdón, disculpenme, usted está negando la transformación que se genera con la política y eso me parece peligrosísimo. Sí, nos empobreció a todos. Marcos Peña no representa la política de este gobierno. Ah, ¿no? ¿A qué representa? Seguro que un economista, ¿no? Porque una bestia que hizo eso, yo lo saco pero a patadas en el traste. Pero Mauro, ¿cómo que no...? ¿No quién representa? Pero perdónenme. El señor es humorista, el señor es humorista. El señor es humorista, porque yo no se leo lo por bárbaro. ¿Usted parece más humorista que yo? No, pero las pelotudeces que decís, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Bueno, mire, yo me confuso correctamente y no lo estoy insultando. No, pero que estás ofendiendo a la ley de la gravedad por poco. Acabamos de describir una situación. Entró muy arriba igual. Acabamos de describir. No, pero vos escuchaste lo que dijo. Acabamos de describir una situación. A ver un minuto, ¿pero cómo haces para dialogar con un irracional? El señor te dice que dos más dos es 57.840. Por favor, la señorita ganadora del Grammy no lo puede creer. A ver. No, a mí me dijeron que venía el show más dinámico y picante de debate en la Argentina. Ahora veo por qué, ahora veo por qué. Pero yo les quiero decir una cosa. A todos ustedes acá en el show y a los que están en su casa, y a vos, Santi. Sí, por favor. Yo viajo mucho, yo vengo de lejos y soy argentina. ¿De qué lugar? Soy de La Plata. De La Plata, por favor. Y la verdad es que visto desde lejos... ¿Vos te fuiste en el año 2001, en plena crisis? Pasé dos años desempleada y en el 2003 me fui. Me gradué en el 2001 con una maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. Y lo que pasó, que les quiero decir a todos ustedes, me encanta la pasión con la que discuten, así somos los argentinos realmente. Pero visto de lejos, la grieta que nos separa a nosotros los argentinos, ¿saben qué? No es tan grande. Nosotros no tenemos divisiones raciales, religiosas, catástrofes naturales, problemas que en otros países, sobrevivir una herencia en la cual hubo una esclavitud. Entonces, la grieta que tenemos nosotros en Argentina se define con una pregunta. ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Yo vivo en Estados Unidos, donde hay otra grieta, y es más profunda y más cruel. Porque la grieta que hay en Estados Unidos ahora mismo con Trump es, ¿quién se merece ser parte de este país? A ver, mostrame tu color de piel, a ver, mostrame tu herencia cultural. Es cierto lo que decís, Gaby. Sí. Una persona el otro día que viaja mucho por el mundo, una persona muy inteligente, me dijo más o menos lo mismo. Dice, en la Argentina tenemos muchos problemas, pero no crean que es el único lugar del mundo donde pasan cosas tremendamente graves en países desarrollados con economías mucho más estables que la nuestra. Ahora, el tema es cómo vamos a hacer para resolver lo que nos pasa. La grieta que es funcional a ambos bandos políticos, ¿no? En eso coincidimos. Bueno, ¿me permites decir algo? Yo estaba diciendo, tenemos un problema. Lo primero que tengo que decir es estar de aclaro entre todos, tenemos un problema. El problema es que no tenemos plata para pagar lo que estamos gastando. Ahora, tenemos la última bala. La última bala es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Es bueno o malo? Es muy simple. Si no viene el Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer un ajuste de golpe, porque no vas a tener plata para pagar lo que estamos pagando. Pero, Agustín, después del fondo... Pero no es el Fondo Monetario Internacional que va a venir acá. Vamos a hacer un poco, chicos, por favor, sí. El ajuste, en algún momento, también tenemos que definir como sociedad, más allá de quien sea presidente, porque algún día tendrá que venir un presidente que no piense en la reelección o formar parte de un bronce, para que haga las transformaciones, porque ¿cuándo vamos a hacer eso? Absolutamente. Entonces, lo que yo digo es la última bala, la última bala que nos da el fondo es para hacer una transformación de todas las reformas estructurales que requiere la Argentina sin demasiado costo social. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la reforma del Estado, la reforma laboral, tenemos que hacer la reforma impositiva. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Solamente la isla de Comoros pagan más impuestos a las empresas que en Argentina. ¿Por qué no viene una lluvia de inversiones? Porque los estafamos. Es inviable. A ver, ¿cómo le vas a mí? Bueno, no, si hace mucho que no estacen el programa. Miren, tenemos un problema que son las de BAC hoy. Lo principal son las de BAC. Hace 10 días venimos hablando cómo pagamos las de BAC. ¿Quiénes son los tenedores de las de BAC? Fondos buitres, los bancos. Los bancos que pusieron inclusive hasta el 40%. En el mundo, en el mundo los intereses son el 2% o el 3%. Acá vienen y cobran el 40%. Bueno, es un riesgo que tienen que tener. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Le vamos a pedir plata al fondo para pagarle a los fondos buitres, a los bancos? No, no hay que pedirle al fondo, porque el fondo, ¿qué? Es más perjudicar a los de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, hagámosle un paga a Dios a las de BAC, con un pago a 10 años, con un bono, con lo mismo que nos va a cobrar a nosotros. ¿Van a venir todas las inversiones de afuera? Con los mismos intereses que nos cobra el fondo a nosotros. Se ríen, mire. ¿Le hacemos un buitre? ¿Qué es eso? A ver, por favor. ¿Tiene que terminar? ¿No me deja terminar? Nosotros debemos al fondo, debemos a las de BAC. Si ya lo estamos debiendo, vamos a pedir plata para pagar a las de BAC, nos pidamos al fondo, nos trajamos. Ya al que le debemos, démosle un bono a 10 años, que son los bancos, no necesitan la plata. ¿Tiene la gente la de BAC? Formemos una comisión. El 70% de las de BAC se está en manos de la gente. ¿Tiene el fondo de inversión de los bancos? Tranquilo, tranquilo, por favor, tranquilo. Es muy pasional. Estos son 876, me parece. 876. Por favor, por favor, déjelo terminar al señor. Sí, adelante. Ya cobraste vos, ya cobraste. No cobré, pero no te autorizan de ciudad. Hoy es día 15, ya cobraste. Aguantate con tu silencio. ¿Por qué me voy a aguantar con mi silencio de ignorancia? Un segundo. Pero trabaja un día para la gente. No, por favor. No podés mentir a la gente como le estás mintiendo. Este mes ya cobraste vos, ya cobraste. No, Santiago, tranquilo. Se renoó, se renoó. Vos me conoces. Cuidado porque, sí. Te meto en el hechazo. Por favor, por favor. Nosotros estamos debiendo muchísimo, 60, 70 mil millones de dólares. ¿Queremos pedirle al fondo para pagarle a otro tipo? Si ya la están acá con la timba. Aparte, el que viene a poner la plata al 40%. Cuando la plata en el mundo vale el 2, 3%, sabe que corre riesgo. Hagámosles un bono, paguémosle, formemos una comisión. Un vale por, un vale por. Usted trabaja con Rodriguesa, ¿no? Formemos una comisión, formemos una comisión para todos aquellos que realmente necesitan, son jubilados, y a esos paguémosle. Y no traigamos al fondo. Porque traer al fondo, sabemos lo que es, es más perjudicar a los de abajo. Hoy, hoy en la provincia, ya está el trueque. Ya está el trueque. Gente que no tiene trabajo. El mismo jefe de policía dijo, mirá, el terrorismo que hay es por la falta de comida que hay. Y lo avaló el jefe de policía de la capital. El problema que tenemos de la gran seguridad es ese. La gente no tiene trabajo. Están echando gente de todos lados. Nos estamos preocupando por las levadas y no nos preocupamos porque no puede comer. Las mujeres, perdóneme, las mujeres en la matanza, todos los sábados, traen los chicos porque los hombres ya desertaron. Cuatro o cinco chicos tiran en las plazas, tiran una sábana, algo así. Y están en el trueque para comer. Lo que pasa es que lo que está diciendo es muy grave lo que está diciendo. Default, a ver, Default tuvimos en el 2002. No, no es Default. A ver, es Default. Es Default. Es Default. La más fuerte de la historia argentina fue, generó un desastre, Default del 2002. También estuvimos durante toda la década del 80 en Default. O sea, la pasamos tremendamente mal. Ese es el primer punto. Con lo cual, lo que propone, digamos, Samit, es peor que tirarle un piromanía con un incendio. O sea, es peor que Nerón. O sea, multiplicaría a los pobres en escala descalofriante. Y además nadie invertiría más un mango. No, no, con el fondo viniendo a cámara está bien los pobres. Y lo otro, y lo otro, sí, y lo otro, que me encanta el punto que hace la periodista, pero nosotros sí tenemos una grieta y es la grieta más violenta de todas que existe en todas partes, pero en ningún lado como acá. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política, ¿sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo. Y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que remar más... ¿Quiénes son los parásitos? Los políticos. La corporación política. No, no, no. Exacto. Ustedes, sí. Ustedes son los parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Lo confunden con ustedes? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? También, es obvio. Ah, muy bien, Javier, gracias, gracias, Javier. Los políticos acá, digamos, son de lo peor. A ver, ¿qué le va a preguntar a los políticos? A ver, diputada, ¿por qué? La verdad que había que preguntarle a Javier qué haría él, porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de actividad. Vivo dando mi programa económico. Nunca tuviste un rol para resolver nada. Lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Bueno, esa es la típica que dicen ustedes. Javier, nunca tuviste la oportunidad. No dirigiste ni una plomería, Javier. Mentira, yo propuse un montón de cosas. Lo que pasa es que ustedes, si no es las que les gustan a ustedes, que les pasa la plata por sus porosas manos, no les gusta. A ver, la responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. La responsabilidad que tenés, mirá el desastre que está llevando el país. Dale, esa es la responsabilidad. Vamos a darme las propias. Cuando estás ahí, en el estazo de gradualismo, dale. Esa es la responsabilidad tuya. Por favor. Javier, nunca, nunca. Dejame agarrar un poco. Sí, dale, dale. Gracias. Sí, señores, yo les quiero decir que el Grammy PSD debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepasen la Revolver. Arma un partido político. No, no, no. Porque seguro que ustedes, los políticos, la tienen revelada. A ver, el partido de los políticos, la hacen las elecciones. Y se pueden resolver más los problemas. El tema es que no se entiende. Pará, creo que... A ver, estamos los que laburamos y generamos riqueza. Yo vos no te vi laburar nunca. Están los parásitos como esos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, justo. A vos no te vi laburar nunca. A vos no te vi laburar nunca. A vos no te vi laburar nunca. A vos no te vi laburar nunca, Javier. A vos no te vi laburar nunca, Javier. Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar en los programas. Viste siempre la política inútil. Lo único que haces es gritar en los programas. Chupa sangre. Es lo único que haces. Y viva el contribuyente. Basta, basta, basta. Vamos a ordenar. Está todo cortado. Cortado. A ver. Un médico a la derecha. Por favor. Tranquilo, tranquilo. Sin palabras, sin palabras. Dale, pará. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Por favor, por favor. A ver, diputado, allá voy. A ver si haces que no hay un parásito como nunca. Un médico a la izquierda, por favor. Vamos, Javier. Vamos, Javier. Vamos, Javier. No laburaste nunca, Javier. ¿Sabés que di una conferencia hace poco al Consejo Profesional? Inútil. Lo único que haces hablando. Javier, di una conferencia hace poco. Por favor, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Por culpa de eso. Pero pará un minuto, pará un minuto. Por culpa como tengo vos que hablan. A ver, diputado. Que nos involucra. Que nos involucra. A ver. A ver. A ver. Contar a la gente que robó los que generaste. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nosotros ahora que pagamos a ustedes. Tranquilo, tranquilo. Te brotás. Dale, contar a la gente que ríe esa generación. Un minuto, diputado. Diputado, diputado. Diputado. Por favor, con respeto, señores. Por favor. Es la falta de respeto como los afonados con los impuestos. Es la presión fiscal más alta del mundo. Para tener a estos políticos de mierda que los hunden. Vamos. Eso es robo. A ver, el tema es el siguiente. Regalados son caros. A ver, por favor. Regalados son caros. Basta, Miley. Un error vocal para este muchacho, por favor. Nunca pasa de esto. Pará. Lo que intenta, me parece que decir, expresar con su manera, Miley, es que es cierto que hay una clase dirigente. Yo ayer decía más o menos lo mismo de una manera un poco más civilizada. Es cierto, sin puntualizar, porque hay gente muy valiosa, no hay que generalizar, lo que ya todos sabemos, pero es cierto que la política nos debe respuestas. Tenemos uno de los países que más tributan en el mundo y hace muchísimos años que convivimos con un nivel de inflación y de pobreza que son prácticamente únicos en el mundo. Hay gente, repito, que ha hecho las cosas relativamente bien, hay gente con mejor gestión que otra, pero a grandes rasgos la política tiene muchas respuestas para darnos. Diputado, sin puntualizar y sin generalizar porque no está bien. Yo no lo quiero hacer puntual con usted, pero usted está de acuerdo que los números son alarmantes, diputado. Aparte, no tomo con algo personal, he discutido muchísimas veces con Javier, sé cómo piensa, no coincido en nada. Estoy en las antípodas de todo lo que piensa él, desde la política, desde la economía, pero lo que digo es que es muy fácil criticar sin involucrarse. Lo que tiene que hacer él, si critica tanto, es que se involucre. Eso es con Cristina Kirchner, que forme un partido y que gane las elecciones. Y si no quiere hacer un partido, que se meta en un partido. Por él habla de su lugar, como economista, sí, ¿no? Sí, pero no, pero es muy fácil decir, esto es culpa de la política. Mira, es culpa de un montón de cosas. No es fácil cuando uno paga la mitad o que gana el impuesto. No, todos la pagamos, por supuesto, yo también la pago. Por eso, y así debe ser, pero uno que espera el resultado. Hay un montón de cosas para hacer una evaluación de lo que... Creo que las turbulencias, como las de ahora, son para hacer evaluaciones. Total. Son oportunidades, ¿no? Son oportunidades de pensar en que seguramente hay que escuchar más a la gente, por supuesto, son cosas que hay que hacer, hay que mejorar la comunicación. También hay que pensar, digamos, de este momento, corregir el tipo de cambio nos va a ayudar a mejorar la promoción de las exportaciones. Tenemos un déficit comercial muy importante y esto tiene que ver con que tenemos un problema con las exportaciones. Esperemos que esta modificación del tipo de cambio ayude a mejorarlo, pero también tenemos que pensar qué pasa con las importaciones. Y en ese marco, bueno, hubo estos días, hubo apoyo de muchos países, justamente, que mandaron apoyo. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para cuando nosotros, de alguna manera, analizamos qué pasa con las impo que recibimos. También analizar, hoy Marcos Peña anunció un gran acuerdo nacional. Bueno, me parece que es una buena posibilidad para debatir y dialogar. No te salió esa idea. El tema de juntarnos es un buen ejemplo. ¿Sabés dónde estamos dando? En el debate del aborto, por ejemplo. Nosotros en el debate del aborto lo estamos haciendo de una manera transversal. No, no, perdón. Ajustarse. Ajustarse. A ver, señores. Es un día clave para el gobierno. Hasta ahora, en el momento, las cosas están calmas, pero ¿cómo lo ves? Tenía que saber, Peña, que cuando uno asume las riendas de un gobierno, no asume para echarle la culpa a los gobernados. Asume para solucionarle los problemas. Si no tiene la capacidad de solucionar los problemas, para que nos eche la culpa no hace falta pena. O sea, estamos entre nosotros en un bar. Por más plata que se pida, si no se termina con el gasto al divino botón, el subsidio, el ñoqui, aparatos, atorrantes, vagos, inservibles, vamos a seguir pidiendo plata prestada. Es como una casa donde vos tenés nueve que no labura ni uno que labura. Por más que nos preste la tía Aguita, todos los meses vas a tener que prestar porque nunca alcanza. Y nunca vamos a salir porque somos argentinos. Si no, no sería Argentina, sería Estados Unidos. Estamos condenados al quilombo, al conventillo. Somos conventilleros. Siempre tenemos que estar rompiendo procesos de mayo, cortando la 9 de julio, arrancando fichas, haciendo piquetes, haciendo escraches. Es hora de decir lo políticamente correcto. Porque con lo políticamente correcto lo único que hicimos fue ser serviles y cómplices de los ladrones y los delincuentes. A ver, ¿qué es lo que se dice? Naturalmente que coincido. O sea, sin lugar a dudas coincido. Y, digamos, por ejemplo, veamos esto. Porque esto ahora hay que mirarlo con mucha responsabilidad. Lo que estaba, por ejemplo, describiendo recién Agustín con lo que tiene que ver haber ido al fondo. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es reconocer que su estrategia de este gradualismo a velocidad de tortuga embarazada fracasó. ¿Y cómo lo hace más rápido en esta sociedad? Bueno, exactamente. Bueno, está bien. Bueno, yo hice una propuesta. De hecho, la describí acá, la propuesta. O sea, digo, si querés, la hago de vuelta. ¿Querés que la haga de vuelta? No, yo sabía. Hoy ratificó el rumbo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, fíjate esto. Cuando vos te quedaste sin financiamiento y estás en el medio de una crisis, digamos, porque acá hay una crisis, aunque no lo quieren reconocer. Cuando vos haces el ajuste en un contexto así, siempre es recesivo. Porque lo que vos tenés de ahorro no lo vas a compensar de inversión. Con lo cual, la Argentina va este año a tener caída del nivel de actividad, del empleo, del salario real, va a aumentar la indigencia, va a aumentar la inflación. ¿De cuánto va a ser? Mirá, la inflación, por ejemplo, cuando vos tomás los datos de hoy, para que veas cómo se está acelerando, la de los últimos 12 meses es 26. Si tomás el último cuatrimestre y la anualizás, te da 32. Y si tomás el último dato y la anualizás, estás en 39. O sea, que la inflación se está acelerando mucho. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Hoy, el financiamiento que nos está dando el Fondo Monetario es para financiar lo que llamaba Agustín el resultado primario. Y nos tendríamos que ir a buscar al mundo 35.000 millones. Como no nos van a prestar, tendríamos que ir a hacer un ajuste más fuerte para que nos alcance esa plata del fondo. ¿Sabés qué es lo importante? Que ahora, digamos, va a haber que pagar costos. ¿Sabés qué? Pero es mejor pagar ese costo que pagar una crisis que va a ser tremendamente peor para toda la sociedad. No, no, no. Yo creo que antes de hablar por el fondo, hay que hacer tres preguntas primero. ¿Cuánta plata realmente tenemos en el Banco Central en dólares? Primera pregunta. Segunda pregunta. Lo vimos en los dos últimos años, dos años y medio, a Caputo, pedir plata a todos los tiempos. A tres meses, tres días y a cien años. ¿Cuánto se pidió? ¿Cuánto estamos debiendo? Cien mil. Y la tercera pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Quién se la llevó? Después hablemos del fondo. ¿Cómo? ¿Seguimos pidiendo plata? ¿Lo que tenemos que hacer con esta plata? Y no decimos nada. ¿La plata que se pidió dos años y medio? ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto hay en el banco? Son tres preguntas primero. ¿A dónde está esa plata? ¿Cuánto debemos? Pero, perdón. Esas preguntas, Alberto, las sabe todo el mundo. Todo el mundo. Pagó el déficit fiscal. Perdón. Si no pedimos esa plata. O si no emitimos, como emitíamos antes, tenemos un montón de gente que está afuera. No, no lo sabe todo el mundo. Mentira. ¿Cómo que no lo sabe todo el mundo? Mentira. Perdón, los economistas. ¿Para qué se está por compensar el dinero a Franco? Mentira, no lo sabe nadie. Necesito una ambulancia hoy. ¿Cuánto plata hay en el banco? A ver, tranquilo, Samitivo. ¿Vos qué sabés? Escúchale, señora Samitiva. Perdón, perdón. ¿Cuánto tenemos? 55 mil millones de dólares. Mentira. Bueno, tío, el dato es ese y vos decís mentira. Hay más que van a los gobiernos, sin duda. A ver, por favor. No, ya, son legítimas estas. ¿Cuánto hay? Si tenemos 55 mil millones de dólares, ¿por qué vamos al fondo? Pero si tenemos realmente, en efectivo, 55 mil millones, a los economistas le digo yo. Si tenemos 55 mil millones, ¿para qué vamos a ir al fondo? ¿Cuánto gana usted? Para no sacar la plata y vamos al fondo. A ver, Samitivo. Sí, alcanza. Hagámosle un bono. Hagámosle un bono a los que no le alcanzó porque no pagaba 50 mil millones. Nos están faltando 65 mil millones de dólares. ¿Vos dijiste que no era político esto? A ver. ¿Cómo? ¿Vos dijiste que no era político? No, no, yo no dije que no era político. Yo iba al revés, que necesitás un acuerdo político. Argentina tiene que ir a un pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Yo lo escuché mil veces. ¿Pero sabes qué pasa? Yo quiero mencionar algunas cosas. Oye, a ver, nosotros tenemos algunos problemas tremendos. Disculpe, sí, por favor. ¿Se lo sabe? Pará, pará, porque el que dijo de la política fue el él, es la antipolítica. Sí, yo digo, hago focos, digamos, desde el análisis económico y es el problema más grande, pero digamos, sobre esta división de la sociedad que yo hago. Pero, por ejemplo, a mí, digamos, una de las cosas que me sorprende de lo que dijo Carrió, en franca contradicción con lo que dijo en el primer video, ella se llena hablando de la boca de la República, ¿no? Y cuando pusieron el primer video, ella dijo que tenía la lista de compradores y vendedores. O sea, quiere decir que usa el aparato represivo del Estado para perseguir a aquel que quiere tomar una decisión de inversión. O sea, ¿cómo? Digamos, eso, digamos, va contra las libertades individuales, eso va contra la República. Después, vos lo señalaste muy bien. ¿Qué sería el aparato represivo del Estado? ¿Qué pensás que van a encarcelar? Y usa información del Estado para ver qué estás comprando, qué estás vendiendo para perseguirte. Y eso no está bien. Pero vos te pensás que el gobierno... Eso hacía el interés. Bueno, para, 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 para. Para así, ustedes ya saben, a ustedes les encanta meterle la mano a la negociación. Después vamos a otro punto, se metió con Trump, compara a Trump con Hitler, y sucede que el fondo tiene el poder de esto, Estados Unidos, es una cosa de loco. Y después quiero hacer un comentario sobre Gustavo. Gustavo, cuando habló de los precios, lo tengo que mencionar, dijo, no, acá hay que controlar precios. Hay medidas excepcionales que hay que tomar en momentos excepcionales. Un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, hace un raconto desde el año 2.800 antes de Cristo, siempre que controlaste precios, nunca funcionó. ¿Sabés por qué suben los precios acá? Porque el Banco Central emite al 30%. ¿Y sabés por qué emite al 30%? Porque tiene que financiar a la política. Listo. La verdad que reducir todo al costo de la política es de un infantilismo que demuestra como mi ley se peinan los pelos, esta es la realidad. Me parece que hay que ser más serios, analizar la situación de la Argentina. A usted le envíe un poco la caballera igual, ¿eh? Sí, ahí se están poniendo las chapas y lo que él mira. La Argentina, 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 la Argentina es un país que es un país en condiciones de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la da, por ejemplo, que tenemos 12 millones de pobres, no de ahora, sino hace varios años. Y por lo tanto, cualquier cuestión que tomes, tenés que te considerar esa situación. No podés libremente decir, hay que ajustar, hay que reducir los costos, porque en realidad tenemos 12 millones de pobres. Por eso nosotros votamos un presupuesto donde el 76% del presupuesto está destinado a inversión social. Como decía Lilita, somos el país, el gobierno que más se ha invertido en situaciones sociales. Es más, mañana empezamos a tratar un proyecto para urbanizar las más de 3.000 villas que hay en la Argentina. Sí, está bien, pero todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hace que, digamos... Espero que me hable que hacer alguna pregunta. Déjame terminar la idea solamente, un segundito. Y por eso, Marcos Peña, cuando planteó lo del gran acuerdo nacional, lo planteó justamente para debatir el presupuesto el año que viene, que tiene que considerar todas estas variables. Con los trabajadores. Con los trabajadores, sin duda. Yo pregunto, cuando yo decía respecto de los que hoy perdieron en esa pulsiada política, Lopetegui y Mario Quintana, que yo creo que no pisaron un barrio del conurbano en su vida, ¿tienen alguna diferencia con Larreta o con Vidal? ¿Cuál es la diferencia? Pero Quintana es la culpa propia. Pero que Larreta y Vidal, por lo menos, conocen, toman contacto con la gente que tienen que gobernar. Entienden de la problemática social que viven hoy millones de argentinos, te guste o no te guste, los hayas votado o no los hayas votado. Y para transformar, te tienen que votar, mi ley. Sí. ¿Entendés eso vos? Porque si no viene otra etapa cura de la Argentina. Es muy interesante. Igual, para coincidir con lo que dice Mauro. Alguien tiene que... No, está bien, pero a ver, vamos a poner las cosas en números. Pero vos querés un país que no existe, mi ley. No, 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 no es cierto. A ver, yo soy partidario de la libertad económica, hay países que son más libres que los reprimidos y son ocho veces más ricos. ¿Quién gobierna? ¿Qué país? Por ejemplo, podés tener Hong Kong, digamos, podés tener, digamos, Suiza, países que son libres económicamente y les va bárbaro. Entonces, digamos, tenés el caso de Irlanda, tenés el caso de Australia, tenés el caso de Nueva Irlanda, mirá todos los casos que tenés de que funcionan las ideas que yo propongo. Ahora, ¿sabés lo que es cierto? Vos sabés que desde el año 70 en adelante, cuando nosotros todavía teníamos un PIB per cápita más alto que el de Japón, el sector público nacional, no el consolidado, el nacional, ¿sí? Vos sabés que se triplicó y el número de pobres se multiplicó por seis. Es decir, agrandar el tamaño del Estado es multiplicar los pobres. Es decir, y después de Lipovetsky plantea el falso dilema que planteó el Chanta de Prat-Gay, que, digamos, el shock es recesivo. Eso es falso. Toda la evidencia empírica de Argentina del 52 en adelante dice que todos los programas de shock, sacando solamente el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, ¿sí? Vos sabés que el de la tablita cambiaria, el de Martínez de Ose, es igual a este. Todos terminaron mal. Entonces, no hay dilema. O sea, no les gusta tocar la plata de ellos. ¿Vos decís que Martínez de Ose no hizo la política de shock? Andá, andá y revisa los archivos. Vamos, no. Política gradualista hizo. Vamos, no. Ah, Martínez. Vamos, no. Andá y escuchá los archivos. ¿Cómo podemos buscar los archivos para que quede claro? Miles de trabajadores en la calle con la dictadura. ¿Sabés qué, Daniel? Tranquilo, vamos a hacerlo así porque no lo van a encontrar ahora los videos. ¿Dónde viviste, Miley? ¿Dónde estabas en la dictadura? Yo voy a subir el video de Martínez de Ose, que ya lo he subido otras veces. Por Dios, Miley. Y que vean lo que dicen miles de trabajadores en la calle. Miles. Miles de trabajadores en la calle con la dictadura. Lo mismo que dice este gobierno. Lo mismo. Las mismas palabras de Martínez de Ose son las mismas que dice este gobierno. No, Miley. Exacto. Sí, a ver. En dos años y un poquito más, el peso se ha devaluado 100%. Macri lo recibió en 13 y está en casi 26. ¿Cómo es posible que el equipo económico de Macri haya fracasado de esta manera? No ha cumplido la meta en el déficit fiscal. No ha cumplido la meta en la inflación. La Argentina no es una economía competitiva. Está cerrada al mundo. Los inversores han dejado de creer en Macri. Se han llevado su dinero. Y entonces el peso se sigue devaluando. Porque nadie quiere ahorrar en pesos. Nadie da la impresión de que los argentinos, la enorme mayoría, así lo dice la última encuesta, han dejado de creer en Macri. ¿Qué ha salido a decir el equipo económico de Macri? Bueno, como no hemos podido equilibrar las cuentas y cumplir nuestras metas, le vamos a pedir dinero al Fondo Monetario. 30 mil millones de dólares. A la señora Lagarde. Pero bueno, pedir plata prestada no es gobernar bien. Gobernar bien es hacer las reformas de fondo. Y en la Argentina hay un Estado elefantiásico, gigantesco, hipertrofiado, que hay que adelgazar. Hay que recortar los gastos públicos. Hay que despedir empleados públicos, ñoquis. El peso chileno no se ha devaluado. Se ha apreciado con respecto al dólar. El sol peruano se ha fortalecido con respecto al dólar. Entonces, los chilenos, la moneda se fortalece, es estable, se aprecia respecto al dólar. Los peruanos, el sol, lo mismo. ¿Por qué los argentinos no lo pueden hacer? Por querer el gradualismo, poquito a poquito, despacito, sin que te duela. Ni funcionó el plan gradualista, ni va a ganar en octubre del próximo año la reelección. La va a perder. Como van las cosas, la va a perder. Por favor, por favor. Claro, el tema... Tengo el video de Martínez Dios que demuestra... Por favor, señor. El tema es el diagnóstico. El tema es el diagnóstico. Estaba haciendo un video en mi Instagram, en arroba santi al moro en Instagram, de la peluca de Milay. Que no es peluca. No es peluca. Bueno, para derecho a réplica que doy y después ponemos las máscaras. Después ponemos más máscaras. Sí, sin careta. A ver. Vos habés dicho que contextualicemos, Milay, por favor. No, básicamente lo que yo digo es que cuando ustedes escuchan a los miembros de este gobierno hablar del gradualismo, es idénticamente igual, ¿sí? Digamos, a lo que decía Martínez Dios. Bravo. Digamos, estoy tratando de ver si corre el video. Siete veces, digamos, ¿eh? Justo. Sí, pero... Fortunadamente se trabaja Martínez Dios. Ahí hay play. Ahí va a mandar a la gente a dormir con Martínez Dios. Estamos todos los... Sí, vamos a... Sí. Bueno, ahora no está agarrando... Mejor, mi idea. Estaba funcionando, pero... En internet, igual sí. Pero, digo, está en internet, es un video en el cual, digamos, sí, lo voy a subir para que quede claro, cuando vos escuchás el discurso de Martínez Dios, hablando del gradualismo, es idénticamente igual, idénticamente igual a lo que dice este gobierno. Y además, sería bueno, entonces, que... A ver, ahí arrancó. Y, pero se escucha. Ahí arrancó. No se escucha. A ver. Dura mucho, mirá, ya nos quedan dos minutos. No, no, igual que lo busquen en internet, es imposible. A ver, tenés toda sobada la pantalla, mi ley. Sí, escuchá. El tema es el siguiente, para... Para que lo pago, para que lo pago. Para que lo pago, para que lo pago. Vayan despacio. Hoy durante todo el día se habló de esto. ¿Es verdad que, Marco Peña, te lo preguntó cuando te robó una novia o no es todo bolazo? No, eso es una estupidez. O sea, yo digamos, a ver, vamos a ponerlo... No, vamos a ponerlo en blanco y negro. Yo vivo con mucha pasión la economía. Y cuando yo, digamos, veo cómo cometen errores tan groseros, tan groseros, que lo único que hace es dañar a la gente, el problema está ahí. A ver, cuando vos mirás el reportaje que le hizo Majul el otro día en la cornisa... A ver, vos estás frente a una situación, tuviste que ir al fondo porque fracasó tu estrategia gradualista. Y va con un discurso donde redobla sobre ese punto. Es decir, al otro día, digamos... Necesario. Al otro día tuviste una corrida, se te disparó la tasa, seguiste perdiendo reservas. A ver, el error que cometió Marcos Peña el 28 de diciembre avanzando sobre la independencia del Banco Central nos costó. Porque apretó al Banco Central para que para llevar la tasa... Perdimos 9.000 palos de reservas, saltó 10% de la tasa de inversión. ¿Pero lo de la norma es cierto o no es cierto? No, no es cierto, digamos, o sea... Bueno, mira. No, nada que ver, pero nada que ver. Aparte, digamos, ¿qué me puede sacar Marcos Peña a mí más que impuestos? Vamos, por favor, por favor. Más que impuestos no me puede sacar nada y los impuestos me los saca. Me los saca porque me los saca con el aparato represivo del Estado. ¿La señorita cuestión estaba buena o no? Pero de vuelta, digamos, o sea... ¿Mucho hueso para poco perro o no? A ver, chame, Santi. Mira, mira, mira. Así vamos a terminar todo. A vos te toca esta de carbón. ¿Así vas a pegar vos? ¿Eh? Ya lo sé. Los economistas. Como la casa de papel, ¿eh? Ya se viene. ¡Fárbaro! No te la saques porque si no vas a quedar sin maquillaje. No, quédate así, quédate así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me voy así? Es para irnos a dormir con... Para vos, para vos, Marco Peña. Mirá, mirá, mirá. ¡Se viene el ajuste! ¡Se viene el ajuste! Pará, pará, coño, pará, coño, pará, coño. El fantasma de la B, pero en el asensio. A ver, a ver, a ver. La economía. A ver, coño. Vení, 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 vení. Espérate, pará. Te voy a apuntar de show. Ahora salimos por Panermos, y mirá. Te voy a... ¡Se viene el ajuste! ¡Esto es! ¡Vai a apuntar de la B, pero en el asensio! ¡Vai a apuntar de la B, pero en el asensio! ¡Vai a apuntar de la B, pero en el asensio! Y, digamos, obviamente que voy a contestar. Obviamente, como señalé antes, festejo a Hayek que dice que si los socialistas supieran economía no serían socialistas. De hecho, la teoría de la explotación surge de Rod Vertus. Al considerar que todo el valor que se genera es valor trabajo, obviamente que cualquier cosa que está por fuera de eso, para ellos es explotación. Bueno, hay que contarles que no funciona. Después vino un señor llamado Menger, Hevons y Balra, que crearon la teoría subjetiva del valor y determinaron que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Y, por lo tanto, digamos, es más, mire qué ridículo que es el caso de la teoría del valor trabajo, porque si fuera cierto, digamos, que vos podés sumar costos para lograr determinar un precio, ¿sabés qué? No habría quiebras. Y, sin embargo, es un mundo en el que hay quiebras. O, digamos, o sea, la tasa de igualación de ganancias no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque la dotación de capital trabajo con la que trabajan las empresas son distintas. Es más, mirá a la ridiculez que se llega. Porque, en realidad, si la explotación la genera el empresario, vos fijate que el progreso tecnológico, que como siempre ahorra trabajo, bueno, digamos, ¿qué es lo que va a generar? O sea, estarían yendo en contra de algo que los está beneficiando con la explotación. Por lo tanto, digamos, esto, digamos, fue destruido por von Babert, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek, y autores modernos como Hans Gemma Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Después, digamos, la verdad que esto de acusarme de fascista, digo, lo primero que habría que saber, digo, que hacer este tipo de acusaciones constituye un delito. Pero, digamos, o sea, viniendo de alguien que no sabe teoría económica, digamos, no me preocupa porque no tiene ni idea, digamos, del insulto que acaba de lanzar. Pero, a ver, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista, decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. De hecho, digamos, o sea, yo te voy a pasar una definición del liberalismo para que así cuando, digamos, o sea, nos acusen, nos acusen, por lo menos cosas que tengan sentido, no cosas que no tienen. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente argentino de la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿Sí? Basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda afuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, digamos, no mapea con esa definición, por ejemplo, de los fascistas. Que dicho sea de paso, digamos, el señor Mussolini estaba formado, digamos, en todas estas teorías, digamos, socialistas. Igual que el nacionalsocialismo, sí, que encabezó un asco de ser humano de origen austríaco. Bien, a ver, además. Es una falacia. Entonces, acá lo que hacen los dólares en la Argentina son los sectores del agro que se robaron toda la tierra y cuando están en 6.000 grupos económicos, 85 millones de hectáreas. Entonces, no se fundamenta también sobre mentira. De la campaña de cierre, de la básica. Ya sabemos que no sabés de economía, o sea, yo entiendo, no te das problema. Sí, sé de una economía que vos no tenés idea. ¿Sabés quién aplicó tu plan económico en la Argentina? Rafael Videla. Ese es tu plan económico. Ese es otra falacia. Como 30.000 detenidos desaparecidos por tu plan económico. Porque si el liberalismo es el respeto en el proyecto de vida del prójimo, no se puede coincidir, digamos, con una situación de una dictadura. Es decir, por lo tanto, de vuelta, vuelve a caer en una falacia, vuelve a cometer el mismo delito y a acusarnos. No, te querés te pongo detrás de eso, pero es pasivo puro. Por eso, me te decían, me cansa que tú hagas eso. Vamos a hacer una pausa y terminamos. Hay que reorganizarlo. Pero por eso, digamos, a ver, acá el problema, sí, es el Estado que quiere, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, o sea, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo porque justamente no es... Totalitario es lo que vos defendés, mi ley. Totalitario es lo que vos defendés, que no sea derecho para nadie. Es más, la dictadura se caracterizó por contratar, tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal. Por el libre mercado que vos defendés, no tiene que hacer. Y además, no sé si lo que vos querés. Vos pensás que la economía es un plan abstracto, la deuda para unidad, la congresa, el despido, el desempleo, no hay nada. No hay algo, no hay nada, no hay sociedad. La economía no tiene sociedad. Con todas fallas, digamos, de no comprender ni siquiera cómo funciona, digamos, la economía, lo lamento. Bien, bien, gracias. Gracias, gracias. Hacemos una pausa. No, justamente está hecho para una sociedad. ¿Para qué sociedad? Para el hambre, para la miseria. Porque en la selva no hay liberalismo. No hay derechos sociales. Hay liberalismo en las sociedades más elevadas, donde básicamente se respeta el derecho a los demás. Y además, es exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad a un mejor precio. ¿Qué prójimo? Y eso no es el caso. Si hay amigos que ganan plata, es básicamente porque hay el Estado distorsionando. Es una bendición poder conversar sin tener que conversar obligatoriamente de política. ¿Entendés? Y de política coyuntural. Porque considero, y vos tal vez estás de acuerdo, que hoy la sociedad argentina casi apesta de coyuntura. Todo es coyuntural. Todo es muy pasional. Este es un ciclo que se llama emergencia intelectual. Yo hubiera, pero, hubiera aplaudido si se hubiera discutido alguna idea. ¿Entendés? Y te voy a decir por qué quiero charlar con vos. En los 90, cuando yo llego a París, que yo creía que iba a haber una gran discusión ideológica y demás, las discusiones que despertaban más pasiones, era sobre el psicoanálisis. Y te diría más, sobre el lacanismo, las distintas versiones de Lacan y demás. Ahora, me parece que lo que está más en tema de debate es la cuestión de la economía. y yo lo percibo a partir de un libro que vos seguramente pulverizaste, que es el capital del siglo XXI de Piketty. Que con Piketty pasó lo mismo que pasó con Fukuyama cuando escribió el fin de la historia. En realidad, florecieron y se multiplicaron las devastaciones a Fukuyama como florecieron las impugnaciones al libro de Piketty. Era más difícil escribir lo que escribió Piketty que el cuestionamiento, ¿no es cierto? Y acá, como vos, yo sé que estás en una disciplina económica respetable, que se toma con cáscaras aquí. Casi todo lo que tenga que ver con el liberalismo, libertarianismo, se asocia a lo conservador, se mezcla todo en un enorme emparedado con el concepto del neoliberalismo. Y me parece que es ideal. Vos, yo sé que lo resististe a este Piketty. ¿Qué hace Piketty? Intenta una relectura del capital en el siglo XXI. Y digo algo más y quiero que me echarles voz. En otro tiempo la utopía era la utopía de los lectores apasionados del capital. ¿Te acordás? La lectura del marxista que decía que quería nacionalizar todos los medios de producción. La utopía era la utopía era la dictadura del proletariado. Que eso, escuchame, hubo muchos muertos por esa sentencia, si vos querés. Y hoy sospecho, y te aseguro que no es ninguna provocación, sino simplemente es una invitación a la reflexión. Hoy sospecho que la utopía es la reducción del déficit. Que los utopistas son muchos de los colegas tuyos y vos también, que permanentemente cuando tienen la posibilidad, hablan del gasto público, de la reducción del déficit, de las cuentas y demás. Y ahí entran en contradicción con otros sectores de la política económica. ¿Qué me gustaría ver cómo lo analizas vos? ¿No es cierto? ¿Piquetí o Kicillof? Es decir, ¿Piquetí o Keynes? Y vos, que estás, que te veo en las peleas, en muchos espacios televisivos. Pues a mí me parece que esas peleas tienen que ver fundamentalmente por la cuestión coyuntural. Permanentemente coyuntural, ¿no es cierto? Y acá, salvo que vos quieras pelearte, yo te invito a que me cuentes. Mirá, Jorge, a mí me parece que vos acabás de marcar una agenda verdaderamente formidable. Vos sabés que mi especialidad, como economista, yo soy especialista en temas de crecimiento, con y sin dinero. Con lo cual, esto que vos marcás, el problema de la coyuntura, yo lo sufro a diario. Yo recuerdo haber estado en un programa, y estaba Claudio Suchovic, que entonces en un momento dice, no, no, pero acá hay que discutir crecimiento. Y yo dije, ojalá discutiéramos crecimiento, porque somos cinco solos los que sabemos de crecimiento en serio en este país, y podrían vender conferencias de eso. Ahora digo, no vendo una conferencia de crecimiento. O sea, venderé una cada tanto, pero de eso te puedo asegurar que no podría vivir. Entonces, pero esto tiene que ver con lo que vos decís. Vos fíjate qué tan deformado está el pensamiento en Argentina, que cuál es la obra que da lugar al nacimiento de la economía. La investigación sobre la naturaleza y las causas, las riquezas, las naciones, de Adam Smith. Adam Smith, claro. Claro. ¿Y de qué hablaba Adam Smith? Hablaba en el fondo del crecimiento. ¿Y por qué es importante el crecimiento? ¿Sabés por qué? Ahora me estás hablando de un autor del siglo XVIII, XIX. 1776. 18. Y o tardó 10 años en escribirlo. Prácticamente en simultaneidad con la Revolución Francesa y con la Revolución Americana. Sí, pero vos sabés que... Digamos, no es un cuestionamiento. Desde entonces que yo sé que Adam Smith, o John Stuart Mill, digamos, son los textos básicos que me parece que en algún momento el paso del tiempo tuvo que haberles hecho algo. ¿O no? Mira, esto es muy interesante porque vos sabés que, desde mi punto de vista, Adam Smith es a la economía lo que causa la matemática. Es alguien que escribió 200 años adelantado a su tiempo. En realidad, los economistas volvemos a redescubrir a Adam Smith, concretamente en el año 1986, cuando se publica un artículo de Romer, Paul Romer, que es un derivado de su tesis doctoral en Chicago en 1983, tutoriado por el Premio Nobel de Economía Robert Lucas. Que Robert Lucas, vos sabés que tiene una frase fascinante y está en todos los libros de crecimiento, dice las consecuencias sobre el bienestar humano de este tipo de cuestiones son tan estremecedoras que cuando uno empieza a pensar en esto no puede dejar de pensar en esto, no puede pensar en otra cosa. ¿Vos sabés que cuando yo me topé la primera vez con un libro de crecimiento y vi esa frase, dije la típica frase del profesor que su materia es la más importante. Y cuando me puse a estudiar estos temas la verdad que me apasioné y sinceramente no podés pensar en otra cosa. Yo no te digo que no, no te lo niego, pero todos estos padres del liberalismo, hijos prácticamente de la ilustración, Exactamente. Algunos de los que yo admiré en su momento antes de hacerme católico, estoy hablando de Voltaire, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, la situación cambió enormemente y a vos te parece que los cambios totales que hubo en la situación, en el contexto, no atenta contra las ideas de esas obras, el avance tecnológico. Bueno, es que eso es justamente el punto. En el modelo de... Adam Smith habla del crecimiento y cuando vos mirás los elementos que destaca Adam Smith para el crecimiento, es todo lo que lo explica hoy. Por ejemplo, la presencia de lo que llaman rendimientos crecientes, que básicamente es la idea de la fábrica de alfileres. O sea, la fábrica de alfileres es una persona solo puede hacer, siendo un gran experto, 20 alfileres al día. Ahora, si vos dividís la tarea entre 15 personas, cada uno de ellos hace 5.000. ¿Sí? Es decir, una explosión de productividad. Otra cosa, la importancia del ahorro como mecanismo de acumulación para financiar la inversión, para que aumente el stock de capital per cápita, para que cada uno sea más productivo y por ende, los salarios sean más altos. Por ejemplo, otra cosa que está en Adam Smith, lo que se llama básicamente el learning by doing. Vos vas haciendo tu tarea y cada vez tu productividad va mejorando más. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo a hacerla mejor. Y una de las cosas que vos vas a buscar es que al salario que te pagan, tratar de bajar la cantidad de laburo que le pones, porque eso implica para vos un aumento de salario. Entonces, ¿qué viene? Vos le buscas la vuelta para hacerlo mejor en menos tiempo. Aparece el progreso tecnológico. Es decir, cuando vos mirás a Adam Smith, o sea, el rol de los mercados libres, un Estado chiquitito, es decir... Perdóname, deformación profesional tal vez y porque no lo encuentro separado de las ciencias sociales. Vos me estás hablando de toda una etapa del pensamiento liberal. Si vos querés que estaba sujeto, si vos querés, al poder del Reino Unido, al poder de lo que era Inglaterra. Inglaterra se produce un cambio de mano bastante notable un siglo más adelante o dos siglos más adelante en el siglo XX. La escuela esa inglesa, no te digo que pasa al costado, pero aparecen otros tipos, aparecen otros actores. Bueno, pero de hecho, vos... Esta es la parte... Otra visión del capitalismo, porque yo lo que te quiero llevar también es a las bases de los proyectos capitalistas en la Argentina. ¿Qué es lo que pasó con el pensamiento liberal? Al margen de los fundadores, de los tipos que tuvieron que ver con la generación del 80 y con ese pensamiento, ya en este siglo, que casi te diría que vi que es un pensamiento, si vos querés, certero, que tiene respuesta para todo, pero bastante elitista, tal vez, que no capta muy bien, si vos querés, un contexto de una sociedad que tiene unas contradicciones bastante notables, que acá casi te diga vamos al encuentro con lo que es el rol del Estado, con lo que fue el keynesianismo, con lo que fue con todos esos movimientos que tienen que ver con el debate de hoy, que tan fácilmente lo engloban con la palabra populismo, como si fuera una imposibilidad de algo que fuera popular, por ejemplo. ¿Me entendés? Aquí lo veo todo mezclado, ese pensamiento, porque si no, me encantaría hablar con vos de la democracia en América, de cómo miraba el francés Toqueville, aquellos de Estados Unidos, pero me parece que la situación se modificó un poco, que en el mundo de las ideas hubo otras utopías muy fuertes y que yo noto que el pensamiento liberal sigue nutriéndose de aquellas fuentes originarias y de pronto, qué sé yo, cuando hablo con cualquier liberal ¿de qué me habla? De la rebelión de Atlas, me puede regalar otra vez el libro de Irán, todo muy bien, pero cuando veo que vos tenés en Europa este Piketty que pone todo en tela de juicio y salen los economistas de todas partes a masacrarlo, por ejemplo, y cuando te veo que todos creen que es una chicana mía ponerlo a Kicillof, yo publiqué un artículo en el Asís Digital que se llama Piketty, Kicillof y Macron. Tenés que pensar que el presidente de Francia hoy tiene 39 años, leyó los mismos libros que vos, leyó a Keynes y también leyó a Piketty. Mirá, hay varias cosas de lo que vos mencionás. Por un lado la cuestión empírica. Previo a la obra de Adam Smith y la implementación del capitalismo, el nivel de pobreza extrema en el mundo, o sea, gente que vivía con el equivalente de menos de un dólar o dos dólares diarios era 95% del planeta. Hoy, en un planeta que en los últimos 217 años multiplicó su población por siete veces y media prácticamente, la gente que vive en condiciones de extrema pobreza es del 5%. Es decir, que los logros son formidables. Es más, el periodo más próspero de la Argentina es el que arranca con la generación del 80 poniendo en funcionamiento verdaderamente las ideas de Alberti. Es decir, un país que sale de la barbarie y llegado la primera década del siglo XX se encuentra oscilando entre el puesto número 5 y número 8. Es decir, Argentina era una potencia. Argentina crecía a un ritmo seis veces más fuerte que lo que crecía el resto del mundo. O sea, era una tierra de oportunidades. Era literalmente la tierra prometida. Entonces... ¿Y cuándo se estancó? Mira, para mí... Para mí los problemas en Argentina te diría que arrancan en el 28 en el segundo Yrigoyen empieza a tener algunos desvíos respecto a los valores sobre los que se constituía la... la nación liberal. Después viene la crisis del 30 Argentina como todo país que tenía tipo de cambio fijo le pega muy fuerte y lo interesante es que durante la década del 30 digo, porque esta es mi concepción de por qué aparece el peronismo ¿no? Porque cuando vos mirás los datos el de... digamos Argentina previo al peronismo tenía un PBI per cápita que era el quinto más grande del mundo y representaba 97% del de Estados Unidos. Hoy estamos en el lugar 55 tenemos un PBI per cápita que representa 15% del de Estados Unidos somos un país de frontera y entonces... perdóname que yo te vaya al estudio comparado de la economía con la historia ahí también de pronto cabe otra posibilidad la Argentina desde el punto de vista geopolítico no te digo que haya jugado mal en la política entendida como un casino quizás hizo otra postura no está bien pero ponele a ver lo que es cierto es que cuando termina el peronismo si con el golpe de Estado del 55 pero antes del peronismo ocurrió una segunda guerra mundial hermano digamos yo voy a describir los hechos económicos nosotros ahí perdimos 15 puntos o sea pasamos a estar 20 ahora lo que yo creo es que cargar las tintas sobre el peronismo es un error solo sobre el peronismo el peronismo tiene responsabilidad pero también los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón y cuál es el problema central que yo veo en la década del 30 con el golpe del 30 se instaura en Argentina un régimen fascista se instaura un régimen fascista básicamente que esto está bajo la figura de lo que yo llamo el empresario que es el empresario el empresario es un empresario que descubre vos estás hablando de Uribur por supuesto un empresario descubre de la legión cívica que desfilaban claro eso diría que es anterior ni siquiera fue fascismo bueno pero digamos la caracterización de que un empresario se vuelve un empresario cuando descubre que el lugar de que su negocio sea servir ir al prójimo con un bien de calidad a un mejor precio descubre que asociándose con el político puede agarrar encerrar a los consumidores en una jaula y cazar en el zoológico entonces esa situación es muy frustrante y en especial en esa época ¿por qué? porque si vos trabajas para un empresario un empresario no tiene incentivos a pagarte un buen salario ¿por qué? porque el político le aseguró el mercado entonces vos sos un número te paga y gracias que te paga de última te pagará para comer entonces ¿qué es lo que pasa? esa situación en el trabajador genera mucha frustración como a vos no te contratan a punta de pistola ¿qué haces? te vas a otro empresario que te pague lo que corresponde acorde a tu trabajo ahora ¿qué es lo que pasa cuando todos ahora son empresarios? es decir están todos en la joda ¿cuál es el problema? el problema es que vos estás recibiendo unga unga todo el día como trabajador entonces claro y esa era gente ¿hoy existen empresarios? sí, claro entonces ¿qué es lo que pasa? vos te habías hecho un tremendo viaje para venirte acá y te encontraste con un empresario ¿sí? donde entre estado y empresario le estaban jodiendo la vida al trabajador y yo creo que eso el que lo entendió con total claridad fue Perón claro lo intentó arreglar de una manera poco feliz te diría muy inspirado en Mussolini y en el cerebro de Mussolini ¿sí? que se llama Wilfredo Pareto Wilfredo Pareto es un personaje bastante especial básicamente pero no tomamos ni siquiera como dato el tema del posicionamiento exterior de la Argentina ¿cómo quedó el mundo de 1944 a vos te parece que no hubo ninguna juzgada trascendental que dejó Argentina en Orsay que cuando quiso declarar la guerra de pronto ya era bastante tarde estábamos en tiempo suplementario y tal vez si vos y yo hubiéramos sido intelectuales en el año 41 42 quizás en aquel momento aprobábamos porque en Argentina cuando las cosas salen mal nadie como acá nadie fue menemista nadie estuvo con De la Rúa nadie fue a Vivar a Galdieri a la plaza en el 82 que de pronto se jugó mal pero aquí en Argentina tenía un señor que se llamaba Goyeneche que lo llamaban el bebé Goyeneche que lo bancaba la Cancillería Argentina y anduvo por todos los países si vos querés considerados hoy después parte del eje del mal desde Italia Alemania porque iba a vender la Argentina al nuevo mundo a la nueva globalización que se venía porque de pronto se creía que el resultado de la guerra iba a ser otro Argentina ahí me parece que es de pronto lo que yo a veces cuando hablo con los amigos liberales que en aquel momento que curiosamente el país que casi representa a la Argentina en esa nueva mesa de poder es Inglaterra que es muy curioso que 40 años después viene la guerra de Malvinas Inglaterra y Argentina son dos derrotados políticos de esa guerra mundial ¿no es cierto? ahí viene otro actor Jorge yo te tomo el punto pero si fuera por eso entonces Italia Alemania y Japón deberían haberse hundido en la miseria y sin embargo despegaron bueno pero tuvieron un plan Marshall tuvieron una ayuda bueno digamos tuvieron una Europa tuvieron unos vecinos nosotros digamos nosotros en términos de términos de intercambio también hemos tenido plan Marshall si fuera por eso esto te pido por favor que para que lo reflexiones la Argentina de 1945 de 46 me parece que a quien hay que leer aparte de Piquetí es Ezequiel Martínez Estrada un tipo que fue muy crítico del peronismo y después tuvo una actitud un poquito más contemplativa si vos querés pero lo que era en aquel momento ¿entendés? en aquel momento este aquel perón se creía en condiciones de disputar de igual a igual con los Estados Unidos bueno es que Argentina era una de las cinco potencias más importantes del mundo estaba vos a un tipo podés 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 condenarlo no por haber querido ser el tipo quiso ser y le fue mal a la Argentina viste como el tango este quiso ser un barrilete no sé si fue que me falló la fe la voluntad o acaso fue que me faltó Piolín que yo me parece que ese tango ese tango tiene que ver con la Argentina que a esa Argentina le faltó Piolín en una Argentina que yo me acuerdo hermano yo de embajador este en uno de los países gobernados si vos querés por un los portugueses creían que tenían un dictador y en realidad tenían un mago de la diplomacia que fue Salazar mientras en España había un millón de muertos este en Alemania era toda una cosa un cementerio total el tipo logró que en Portugal la gente se muriera de Saudade viste y este tipo de cuestiones en aquel momento viendo archivos veía un embajador argentino que protestaba porque a Brasil te estoy diciendo Brasil con lo que significa Brasil para Portugal porque a Brasil le daban una distinción superior a la que le podía entrar a la Argentina era una Argentina que estaba en otras condiciones que creía viste que jugaba en la cancha grande no Argentina efectivamente jugaba en la cancha grande independientemente de ese evento y para mí ahí el gran error en Argentina si arrancando desde los problemas en la década del 30 y este problema que genera el Estado asociado con los empresarios y la impronta que da Perón Perón básicamente lo que hace es inspirarse digamos en la política de Mussolini que tiene que ver con lo que después se llama populismo es muy simple la lógica Pareto descubre la distribución del ingreso por decirlo de alguna manera técnicamente eso se llama una función chi cuadrada o también se obtiene el mismo resultado que una función que se llama log normal esto que quiere decir que la moda el valor que más se repite de la serie está por debajo de la media en la distribución normal coinciden acá significa que los que están en la moda o sea el valor que más se repite está debajo de la media esto que quiere decir hablando en mal y pronto que el 70% de la población 80% de la población tiene un ingreso menor al ingreso medio entonces ¿cuál es la propuesta del populismo? es le voy a sacar a los ricos para darles a los pobres ¿por qué? porque vos ahí le estás hablando al 80% de la población al 70% de la población entonces la lógica del populismo tiende a exacerbar el odio ¿por qué? porque vos le estás hablando en promedio al 75% de la población de hecho hay una frase a mí me pareció muy buena de Víctor Hugo yo creo que no Víctor Hugo Morales creo que no vio la Víctor Hugo Morales que refleja esto yo pensaba que era el poeta no, no, no que refleja digamos este pensamiento por ejemplo en lo que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dice si no fuera por los medios Cristina tendría que tener el 75% de los votos es decir más claro échale agua no te sigo acá porque es una cuestión coyuntural de pronto que tampoco quiero meterme no, no pero igual digamos no va la discusión de coyuntura yo te digo lo que dijo Martínez Estrada gran crítico del peronismo que dice estábamos acostumbrados a ver de la casa el salón la biblioteca el jardín un buen patio un buen cuadro que había en la casa la llegada del peronismo mostró toda la casa ¿entendés? mostró lo que de pronto no se veía de la casa que tiene que ver con algo que no toma Piketty que toma el tema de la profundización de la desigualdad vos hablas de empresarios Piketty dice que el empresario inexorablemente tiene que hacerse rentista y lo probás hoy con el empresario que sinceramente entre hacer una inversión más o menos de riesgo y meterse con las LEVACS esto no es campaña electoral de pronto es empresario rentista que puede ser empresario de pronto si vos querés mira yo ahí creo que hay varias cuestiones en primer lugar hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas que es cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad conseguís muchas de ambas el propio John Stuart Mill se le señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde esa es la historia de Argentina hablaban de la tiranía de las mayorías bueno por eso ahí justamente justamente el punto cuál es que la justicia social es injusta no hay nada más injusto que la justicia social porque cuál es el gran logro del liberalismo el gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley es decir la ley es la misma para todos cuando vos vas por el tema de la justicia social que es la redistribución del ingreso vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona ese proceso tiene unas cuantas consecuencias negativas déjame por favor tiene varias consecuencias negativas una es que aborta el proceso de acumulación de capital y tiene otras que son todavía mucho más peligrosas porque eso surge de no entender la lógica de cómo se genera la distribución del ingreso que es lo que pasa vos en el capitalismo solamente vas a poder ser exitoso si logras satisfacer a tu prójimo con un bien de calidad al mejor precio posible esa va a ser la idea de tu éxito y eso cuanto más productivo seas eso lo que va a hacer es que vos seas exitoso aquel que no logra satisfacer al prójimo su bien no va a ser demandado y va a la quiebra es decir que aquel que es exitoso en el capitalismo en realidad es un benefactor social ¿por qué? porque está llevándole a la sociedad un bien que le hace sentir mejor contribuye a la obra de Dios ¿sí? ahora cuando vos a ese individuo lo castigás castigás el proceso de acumulación de capital al castigar el proceso de acumulación de capital la productividad es menor los salarios son menores y la gente pasa a estar peor y te digo algo en aquellos países dame un segundo respira un poco en aquellos países donde hay más libertad económica son nueve veces más ricos ¿sí? los pobres hay cuarenta veces menos de pobres extremos ¿sí? no solo eso la gente vive más ¿sí? pero además la distribución del ingreso es mejor a ver ¿vos suponés que la sociedad de pronto enloquece? yo soy el presidente de la república y yo que estoy más loco de que la sociedad te nombro ministro de economía a vos y te digo Javier yo quiero la verdad dejémonos de qué sé yo de de utopía seamos un poco más pragmáticos yo quiero que me hagas un proyecto de capitalismo en la Argentina quizá con ideas similares a las que pudo haber tenido Álvaro Also Garay que llevó a la práctica Domingo Cavallo porque la verdad el único proceso más o menos capitalista desparejo irregular todo lo que vos quieras pero profundo que fue en esos años 90 que hoy todo el mundo degrada pero te digo porque no mira los datos proyecto te digo proyecto capitalista en la Argentina y simultáneamente te digo al 30% de muchachos que los tengo mal no me hagas hablarles del goteo del derrame no me hables del derrame no 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 esos muchachos no les puedo decir vas a tener almuerzos dentro de 40 años me dejas que te cuente algo sobre el derrame primero vos sabes que en ninguna parte de la obra liberal en serio aparece el concepto de derrame el concepto de derrame es un concepto elevado creado por los marxistas a modo de muñeco de paja para pegarle al capitalismo con algo que no es de la propia lógica del capitalismo porque aparte o sea no tiene que ver ni con las instituciones del capitalismo y te lo hago con un ejemplo fácil acaso vos crees que Bill Gates o Steve Jobs son derrames de IBM no a esos tipos no se les derrama nada por eso que a Nanguita porque no se les derrama nada es decir en realidad las instituciones del capitalismo digamos que tienen que ver con la propiedad privada si con la presencia de mercados libres si con la competencia los mercados libres tienen que ver con esto de que vos puedas intercambiar libremente y tenés otras que tienen que ver con la división del trabajo y la cooperación social es decir si vos te dedicas a producir zapatos y yo me dedico a producir alimento nosotros va a ser buenísimo primero que seamos distintos porque vos te vas a dedicar a los zapatos yo me voy a dedicar a los alimentos e intercambiamos vamos a estar mucho mejor mirá si los dos produjéramos zapatos no morimos de hambre si entonces entonces mirá que interesante esto es decir y esto está bien claro en Adam Smith y eso está claro en Friedman si vos podés odiar al otro convencés todavía para designarte ministro de economía vos podés odiar al otro pero como necesitas que compre tu producto lo tenés que servir tenés que satisfacerlo estás obligado a hacer intercambios donde los dos ganan es decir si hay derrame en capitalismo sería derrame para los dos lados o sea eso es una burrada que la verdad que un un hombre de capacidades muy limitadas como Hugo Arana lo terminó corriendo a Nicolás Dujovne porque claro Dujovne es un economista tradicional no hablemos de los personajes sinceramente es un desafío si vos querés yo también quisiera hablar del proyecto pero no me parece que sea pertinente vamos por entonces vamos por la agenda del crecimiento mira la agenda del crecimiento una de las cosas centrales de la agenda del crecimiento sabes que es ahorrar porque el ahorro es inversión la inversión es acumulación de capital ahorrar en dólares o ahorrar en ahorrar y que se traduzca en inversión digo porque yo por ejemplo desde mi punto de vista yo soy partidario de eliminar el banco central si pero digamos al margen de eso con lo cual digamos podrías ahorrar en la moneda que se te dé la gana y tomar préstamos en la moneda que vos quieras si entonces que es lo que sucede bajo esa lógica hacer el centro de la escena el ahorro para estimular la inversión y para que esa inversión se logre tenés que respetar los derechos de propiedad es decir el que va a invertir se va a poder llevar ese resultado cosa que hoy con la lógica esta de la distribución del ingreso te dicen que te la van a manotear pero entonces basta esto de manotearle la guita al que se fuerza y al que labura y entonces quien y vamos a una a una utopía que vos planteaste la utopía del déficit claro porque quien es hoy el mayor desahorrador de la economía porque si vos te fijas todos los países de américa latina invierten 22% del pb y argentina invierte 14-15 porque invierte tan poco porque tiene poco ahorro y quien es el mayor desahorrador de la economía justamente el estado vos tenés que debatir con Kicillof con Álvarez Sajís y con todos estos muchachos que tienen que ver con una escuela que se llamaba chartalista los muchachos que verdaderamente impugnan ese concepto de déficit de inflación que yo sinceramente no tengo atributos técnicos como para discutirlo bueno yo te cuento por ejemplo mira Argentina este año va camino a un déficit fiscal consolidado entre nación provincias municipios y banco central de 11 puntos del pb y la crisis del 75 el rodrigazo se dio con 14 puntos del pb y la crisis de la tablita cambiaria en el 82 se dio con 11 esta es la tesis espera cada 15 años 20 años la crisis del 89 de Alfonsín la hiperinflación se dio con 8 la crisis de la convertibilidad 2001-2002 se dio con 7 este nivel de déficit fiscal es insostenible y nos lleva a una crisis el último que quiso tocar el déficit de entrada fue Fernando de la Rúa no tuvo mucha suerte acordate vos que el pobre López Murphy quiso hacer un recorte de miserables 2000 palos y duró una semana sí, era casi un punto del pb y cuando yo te digo la propiedad del déficit pero después no salió carísimo y no quiero hablar no quiero hablar del gobierno actual yo creo que no es hoy casi te diría viable el intento de ese recorte de déficit que todos nuestros amigos sabios de la economía que yo digo a veces muchachos son sabios o vendedores de espejitos porque me plantean verdades reveladas que no se pueden llevar a la práctica en un país donde no se puede dejar de ser un cachitín populista cuando tenés el 30% de pobres que no te pueden esperar tres décadas para que vos les armes una sociedad más o menos concreta vos tenés que hacer política para qué me sirvió la política para ir verdaderamente a la base y que me dicen ah sí resólveme el problema ahora ahora lo quiero exacto bueno fíjate esto Jorge y te digo y te termino el peronismo resuelve las reivindicaciones inmediatamente algo te tiene que dar no es como el marxista que te dice vas a tener almuerzo dame ahora resólveme el problema ahora es el nivel de la urgencia que de pronto esta conversación la podemos tener en lugares que se yo como vos vas a ingeniero budge o a pompeo y te parece que estás hablando palabras que tienen que ver de otro mundo y vos tenés ahí una sociedad argentina que tenés que resolverles el problema ya para ayer bien bueno primero para lo que hay que entender es que la solución se llama crecimiento económico si entonces el punto es como yo logro crecer verdaderamente con este nivel de déficit fiscal vos estás imposibilitado de crecer y con esta presión tributaria tampoco podés crecer entonces hay que avanzar en la reducción del déficit bajando impuestos eso requiere una drástica caída del gasto público para eso yo lo tengo tipificado el gasto público para mí el gasto público yo lo agruparía en cuatro cuentas si vos me permitís el consolidado por favor 40 puntos tiene que ver con el gasto social con 30% de pobres no lo podés tocar y te voy a contar porque alguno puede decir como vos sos liberal si claro soy libertario hay un libro de Ayn Rand que se llama la virtud del egoísmo hay un capítulo que se llama la ética de la emergencia es decir 30% de pobres no se te ocurra arrancar con esa partida cuando tenés otras partidas un sabio argentino me diseña la sociedad y me dice mira tenemos un 10% de ricos tenemos un 30% de pobres y tenemos un 60% de ese 60% hay 30 que miran con envidia hacia el 10% de arriba a ver como se prenden y agarran algo y otros 30 que luchan para no irse con el 30% de pobres de abajo ¿entendés? también pero por eso dejame dejame que te cuente cómo es el programa porque después vas a ver cómo el programa articulado genera mucho crecimiento hay otro 40% del gasto que son salarios hay más de 4 millones de empleados públicos ¿sabes qué? la verdad sobran más de la mitad eso es cierto pero ¿sabes qué? hoy esta economía no genera empleo con lo cual tampoco los podés tocar porque tendrías un estallido social entonces te quedan 10 puntos que tienen que ver con los subsidios económicos y 10 puntos que tienen que ver con la obra pública desde mi punto de vista estos dos elementos deberían ser eliminados de cuajo y voy a explicar los subsidios económicos vos los podés eliminar de cuajo sin que te tengan que saltar las tarifas te explico por qué porque en realidad el empresario mira un contrato y un contrato le pisas el pie y alguien va a saltar ahí estás en condiciones de bancarte obviamente obviamente a ver básicamente un empresario digamos vos sabes que digamos yo digamos he trabajado diseñando contratos he diseñado más de 50 contratos en 15 países del mundo ¿sí? entonces digo yo sé cómo se se genera la plata entonces el punto cuál es que lo que vale para el para la empresa regulada es el contrato entonces si vos rediseñás el contrato le estirás el plazo de concesión le modificás el plan de inversiones le cambiás el management fee le cambiás la política de endeudamiento lo dejas endeudarse más subsidios sociales no tocas no no tocas no toco ni subsidios sociales ni salarios al inicio entonces más como una reforma laboral wait a minute para entonces ¿qué es lo que pasa? cuando yo tengo me encuentro con esta situación de tocando los subsidios económicos tocando todo el contrato vos podés que los precios suban muchísimo más lento de hecho en el modelo que yo había diseñado y estaba presentado en un libro que se llama política económica contra reloj te daba que tenían que subir 6% por mes a lo largo de un año te daba 100% y casi no se notaba ¿si? con lo cual vos arreglabas sacabas casi 5 puntos del PBI de un saque y casi no se enteraba nadie pero vos recomponías el contrato esa es la primera parte la segunda parte es la eliminación total de la obra pública ir a un esquema como el chileno Keynes perdonalo no digamos o sea digamos el mundo tiene que perdonar a Keynes por haberle hecho tanto daño igual que este hombre por suerte este no tuvo tanto impacto vendió mucho pero no lo leyeron o sea en promedio la gente no pasó del punto 26 yo lo leí dos veces ese libro de porquería la teoría general la leí 5 pero peor todavía bueno pero lo que pasa es más largo yo creo que el debate tiene que ser tuyo con Kicillof no pero dame un porque es uno de los libros más interesantes sobre Keynes vos me decís a mi la obra pública la elimino y de pronto vos ves de donde ven que hay un poquito de crecimiento del movimiento hoy de pronto por la obra pero es una falacia es una falacia porque con que se financia la obra pública con impuestos con lo cual estás destrozando actividad y empleo en otro lugar de la economía vos querés el estado lo más breve posible exactamente exactamente pero dejame que vaya esto yo te dejo hermano si con lo cual vos yendo a un régimen de iniciativa privada como el chileno con otorgamientos de garantías por parte del estado eso por ejemplo si vos tuvieras que hacer una obra de 5 mil millones de dólares las garantías al estado con una palanca importante le cuestan dos palos verde es decir con lo cual tendrías una explosión de obras de infraestructura y al estado le costaría dos mangos eso también está explicado en mi libro política económica contra reloj entonces cuando vos haces eso casi metiste un hachazo en el en el gasto público de 9 puntos del PBI eso te da lugar a que a bajar impuestos yo lo que haría es bajar impuestos al trabajo pensá que digamos entre lo que recibe un trabajador en el bolsillo y lo que paga el empresario hay un 65% de diferencia en ninguna parte del mundo pasa eso en ningún lugar se castiga tanto al trabajador y la demanda de trabajo como acá y por otro lado en Estados Unidos ese número es 7% para que te des una idea y por otro lado lo otro que yo haría es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas esto que quiere decir que vos vas a tener incentivo a reinvertir tus utilidades contratando mucha gente y eso digamos yo lo tengo simulado en un modelo que la estructura técnica se llama Jones Manuelli y eso te permitiría que la economía empiece a crecer a tasas del 9% por unos cuantos años cuando la economía empieza a crecer a esa velocidad empieza a contratar gente a mansalva entonces y hablás casi con un entusiasmo bolchevique del liberalismo cosa que me parece muy bien y yo si veo el escenario si vos querés político argentino casi te diría sin excepciones yo no veo actitud de llevar verdaderamente a la práctica medidas por el estilo porque chocan directamente con la dinámica política nosotros en marzo estamos otra vez en elecciones en marzo del año próximo se va a discutir si va a haber reelección o no va a haber reelección siempre todas estas cosas que vos planteás van a estar sujetas a cuestiones de la política es que estos son los falsos dilemas era lo mismo que el falso dilema de shock y gradualismo vos sabés que todos los programas de shock de argentina desde el 52 en adelante sacando el del 59 todos fueron expansivos y todos los programas gradualistas terminaron en crisis entonces muchachos de que me están hablando de que costos me están hablando de costos que no existen la evidencia empírica dice otra cosa la teoría económica dice otra cosa porque para que un programa económico de ajuste sea expansivo que si vos vas a aumentar el ahorro si la contracara es que tiene que tener digamos si vas a aumentar el ahorro tiene que tener un aumento de la inversión entonces si vos haces un programa gradualista y todas tus crisis fueron fiscales vos vas a estar aumentando de a poquito el ahorro y como tenías que operar de entrada decís claro y como vos no tenías una contraparte de inversión hoy se te cae el PBI se te cayó el año pasado ahora tenés un rebotecito pero vos fijate que en el programa que yo hago como tiene una visión intertemporal los costos que vos pagabas hoy eran muy bajos generabas un boom de ahorro y un boom de inversión y no solo eso porque además porque estabas bajando impuestos cuando la economía empieza a despegar te vas por ejemplo al Banco Mundial para hacer la reforma estructural del Estado y haces un programa de retiros voluntarios y con el crecimiento los empleados del sector público pasan al sector privado y además se vuelven más productivos con lo cual tenés además un salto en la productividad cuando vos te querés acordar la economía va a terminar en este esquema con un porque aparte empieza a crecer y hay menos pobres y hay menos indigentes porque si vos empezás a crecer al 9% te puedo asegurar para que te des una idea si vos creces al 9% básicamente en 8 años en 8 años duplicás el PBI ahora como se resuelve esta contradicción práctica hermano que todos los países donde más o menos recitan algún credo liberal o solo recitan o tienen regímenes si vos querés populistas o mezcolanzas pragmatismo cosas cosas bastante imperfectas todos miran hacia una dictadura comunista que tiene la ventaja de tener la represión del comunismo y simultáneamente un capitalismo más o menos salvaje hablamos de China por ejemplo ojo que China en los 70 empezó una reforma pro mercado y eso es lo que le hizo crecer digamos entonces para mí desde mi punto de vista desde el punto de vista político está bien bueno no hay libertad bueno está bien por eso no es claramente claro no es liberal pero a ver de vuelta pero a mí me parece que la libertad es un valor entonces y lo que vos tenés que lograr es crecer y vos fíjate esto fíjate que yo te dije la clave para crecer cuál es ahorrar y con instituciones serias tal que la inversión vos te puedas apropiar de esos resultados ¿no? mirá que interesante esto porque vos fíjate esto hoy quien más desahorra en la economía es el Estado otra si vos si no tuvieras el desahorro del Estado el ahorro en la economía argentina podría estar en torno a los 25 puntos del PBI para que te des una idea ahora el Estado se lleva la mitad de la economía ¿sabes qué quiere decir esto? que los argentinos ahorramos un montón ahorramos como 50% del PBI es decir con lo cual con ese shock de ahorro la inversión que vos generarías sería un cuete o sea vuela este país empieza a crecer a tasas chinas pero literalmente ahora es claro digamos que cuando vos hagas este proceso quizás no termines ahorrando 50 ahorres 40 pero igual es decir ¿por qué te crees que China crece a tasas China? porque invierte 40 puntos el PBI ¿por qué invierte 40 puntos el PBI? porque ahorra 40 puntos el PBI ahorra un poco más todavía entonces fíjate que en 20 años podríamos generar un milagro económico en 20 años o a más tardar en 30 años nos convertiríamos en un país rico lograríamos la convergencia estaríamos al nivel de Estados Unidos es decir entonces ¿sabes cuál es el problema? y esto también vos has dado en el clavo el problema es los señores como Kicillof como Álvarez Agis y toda esa horda keynesiana que son producidos a mansalva en la keynesianera de Córdoba y Junín es decir donde no hay lugar para el pensamiento liberal en la facultad de ciencias económicas la keynesianera de Córdoba y Junín que te enseñan liberales ser Keynes imaginate ahora está de moda Keynes para vos sabías que Keynes en el prólogo de la basura general de 1936 le canta una oda a Hitler sigo a Keynes desde el pacto de Versalles bueno ese es un Keynes mejor bueno es el Keynes que participó de las negociaciones a ver apoyaba Mussolini bancó la revolución rusa cuando volvió de Rusia escribió tres ensayos y en uno de ellos ¿sabes qué dice? que en realidad ese era el mundo ideal ese era el modelo ideal a aplicar lástima que fue aplicado con la violencia de los judíos pero André Gide un gran novelista francés fue a la Unión Soviética y escribió un pequeño texto que se llama Lo que no me gustó de la URSS y durante 30 años la izquierda cultural francesa prácticamente lo silenció y lo sepultó esto fue digamos esto es como cuando uno para descalificar a cualquier funcionario le pone un videíto de lo que dijo hace 30 años acá está bien bueno todo terminó mal y todos nos equivocamos en algún momento pero acá hay daños graves porque mira está bien al desarrollismo ¿cómo lo ubicas vos? por ejemplo el desarrollismo ¿qué te parece? una cosa tibia casi bolchevique el desarrollismo es a la a la teoría económica hoy todo el mundo habla bien del desarrollismo porque son todos brutos ah bueno esto es decir el desarrollismo es a la teoría económica ¿sí? lo que la crotoxina es a la oncología a mi un tipo como Frigerio fue Rogelio Frigerio el abuelo el abuelo el viejo Tapir un tipo que bueno no tuvo suerte si generó un desastre que después lo tuvo que arreglar el sogaray bueno él de pronto creía que podía haber sido el que iba a manejar la economía Javier gracias por estar con nosotros ¿qué tal Luis? un placer enorme estar aquí igual para nosotros empecemos a hablar de economía brutal ¿genera qué cosa Sergio Massa en lo económico? nada ¿nada? nada porque en el fondo vos no sabes cuál es su plan vos no sabes a quiénes va a poner pero yo no tengo ahora yo contesto desde mi visión a mí no me genera ningún tipo de expectativa para mí la situación de Argentina es muy mala y va a ser cada vez peor independientemente de quién esté a ver hay dos problemas si vos querés o yo podría hacer de esto tres lecturas una lectura estructural de Argentina una lectura coyuntural de Argentina y una lectura política la lectura estructural es mirá Luis nosotros arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo somos 80 el tipo de cambio oficial 130 el paralelo o sea hay un problema de decadencia desde mi punto de vista es lo que yo llamo el modelo de la casta esta idea que de donde hay una necesidad nace un derecho ¿qué pasa? necesidades infinitas los derechos alguien los tiene que pagar recursos finitos vos tenés un conflicto la economía ¿cómo resuelve ese problema? lo resuelve vía el sistema de precios ¿no? ahora la política no lo resuelve así lo resuelve por la vía violenta que es con el gasto público y para eso que es violencia binaria en la terminología de Rothbard implica que vos estás cobrando impuestos por algo se llaman impuestos nadie los paga voluntariamente entonces ahora el punto es ¿qué tipo de impuestos pagás? entonces ¿qué es lo primero que hace la política? ¿sí? deuda la deuda son impuestos futuros y es profundamente inmoral porque es como que la fiesta nuestra se la pasemos a nuestros hijos a nuestros nietos a gente que quizás todavía no nació ¿me comprendés? de hecho una de las cosas que yo suelo decir es mira cuando estás en el parto y nace el nene no le pegues un chirlo en la cola mostrale lo que debe y va a llorar a lo loco ese tema deuda eso es lo estructural si no pero eso es una de las partes de las estructurales porque vos fíjate esto porque esto vos lo tenés que mirar en la perspectiva larga y después te das cuenta el problema que tenemos de corto vos fíjate que esa conducta hace que Argentina sea el máximo defaulteador serial de la historia moderna tema no menor cuando te quedas sin deuda ¿cómo crees que lo financian los políticos? con emisión monetaria le tratan de echar la culpa de la inflación a todo el mundo pero la verdad es que la inflación es un impuesto altamente regresivo le pega más fuerte a los que menos tienen y además la distorsión que te causa en el sistema de precios hace que no puedas crecer que inviertas mal entonces la economía se estanca no crece vos fíjate que justamente Argentina ponele desde que volvimos a devolverle la navaja al mono asesino que es la política después del 2001 ¿qué te dijeron? no, esta vez va a ser diferente y en los primeros cuatro años del quiserismo tuvimos 8% de inflación en los segundos 22 en los terceros 28 casi 30 con Macri 41 ahora en lo que va de este año tenemos 65% respecto al año anterior tenemos que si el semestre lo anualizas vas viajando a un nivel del 85 90% si vos lo tomas en alimentos vamos en torno al 120 y si corregís por brecha cambiar y vamos al 300 o sea vamos mal te puedo hacer una interrupción porque digo no grites pero Kicillof dice que la emisión no es inflacionaria bueno él está en contra de más de 4.000 años de evidencia empírica aparte yo que no sabes que me cuesta digo si sé que un objeto hay mucho baja su precio es tan elemental como eso es tan elemental como eso si me permitís mira Mises decía mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades vos fijate esto porque es muy interesante yo suelo usar un ejemplo que es el ejemplo en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro entonces hacemos transacciones en moneda de oro todos los precios están denominados en moneda de oro y sucede que aparece mira estamos acá y aparece un físico y un químico y nos dicen mire muchachos encontramos la forma de convertir el plástico en oro nos miramos decimos vamos por esto entonces empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro en realidad no es oro es falso pero nadie se da cuenta salvo nosotros dos y los dos creadores claro creadores de esta técnica mira mientras que nosotros llenemos este cuarto ¿sí? de lingotes de oro falso no pasa nada es una falsificación es como que tuvieras un cuadro falso por ahora no jodimos a nadie ahora ¿cuál es el problema? el problema radica si nosotros queremos meter esos lingotes adentro de la economía entonces suponete que vamos y no sé lo vemos a una persona y le decimos te cambia un lingote por un lingote es raro ¿no? porque digo ¿para qué vas a cambiar una cosa igual por otra cosa igual? no tiene sentido entonces como no le queda claro le decís bueno te doy dos lingotes por tu lingote entonces cuando la limona es grande hasta el santo desconfía entonces ¿qué es lo que pasa? los políticos no hacen eso literalmente ¿cómo lo hacen? te lo fraccionarían en monedas y te mezclan las monedas falsas con las monedas de verdad y te lo meten adentro de la economía ¿qué pasa con la cantidad de oro en la economía? aumenta entonces el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro suben se llama inflación es decir ¿quién es el único que puede hacer eso? el único que lo puede hacer es el gobierno es el estado es mediante el banco central vos fijate que entonces la verdadera estafa ¿qué es? lo que vos imprimís para financiar al fisco ¿y cuánto financió al fisco este gobierno? en los dos primeros años de gestión 11 puntos del PBI Luis nos robaron 11 puntos del PBI vos le entregaste bienes y servicios de verdad que vos lo conseguiste con tu laburo poniendo el lomo ¿me comprendés? y te dieron papel pintado plástico el plástico el plástico tal cual ahora ya te dejo que sigas con lo estructural lo político y lo conjuntural decime por qué hoy lunes primero de agosto baja el precio del dólar blue del MEP y del contado con liqui el gobierno te lo lee y te dice eso es generamos confianza mentira mentira son unos mentirosos o sea a ver vamos por partes cómo se determinan los precios del contado con liqui el MEP todos los precios del dólar vinculados a los activos financieros suponete lo siguiente yo quiero salir del peso entonces ¿cómo hago si quiero salir del peso? compro un título público acá en Argentina en pesos y ese mismo título público lo vendo en Nueva York en dólares con lo cual entregué pesos y me quedan dólares que están en Nueva York y así no solo que me hice de dólares sino que los tengo afuera ahora ¿cómo se determina entonces el tipo de cambio? es el precio del título acá en pesos dividido el precio en dólares de ese mismo título eso te da el tipo de cambio claro obvio entonces si vos estás comprando acá suben pesos estás vendiendo allá baja en dólares y entonces cuando vos estás asustado y haces esa operación el dólar sube vos fíjate esto porque hay varias cuestiones la primera es quiere decir que esto está sujeto a la forma en la que funcionan los mercados financieros mira hay una hay una máxima en el mercado financiero y si no la sabes te van a echar a patadas es compras con el rumor vendes con la noticia si yo digamos tengo claro que Batakis era Drácula ¿sí? porque era un espanto ¿sí? ok se va Drácula se va Drácula la realidad es que no sabemos cómo es Massa porque como no es economista él es abogado y no ha sido explícito sobre su visión de la economía entonces vos no sabes o sea puede ser Drácula Frankenstein y todo el tren fantasma o quizás hace un giro a la ortodoxia vos no lo sabés o sea tenés una incógnita ahí entonces por una cuestión de dominancia estocástica acá ya sabés que te vas a ir mal que te vas a pegar la piña con banana hasta que bueno no sé a ver qué va a hacer eso hace que el mercado que haga compre entonces en ese sentido te baja baja ¿qué es la dominancia estocástica? a ver suponete lo puedo hacer con un ejemplo referencial tenés que estás en el cuarto oscuro tenés que elegir entre juntos por el cargo que ya te jodieron ¿juntos por el qué? por el cargo tenés que elegir el frente de chorros que ya te jodieron o por la libertad avanza o sea estos ya sabés con certeza que te van a joder bueno conmigo no sabés si soy bueno o si soy malo digamos hay dominancia estocástica ¿qué es la dominancia? pero técnicamente ¿por qué se llama estocástica? de stock estocástica de incertidumbre de lo que tiene que ver con un proceso estocástico la probabilidad en términos de valores pregerados en términos de probabilidad entonces acá tenés esto tenés claro tenés certeza que estos te van a reventar este vamos a ver no sé claro quizás sale bien quizás sale mal si sale mal para eso tenían los otros pero y si sale bien para arriba bien ¿y qué crees que está pasando con lo bueno de Argentina? o sea hay dominancia estocástica porque no sabemos que va a ser masa claro exacto lo cual también es un riesgo en otro sentido ¿pero a vos te comprende esa incertidumbre o tenés claro lo que puede llegar a ser masa? pero no yo digo ahora cuando vaya a la cuestión que yo entré a la cuestión política cuando yo te defina la cuestión política yo digamos le pedimos a los asistentes que traigan antidepresivos y esas cosas porque yo sé que te impactan pero para eso me trajiste obviamente entonces vos fijate ante la incertidumbre ante el rumor ¿qué haces? y compras claro bueno después cuando empieces a definir quienes están con él veremos qué pasa claro y seguro que vendés o sea con lo cual cuidado con eso decir que es una primaverita artificial exactamente es un mero movimiento de mercado después hay otro tema por ejemplo cuando vos mirás el tipo de cambio tiene lo que se llama también un fenómeno de desbordamiento o de sobre reacción overshooting mirá en el 2001 vos cuando pasás al 2002 el tipo de cambio pasa de 1 a 4 después tenían que salir a sostenerlo en los 80 ese fenómeno que se llama desbordamiento overshooting como quiera llamarlo o sobre reacción vos generaste toda una corrida vos arrancaste en 200 llegaste a 350 bueno ahora está en 300 no es que no devaluaste devaluaste un montón pero vos haces ese desbordamiento y después cae o sea con lo cual también es natural eso y después también los mercados internacionales jugaron a favor lo que pasó o sea subieron todos los emergentes claro y además el banco central salió y estuvo apretando también ajustó tasa con lo cual de vuelta todo muy precario muy muy endeble escucha y que los empresarios es verdad vos que tratas con los empresarios y mucho es verdad que los empresarios lo bancan a masa yo digamos en general con los empresarios no hablo de política no hablaba antes que era cuando interactuaba más con ellos y ahora cuando digamos me llaman me llaman para ver qué es lo que veo yo de última ¿me comprendés? pero no no entramos en ese en ese terreno yo no me meto con 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 los otros contendientes de la política te llama hoy un empresario de los grandes de los que te han consultado no importa quién no vamos a dar no ni nada de esto sí no hay problema lo más grande me consultan todos por eso te llama Roca Pablo Roca sí de Techin y te dice ¿qué hago con mi producción? a ver vamos por esto tenemos claro el problema de estructural sí claro y el problema es que si una vez que agotaste la fuente de la deuda y una vez que agotaste la fuente de la emisión vas con la suba de impuestos y eso te termina reventando la acumulación de capital y te encontrás con un país como Argentina que produce alimentos para 400 millones de seres humanos tenés una presión fiscal sobre el campo que le saca el 60% o sea se queda el Estado con el alimento de 240 millones de seres humanos y vos tenés entre 5 y 7 millones de argentinos que no alcanzan para comer yo aprendí que las 3 fuentes de financiamiento del Estado son deuda emisión impuesto no hay más exacto y todos son impuestos porque la deuda es un impuesto futuro y la inflación es el impuesto inflacionario que es el impuesto al pobre es el que más le castiga es al pobre entonces ahí tenemos el problema de la decadencia pregunta uno cuando vos vas a decidir una inversión vos estás mirando los primeros 15 minutos o estás mirando un intervalo de tiempo largo plazo primer pregunta vos crees que masa viene a cambiar eso yo no o sea con lo cual vos crees que va a haber un boom de inversión lo dudo punto uno ahora vamos a la coyuntura vamos a la coyuntura la coyuntura de Argentina es una coyuntura extremadamente complicada si yo miro los indicadores sociales son muy parecidos a los que yo tenía en el 2001 ya sabemos lo que vino después en el 2002 si yo miro el desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en la previa del rodrigazo ¿qué es desequilibrio monetario? es lo que vos demandarías de dinero habitualmente y la cantidad de dinero que hay en la economía ejemplo ¿qué es lo que pasa? el banco central te empieza a emitir dinero ¿no? y controla el tipo de cambio entonces emite dinero vos eso que haces vas y compras dólares porque no los querés entonces empiezan a bajar las reservas y en un momento dice no no te vendo las reservas y tampoco modifico el tipo de cambio y sigo emitiendo o sea que a vos te están metiendo pesos en la mano y vos no los querés pero querés comprar dólares y no podés entonces están los pesos ahí dando vuelta ¿y vos cómo creés que se resuelve cuando los pesos están dando vuelta y no los quiere nadie y se resuelven con un fogonazo inflacionario de hecho el rodrigazo vos venías con inflación al 30% como consecuencia del plan del enfermo de Gelbar que era un enfermo del control o sea era un comunista hizo un plan que se llamaba inflación cero tenía control de precios hacía déficit fiscal lo emitía lo financiaba con emisión monetaria y tenía control de capitales claro y un día se quedó sin dólares ¿qué hizo la rata? se fue al final de cuentas termina llegando Celestino Rodrigo y ¿qué hace? no, no tengo más dólares para vender ¿qué hizo? destapó la olla la inflación que venía saltó al 180 es decir se multiplicó por 6 y después durante la dictadura la inflación trepó al 400 mientras que la pobreza que era del 5% saltó al 25 vamos a pensar hoy olvidate de los alimentos dice corregimos por brecha estaríamos al 300% olvidate todo eso ponele al 90 que es como más o menos venimos hoy si lo multiplicás por 6 veces no vas a una inflación de casi 550% o sea porque te da 540 podemos ponerse 550% y los pobres dijimos que se multiplicaron por 5 pero hoy tenés ¿cuánto? 40, 50 cuando vengan los números nuevos ok ¿cómo haces para multiplicar por 5? no hay modo no hay ah ese es el punto entonces si no hay modo porque hay un límite que sea 100 ¿vos cómo crees que se resuelve eso dentro de la economía? se resuelven las trompadas es decir resolver las trompadas es un conflicto conflicto social complicado complicado severo bien esa es la mejor palabra entonces eso es lo que vos tenés en el plano monetario y te estoy diciendo que es el doble es más te voy a dar otro dato más escalofriante si vos ves que vos no querés los pesos ahora suponete que encima la inflación empieza a ir a niveles en el 500 ¿vos te los quedarías? claramente no o sea de lo que tendrías naturalmente tendrías muchísimo menos y eso es la hiper entonces cuando vos mirás la dinámica de los activos financieros en Argentina cuando vos mirás los pasivos remunerados del Banco Central las LELICS contra la base monetaria estás en los niveles del segundo semestre de 1988 la antesala de la hiper eso es la coyuntura exactamente y el marco político lo que dijiste la cuestión política exactamente ahora vamos por partes vos te das cuenta que la coyuntura dice que tenemos un despiole grande pero no más o menos tenemos un despiole muy grande esto se arregla con qué con un programa de estabilización duro no más o menos duro estamos hablando de un programa de estabilización es hachazo en el gasto público de modo tal que no tengas que emitir un solo peso más de modo tal que entre que hachás el gasto público que lo licuás y dejaste de emitir podés liberar el tipo de cambio y no generás un desastre por decirlo de alguna manera punto eso es lo que vos necesitas hacer ahora la pregunta es ¿qué pasa cuando vos haces un programa de estos? mira la historia argentina muestra que de la segunda mitad del siglo XX en adelante todos los programas de shock sacando el del 59 fueron expansivos o sea vos lograste bajar la inflación creció el producto o sea aumentó la actividad aumentó el empleo mejoró los salarios reales ahora pero ¿por qué se dio eso? porque tenías credibilidad ahora la credibilidad tiene dos factores uno es la reputación sinceramente la reputación de Albert Títeres Fernández de Kirchner ¿cuál es? nada bien exacto estás bullish estás optimista hoy la reputación de la señora Cristina igual es pésima los mequetrefe que la rodean a Cristina es peor todavía los sorcos la cámpora es peor todavía o sea con lo cual aun cuando vos pusieras a Gardel con guitarra eléctrica a los Rolling Stones esto va a salir mal va a salir mal por más que viniera Friedman Mises Hayek Roth Baradans los mejores de todos los tiempos va a salir mal porque es tan grande el problema el problema que vos tenés de reputación que no sos creíble de ninguna manera o sea el estamos condenados al éxito de Dualde se traduce hoy en estamos condenados a al fracaso es decir este gobierno todo lo que haga está condenado al fracaso literalmente no tiene forma de que salga bien te van a decir golpista bueno digo o sea estoy contestando como economista digo si quieren dejo de ser economista pero digo te van a decir estás pidiendo que se vayan ya no no estoy pidiendo que se vayan ya no no porque si ellos creen que lo pueden cambiar lo tienen que seguir intentando si se quieren ir las instituciones nosotros soportamos lo que fue el 2001 2002 Luis las instituciones no hay que asustarse la constitución previó que pasan los casos de de acefalía y sin embargo nosotros tuvimos un caso de 5 presidentes y Argentina resolvió el problema con lo cual tranquilo respetemos las instituciones eso sí el traje institucional dentro de la ley exactamente no me lo sacan ni a trompada por decirlo de alguna manera ahora que es lo interesante pero si tienen si tienen alguna chance de hacer algo bueno que es como te vas a tener que comer un montón de costos políticos pones la cara te la aguantas y dejas las cosas ordenadas para el próximo gobierno ahora para eso tenés que tener altura de estadista dudo que lo tengan dudo que tengan esa vocación de servicio por el país gráficamente contame cómo es poner la cara y hacer el trabajo para el que venga es lo que yo propongo hacer si yo llego a ser presidente haces todos los ajustes que te tenés que hacer y si te tenés que bancar la recesión te la bancás y si tenés que bancarte que todo el día te digan de todo te lo bancás el mejor ejemplo de la historia argentina es Carlos Pellegrini Carlos Pellegrini asume en el medio de una crisis furiosa y que hace Carlos Pellegrini hace todos los ajustes y paga todos los costos políticos cuando termina su presidencia va a salir por el congreso él vivía a dos cuadras con el congreso entonces le dicen no camine no camine por acá porque hay gente enojada le dice no yo hice lo que tenía que hacer ¿qué hace? se abrocha el frac se calza la galera agarra el bastón y sale por la escalera y camina a las dos cuadras y le dicen de todo de todo como lo recuerda la historia como el piloto de tormentas que eso es lo que vengo a proponer yo digo yo vengo a hacer lo que hay que hacer yo sé qué es lo que hay que hacer contame qué es lo que hay que hacer tenemos que ver la jugada política porque me parece que esta es la parte más jugosa de esto fíjate esto cuando vos mirás las finanzas hay se llama empresas en financial distress cuando están en default están quebradas están quebradas entonces el valor de los activos que vos tenés está por debajo de la deuda por lo tanto tu patrimonio es negativo o sea estás quebrado entonces cuál es tu mejor estrategia cuando te encontrás con una empresa así y agarrar todos los proyectos riesgosos ¿por qué? porque si sale mal porque a mayor riesgo el retorno es más alto entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto si vos te sale mal ya estás quebrado no tenés nada para perder pero si vos te sale bien el retorno se te va a las nubes y saliste de la quiebra entonces me parece que lo importante de esto es la señal política lo que te está mostrando más esto es mi opinión no sé cuál será la de él pero esto es como lo veo yo en términos políticos y en términos de lógica de un activo financiero que en el fondo es tu posibilidad de seguir haciendo política es te ruleteas aunque sea algo recontrarriesgoso no es que vas a una una ruleta de 37 números o una de 74 no vas a una de 148 ¿me comprendés? es decir estás jugando a la rusa ruleta no a la ruleta rusa viste que la ruleta rusa son 5 vacías y una bala bueno estás en la rusa ruleta están 5 llenas y una vacía pero ¿sabes lo que pasa? que si le sale mal a Alberto o le sale mal a Cristina o a cualquiera de ese entorno se lo llevan puesto también ¿me comprendés? entonces ¿qué es lo que dice? perdido por perdido se la juega y se la ruletea y mientras tanto estamos 47 millones de tipos mirando el desastre que están haciendo porque la verdad es que es como apostar al error tipo 2 o sea hacer todo mal y te salga bien de hecho cuando vas a empezar a ver los personajes que lo rodean me digo por ejemplo empezó a rumorearse que por ahí va a andar de mendiguren sí está confirmado va como responsable de la producción pésima noticia es el gran abanderado del modelo de sustitución de importaciones una porquería que fracasó en toda parte del mundo y en especial en Argentina que ha empobrecido a la gente que ha generado que los argentinos tengamos que comprar bienes de pésima calidad a precios altos y que los salarios sean una miseria pésima noticia es decir si empezamos a conocer nombres de esto bueno es todo malo ahora Rigo Tombolini Clary no hay mucho más bueno ninguno me inspira confianza ninguno está en condiciones de hacer el ajuste que tiene que hacer que requiere replicar el comportamiento de Tombolini de Tombolini de Pellegrini a Pellegrini con lo cual no ves ningún Pellegrini ahí no no pero ponele que viene Pellegrini hoy acá yo vos sos Pellegrini yo es lo que estoy dispuesto a hacer en mi presidencia venís vos los dos días me quites no pero no con esta gente no claro te digo parás la obra pública 100% si la hago nula que más voy a un esquema de iniciativa privada a la chilena por ejemplo la hacen la invierten corren riesgo y después claro claro vos el sistema iniciativa privada chilena vos le planteas al gobierno no sé hacer una ruta entonces el gobierno hace una evaluación social si eso mejora el bienestar de los chilenos entonces una vez que dices si tiene sentido entonces vos vas y entonces avanzas en los estudios y se llama una licitación la cual la podés perder si la perdés te devuelven la plata de los estudios por ejemplo entonces en ese contexto donde vos cuando se licita básicamente es un contrato de BOT de construir operar y transferir y ahí después que vos la operás y ponele no sé 20 años 30 años 50 años después se la devuelves al Estado entendí entonces la obra está la obra se hace digo vos no tenés ningún problema con las rutas en Chile de hecho vos sabés por qué diseñaron este mecanismo en Chile porque no tenían un mango por eso diseñaron este mecanismo después otra cosa que hay que cortar de cuajo son las transferencias discrecionales se van 5 puntos del PDI ahí Luis pero ahí va a las provincias para que paguen sueldo o sea para que paguen sueldo las transferencias discrecionales se mueven en términos políticos y en términos de opacidad fiscal es decir a lugares donde me interesan políticamente obvio en general donde están los amigos por decirlo de alguna manera y además donde la contabilidad es muy opaca adiviná para qué está claro para fanar para el labor público bueno ahí ya tenés 8 puntos el PBI ¿cuánto tenés ahí? 8 otra cosa que tenés que hacer que tenés 4 puntos y va camino a 5 es eliminar los subsidios económicos vos tenés que agarrar y tenés que recalibrar todas las ecuaciones económicas financieras de los contratos subsidios que es transporte, luz, gas transporte, luz, gas claro tenés casi 5 puntos del PBI entonces entre 4 y 5 puntos del PBI entonces vos lo que necesitas es readecuar la ecuación económica financiera del contrato una cosa que por ejemplo Aranguren hizo mal le dio todo sobre el precio y no miró el resto de las variables vos tenés que mirar todas porque vos lo que necesitas es que el valor presente de tus ingresos te alcance para pagar el valor presente de todos tus costos incluidos digamos los costos fiscales y la retribución del capital pero ahí te hago esta salvedad torpe para las transferencias va a haber empleados públicos de las provincias que no cobran no van a tener que elegir entre robar y pagarle a los empleados públicos ok lo que estás haciendo es exponerlos frente a eso parás los subsidios lo que hoy vale el disparate de 15 mangos un pasaje en tren en la ciudad de Buenos Aires en el AMBA va a pasar a valer 300 bueno depende depende de cómo hagas la recalibración porque vos lo que podés hacer porque hay en general la gran mayoría que lo hacen con mucha torpeza hacen todo el efecto sobre el precio al inicio pero vos tenés otras formas de hacerlo vos podés hacerlo con un sendero de precios y vos lo que tenés que por ejemplo una de las cosas que vos podés hacer es esto te va a parecer una tontería pero ahora por ejemplo una de las cosas que vos podés permitir es que las empresas se apalanquen más es decir que se endeuden más cuando se endeudan más el costo de oportunidad del capital baja entonces a vos los costos te bajan tus ingresos valen más por ejemplo o sea en términos de valor presente por ejemplo otra cosa que vos podés hacer es buscar dar esquemas de garantías ¿sí? sobre esas deudas colateralizadas por deuda con por ejemplo con organismos internacionales de crédito me mataste o sea yo estoy pensando a mí me cuesta porque soy muy burro pero es para hacerte bajar la tasa de interés entonces vos fíjate te permito financiarte más con deuda te hago que la deuda sea más barata ¿sí? te modifico te permito que el programa de inversiones lo repartas en el tiempo para que tus reivogaciones de caja valgan menos en términos intertemporales eso lo que hace es que la presión que vos causás sobre el precio se reduce está claro el frente de todos y juntos por el cambio ¿cómo le decís vos el frente de? el frente de chorros ¿y juntos? por el cargo ¿son lo mismo? sí ¿Pratgay es lo mismo que Batakis? es sí con mejores modales pero esencialmente lo mismo sí digamos de hecho a ver Pratgay Pratgay ¿con quién militaba? ¿con dónde? ¿Itumini? sí hicieron una campaña juntos me acuerdo en la playa ¿te das cuenta? no son muy distintos pero vos podés tener matices entre ellos pero el problema radica en que al momento de defender los privilegios de la casta ahí están claros todos contra la gente es decir cuando llega el momento de elegir de recortar el gasto público o subir los impuestos todos levantan la manito en contra de la gente subiendo los impuestos bueno a ver el mejor ejemplo lo tenés con el el acuerdo con el fondo cuando los chantas de juntos por el cambio aludiendo a la responsabilidad le votan el incremento de deuda deuda son impuestos futuros es decir y vos sabés que el lado financiero tiene una contraparte en el lado real entonces son tan malos los economistas de juntos por el cambio que no comprenden algo llamado restricción presupuestaria cuando vos aumentás la deuda ¿por qué aumentás la deuda del sector público? porque tenés déficit bueno entonces ¿de qué me están hablando? le mintieron a los argentinos o sea te hacen unos discursos pero después te votan todo igual te votan todo igual Luis es decir a los efectos prácticos cuando te tienen que meter la mano en el bolsillo son todos iguales decís la edad Javier no sé si no lo decís está todo bien 51 y ahora el 22 de octubre cumplo 52 o sea del 70 ¿te gusta ser famoso? yo me divierto con el tema de yo disfruto mucho el afecto de la gente yo lo disfruto mucho vos sabés que nosotros ahora obviamente estamos haciendo es muy interesante esto estamos haciendo caminatas espontáneas ¿me comprendés? o sea caemos de sorpresa en un lugar no sabés lo que es es espectacular porque antes durante lo que fue la campaña del 2021 nosotros decíamos bueno vamos a estar en un lugar y venía un montón de gente y era un despiole de gente lo que pasa que ahora digamos la casta está un poquito más enojada conmigo por decirlo de alguna manera y entonces corro el riesgo de que me planten bolos bolos exacto entonces ¿qué hacemos? no anunciamos nada llegan de sorpresa claro exacto vamos yo lo uso mucho porque fui a ver un espectáculo de Rolón que me gustó mucho y que él pregunta ¿quién sos? ¿quién sos? ¿en qué términos? porque digamos la gente digamos me puede hay algunos que creen que soy un economista no en tus propios términos ¿quién sos? una persona honesta una persona que te va a decir siempre su verdad aunque sea absolutamente incómoda es decir yo prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable o sea un tipo que te va a ir de frente eso te puede gustar te puede no gustar o sea y te voy a decir siempre mi verdad o sea eso después puede ser más simpático menos simpático pero soy así o sea y no podría cambiar pero justamente creo que la gran diferencia que tengo respecto a la casta es esa de que yo te voy de frente que no te miento eso no quiere decir que no pueda equivocarme no porque no soy infalible pero básicamente yo digo vos me conocés o sea las cosas que te digo son conceptualmente son siempre la misma o sea lo que cambian es las más ganas que van haciendo estos impresentables ¿qué te pasa cuando por ahí lees el excéntrico Javier Milay bueno que puede ser que para la política alguien que dice la verdad sea un excéntrico mirá en realidad Dios ¿qué es lo que pasa? cuando vos me ves a mí lo que pasa es que ves la conjunción si vos querés de tres fuentes por decirlo de alguna manera por un lado es obvio me ves y tengo aspecto de qué de cantante de rock and roll yo tenía yo tenía una banda de rock que hacíamos música de los rolling stones y que hacía cantaba no sé si lo primero que me viene es cantante de rock ¿te auto percibís como cantante de rock and roll? a ver cuando vos vas a ver por ejemplo los que son nuestros actos no las caminatas nuestros actos y parece un recital de rock ¿verdad? bueno primer punto ¿pero vos te ves así como una imagen de cantante de rock and roll? yo digo cuáles son los tres elementos que confluyen después tenés otra parte que es el tipo que era arquero de fútbol un arquero tiene una personalidad muy particular el arquero primero fíjate esto es el único que puede jugar con la mano es decir reglamentariamente en un determinado lugar del campo de juego puede usar las manos o sea en lo que es la estructura del área grande en el área o sea ahí digamos vos podés usar claro en el área total la grande la chica o sea la chica está incluida dentro de la grande entonces vos fíjate eso es el único que puede usar la mano lícitamente ¿no? o sea salvo el lateral otra cosa fíjate que es alguien que entrena solo que se viste distinto es más cuando todos están festejando el gol del propio equipo están todos del otro lado y el arquero está solo ahí ¿sí? es que implica una personalidad muy particular y cuando te equivocás es gol si el delantero está frente al arco solo y la tira a la tribuna no pasa nada pero si el arquero se equivoca es gol entonces eso implica una personalidad vos tenés que tener una personalidad muy fuerte es decir implica una personalidad que dentro de once vos sos el distinto o sea el distinto digamos porque es evidente que sos distinto es más te paso un chivo una visión del Millet y arquero esa disputa entre Filiol y Gatti no tiene ni sentido es Filiol por escándalo pero vos sos más Gatti no cuando atajaba era más Filiol expansivo Gatti era un showman no a mi Gatti me gustaba que fuera el arquero del equipo contrario ¿ah sí? sí obvio claro que saliera con la pelota y claro y sí así regalaba goles tontos a Granel pero vamos a esto ¿está claro que jugar con las manos es un recurso escaso? es raro es un recurso escaso el recurso escaso vale más tiene un valor o sea bueno Gatti jugaba con los pies dale ya está no pero escúchame no te das cuenta contale a la gente que por ahí no sabe que fuiste arquero ¿de dónde fuiste? sí yo llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita en el año 89 y dejé por la hiperinflación yo estaba en primer año de la facultad entonces yo estudiaba cuando los precios suben la cantidad demandada baja y un día la acompaño a mi mamá al supermercado para que iba iba para cargar el lobarto obvio entonces estaba así sentado no apoyado sobre el changuito y en esa época había unas chicas en delantal que pasaban con una como una suerte de pistola como un tiqueteadora se llamaba para poner los tickets y ponían los tickets y yo veía que pasaban las chicas remarcando y la gente se tiraba arriba de la mercancía yo decía o lo que estoy estudiando está mal o yo soy un imbécil la solución de dignidad que dijo no soy un imbécil me dedico a estudiar y a los 20 años yo escribí mi primer artículo académico que se llama la hiperinflación y la distorsión de los mercados donde con un mecanismo rudimentario de expectativas adaptativas hago que la curva de oferta se invierta y a los sucesivos incrementos de la demanda te da más precios y menor cantidad o sea generabas un proceso inflacionario con recesión y que además era estable porque la curva de oferta era menos elástica que la de demanda con lo cual el equilibrio existía es único y es estable o sea a los 20 años una teoría de los 20 entonces tenés aspecto de rocker valores escasos o sea no sé cómo se llama la personalidad de un arquero la personalidad de un arquero y soy un economista matemático especialista en crecimiento económico con y sin dinero ¿cuáles son los dos grandes problemas de la argentina? la inflación y la falta de crecimiento que se traduce en falta de oportunidades hello escuchen una cosa ¿te gustas? ¿en qué sentido? porque hay varias dimensiones no, no si es más específico yo te contesto ¿te gustas? yo creo que una de las cosas que ahora lo voy a poner en términos generales el hecho de hablar consecuentemente con mis valores te permite vivir en paz Luis vivís en paz o sea cuando yo me voy a dormir duermo no tengo nada que recriminarme porque hago lo que yo creo que está bien me puedo equivocar me puede salir mal lo que fuera pero lo hago a conciencia es decir porque si yo no hiciera esto tendría que lidiar con mi conciencia y eso sería para mí sería una cosa verdaderamente fea por decirlo de alguna manera ¿cómo armaste que muchos de nosotros nos hayamos metido con cosas viste que cuando vos te haces público decís che ¿por qué están hablando de esto? que va desde el pelo hasta ahora la nueva vedette llamada tu hermana es el ser humano más maravilloso de la tierra es una es una persona con unos valores morales impresionantes es una persona de una rectitud que no permite ningún ápice de desvío por eso yo digamos para mí tiene un gran valor en ese sentido porque la vida te hace trampas ¿en qué sentido? vos a veces ves algo y te querés convencer que es por ahí ¿vendés? porque ves el camino fácil y decís es por ahí a veces te haces esas trampas yo soy muy crítico entonces soy menos proclive a caer en eso pero soy humano entonces ¿qué es lo que pasa? mirá esto me pasó una vez con esta esta dio una conversación esa después la aprendí entonces ya esa la aprendí pero un día tenía la posibilidad de ir por un camino y yo me me compraba todos los espejitos de colores para ir por ese camino pero viste que a veces yo le digo entonces la voy a ver a Kari y digo che Kari ¿sabés lo que me contestó con una sabiduría increíble? si me estás haciendo la pregunta es porque sabés que está mal y además hace un laburo de novela primero porque hace que que todo este lo que hace es por ejemplo es la persona que más me conoce entonces ¿qué hace? canaliza todas las propuestas y sabe cuáles las voy a las voy a tirar y con cuáles me voy a quedar entonces eso hace que el proceso no implique desgaste para mí ¿el vínculo es tu secretaria tu jefa campaña? no, no trabaja conmigo y ella trabaja conmigo y ella digamos por ejemplo ella organiza los recitales digo ¿vos lo ves? o sea y esto es una parafernalia o sea ¿estás preparado para que ya se me que si es astrólogo no me acuerdo si es astrólogo o numeróloga me olvidé ya perdí con ese tema sí también digamos seguramente dicen que anda con una escoba volando por los aires dale yo digo no me voy a enganchar en cada una de las mentiras ¿no te jode nada eso? mira todas las mentiras que han dicho sobre mí no pero que se metan con ella sí me jode porque meterte con un ser tan puro de semejantes valores tan buena persona ¿me ves? una persona que por ejemplo no conoce el rencor no conoce la revancha ¿me entendés? es una persona que hasta se pone empática con quien le hace daño ¿me entendés? que estamos hablando de una persona de una calidad humana superlativa y se meten con esa persona es la persona es decir vos te das cuenta que la política violó los supuestos códigos que tienen y estamos frente a gente miserable que está dispuesta a ensuciar a quien sea sí la respuesta es sí bueno ok bueno me parece que ok te entiendo que te la agarres conmigo que me inventes cosas ok lo entiendo son las reglas del juego pero si ella está trabajando me ayuda me comprendes arma estos espectáculos que es toda una parafernalia armar el escenario armar las luces armar el sonido conseguir la seguridad para que ese evento sea seguro hay un montón de cosas eso implica un laburo enorme o todo lo que tiene que ver con canalizar las propuestas que nos hacen y bueno digo pero no le estás jodiendo a nadie es decir de última agarrátela conmigo que soy el que está en la competencia ¿qué es lo que más te dolió que te dijeran de vos? nada a mí que me digan lo que quieran no me importa nada ¿no te importa nada? no no de hecho escuchame Luis me están haciendo una autopsia 7x24 todo el tiempo y sin embargo me inventan cosas y todo si mira una vez un consultor político me dijo mira te tengo dos noticias una buena y una mala bueno la buena porque así después la volvemos sobre la mala la buena es que no te encontraron nada ah dije ah que bueno no eso también después es malo porque te van a inventar cosas bueno listo la vida ¿me comprendés? ¿qué querés? digo este sistema es un sistema decadente le están rompiendo la vida al pobre tipo que labura al tipo que se esfuerza eso implica desde el trabajador raso hasta el que está más arriba en la corporación por decirlo de alguna manera o sea porque a toda la gente de bien que labura la están jodiendo ¿en beneficio de quién? de los chorros de la política ¿sabés qué fue lo que más le dolió del sorteo de mi dieta? esto también fue muy interesante sé yo lo expliqué con un pasaje de la Torah vos sabés que cuando yo hice la semana que hice el sorteo de mi dieta la parayá de esa semana era sobre la novena plaga de Egipto la parayá es como la lectura es la lectura semanal que haces de la Torah para que a lo largo de un año la le des completa entonces en esa semana se recordaba la novena plaga de Egipto cuando Moshe o Moisés digamos o sea levanta los brazos queda iluminado el pueblo judío y los egipcios quedan en la oscuridad durante tres jornadas eso implicó un revuelo de novela que al faraón no le queda otra que rendirse la dieta hizo eso el sorteo de la dieta hizo eso mostró la sombra y mostró la luz por decirlo de alguna manera en qué sentido porque al saber cuánto ganaba un diputado vos lo primero que sabías es que ganaba mucho más que el argentino promedio y que el argentino mediano que es lo que más hay por lo tanto cuando te venden toda esa vocación que tienen es mentira y no solo eso cuando vos mirás el nivel de vida que llevan no mapea con lo que ganan quedaron en evidencia como ladrones entonces a partir de ahí salieron un montón a quejarse a tirarme y decirme de todo si en el fondo yo lo que estaba haciendo es devolverle la plata al que la generó dice Woody Allen solo hay dos cosas importantes en la vida una es el sexo de la otra no me acuerdo para mí lo importante es ser feliz ¿vos sos feliz? sí agradezco al creador a encontrarle la vuelta lo descubrí haciendo una aplicación de optimización dinámica sobre un capítulo de los Simpsons dale ¿qué es optimización dinámica de un capítulo de los Simpsons? a ver te cuento te lo hago más fácil con el capítulo de los Simpsons Homero va a cenar con Marsh a un lugar de comida japonesa y pide pez globo que era un pez que es todo venenoso salvo una parte y el maestro Sushi estaba en el auto con una señorita entonces queda el aprendiz y nada le dice no puede pedir otra cosa y Homero no quiero pez globo quiero pez globo entonces le hacen pez globo cuando viene el maestro Sushi no sé descubre que lo habían cortado mal que estaba en la parte del veneno y que se comió Homero el veneno entonces lo llevan a lo del doctor le dice bueno a usted le queda un día de vida entonces ¿qué le recomienda? le recomienda hacer un listado de las 10 cosas que le gustaría hacer porque va a ser el último día de su vida y entonces así transcurre el capítulo después no comió se equivocaron y y zafó pero sí pero hay dos pero ¿sabes qué es lo último que hace cuando le quedan los últimos minutos de tiempo? se pone a escuchar la Biblia en versión audio audio pero fíjate esto que es lo interesante ¿y qué optimizaste de ahí? para o sea suponete que fuera hoy el último día de tu vida entonces ¿qué haría? por ejemplo ¿qué haría yo si fuera el último día de mi vida? ¿estaría con mis hijitos de cuatro patas? ¿los cinco perros? con Conan Murray Milton Robert y Lucas estaría con mi hermana y haría un poco de economía eso es lo que yo haría si ese fuera el último día de mi vida ¿y no tendrías ganas de estar enamorado? pará pará dame dame tiempo o sea yo estoy enamorado de la vida yo la paso bárbaro porque cuando vos descubrís esto la pasás fenómeno ¿por qué? porque ahora a mí me importa tres rábanos que la diga la gente miren qué tipo básico son tres cosas las que le gustan qué tipo rudimentario que digan lo que quieran me importa un rábano ¿sabes qué? ahora ¿cuál es el punto? que en términos probabilísticos las chances de que mañana yo te veo son más altas de que parta entonces ¿qué es lo que pasa? si yo me dedicara todos los días a estar todo el tiempo con mis hijitos y con mi hermana y haciendo economía que me divierte no facturo y si no facturo no puedo estar ni con mis hijitos no puedo estar ni con mi hermana y no puedo hacer economía tampoco entonces ¿qué es lo que empiezo a hacer? empezás a trabajar y a buscarle la vuelta ¿para qué? para que vos eso que es lo que más valorás le sacás el máximo jugo entonces ¿me entendés? o sea vos sabés que el protector de pantalla de mi computadora dice ANTF alegría no tiene fin ¿por qué? porque soy sincero conmigo mismo Dios ok a mí me gusta hacer esto esto es lo que voy a hacer bueno voy a operar todos los medios para que pueda hacerlo ¿y cómo se explica la condición de transversalidad? bueno cuando vos sabés que termina tu periodo o por ejemplo cuando vos vas a la universidad vos tenés que cubrir un mínimo de conocimiento y si vos por ejemplo entonces hoy tenés una restricción ¿no? o tardás cuatro años para hacer la carrera o podés extenderte el 50% o sea no podés estar más de seis años hay una condición de quiebre otra condición es que apruebes todas las materias y después vos podés ¿no es todo lo que me dijiste para no decirme que no te gustaría estar enamorado? ¿por qué decís eso? ¿no? no no las tres cosas que me gustaría estar con tus hijos yo soy muy perrero tiendo a separar un hijo de un perro bueno yo lo llamo hijos de cuatro patas estar con tu hermana que me parece muy muy loable y hacer un poco economía y no estar con el amor de tu vida bueno quizás todavía no lo encontré o estoy buscándolo si yo no dije que son definitivas puede digamos o sea entiendo que puede abrirse el abanico nos morimos ¿y qué pasa? y vamos a encontrarnos con el uno si hicimos las cosas bien el uno existe el uno existe sí y un tipo tan pragmático tiene una convicción incomprobable bueno eso en tu caso a mí me han pasado cosas en la vida muy fuerte que que excede a toda a toda explicación científica entonces vos lo y aparte a mí por eso una de las cosas viste que esto en un momento lo estábamos tratando y después lo interrumpimos y nos fuimos por otro lado pero una vez viste cuando yo te digo yo soy el único político que sabe lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo sí y tiene el coraje para hacerlo pero básicamente porque tengo algo que no tienen los demás y es el hecho de que yo una vez que termine con mi ciclo en la política yo dejo la política me voy yo hago lo que tengo que hacer y me voy y yo te lo conté el otro día me voy a dedicar ¿a qué? a estudiar la Torah fíjate que cuando te hago recién el comentario de Homero ¿qué te dije? pero lo último que hace es se carga los audífonos para escuchar la Biblia es decir bueno eso también tiene todo un significado entonces yo cuando termine mi ciclo con la política me dedicaré a estar con mis hijitos de cuatro patas a estudiar la Torah en Benedece a dar conferencia para poder vivir para bancar si yo a esta nota le pongo como título soy el Pellegrini del siglo XXI ¿digo bien? vengo a cumplir la labor de Pellegrini en el siglo XXI sí sería un muy buen título lo que pasa es que es un nombre muy grande o sea para yo te lo agradecería infinitamente me queda muy poquito tiempo te regalo un millón de dólares ¿a quién se lo das y por qué? tendría que ver cuál es la solución óptima porque en algunos contextos vos podés decidir yo por ejemplo el otro día lo escuché al DIPI y fue era muy interesante la la charla la charla pero todo depende de dónde estás parado ¿me comprendés? y puede ser que por ejemplo vos valorás un vaso de agua hoy lo mismo que si estuvieras en el desierto del Sahara y es más el mismo vaso en el desierto del Sahara si te tomaste 50 litros de agua tampoco lo valorás igual entonces en realidad eso va a depender del contexto en el cual te estés situado en algún contexto tu conducta va a ser esta en otro contexto va a ser esto esto sabes para qué sirve también para entender cómo es la acción humana y para ver que todos los economistas que te proyectan cosas que te dicen esto va hasta acá te están mintiendo todo porque la verdad si yo te digo che Luis de acá a 15 días a la hora 21 vos vas a estar tomando agua je je dale nada final 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 a quien nombrame a una persona a la que le tenés que pedir perdón es que obro a conciencia por lo tanto no no tengo necesidad de pedir perdón porque no tendría problemas de pedirle perdón a nadie si me equivoqué pero lo hice siempre a conciencia es decir si yo hice algo que lastimó a alguien lo hice por error pero más que nada por ignorancia entonces nada lo que podría hacer es explicar que me equivoqué y listo o sea en ese sentido por eso cuando yo te digo obro a conciencia es decir yo jamás te haría mal conscientemente solamente podría ser de manera inconsciente y llegado a la situación suponete que efectivamente te hice algo que te dañó entonces yo voy te pido perdón no tengo problemas y te digo mirá Luis yo tomé la decisión con todo esto y nada fue una decisión mal tomada porque la información que yo tenía disponible era incompleta gracias por el libro el camino libertario que me has traído para que le dé con muchísima atención te vas a divertir en la primera parte porque es autobiográfico está mi visión y de las personas que me están acompañando en esta aventura de poner de pie a la Argentina acá tenías peluca no bromes no soy yo con el pelo largo lo que pasa que nunca es tuyo el pelo ¿querés probar? no te agradezco mucho gracias por venir si fuera peluca me jodieron porque está muy raliado acá arriba pero son cosas que pasan esa foto es muy linda ¿sabés que esa foto es la del acto en Plaza Holanda? ah el famoso acto cuando arrancamos la campaña electoral para Las PASO está bueno hecho me tengo que ir me tengo que ir gracias gracias a vos Luis ¿sabés? con Javier sí para que para que salve gracias Javier ¿qué tal Esteban? ¿cómo estás? el gusto es mío es un placer estar aquí para que arrancamos para que no no sé qué pasó ahí estamos gracias Javier todo bien quería agradecerte por la invitación y es un placer y quería felicitarte por se han viralizado algunas notas que hayas hecho espectaculares la verdad que dignas de admiración y te puedo asegurar que en algunas de las notas demostrás tener mucho más conocimiento de la economía que los propios economistas o sea los economistas no saben nada porque si yo tengo más conocimiento que ellos los economistas no saben nada primero gracias es que el problema radica en que cuando vos estudiás economía te forman en un paradigma que no es útil para la sociedad esencialmente es útil solo para los políticos el Estado no te da la educación que vos necesitas te da la educación que le sirve y eso es tremendo eso en los programas para o sea y esto es independiente que la institución sea de gestión estatal o de gestión privada porque los programas o sea están condicionados y lo que hacen es adoctrinar gente en favor de la religión del Estado entonces hay muchas cosas que que se perdieron a veces ¿la escuela doctrina o la universidad doctrina? en realidad en Argentina todo es adoctrinamiento todo es adoctrinamiento sí de hecho hace unos días se viralizó un video donde Miriam Ledwin amenazaba los alumnos o sea que si gana Miriam y decía cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona y y eso no estaba bien y de hecho a mí me sugirió yo lo contesto a mí me sugirió que tenía que decir acá en este programa yo le dije que tomaba la sugerencia porque iba a hacer lo que quería porque hay un librito así que se llama Constitución Nacional que me avala se sancionó el primero de mayo del 53 simple a mí me pasó salvo toda la diferencia que apareció me sugirió cómo tenía que trabajar bueno por eso entonces ahí queda bien claro además es un fracaso escandaloso la educación en Argentina porque Argentina en las pruebas PISA hoy está séptimo en América Latina sí yo voy a estar primero en el mundo sí en el mundo digamos Argentina fue el primer país que eliminó el analfabetismo sí entonces la realidad es que lo que vos tenés es que hoy la mitad de los chicos no entienden lo que leen el 70% o más no puede resolver un problema de matemática básica entonces y ni que hablar con el desastre que hizo la pandemia porque los chicos que quedaron fuera del colegio después la reinserción es muy difícil está costando mucho entonces no me parece que que bueno es uno de los tantas de las tantas mentiras de que el Estado te ayuda cuando en realidad el Estado te hunde vos me hablas de lo importante muchas veces los periodistas abordamos lo urgente y lo dirigente también te voy a llevar a lo urgente y te corro de lo importante porque sin duda la educación es lo más relevante hoy se anunció un nuevo cuadro tarifario vinculado con las tarifas es un tarifazo no es un tarifazo va a repercutir en más inflación sí no es justo injusto te escucho a ver vamos por partes el problema es lo inmoral del gobierno vos tenés un desequilibrio macroeconómico enorme o sea yo lo voy a poner en números para que tomemos idea del problema que tenemos a ver la crisis del 75 la del Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos sobre el PBI sí la tablita cambió en el 81 estalló con 11 la hiperinflación de Alfonsín con 8 la convertibilidad con 7 y hoy si vos tomás Nación y Banco Central estamos entre 9 y 10 puntos el PBI está claro que tenemos un problema enorme si vos decís que todo puede estallar sí claro está al borde del estallido está al borde del estallido sí de hecho tenés indicadores sociales por ejemplo que son peores que los del 2001 la antesala del 2002 tenés desequilibrio monetario que es el doble del que tenías previo al Rodrigazo pensá que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la inflación y por 5 la cantidad de pobres si vos haces ese ejercicio con el ritmo de inflación que trae Argentina hoy 90% que es los 7 meses anualizados lo multiplicás por 6 te vas a 540% de inflación y cuando pase eso vos no te vas a quedar con pesos en la mano te los vas a sacar de encima como sea y eso te podría precipitar una hiperinflación puede suceder una hiperinflación si porque además cuando vos mirás la dinámica de los activos financieros ligados a la huida del peso están en línea con lo que vos tenías en el segundo semestre de 1988 la antesala de la hiper es decir la situación de Argentina es muy compleja muy compleja tremendamente compleja Argentina para evitar un desastre necesita hacer un programa de estabilización duro un programa de estabilización duro tiene siempre tres patas tiene una mala palabra eso se llama ajuste bueno eso depende digamos vos no podés vivir gastando más de lo que no no clarísimo para mí no es una mala palabra no no pero es que bueno eso tiene que ver con descripciones matemáticas o sea esto es poner las cuentas en orden entonces fíjate esto supongo vos un programa de estabilización tiene tres patas siempre tiene una pata fiscal una pata monetaria y una pata externa que tiene que ver con el tipo de cambio entonces qué es lo que pasa vos para por ejemplo uno de los problemas que vos tenés hoy en la Argentina tenés controlado el tipo de cambio y en el medio te fumaste las reservas es decir las de libre disponibilidad menos de dos mil millones más cerca de mil que de dos mil en realidad sí estás ya raspando la olla pero pero fíjate esto ese exceso de demanda que se genera porque es un precio que no es el de equilibrio porque al oficial compraríamos todo pero todo es digamos masa y no sé quien ande dando vuelta no nos deja eso no es gratis porque cuando vos tenés eso quiere decir que en el resto es un poquito técnico pero vale la pena en el resto de la economía tenés un exceso de oferta qué quiere decir que los bonos te cae el precio de los bonos y por ende la tasa de interés es alta al tener alta tasa de interés la gente se fuga la plata no invierte eso te castiga la actividad te castiga la creación de puestos de trabajo hace que los salarios reales o sea que la guita que verdaderamente le importa a la gente le rinda menos y eso genera más pobres y más indigentes y eso es un círculo vicioso porque entonces vos vas a necesitar más déficit fiscal para dar contención social y en algún momento esto termina mal o sea alguien va a tener que destapar la olla es decir entonces vos para o la realidad te lleva puesto si vos claro entonces o haces un programa de estabilización duro o digamos lo único que estás haciendo es tirar el estallido hacia adelante entonces que eso también es bastante inmoral porque digo o sea que es lo que está buscando Massa Massa lo que está buscando es financiamiento para comprar tiempo y que el estallido se corra en el tiempo pero eso eso es un parche eso no es te pongo un punto ahí me hablás del dólar entonces vos me decís un solo precio del dólar claro te lo puedo hacer con un ejemplo dale vamos digo creo que hasta puede ser digno de tus ejemplos dale a ver vos vas en el auto en el auto por una avenida si si al máximo que te permite las reglas por eso de alguna manera si bueno ponele que te encontrás con un semáforo que tiene la luz roja y la verde a la misma vez encendidas como crees que termina eso y o chocas al que cruza o te pegan de atrás o sea con lo cual termina en una piña si bueno porque porque es una señal y cual es el problema que para para un evento solo digamos circular te están dando dos señales entonces como que complicado entonces bueno el sistema de precios es lo mismo es un mecanismo de transmisión de información así que después los agentes se coordinan algunos serán compradores otros serán vendedores y si la oferta y la demanda no coinciden se ajustarán los precios ahora cuál es el problema ahora si vos a una mercancía le ponés un montón de precios es como que tengas un semáforo ¿sabes cuántos precios hay del dólar en Argentina? casi 30 bueno entonces la señal está recontra contaminada tenés un problema fenomenal y eso es lo que hace que Argentina Argentina hoy tiene un PBI per cápita que es 16% inferior al que teníamos en el 2011 estamos en línea con el año 73 tenemos una productividad del año 50 por eso tenemos más de 40% de pobres porque cuando actualices los números con la inflación que corrió y la pérdida del salario real que hubo lo que vas a ver es que la cantidad de pobres explotó si Javier porque tenés dos puntos más para desarrollar si está el tema fiscal y el tema monetario entonces viste tenemos un problema fiscal grande sin duda a ver supongamos que y si vos haces un buen plan de estabilización vas a poder rolear deuda del central lo podés manejar ahora después te quedan 6 puntos del PBI la pregunta es quién es el que tiene que hacer el ajuste primero porque esto es solamente un punto del PBI y todo contra el sector privado quién lo tiene que hacer primero tiene que arrancar la política tiene que dar el ejemplo los jubilados no pero no acá vos lo que tenés que cortar son las bueno los jubilados son los más castigados por este gobierno es decir la pérdida de poder adquisitivo real de los jubilados o sea acá perdieron perdieron brutalmente los jubilados que son los que más perdieron el sector privado no registrado un poco los empleados públicos y el sector privado registrado empatado por decirlo de alguna manera pero vos lo que tenés que hacer el ajuste tiene que recaer en la política no puede ser esto es lo mismo que hizo Macri Macri no ajustó nada la política ajustó hay que ajustar la política se tiene que bajar los sueldos los diputados por ejemplo quién a ver ponémelo un ejemplo por ejemplo yo lo que propongo es eliminar la obra pública porque primero que es una fuente de corrupción es falso que genere trabajo porque en realidad cuando vos alguien la tiene que pagar con qué la pagás con impuestos con lo cual estás destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía para hacerlo fácil entonces qué es lo que quiero decir vos podés eliminar la obra pública hay una partida que son cinco puntos del PBI son las transferencias discrecionales terminamos la obra pública ¿quién construye? lo hace el sector privado digo en Chile lo hace el sector privado ¿cuál es el problema? ¿me entendés? o sea vos sabés que el régimen de iniciativa privada que yo estoy proponiendo que es el que usa Chile Chile lo empezó a implementar porque cuando hacen el plan de estabilización no tenían plata entonces dice bueno pero ¿quién va a hacer la obra pública? nosotros no tenemos ni un mango y bueno diseñó un régimen de iniciativa privada que es el que yo estoy proponiendo que obviamente a nadie le interesa ¿por qué no le interesa? porque una de las claves que tiene ese régimen de iniciativa privada es que la plata no pasa por las porosas manos de los políticos ¿me comprendés? entonces a nadie le interesa lo que yo estoy proponiendo ¿y los políticos ganan mucho Javier o no? bueno ¿viste que el salario se mide por productividad? ¿debería medirse? claro bueno de hecho el salario debería reflejar el valor del producto marginal del trabajo perdoname que me empujaste a que sea técnico bueno no no está bien me encanta y eso tiene dos dimensiones tiene la dimensión de la productividad y fíjate esto del falso conflicto que proponen todo el tiempo los políticos porque tratan de establecer un conflicto entre el empresario y el trabajador y en realidad ese conflicto no es tal porque si vos invertís más suponete que vos sos el empresario que invierte más tenés más maquinaria sos más productivo y vos ganás y te van a pagar más y después hay una dimensión que es el valor que tiene que ver con el precio es decir porque vos podés producir algo pero si no lo quiere nadie en el mercado ¿cuánto te pueden pagar? nada nada porque estás quebrado es decir ese negocio no tiene que existir no lo quiere nadie por eso el precio no cubre esos costos y por ende vas a la quiebra entonces justamente vos solamente podés ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad un mejor precio eso se va a manifestar en el precio del bien y siendo productivo si vos juntás las dos cosas te llenás de plata pero sos un benefactor social porque además le estás dando laburo a la gente le permitís que accedas a los bienes más baratos y eso además le permite comprar otras cosas a ver vamos a llevar los ejemplos de países Australia y Nueva Zelanda por lo que tengo entendido no tiene sistema de subsidios ¿correcto o no? bueno son de los países más libres del mundo además ¿y le va bien o le va mal? no, no les va excelente ah, le va bien ah, ok bueno son países que están liderando están en el pelotón líder de los países con mayor libertad económica que es lo que yo propongo ¿y le va bien o mal? le va fantástico mirá a ver aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son ocho veces más ricos que los reprimidos el decir más bajo de la distribución ¿cuáles son los reprimidos? Cuba, Corea del Norte Cuba, Corea del Norte Venezuela Argentina Nicaragua Nicaragua va por todo el tiempo perdiendo libertad económica ¿me comprendés? o sea o el ejemplo de Venezuela tenés casos donde van perdiendo libertad económica y cada vez se hacen más pobres porque la clave sobre la que funciona el sistema capitalista por eso te voy a contar algo cuando yo vi el video que vos estabas discutiendo la de las retenciones y el teléfono celular de una chica ¿sabes qué? se lo envié a Alberto Venegas Lynch hijo a nuestro máximo prócer de la historia del liberalismo y estaba feliz como un comunicador había logrado transmitir el problema implícito de derecho de propiedad entonces la misma persona que criticaba las retenciones cuando le tocaron la propiedad privada de ella reaccionó o sea te digo es para es para es para es para difundirlo todo el tiempo es una obra de arte lo que hiciste perdón que no te agradezco que parezca que soy un un lisonjero no 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 vos sabés que yo soy un tipo muy áspero si hubieras dicho una pavada te lo decía no no pero aparte lo compartí con el prócer del liberalismo o sea y nada la satisfacción de ver como alguien internalizó la idea de la propiedad privada con el precio es la clave eso ¿me comprendés? entonces aquellos países que son más libres esto es lo que quiero mencionar también el decir más bajo la distribución es decir los que peor están están el doble mejor que el 90% de la sociedad reprimida y gana 11 veces más ¿me comprendés? tenés 25 veces menos de pobre en el formato estándar 50 veces menos en el formato extremo la gente vive un 25% más es decir los pobres de Nueva Zelanda probablemente vivan mejor que alguno de clase media alta de Argentina obviamente eso me está diciendo exactamente exactamente entonces porque acá lo importante es agrandar la torta y además la discusión ¿la torta se agranda con menos o con más Estado? con menos Estado cuanto menos Estado tengas tenés porque ¿qué es el Estado? el Estado es una organización criminal una organización criminal sí una organización violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos por ende los políticos son ladrones por eso yo devuelvo mi dieta ¿por qué? porque para mí me parece un robo es el accionar del Estado entonces digo yo no lo voy a validar entonces ¿qué hago? te devuelvo la dieta si sos presidente ¿qué haces? ¿devolvés el sueldo? ¿lo sorteás? digo es un tema digamos es una función ejecutiva capaz me dicen no quiero ser presidente pelado no sé no igual o sea ese no nosotros estamos trabajando fuertemente para la presidencia entonces ahí yo habrá que evaluarlo porque esto ya es una función ejecutiva y el problema es que puede ser que tenga un conflicto de intereses dar conferencias yo hoy puedo dar conferencias ¿me comprendés? sí claro hoy puedo y no tengo conflicto de intereses con lo que hago pero yo no sé si eso se puede hacer siendo presidente o sea porque en realidad yo vivo de mis conferencias entonces esa es la realidad por último y te despido es la primera vez que hemos hablado tanto así de economía dura y me encanta y hay mucha gente mirándote lo cual también es un logro poder transmitir economía en la tele en un canal tan popular tan popular como este ¿qué hay que hacer con el IVA Javier? rápido el IVA es un impuesto absolutamente violento es decir vos pagaste pero todos los impuestos son violentos vos tenés que achicar todo lo que puedas el Estado porque en el fondo cuando vos no llegás a fin de mes porque te sobra Estado además lo que hay que comprender se llaman impuestos o sea vos algo que es impuesto ¿qué es? es un cercenamiento a tu libertad entonces y todo lo que te dicen que el Estado es eficiente bueno no existen todas esas cosas todas esas cosas son mentiras lo voy a hacer en dos dimensiones please una es suponete lo siguiente respetar la vida del otro ¿está bien? sí, claro asesinarlo ¿está mal? está mal que todos no me vengan con esas teorías del valor medio porque la tortura también está mal ¿me comprendés? entonces no es un poquito sí, un poquito no un poquito de dolor no, no, no nada lo que está mal está mal robar está mal los impuestos son un robo por lo tanto está mal o sea lo primero que hay que hacer es que hay que identificar que el Estado es el enemigo y lo otro es que es mentira que existe el Estado eficiente no existe el Estado eficiente eso es mentira ¿por qué? porque vos tenés cuatro formas de gastar la plata podés gastar la tuya en vos mismo vos sabés lo que te costó ganarla y lo que querés vos después podés gastar la tuya en otros o sea minimizá los costos después podés gastar la de otros en vos despilfarrás ¿cuál es la peor forma? gastar el dinero de otros en otro como señala Thomas Sowell no hay nada más estúpido e irresponsable que darle a gastar a alguien una plata sobre la cual no la genere y no tiene responsabilidad sobre los resultados entonces cuando pasa eso en lugar de llamarse Estado de Bienestar se tendría que llamar Estado de Malestar entonces yo te he podrido escuchar a estos políticos ladrones basura que dicen no hay que hacer eficiente el Estado primero nada puede ser eficiente si partió de un robo y segundo aun cuando hubiera un consenso para hacer esa financiación tampoco lo puede hacer eficientemente porque no puede internalizar los costos porque no sabe cuáles son tus preferencias y además no la ganó él y entonces eliminamos el IVA lo que hay que hacer es bajar todos los impuestos por eso yo lo pero también tenés que también tenés que bajar el gasto público y con esto te despido porque sé que estás con la agenda apretada volvamos al caso al iPhone yo acá tengo uno yo me lo compré vos debes tener uno también es otra marca bueno sin el IVA esto cuánto sale y tenés que sacarle el 21% si ponele si valiera 121 pasaría a valer 100 pero no es solo eso Esteban el 50% de las cosas que compramos es del Estado o sea en lugar de haber hecho esa basura del etiquetado frontal que es un avance sobre la propiedad privada que tiene un montón de defectos desde lo conceptual ¿por qué en el etiquetado frontal no ponen cuánto tiene de impuestos? porque recién la chica que vos estabas reporteando que te decía el turismo casi el 60% son impuestos del pasaje los autos también o sea que bien entonces vos fíjate bueno si tenés un auto de alta gama estás arriba del 75% entonces vos cuando recibís 100 en el bolsillo tu empleador pagó 165 ahí 65 se fueron por un lado y cuando te das vuelta y vas a gastar esos 100 el 50% es impuesto quiere decir que el Estado se lleva el 70% de lo que generás o sea nos convirtieron en esclavos por eso Argentina se hunde porque Argentina desprecia la libertad gracias Javier por haber venido gracias Esteban ¿estuviste cómodo? si fenómeno gracias estoy muy agradecido y muy honrado porque la verdad es que es un gusto ver cuando alguien logra comunicar ideas tan profundas y tan complejas de manera tan simple la verdad que es admirable lo que has hecho gracias Javier bueno hola Miley ¿cómo estás? mi nombre es Macarena yo soy periodista y estoy próximo a recibirme de psicóloga social bueno mi pregunta para vos es bueno vi un video de unas personas que agredían a una mesa de afiliación porque tenían colgada la bandera de Gaston decían que la bandera tenía ideas racistas ¿qué le dirías vos a esas personas? bueno ahí hay hay varias cuestiones la bandera de Gaston se usó en el por primera vez así de manera activa durante la independencia de los Estados Unidos por lo tanto es una bandera alineada con las ideas de la libertad recordemos que Estados Unidos en ese sentido ha sido un verdadero modelo de la libertad entonces es una una bandera que tiene una connotación muy ligada muy profundamente a las ideas de la libertad ese es un uno de los puntos es más en otros momentos nosotros yo recuerdo cuando hicimos el acto de de lo que fue el Luna Park el día de la de la elección cuando conseguimos el 17% de los votos yo recuerdo que después hicieron una nota donde justamente hacían esa esa mención la realidad es que de vuelta es una bandera muy ligada a las ideas de la libertad primer punto segundo punto no solo ligada a las ideas de la libertad sino ligada también a los que se consideran anarcocapitalistas es decir los que serían los anarquistas de propiedad privada por lo tanto difícilmente se le pueda dar otra connotación ahora el problema acá y es siempre el mismo problema es que la izquierda tiene este problema de proyectar vos fíjate esto a los liberales nos acusan de asesinos ahora difícilmente los liberales libertarios podríamos ser asesinos si nosotros o sea justamente nuestro postulado está construido sobre el principio de no agresión sobre el respeto a la vida la libertad a la propiedad pero no solo eso sino que fíjate que el problema lo tienen ellos que son los que mataron a 150 millones de seres humanos entonces y después hay cuestiones que son de índole anacrónica porque vos las cosas además deberías analizarla en el contexto que aparecen entonces hay una reflexión porque quien quien creó la bandera en ese momento digo se dedicaba por él en el comercio de esclavos digo pero eran las condiciones de ese momento entonces me parece que no tomar conciencia del momento histórico y después o sea se ha dicho que esa bandera estaba alineado con uno de los peores eventos políticos y sociales peores de la historia de ese señor austríaco que estuvo al frente de Alemania que obviamente yo ni siquiera voy a mencionar a ese ser detestable pero la verdad digamos la bandera existía de antes y no tenía nada que ver con eso ahora fíjate eso porque tanto el fascismo o sea Mussolini o el nacionalsocialismo son todas expresiones derivadas de la izquierda y ellos lo llaman derecha o sea con lo cual en ese sentido yo creo que es algo muy propio de la izquierda que lo que hacen es proyectar es decir todas las miserias que ellos tienen se las quieren cargar a otro porque básicamente son ellos los dueños de esas miserias y por lo tanto no es ni más ni menos que como una suerte de falacia a dominen en un tema digamos por el tema de la bandera cuando en realidad la bandera está ligada a la silla de la libertad y aparte la idea de no me pises es decir es una serpiente cascabel digamos en alerta digo que si la pisás te contesta y que tiene que ver básicamente con nuestra visión o sea de vuelta el liberalismo se respeta y restricta el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida la libertad y la propiedad bueno cuando vos utilizas un elemento por el cual te agreden bueno es probable que contestes próxima Javier ¿cómo estás? yo soy Bautista Dufi soy estudiante de la carrera de economía ¿qué tal Bautista? te quería hacer una pregunta ¿cómo haces para digamos desligarte de que te quieran adoctrinar en keynesianismo? bueno justamente lo que es muy 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 interesante lo que vos propones es el hecho de abrir la mirada y yo soy un fiel seguidor de Hayek porque la verdad que me parece que es absolutamente genial y coherente más que nada todos los postulados que tiene por eso mi pregunta va más de carácter técnico te quería preguntar luego de la posible eliminación del banco central y dentro del sistema de monedas que has explicado muchas veces y Hayek también quería preguntarte el estado luego de la liquidación de la base monetaria y demás del peso ¿en qué moneda recaudaría? ¿y cómo sería el proceso de definición de esa moneda? a ver el mecanismo yo lo voy a explicar porque me parece que vale la pena es todo el proceso hasta llegar a una moneda o sea lo primero que hay que entender es que Argentina no tiene moneda es decir ¿qué características tendría que tener una moneda? por ejemplo ser reserva de valor a ver el peso argentino con 100 pesos ustedes en el año 2001 compraban 100 dólares hoy no compran 50 centavos de dólar o sea claramente el peso en Argentina no es reserva de valor bueno sería reserva de valor para nadie la otra es que sea unidad de cuenta la realidad es que solamente es verdaderamente unidad de cuenta para transacciones muy chiquitas o sea para transacciones cortas si vos te vas a comprar un departamento una casa lo que te vas a encontrar con que que te van a fijar el precio en dólares te van a dar un precio en dólares después la transacción para cumplir con las normas del fisco la vas a registrar en pesos pero la realidad es que la transacción de hecho van a tener que aparecer los dólares físicos por eso se hacen en determinadas salas cerradas así como se hacen esas transacciones no solo eso sino que además la otra es que sea medio de pago generalizado eso lo cumple porque está vinculado al curso forzoso es decir ustedes si alguien les va a pagar una deuda no pueden negarse a recibir los pesos pero eso es porque es el curso es forzoso pero la realidad es que entonces quiere decir que de las tres funciones de la moneda o sea dos no la cumple y una la cumple porque está el aparato represivo del estado encima si no no la cumpliría o sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que Argentina no tiene moneda no la tiene o al menos el peso no funciona como tal la realidad es que tampoco los políticos han sido dignos de tener una moneda porque desde que tenemos banco central le quitamos 3 y 0 a la moneda destrozamos 5 signos monetarios tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra el único periodo donde no tuvimos inflación era porque el dinero era pasivo es decir el banco central solamente emitía contra demanda de dinero por lo tanto tampoco hay crédito como para que pudieran tener una moneda al margen de que yo creo que no debería existir el banco central pero y después hay cuestiones de índole técnica cómo se hace o sea porque la pregunta es ¿por qué existe el banco central? la realidad es que ese es un debate que arrancó a mediados del siglo XVI o sea allá por 1550 en la universidad de Salamanca con lo que se conocen los escolásticos y ahí aparecieron dos escuelas apareció lo que se llama la currency school es decir la escuela monetaria y apareció la banking school la escuela monetaria estaba muy centrada muy focalizada en los efectos inflacionarios de la cantidad de dinero ¿por qué? y tiene sentido porque cuando España descubrió América ¿qué hizo? se llevó el oro ¿qué hubo? hubo una una oleada de oro adentro de de España y eso hizo que los precios expresaron unidades de oro en España subieran eso hizo que perdiera competitividad y ese oro se fuera para el resto de los otros países induciendo una de inflación después en España y generando inflación en los otros países ¿para qué? para que se equilibrara que eso después más tarde Hume lo escribió y que todo digamos o sea muchos le asignan la creación de la teoría cuantitativa cuando en realidad las bases ya estaban en la escuela de Salamanca y también le asocian el primer modelo de comercio vinculado a la PPP digamos como los precios se van equilibrando o sea ¿por qué? porque está la ley del precio único donde el precio en un país tiene que ser el mismo que en otro país pero corregido por el tipo de cambio ese debate en realidad después pasó digo pasó por Italia después terminó por Inglaterra y culminó en algo que se llama la ley PIL la ley PIL era un sistema por el cual los el Banco Central de Inglaterra lo que hacía era fijar un tipo de cambio de convertible en oro y dejó un sistema financiero de encaje fraccionario entonces cada vez que había una corrida o que había algún problema el Banco Central emitía y eso después terminaba generando apreciación de la moneda y después entonces se terminaba devaluando y como se hacía se corregía la paridad y seguían ahora entonces la verdad es que entonces el único sentido por el cual existe un Banco Central es porque vos tenés un sistema financiero de encaje fraccionario es decir vos depositás básicamente el Banco guarda una parte en concepto de encaje y el resto lo presta y que es lo que pasa todos los depósitos son a corto plazo y el Banco lo que hace es prestar a largo es un intermediador de plazos de hecho ¿por qué los regula el Banco Central? le mira la cartera de crédito ¿por qué? porque cuando viene una corrida es decir un Banco que le entrega le entrega su cartera de crédito y a cambio de eso los bancos reciben lo que se llama un redescuento y con ese redescuento devuelven los depósitos y después cuando cobran ahí le salda la cuenta al Banco Central en ese contexto existe solamente por eso el Banco Central entonces la realidad es que si vos entonces cambias el formato del sistema financiero automáticamente dejas de necesitar un Banco Central entonces por eso la primera reforma ¿cuál es? la reforma del sistema bancario pasar de lo que es el encaje fraccionario al sistema de Banco Simon el sistema de Banco Simon lo que dice es que vos por los depósitos a la vista que es verdaderamente caja vos tenés que tener un encaje del 100% ¿sí? de hecho funciona se llama almacén de valor y eso funciona ¿sí? como una caja fuerte donde vos pagás un fee para que guarden tu dinero y el día que vos querés lo sacás esa es la lógica pero por otra parte si vos querés tasa de interés tenés que ir al ¿cómo es que se llama? al mercado de capitales funciona como mercado de capitales y es falso eso que dice no digamos las empresas no van a conseguir crédito de corto plazo ¿cómo que no? ¿o acaso no existen los commercial papers? ¿sí? que vos digamos endeudamiento para financiar el capital de trabajo deuda a 30 días a 60 días a 90 días o sea existe o sea ¿de dónde sacaron que no existe? o sea le ponen se dan cuenta que eso es una falacia al hombre de paja le ponen una restricción al modelo que el modelo no tiene y la otra pregunta es y supongamos entonces que efectivamente no existirá ese financiamiento la pregunta es entonces ¿por qué lo tenemos que crear por la fuerza desde el banco central? o sea va contra entonces si fuera ese el caso estarían yendo contra las preferencias de los individuos imponiéndole la de los políticos lo cual es también un disparate entonces y eso y además implica que no entienden cómo funciona el mercado de capitales lo cual es todavía mucho más grave en especial viniendo de economistas una vez que vos tenés eso tenés un sistema anticorrida por lo tanto ahora te vas a un sistema de banca libre los dejas competir entonces si vos vas e invertís en el fondo X y el fondo X quiebra el problema es del fondo X y tuyo y no de todos ellos es decir no se socializa la pérdida y se resuelve por el mecanismo de precios digamos o sea lo que va a pasar es que lo que vos tenés en el fondo ahora vale menos y tomarás la pérdida y alguien digamos o sea para vos poder venderlo a pérdida también alguien lo tiene que comprar así es que no es tan problemático y una vez que vos haces eso estás en condiciones de determinar la competencia de monedas ¿sí? Hayek puro es esto bueno en ese contexto los individuos van a elegir una moneda y una vez que vos elijas esa moneda lo que tenés que hacer es tomar los activos del banco central y liquidás los pasivos que vendrían a ser la deuda remunerada el elixipases y por otro lado la base monetaria y una vez que vos te quedas así tus impuestos los vas a estar pagando ¿en qué? en la moneda que hayas elegido si es el dólar el dólar si es el no sé por decir algo el bitcoin el bitcoin el oro el franco suizo o la que a vos se te ocurra o sea y vas a hacer tus transacciones diarias en esa moneda así es que bueno gracias por la pregunta o sea creo que sirve para aclarar muchas cosas y vamos al corte y volvemos más con Cátedra Libre bienvenidos a este nuevo bloque de Cátedra Libre donde ustedes preguntan y yo Javier Milei el liberal libertario les contesto todo próximo hola Javier ¿cómo estás? mi nombre es Mateo soy de Belgrano estudiante de comunicación y quería consultarle justamente a un comunicador como vos teniendo en cuenta que si bien el liberalismo en Argentina tiene importantes exponentes en materia de comunicación muchos de ellos economistas que van mucho a los medios si bien teniendo en cuenta eso ¿por qué crees que a partir de tu aparición y de tu explosión en la vida pública el liberalismo las ideas de la libertad se instalaron en agenda digamos no solo en lo que sería televisiva o en la agenda académica sino en el día a día en la agenda del argentino de pie bueno gracias Mateo por la pregunta yo creo que hay varias dimensiones del tema una es uno no puede ignorar el contexto histórico o sea la situación lo que en términos matemáticos en un ejercicio de optimización dinámica sería la condición de estado es decir cómo es el mundo en el que vos apareces concretamente en el mundo que yo aparezco si vos querés o sea yo me empiezo a ser conocido en el año 2014 o sea yo venía de muchos años de academia muchos años de estudio y en ese contexto que también es algo que pasa a nivel mundial hoy el statu quo es de izquierda de hecho vos tomás cualquiera de las estructuras grandes en la Argentina y por ejemplo todas tienen algo en común o algún punto del manifiesto comunista en ese sentido en el plano de la batalla cultural desde mi punto de vista la ganó la izquierda ¿por qué? porque después de la caída del muro ellos formaron el grupo el foro de San Pablo y a partir de ahí tomaron toda una estrategia para impulsar la unión soviética latinoamericana ¿qué quiere decir esto? que ellos llevan años trabajando en esto esto no es una cosa nueva tienen estrategias tienen formas de comunicar tienen toda una serie de elementos por los cuales ellos han copado la gente entonces hoy lo que se denomina políticamente correcto en realidad es recitar las ideas de izquierda las cuales digamos han tenido siempre resultados aberrantes ahora en ese contexto lo que vos tenés es que mi irrupción es como ir a patear el estatus quo por eso también eso explica que en lo que tiene que ver con todo este debate los que primero empezaron a abrazar las ideas de la libertad en Argentina son los jóvenes los jóvenes han tenido un rol fundamental en esto o sea porque primero porque la rebelión natural que tienen los jóvenes hacia el estatus quo entonces si el estatus quo recita izquierda lo lógico es que seas liberal el primer elemento o sea el segundo el segundo elemento que para mi también es muy importante es el hecho de que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal eso es un elemento no trivial porque como que tienen la cabeza limpia en términos de o tienen menos tiempo de exposición al adoctrinamiento y después los jóvenes también están más abiertos al tema de las redes sociales entonces cuando vos mirás por ejemplo el rating cuando incorporás a YouTube en el rating te puedo asegurar que está entre lo más visto por decirlo de alguna manera entonces ¿qué es lo que quiere decir esto? que además es el canal por donde los jóvenes se comunican entonces por ejemplo a vos viene un profesor y te dice algo sobre un tema y si a vos te suena raro ¿qué haces? vas, te metes en YouTube y lo chequeas y quizás ahí te encontrás con videos de tipos maravillosos por ejemplo como Jesús Huerta de Soto o quizás te encontrás con conferencias de Alberto Venegas Linchijo o te encontrás con por ejemplo conferencias de Miguel Ancho Bastos digo estoy mencionando algunos si vos querés a Walter Bloch o Hans Gemma Jope o sea te podés encontrar con estos gigantes o Juan Ramón Rayo entonces eso lo que es más la primera que impulsó todo esto fue Gloria Álvarez es decir que ella da un discurso en España sobre la República que fue impresionante o sea con lo cual me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta entonces vos tenés todo ese contexto y en ese contexto es donde yo aparezco es decir lo que hay que tener en cuenta entonces en ese contexto ¿cuál era el otro problema? el problema también era que en ese momento estaba el kirchnerismo el kirchnerismo tenía una manera muy violenta de comunicar ellos tienen estrategias para para debatir básicamente cuando vos ibas y debatías con un kirchnerista mientras que vos hablabas ellos te hablaban encima entonces bueno y yo encima yo digamos empecé a hacer mis primeros pasos en el programa de Mauro Vial y distintas cosas a quien lo recuerdo siempre con con el mayor de los afectos porque Mauro Vial es quien me enseñó cómo manejarme en la televisión esta es la idea del round de box tenés tres minutos para contar la idea pero en el primer minuto tenés que meter una piña de knockout que eso después por lo menos deja el zócalo y si al conductor le interesa continuás y en ese en ese contexto después aparecí en lo de Fantino eso fue una explosión total digo ese día fui trending topic número uno a nivel mundial o sea hicimos un desastre de hecho me acuerdo que yo tenía dos teléfonos y uno de los teléfonos se me quemó digo tratando de levantar las cosas de las redes y después eso bueno tenías que tener mucho carácter qué sé yo yo iba a intratables y éramos 16 personas y 15 odiaban el liberalismo cuando yo empecé a hablar del liberalismo era era verdaderamente mala palabra mala palabra en serio y eso tiene que ver con lo que han hecho algunos referentes que se han ocupado de ponerlo como una cuestión elitista mostrando desprecio por la gente o sea digo que dicho sea de paso después son los máximos críticos o sea esos que agarraron y condenaron al liberalismo a una situación oprobiosa a algo que las reuniones de liberales un ascensor le quedaba grande son los mismos que después salen y critican entonces en ese en ese contexto es como se va enmarcando todo este fenómeno y aparte digamos por una cuestión de personalidad o sea yo primero digo yo soy economista tengo dos posgrados en teoría económica tengo más de 50 artículos académicos tengo bueno en este momento 17 libros y escribí más de 500 notas de divulgación en diarios entonces lo que hay que tener es que tener que tener un back para enfrentar esto además la cuestión de la economía estaba muy caliente o sea ya la economía había entrado en estancamiento tenía ya problemas desde el año 2011 bueno todo eso lo que permitió es que la economía fuera un tema importante había otro tema más que también era era importante no sólo lo que tenía que ver con la economía toda la pelea con el quiserismo pero además en el caso mío se combinaban dos cuestiones más una es que como eran tan violentos vos te la tenías que bancar o sea tenía que ser un tipo de personalidad porque imagínate que ir a un panel y que estuvieras 15 a 1 no era un tema menor bueno ahí es donde aparece el arquero de Chacarita y o sea es lo que es jugar con toda la tribuna atrás y que cuando te equivocás es gol o sea eso te genera los arqueros tienen una personalidad muy fuerte en general en mi caso particular un poquitito más pero además no sólo eso sino que tenés que tener en cuenta que yo también fui catante de rock entonces digo todo eso generó algo que le llamó la atención a la gente y además como yo hago muchos focos sobre la divulgación y me ocupo de divulgar entonces eso que de hecho yo creo que mi máxima ventaja es saber divulgar yo creo que eso es lo que explicó lo que fue mi irrupción y que después sumado que vino la pandemia se hizo una revalorización de la silla de la libertad y acá estoy así es que bueno vamos al próximo bloque y después seguimos con Cátedra Libre bienvenidos a otro bloque de Cátedra Libre el programa donde vos preguntás y yo Javier Miley el liberal libertario te contesto todo estimado buenas tardes Javier ¿cómo estás? mi nombre es Axel ¿qué tal Axel? y quería consultarte ya que acá somos todos jóvenes vengo a proponerte un tema que es sabiendo que hay muchos jóvenes que se quieren ir del país estando incluso a punto de entrar al mercado laboral ¿cuál es tu propuesta como candidato a presidente con respecto al sistema jubilatorio y al aporte obligatorio y además si estas reformas ya están preparadas como para aplicarlas inmediatamente? vamos por partes porque son varias cuestiones las que vos estás preguntando y todas tienen interrelación es decir porque la población juega un rol fundamental en el proceso de crecimiento económico en ese contexto vamos por los chicos que se quieren ir los jóvenes que se quieren ir del país en realidad lo que vos encontrás es que eso está vinculado a la falta de oportunidades ese es el primer elemento central Argentina es una economía que su producto bruto no crece en nivel desde el año 2011 en términos de PBI per cápita estamos 16% abajo de ese nivel estamos en niveles parecidos al del año 73 y niveles de productividad del año 50 eso hace que los salarios sean absolutamente miserables y por eso tenemos más de 40% de pobres y 10% de indigentes ese es el plano general la contracara de esto es que evidentemente si vos estás en estas situaciones porque claramente no has acumulado capital es decir vos no tenés algo que te vaya impulsando la demanda de trabajo como consecuencia de que vos destruís sistemáticamente los derechos de propiedad por ende no invertís y si ahorrás tratás de fugarlo porque sabes que el Estado te va a robar entonces ese castigo al ahorro ese castigo a la inversión se traduce en niveles de bajo nivel de acumulación de capital y consecuentemente no se genera un puesto de trabajo y además la productividad es baja y por ende los salarios son bajos y por eso aparecen los pobres y los indigentes es decir que la falta de oportunidades eso hace que vos tengas que junto a un mercado de trabajo repleto de regulaciones de hecho las leyes que regulan el mercado laboral en Argentina son propias del sistema fascista de hecho están inspiradas en la carta del laboro de Mussolini en ese en ese contexto lo que vos tenés es que si bien vos fijate en el sector privado productivo hace 10 años que la cantidad de impuestos de trabajo son 6 millones es decir todo ese mecanismo sirvió para que no echaran gente pero también hizo que no entrara nadie entonces si vos no podés entrar al mercado ¿qué haces? y ahí esto yo lo lo tuve que vivir muy fuertemente y muy de cerca durante la campaña electoral de lo que fue el 2021 porque básicamente lo que me pasaba es que si yo iba a los barrios de mejores ingresos más acomodados por decirlo de alguna manera lo que te encontrabas era con una situación en la cual venía la madre con el hijo me decía sos mi última esperanza para que no se vaya al país pensá que el 70% de los jóvenes se quiere ir del país y frente a la situación donde vos los exponés a decirle bueno pero vos te vas del país y no podés volver más aún así el 50% de ese 70% aceptaría irse para tener un orden de magnitudes de la gravedad ahora esa situación que vos ves en ese segmento tiene también un correlato en los segmentos de bajos ingresos en los segmentos más postergados donde también me encontraba con el tema de las madres hablándome de la última oportunidad y las esperanzas depositadas en los liberales libertarios pero el enfoque venía de otro lado y era como no encuentra trabajo como no tiene oportunidades tengo miedo que caiga en la droga o que digamos termine siendo ladrón y termine de una u otra manera muerto en una balacera vos fijate que al no tener la posibilidad de salir por Ezeiza por decirlo de alguna manera porque la propia circunstancia le achicó el conjunto de posibilidades lo puede terminar resolviendo de una manera que puede poner en jaque su propia vida y eso por ejemplo explica por qué nosotros en la elección donde mejor performance tuvimos es justamente los barrios más postergados o sea es un tema muy interesante yo también tengo ahí algunas hipótesis por lo tanto eso es un primer elemento importante esto qué quiere decir esto es lo que además te genera un problema en el sistema jubilatorio a mí me encanta porque mucha gente se la pasa hablando de estafa piramidal estafa piramidal están muy obsesionados con el tema de la estafa piramidal y no hablan de la mayor estafa piramidal de todos los tiempos que es cuál el sistema jubilatorio el sistema jubilatorio fue inventado por Bismarck y era una verdadera estafa porque qué era lo que te ofrecían te ofrecían que a partir de los 65 años vos no ibas a trabajar más y te iba a dar la plata el sistema jubilatorio y vos entonces aportabas durante tu vida y a partir de los 65 años empezabas a cobrar que era lo interesante que la expectativa de vida en ese momento era 45 años es decir lo diseñaron bajo la mentira para estafarte o sea fue una estafa del estado donde te prometían algo que vos no lo ibas a poder acceder porque tu expectativa de vida era mucho menor y vos fíjate qué interesante esto con todos los progresos que hay durante finales del siglo XIX inicio del siglo XX bueno y durante todo el siglo XX empieza a aumentar la expectativa de vida y cuál es el problema el problema es que vos ahí tenés un tema complicado y es que los estados se la gastaron la plata es decir toda la que le entraba se la gastaban entonces en lugar de ponerlo en un sistema de capitalización es decir cuando vos corregís por ejemplo las relaciones deuda-producto en Europa corregida por la digamos por la deuda previsional el número explota o sea tiene un nivel de deuda impresionante no por nada ellos tienen la presión fiscal que tienen porque justamente tienen que bancar esa defraudación y eso es lo que hace que por ejemplo Europa sea la zona del mundo que menos crece bueno porque tiene que soportar una presión fiscal enorme para compensar la estafa ¿sí? de final del siglo XIX inicio del siglo XX entonces vos para yo el tema de la reforma previsional es lo que yo considero dentro de una reforma de segunda generación o sea vos primero lo que tenés que hacer es un conjunto de reformas estructurales para poder volver a crecer llámese la reforma del Estado bajando impuestos o bajando el gasto público para poder bajar impuestos no sólo eso sino que además reformar el sistema laboral y hacerlo flexible hacia adelante no sólo eso sino que además eliminar regulaciones y abrir y una vez que vos haces esto poder abrir la economía al margen yo estoy proponiendo una reforma bancaria y monetaria para terminar con el Banco Central pero al margen de eso lo que vos tenés que ese conjunto de reformas te generaría muchísimo crecimiento económico te generaría un aumento de la productividad fenomenal entonces eso te permitiría reformar el sistema previsional que genera tres puntos del PBI de déficit y creciente en el tiempo vos podrías hacer la reforma previsional sin afectar derechos y vos fijate que si encima vos estás desregulando el mercado de trabajo con lo deteriorado que están los salarios reales en Argentina vos vas a tener que ese proceso de crecimiento además va a ser muy intensivo en trabajo entonces vas a estar creciendo va a ser ese crecimiento intensivo en trabajo vas a tener aumento de la productividad y además cuando pasan estos fenómenos una de las cosas que ocurre es que además la población económicamente activa aumenta entonces vos vas a tener todo un shock de ingresos fenomenales para lo que es el sistema previsional y lo que hay que cuidar es que los políticos no lo roben y que eso podrá ser la reforma del sistema e ir a un sistema de capitalización hacia adelante y eso después lo que va a generar son nuevas vueltas de crecimiento ese es básicamente sería el programa en lo que corresponde a la reforma del sistema previsional pero bueno se ha terminado un bloque que buena pregunta metiste Axel bienvenidos al último bloque de Cátedra Libre donde vos preguntás y yo Javier Milei en Liberal Libertario contesto vamos con tu pregunta buenas tardes Javi mi nombre es Jeremías tengo 14 años ¿qué tal Jeremías? y estoy estudiando segundo año en el secundario y bueno mi pregunta sería respecto a Carías sobre los desechos que largan las industrias las industrias en el medio ambiente bien ahí la cuestión eso la teoría económica lo tiene resuelto es decir no es que no lo tiene resuelto esos problemas es lo que se llama en microeconomía se llaman externalidades es decir vos estás produciendo y estás básicamente contaminando ponerle un un río y por qué digamos lo contaminas porque no es tuyo es decir hay un problema de derecho de propiedad es decir que es por ejemplo lo que te pasaba con la tragedia de los comunes mira mientras que digamos el pasto no era de nadie era una propiedad comunal todos que hacían lo utilizaban todo lo que podían y nadie se preocupaba o se ocupaba porque esas pasturas se mantuvieran por decirlo de alguna manera y la consecuencia fue que todos salían perdiendo y cómo se arregla cómo se arreglan estos problemas cómo se arregla un problema de externalidad con derechos de propiedad por ejemplo lo hago con un caso muy simple suponete que vos esto es típico en Estados Unidos o sea por eso digo el ejemplo lo desarrolló en Estados Unidos vos vas a la universidad y tenés te vas a donde están los dorms de la universidad y vos tenés un roommate o sea un compañero de cuarto entonces ¿cuánto se va a fumar dentro del cuarto? ¿no? o sea vendría a ser ese el punto bueno todo depende de quién tiene el derecho de propiedad si está prohibido fumar el derecho de propiedad ¿quién lo tiene? el que no fuma entonces el que no fuma está dispuesto a cambio de de algo dejar que el roommate fume o si vos podés fumar y el derecho de propiedad entonces lo tiene el fumador el que quiere el aire limpio está dispuesto a pagar para que fume un poco menos o sea hacer algo para que fume menos bueno es decir vos fijate que entonces que va a terminar habiendo y va a haber un punto de negociación donde eso es óptimo qué nivel de contaminación vas a elegir por decirlo de alguna manera si vos si vos esa empresa que contamina el río vos le integrás la propiedad ¿sí? entonces ¿qué es lo que pasa? internaliza ese daño y como no se va a dañar a sí mismo y lo va a utilizar para tener un rédito económico lo que vos vas a tener es que asignando el derecho de propiedad vos vas a poder resolver el problema el problema que supuestamente el Estado resolvería con algún impuesto pigubiano que necesitarías conocer un montón de cosas que Hayek te diría vía la fatal arrogancia que no las conoces o sea lo mejor sería asignar derechos de propiedad y eso lo que va a hacer es que como vos ahí internalizás ese daño automáticamente dejas de causarlo y solamente va a haber la calidad de medio ambiente que la gente decida con sus decisiones de demanda porque en el fondo la calidad de un producto donde al producto le podrías poner su calidad ecológica lo va a determinar la gente con su acción de demanda y vas a tener la cantidad de aire limpio óptima si vos querés acorde a las preferencias de la gente en lo que queda ahora de este bloque si les parece y quieren agregar o sumar alguna pregunta más ustedes me dicen o quieren debatir algún tema o quieren plantear algo si Mateo si te puedo consultar Javier teniendo en cuenta bueno que sos cristiano pero vi en un par de entrevistas y demás que declaraste que si te habían consultado si no fueras economista que serías dijiste Rabino o por ejemplo con el tema también del estudio de las escrituras quería consultarte cuándo cómo por qué surgió este interés tan fuerte por el judaísmo mirá yo daba clases particulares a una persona que vino y me hizo este planteo mirá yo quiero estudiar economía y y la verdad que no tengo ganas de estudiarme toda la carrera entonces quiero estudiar las materias básicas para poder entender de qué se trata y no tener que fumarme toda la carrera entonces le diagramé un programa y yo le iba dando clases y me hacían unas preguntas que eran tremendas y o sea y lo que yo decía ay cómo me gustaría poder hacerme ese tipo de preguntas a mí porque son preguntas fabulosas y en ese y en ese contexto nada le agarré y le pregunté che de dónde sacas estas preguntas geniales entonces me dice ah no para mí es absolutamente natural claro porque él durante la mañana estudiaba para Rabino y y una de las cosas que me enseñó es que cada vez que vos tomabas un párrafo de lo que va a ser la para allá de esa semana también los leen desde distintas interpretaciones o sea cada 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 fragmento de la Torah la Torah vos la lees a lo largo de todo el año y la terminás completa la Torah son los cinco primeros libros del digamos de que es el Pentateuco y que dicho sea de paso o sea es lo que está escrito por la mano del creador entonces tiene un valor adicional y en ese contexto nada a mí me sorprendió me generó inquietud y y bueno y después tuve suerte de ir vinculándome con más personas de la comunidad judía y después conocí a un Rabino que es una super estrella y se convirtió en mi guía espiritual por decirlo de alguna manera y y el enfoque con el cual enfoca miran estos temas me parece supremamente revelador y que te genera una apertura que vos decís wow y lo mejor de todo es que está todo y te voy a dar algo digo o sea este y con esto voy a rematar este este segmento cualquiera de las festividades que vos tomes de judías siempre se recuerda la salida de Egipto y toda todas las festividades siempre tienen alguna referencia y además todos los días se recuerda la salida de Egipto es decir que todo el tiempo se habla de qué de la libertad de la libertad entonces cómo no me voy a sentir identificado con todo lo que leo y estudio si está profundamente relacionado con la libertad así es que bueno hemos terminado el ciclo de preguntas y respuestas de Cátedra Libre de hoy vamos a un corte bienvenidos al último bloque de Cátedra Libre la verdad que hoy hemos tenido un programa verdaderamente fascinante con preguntas fuertemente desafiantes la verdad que muy muy lindas muy lindas preguntas o sea muy bueno el punto sobre cómo hago compatible mi vida tan agitada en lo político con el hecho de tener cinco hijitos de cuatro patas Conan Murray Milton Robert y Lucas la respuesta era y es y será mucha disciplina como toda la vida después también tuvimos una pregunta muy interesante sobre esta bandera que nosotros libertarios usamos mucho sobre lo que es la bandera de Gaston y explicar que es una bandera profundamente ligada a la libertad después otra cosa que estuvimos hablando fue el tema de cómo sería el manejo de una economía que ha sido por decirlo de alguna manera dolarizado que ha cambiado su moneda y cómo digamos eso se hacía en términos operativos y dentro de esas cosas la recaudación impositiva también sirvió para despejar muchas dudas que hay sobre cómo funcionaría otra cosa que también fue muy interesante fue lo que tiene que ver con mi llegada a los medios y por qué ocurrió lo que ocurrió y ocurre lo que está ocurriendo y esperemos que siga hacia adelante que tiene que ver con el tema de cómo yo comunico y ahí expliqué digamos que en el fondo cuando ustedes me ven lo que están encontrando es un economista matemático especialista en crecimiento con y sin dinero o también están viendo alguien que fue arquero de fútbol y la personalidad que eso implica y también alguien digamos que fue cantante de rock and roll todo eso genera un combo bastante explosivo en un contexto histórico donde ameritaba ser más aguerrido también se me preguntó por el sistema previsional y contesté sobre cómo se arregla el problema en Argentina y no nos olvidemos el rol fundamental que tiene que sea libre y que ustedes puedan decidir sobre su propio futuro y también hablamos de temas ambientales y cómo esto es abordado desde el liberalismo y en la parte final rematamos sobre mi vínculo con el judaísmo a pesar de que yo sea cristiano y todo lo que implica las lecturas que hace y las festividades que lleva adelante y el día a día que lleva adelante el judaísmo que en el fondo me siento tan identificado básicamente porque todo el tiempo se está festejando la libertad así es que muchas gracias nos vemos en el próximo programa de Cátedra Libre donde vos preguntás y yo Javier Milei el liberal libertario contesto todo muchas gracias bienvenidos a un nuevo programa de Cátedra Libre el ciclo donde vos preguntás y yo Javier Milei contesto así es que bueno nuevamente vamos a estar recibiendo a seis jóvenes que han decidido preguntarme cómo veo algunas situaciones de la economía argentina así es que bueno arranquemos con este ciclo de preguntas y respuestas qué tal Javier mi nombre es Federico qué tal Federico la verdad estoy muy contento de tener la oportunidad de hablar con vos muchísimas gracias gracias por querer ser parte de este ciclo y gracias por tu trabajo en la política la verdad que es histórico bueno eso los números así los dicen mira me pasó esto con cuando fui a presentar el libro de Agustín Laje la batalla cultural él básicamente lo puso en términos históricos o sea tenemos que tener en cuenta que lo que hemos logrado el año pasado ha sido interesante primero porque es la primera vez que llega a un cargo de diputado nacional un libertario o sea yo soy del partido libertario de hecho soy el presidente honorífico y no solo eso sino que además nosotros cuando arrancamos con esto o sea es que nos decían primero que no íbamos a poder armar una estructura política para poder competir y de hecho lo hicimos teníamos cuatro partidos entre ellos el partido libertario también el MID UNITE y jubilados y juventud y 17 agrupaciones que nos acompañaron por lo tanto ahí le erraron después nos dijeron que no íbamos a pasar las paso logramos pasar las pasos después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco después que íbamos a perder por goleada contra la izquierda y después nos dijeron que de ninguna manera íbamos a poder conseguir los votos como para poder lograr una banca de diputado nacional y que lo que íbamos a como mucho conseguir era una o dos bancas en la legislatura la realidad es que terminamos sacando el 17% de los votos y eso muy a pesar de la estructura en paralelo que armó el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires para tratar de perjudicarnos aparte dicho explícitamente por la gente que formaba parte de ese armado y además el continuo desgaste y operaciones mediáticas que nos hicieron a lo largo de toda la campaña y las distintas trampas y las distintas emboscadas a las que fuimos siendo sometidos pero afortunadamente contra todo pronóstico sacamos 17% de los votos estuvimos al borde de conseguir una tercera banca cinco bancas en la legislatura que podrían haber llegado a ser seis y una situación de un crecimiento permanente en todo el país con lo cual estamos confiados de de que si en las próximas elecciones en el 2023 entramos en el balotage vamos a tener por primera vez un presidente libertario y va a ser argentino o sea voy a ser yo así que digo más allá de los parroquiales tu pregunta si mi pregunta yo como como judío que soy te escucho hablar de la de la comunidad y realmente que un candidato a presidente habla así me genera mucho orgullo pero siempre me dio curiosidad cómo es que llegaste a la comunidad judía y si se podría saber qué es lo que más te gusta de la comunidad bueno son son varias varias cuestiones primero me me siento halagado que 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 te sientas muy conforme y confortable con el trabajo que hago en especial en la parte vinculada con mi relación con la comunidad y ahora relación que es muy estrecha de hecho participo de casi todas las las festividades así es que la disfrutamos digamos digo la disfrutamos porque suelo ir con mi hermana así es que siempre estamos juntos y nos suelen invitar y la verdad es que hacemos una redefinición de la agenda para para estar en las distintas festividades y mi y mi y mi vínculo tan profundo con la comunidad judía arrancó hace muchísimos años cuando yo daba clases particulares como parte de mis actividades yo tenía un un alumno que básicamente él quería saber de economía pero no quería hacer toda la carrera de economía entonces me dijo mira dame las cuatro o cinco materias que sean fundamentales para que yo entienda de qué se trata esto entonces yo tomé el desafío me pareció interesante y una de las cosas que me pasaba obviamente un chico de la comunidad judía era que yo le daba clases y me hacía unas preguntas tremendas pero eran espectaculares las preguntas y la verdad es que en esa época todavía yo me dedicaba a escribir cosas para la academia ahora ya no lo hago ahora solo me dedico a divulgar y eran preguntas súper interesantes súper desafiantes entonces llegó un momento que le dije escuchame una cosa ¿me podés explicar cómo es esto que haces estas preguntas que son impresionantes? y él me contestó que para él era natural claro porque él ¿qué pasa? durante toda la mañana pasaba toda la mañana estudiando para el rabino entonces él me explicaba que cuando veían un problema lo enfocaban lo enfocaban de un lado lo enfocaban del otro lo enfocaban de otro lado y esa era toda la interacción que se iba haciendo y eso a mí me pareció como metodológicamente impresionante y quedé muy muy involucrado con eso y de hecho cuando nosotros hicimos el análisis de un libro que se llama el Banco Central Teoría y Práctica que es de Alan Blinder alguien que daba clase en la Universidad de Princeton y va como Vicepresidente de la Reserva Federal lo hicimos con la misma metodología hicimos párrafo por párrafo y de cada de cada oración de ese párrafo estudiábamos toda la teoría económica y ahí bueno eso fue el primer acercamiento después fui teniendo distintos acercamientos en términos de participar en actividades en conferencias de hecho suelo digamos ser parte de los seminarios que arma mi queridísimo amigo Darío Epstein que los arma en el Hotel Alvear de hecho voy a ser el orador principal del que se va a hacer en el mes de septiembre que además esos fondos después se utilizan para hacer obras de caridad y y bueno y después o sea en el último tiempo hubo una precipitación de todos estos vínculos porque tuve la dicha de por distintas cuestiones terminé yendo al templo de la calle Borges y conocí a un ser fabuloso como es el rabino de dicho templo Axel y la verdad es que no solo que nos hicimos amigos sino que interactuamos frecuentemente es bastante desafiante la situación porque me manda un whatsapp y me deja una pregunta y entonces a partir de ahí empiezo a elaborar me da 10 minutos para elaborar y después hablamos por teléfono y son charlas que son como de 3 horas y a mi me genera un profundo crecimiento espiritual además me han pasado cosas maravillosas con el seguimiento de la para allá la para allá para quienes no lo sepan es el fragmento de la Torah que se estudia cada semana y me han pasado cosas maravillosas desde donde lo que se estaba discutiendo en la para allá de esa semana coincidía con alguno de los temas en los cuales yo estaba involucrado fuertemente eso creo que el caso más emblemático pasó cuando hicimos el primer sorteo de la dieta y fue muy revelador la para allá de esa semana porque básicamente esa semana se discutía lo que era la novena plaga de Egipto digamos que es la 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 situación donde Moshe digamos o sea o Moisés levanta los brazos y alumbra a Israel y queda durante tres jornadas bajo la oscuridad Egipto y esa situación genera tantos problemas o sea imagínese que durante tres días no salga el sol entonces lleva a la rendición del faraón y los gritos de los egipcios y demás ¿no? y por qué es interesante porque de un lado estaba la luz y del otro lado estaba la oscuridad y fíjense que durante ese periodo salió a la luz todo lo peor de la casta de la casta política ladrona que tenemos porque fíjense esto ¿qué es lo que hizo el sorteo de la dieta? dejó en claro dos situaciones una es que un diputado gana mucho más que lo que gana el argentino medio y el argentino mediano y no solo eso sino que además a pesar de ello no pueden justificar el nivel de vida que llevan con la plata que ganan por lo tanto dejaron en claro sus privilegios y dejaron en claro que son ladrones y que cuando y fíjense si ustedes siguen mis declaraciones yo decía dejen que hablen los egipcios justamente porque estaba haciendo referencia a esa situación por lo tanto la verdad es que es un un vínculo que yo tengo muy espiritual de mucho crecimiento no solo en lo espiritual sino también en términos de conocimiento y de cómo plantear los problemas y de hecho he manifestado que una vez culminado mi ciclo en la política yo me voy a dedicar a estudiar la Torah y además o sea también estar con mis hijitos de cuatro patas con Amurra y Milton Robert y Lucas y con el jefe mi hermana así es que bueno hacemos un pequeño corte porque acaba de terminar el bloque y nos vemos en el próximo bloque para seguir con esto que son estas preguntas y respuestas para que ustedes vean cómo la vemos la verdad que la respuesta de Javier fue impecable no solo en mi pregunta sino en todas me pareció una experiencia muy grata y les recomiendo si tienen la posibilidad que no se lo pierdan bueno aquí estamos en un nuevo bloque de Cátedra Libre así es que ahora vamos a pasar a la segunda pregunta estimada señorita buenos días Javier ¿cómo estás? mi nombre es Miranda ¿qué tal Miranda? es un gusto para mí estar acá gracias por estar acá mi pregunta es un poquito más económica que la de él y es si para vos el Estado debe dar un presupuesto para los deportistas que nos representan internacionalmente te lo puedo contestar con una pregunta siguiendo la metodología y la escuela la pregunta es ¿por qué crees o más fácil cómo crees que se financiaría eso de financiar alguna actividad o de darle un presupuesto ¿cómo se financiaría? no lo sé impuestos claro si te lo va a dar el Estado por decirlo de alguna manera si esto es un presupuesto del Estado lo tiene que financiar ahora la forma en la cual el Estado financia el presupuesto son de distintas maneras una es vía deuda la deuda es absolutamente inmoral porque implica que para pagar lo que a nosotros nos gusta hoy por decirlo de alguna manera o a los políticos que es peor todavía vos le estás pasando la cuenta a gente que no vota a gente que no nació o sea podría ser mi hijo mi nieto ¿sí? por lo tanto es profundamente inmoral ese mecanismo de financiamiento ¿no? porque es darle el gusto a alguien y le estamos sacando la cuenta a otro es como que yo me vaya de fiesta y te diga bueno mira toma mira anda acá tenés paga la cuenta ¿cómo te sentirías? muy mal bien exacto punto uno la otra es financiarlo con emisión monetaria cuando vos generás emisión monetaria generás inflación y eso además es un impuesto que es altamente regresivo porque le impacta muchísimas veces más fuerte a los más vulnerables que a los que más tienen por lo tanto es algo no sólo violento por el cobro del impuesto sí que es un impuesto no legislado aparte sino que además es profundamente violento y además profundamente injusto por lo tanto digamos ese mecanismo no nos gusta y la otra es cobrarte impuestos los impuestos no los pagás voluntariamente los pagás a punta de pistola o sea porque si no los pagás vas preso entonces en ese sentido yo te diría mira la realidad es que si vos querés financiar una actividad la que fuera ¿cuál es el problema? el problema es que alguien lo tiene que pagar no existe tal cosa como un almuerzo gratis eso está digamos está en la universidad de Chicago está digamos y dice no hay tal cosa como un almuerzo gratis es decir alguien lo tiene que pagar entonces la pregunta es ¿por qué vos creés que alguien tendría que forzadamente pagar una determinada actividad? es decir ¿por qué impondrías una carga a una parte de la sociedad o a toda la sociedad para beneficiar por ejemplo a los deportistas? me parece que el deporte es algo muy importante para los argentinos en el sentido que cuando por ejemplo en los Juegos Olímpicos el argentino se une como en el fútbol para ver a los deportistas y hay muchos deportistas que y eso justifica que entonces le robemos a un grupo de los argentinos no por supuesto que no bueno los impuestos son un robo o sea nadie los paga voluntariamente pero vos fíjate esto vos me decís son muy importantes entonces si son muy importantes quiere decir que los argentinos lo valoran mucho consecuentemente podrían financiarlo voluntariamente es decir si vos si hay alguien que está involucrado con la cruzada del deporte podría hacer una fundación o una organización no gubernamental que reciba financiamiento voluntario por parte de la gente para financiar a deportistas y sin embargo ahí vos podrías tener el financiamiento todos aquellos que quisieran brindarlo lo hacen voluntariamente y con eso vos podrías estar financiando esas actividades esa o la que quieras pero cuál es la gran diferencia que vos lo estarías haciendo voluntariamente entonces si vos querés aportar lo haces ahora si él no quiere aportar no lo hace ¿me comprendes? porque a vos te parece no sé te gustan los deportes y de repente no sé a él odia los deportes entonces digo la pregunta ¿por qué me lo vas a sacar? si yo digo o sea quiero dedicar mis recursos a otra cosa eso hay que tenerlo muy presente porque cuando vos cobras impuestos es un acto violento porque nadie los paga voluntariamente hay que tener siempre presente que el Estado es una organización criminal es una organización violenta ¿sí? que vive justamente de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos o sea los impuestos nadie los paga voluntariamente y de hecho el Estado es peor que el ladrón vulgar porque el ladrón vulgar por lo menos da la cara te enfrenta corre riesgos en cambio digamos el Estado es un ladrón estacionario te roba todo el tiempo entonces y además cuando se da la acción del Estado siempre produce daños siempre produce daños y genera daños directos y daños indirectos porque cuando vos le estás sacando esos recursos a una persona para financiar esta actividad que vos querés quiere decir que vos estás quitándole por la fuerza con lo cual hay un daño directo que la persona pueda disponer del fruto de su trabajo y gastarlo en lo que él quiere eso ya es un problema en sí mismo y como y después se generan los daños indirectos como vos hay transacciones que no se están haciendo si hay un efecto derrame un efecto indirecto sobre otras actividades que no recibieron el dinero que iba a recibir ejemplo si yo quería utilizar esa plata para comprar no sé zapatillas ahora no compro las zapatillas por lo tanto la empresa que vende zapatillas va a tener menos demanda y como consecuencia de ello va a echar gente entonces Hathlid decía siempre cuál era la diferencia entre el buen y el mal economista el mal economista solamente mira un sector y en un periodo el buen economista no solo mira ese sector sino que mira a todos los demás y no solo para el presente sino también para el futuro por lo tanto hay que tener en cuenta esto de los daños que se generan cuando vos promueves la intervención del Estado porque justamente lo que causa es daño porque se lo hace por la fuerza entonces en ese sentido me parece que la cosa estaría yendo por ahí ¿alguna duda sobre esto? no, no, no me quedó claro que una alternativa serían las fundaciones claro exactamente vos podrías crear fundaciones o organizaciones no gubernamentales donde las personas voluntariamente financian y entonces financian la actividad que les guste perfecto por lo tanto en ese sentido yo creo que tenemos una buena forma de encarar este problema muchas gracias no, por favor un placer hola Javier soy Santiago de Barracas hola Santiago te quería hacer una pregunta más que nada por cuando mencionás en varias entrevistas o en tu libro sobre las fallas de mercado ¿cómo le harías creer a una persona que cree que estas existen y que estas realmente no existen? bueno para mí el de hecho está en el camino del libertad el primer artículo de la parte 2 justamente tiene que ver con esto que se llama capitalismo socialismo y la trampa neoclásica la realidad es que la economía neoclásica en el fondo es una estructura matemática que está enfocada para lograr la demostración de la existencia unicidad y el equilibrio es decir cuando vos mirás todo todo el eje central de la economía neoclásica confluye a lo que es el equilibrio general y el equilibrio general básicamente tiene que ver con que el equilibrio exista que sea único y que sea estable entonces para lograr esos resultados en torno al equilibrio vos necesitas construir una estructura matemática que te permita derivar ese resultado entonces se construye toda un 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 armazón que esto en términos matemáticos se llama topología y que te permite lograr esos resultados entonces lo que vos ves es que toda la estructura del análisis económico en rigor es toda una una estructura topológica cuyo último fin es demostrar la existencia unicidad y estabilidad del equilibrio ahora bien entonces una vez que se diseña eso y que tiene unas determinadas propiedades en términos de bienestar eso lo que hace es que y a mí esta me parece la parte más crítica del análisis económico y lo que me parece directamente una locura es esto de que cuando la vida real no se parece al modelo lo llamamos falla de mercado es decir en general uno dice que un modelo es una representación simplificada de la realidad ahora si el modelo no explica la realidad el problema no es de la realidad el problema es del modelo y entonces lo que estaríamos haciendo acá es decir ah bueno como esto no mapea con el modelo entonces se llama fallo de mercado a mí eso verdaderamente me parece un disparate metodológico y ese es el eje central de lo que yo trato de explicar en ese artículo porque eso además conlleva la intervención violenta del Estado y eso puesto la dinámica de camino de servidumbre de Hayek implica que cada vez vas a tener más Estado ¿por qué? porque una vez que aparece el Estado intentando corregir los supuestos fallos de mercado el resultado siempre termina siendo como mucho peor y eso deriva en más intervención por eso Milton Friedman aún siendo un liberal clásico y no de la línea de Hayek y mucho menos un anarquista como Mises y muchísimo menos un anarcocapitalista como Rothbard él decía en general la corrección de un fallo de mercado por parte del gobierno arroja una solución que siempre es peor que la que teníamos originalmente y aún no adhería digamos a esta después Friedman fue evolucionando de hecho cuando fue recientemente el debate sobre dolarización que se dio ampliamente un profesor cometiendo una falacia de la autoridad dijo pero Milton Friedman estaba en contra de la eliminación del Banco Central y de la banca Simon es muy interesante porque parece que ese profesor solamente leyó una parte de la literatura de Friedman porque Milton Friedman en su último libro Los perjuicios del dinero aboga por la eliminación del Banco Central Chang estamos para ir a una pausa y seguimos en el próximo bloque nos vemos en un rato la verdad me pareció muy buena experiencia de venir a hacer las preguntas o dudas que nosotros teníamos para Javier mi experiencia hoy con Javier fue muy buena me dejó muy satisfecha su respuesta yo era una duda que tenía sobre lo que había leído en el libro sobre lo que le pregunté a lo que me quedó muy claro su respuesta me sirvió un montón era una pregunta que suponía la respuesta pero me me gustó saber la alternativa que tenía Javier así que bueno los invito a que también vengan para quitarse sus dudas y aprender me quedé muy contenta con los resultados y la experiencia de hoy estamos en un nuevo bloque y ahora vamos a la próxima pregunta estimado hola buenos días Javier me llamo Juan ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? bien bien vengo de San Nicolás de ahí en Capital es un gusto poder conocerte por fin las otras veces los actos no pude asistir y verte hacer de una forma más personal es es muy bueno bueno muchísimas gracias te quería preguntar el tema sobre el Ministerio de Educación vos te expresaste en contra de él y dijiste que en tu gobierno no estaría presente sobre eso ¿cómo se manejaría el tema de la calidad educativa? ¿cómo se manejaría eso? bueno ahí hay varias partes una de las cosas que yo propuse es volver a ocho ministerios básicamente es el Ministerio de Economía el Ministerio de Relaciones Exteriores o sea la Cancillería el Ministerio de Infraestructura el Ministerio de Acción Social que de hecho estos cuatro ministerios están trabajando en la sombra ¿sí? que se porque nosotros nos estamos tomando este tema con mucha seriedad y con tiempo para que si por esas circunstancias los argentinos decidieran optar por la libertad de avanza nosotros tengamos las cosas ordenadas para empezar a actuar desde el primer día además dijimos que tendríamos un Ministerio de Defensa por el tema de la defensa exterior un Ministerio de Seguridad por los temas internos y obviamente un Ministerio de Justicia y lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior que eso se va el Ministerio del Interior lo vas a definir en la última parte básicamente porque tiene que ver con la estructura política que emergió a partir de las elecciones en ese contexto claramente no hay ni Ministerio de Salud no hay Ministerio de Educación lo primero que podemos decir es si yo te hago una pregunta ¿quién es el gran arquitecto de la educación gloriosa en Argentina? Domingo Faustino Sarmiento la reforma que impulsó Sarmiento ¿alguien sabe en qué gobierno lo hizo? en el de Roca exactamente lo hizo en el gobierno de Roca así es o sea no lo hizo en el propio lo hizo en el de Roca y hay algo que todavía es muchísimo más interesante y es que ¿qué cargo ocupó Sarmiento cuando hizo esto? ¿era Ministro? ¿era Ministro de Educación? No no existía el Ministro no existía el Ministerio de Educación y sin embargo es dicha reforma entonces pudo ser llevada a cabo aun cuando no había un Ministerio desde la perspectiva nuestra nosotros creemos como creemos fuertemente en el tema del capital humano y el capital humano tiene dos dimensiones tiene lo que es la dimensión alimentación y lo que tiene que ver con la dimensión educación entonces nosotros lo que estamos haciendo es que tanto el Ministerio digamos de Salud y el Ministerio de Educación sean absorbidos por el Ministerio de Acción Social entonces va a haber una parte que se ocupe de la nutrición es decir ¿por qué? porque ustedes todo lo que tiene que ver el entramado del cerebro se desarrolla en los primeros años de las criaturas por lo tanto hay un rol fundamental que vos tenés que lograr que la nutrición de los chicos sea la correcta porque si no no van a poder desarrollarse intelectualmente naturalmente en la misma lógica de ese Ministerio va a estar que el tema de la salud porque si vos tenés una población que tiene problemas de salud tampoco puede trabajar otra parte que también es muy importante es que la educación esté integrada con estos dos elementos o sea gente digamos bien formada desde lo físico y en buen estado de salud para poder estudiar para poder acceder a los contenidos y en ese y en ese sentido después esto queda entrelazado con el tema de los programas sociales donde entonces ahí vos podés redefinir los programas sociales para que estos sean un elemento de modo tal que vos puedas salir de la asistencia y poder tener la libertad de trabajar donde vos quieras y que tengas las herramientas para hacerlo por eso debe ser un área que tenga una profunda relación con el tema de la contención social que sea una estrategia parte integral de cómo salir adelante de esta situación miserable que se encuentra Argentina ¿alguna duda o algo que quieras preguntar más sobre este tema? No o sea lo que no llegué a entender es si estás como si están buscando como hacer una reforma educativa nueva porque si lo es desde como dijiste vos desde Sarmiento ahora el tema educativo es mucho más extenso de lo que era en ese momento sí pero la reforma que impulsó Sarmiento hizo que Argentina llegara a ser el primer país que eliminó en el mundo el analfabetismo o sea que fue una reforma absolutamente exitosa y la verdad es que todo lo que se hizo en materia educativa después generó muchísimo daño porque hay dos dimensiones del problema pero como diría Friedman primero los datos la verdad es que Argentina hoy en las pruebas PISA está séptimo en América Latina menos del 1% de los alumnos que participan de esas evaluaciones están en lote de excelencia la mitad de los chicos no terminan en el secundario la mitad de los que terminan no pueden leer y comprender un texto el 70% no resuelve un problema de matemática básico por lo tanto los resultados son bastante malos cada vez van en caída y cada vez son peores entonces la verdad es que negar que ahí hay algo que anda mal me parece que es parte del problema y no de la solución por lo tanto desde mi punto de vista esto no no está funcionando además ha sido cooptado por 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 lo que es el marxismo cultural o sea o el post marxismo y la educación se ha convertido dentro de una lógica gramsciana un mecanismo por el cual adoctrinar a los jóvenes e infectar de socialismo a la sociedad de hecho una de las cosas que es que uno tiene que aprender de Gramsci es justamente esto que decía para lograr insertar el socialismo en la en la sociedad ustedes tienen que ir por los medios de comunicación por la cultura y por la educación y de esa manera vos vas instalando vas modificando la cultura porque la cultura que es la cultura es una construcción humana y si a vos la dirección en la cual se mueve una sociedad tiene que ver con su cultura eso quiere decir que vos desde la política podés afectar la cultura y de esa manera mover la agenda y eso ellos lo hicieron muy exitosamente vos fijate que por ejemplo en Argentina las dos estructuras electorales más importantes que esperemos que dejen de serlo para que a partir de el 2023 tengamos una nueva fuerza que además lleguemos y ganemos la presidencia las dos estructuras en cuestión abrazan algún punto del manifiesto comunista es decir son socialistas son socialistas de hecho la forma cuando vos mirás todo el debate local está planteado en términos de que la corrección política es recitar las abarraciones socialistas por lo tanto hay que dar una batalla pensando en la libertad porque si no vamos a seguir abrazando ideas socialistas y nos vamos a hundir y con esta reflexión los invito a ir a una pausa y nos vemos en el próximo bloque con más preguntas y respuestas hasta luego bueno yo vine prácticamente a ciegas no me esperaba una experiencia tan personal pero la verdad que estuvo increíble no me cerró mucho la respuesta de Javier pero con respecto a las otras preguntas que me pareció muy conciso y muy cerrado estamos entrando en el último bloque de Cátedra Libre y vamos a la próxima pregunta estimado ¿qué tal? buenos días Javier mi nombre es Gabriel ¿qué tal Gabriel? yo soy de Villa Ortúzar en Capital Federal bueno mi pregunta es algo un poco simple pero compleja en la respuesta ¿qué políticas se pretende implementar desde tu espacio para que aquellas provincias más pobres con una economía más basada en el sector primario en el extractivismo y que no han logrado desarrollar una industria o un sector servicios potente puedan llegar a ponerse al nivel del resto de las provincias de este país? bueno en realidad ese no desarrollo es como consecuencia de la existencia del Estado es decir cuando esas provincias se caracterizan justamente por una muy fuerte presencia del Estado y esa tan fuerte presencia del Estado es lo que inhibe que se expanda el sector privado es decir la expansión del Estado digamos no solo termina exterminando la libertad sino que obviamente como consecuencia de ello tampoco se expande el sector privado uno de los grandes problemas que tiene Argentina es el sistema de coparticipación de hecho ese sistema de coparticipación en la constitución original de Alberti no estaba lo que ustedes tienen es que de hecho el sistema de coparticipación que tiene Argentina es un sistema absolutamente perverso es una suerte de justicia social pero entre provincias genera un grave problema que se llama el problema de la correspondencia fiscal porque hay uno que paga los impuestos y hay otro que los gasta entonces el que gasta lo gasta irresponsablemente vos imaginate la situación de un gobernador donde cuando ponen los impuestos tenga que enfrentar la cara de los que pagaron los impuestos entonces cuando quiere hacer cualquier descontrol con la política fiscal gastando cualquier cosa va a tener que enfrentar a los que después lo votan en cambio en este sistema como los que recaudan son distintos de los que gastan entonces los que gastan que hacen despilfarran y eso ese despilfarro hace que claro digo es un gran negocio ser parte digamos de esa lujuria de gasto ¿por qué? y porque eso les da rédito electoral les permite perpetuarse en esos lugares y entonces la situación es cada vez más precaria y después tampoco tenemos que caer en la trampa de creer que las actividades primarias sean un símbolo de no desarrollo porque a ver ¿sabes cuál es el país más parecido a la Argentina en términos de estructura productiva? Nueva Zelanda puede ser un ejemplo Australia ok y sin embargo no son desarrollados el propio Estados Unidos o Canadá por lo tanto uno no debería rechazar eso sino que en realidad lo que tendría que hacer es por una solución libre dale libertad y que sea los individuos que decidan qué hacer que te pueda asegurar que eso nos va a traer prosperidad vamos a la próxima pregunta ¿qué tal Javier? soy Ignacio vengo de ¿qué tal Ignacio? soy de Recoleta yo yo tengo una pregunta relacionada a un tema que hace un tiempo recibió bastante furor pero ahora hace poco como que está volviendo a la oscuridad se puede decir me gustaría saber tu opinión sobre las jubilaciones privadas y las jubilaciones privilegiadas bueno desde mi punto de vista la jubilación es privilegio hay que eliminarlas no tienen por qué tener privilegios los políticos o sea con lo cual para mí tienen que ser eliminadas bueno de hecho yo tengo una posición tan fuerte respecto a esta situación que ni siquiera cobro la dieta o sea yo la dieta la devuelvo a los pagadores de impuestos que se les sacó por la fuerza y obviamente que los más más allá de la discusión si es privada o estatal yo no creo en los regímenes de reparto de hecho los regímenes de reparto fueron creados como una estafa porque dado el momento de la transición demográfica ¿qué pasó? cuando hicieron los sistemas jubilatorios ¿qué pasa? eran más los que te ingresaban en el sistema que los que tenías que pagar entonces eso generó una gran cantidad de recursos que les permitió a muchos gobiernos hacer enormes desastres y es la consecuencia o sea el sistema de jubilación de reparto es una gran estafa piramidal entonces ¿qué hicieron? con todos esos recursos que recibieron originalmente mientras que generaban un pasivo de largo plazo se derrocharon ese dinero para hacer políticas populistas o políticas socialistas o políticas que verdaderamente terminaron complicando la situación de los jubilados presentes entonces en ese contexto lo mejor que vos tenés es un sistema privado donde vos te haces cargo ¿sí? de tu propia jubilación haciendo vos tus propios aportes eso no quiere decir que cuando se hizo en Argentina el sistema de las AFJP se haya hecho bien en realidad tenía fallas de diseño y esas fallas de diseño tenían que ver que las propias AFJP eran también un negocio de los bancos entonces esa situación generó las bases de lo que fue después la eliminación del sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina que de hecho a pesar de eso de los problemas que tenía cuando se le dio la opción a los argentinos si querían volver al régimen de reparto o seguir en las AFJP durante el gobierno de Néstor Kirchner por amplia mayoría más del 90% de los argentinos querían seguir con el sistema privado entonces como no consiguieron el resultado que querían después lo hicieron por la fuerza por lo tanto la realidad es que lo mejor que podés tener es un sistema de capitalización donde vos además sos responsable de tu ahorro y del manejo de tu ahorro y no que a vos te hagan ahorrar compulsivamente que ese ahorro lo maneje un burócrata que lo último que le importa es cuál va a ser tu jubilación si no lo que más le va a preocupar es ser funcional al político que trabaja para que seguramente ganar la próxima elección y vos nada te vas a enterar dentro de 20 30 o 40 años de que has sido estafado dado esto si ustedes quieren podemos hacer algunas preguntas más hasta el cierre del programa alguna inquietud que les haya quedado no tengo problema de contestarles a mí me gustaría hacer una pregunta con relación al empleo ¿le parecería correcto tener un sistema de seguros de desempleo como existe en Estados Unidos? eso es a lo que deberíamos ir porque justamente todas las regulaciones que tenemos hoy es como una suerte de seguro de desempleo pero inválido porque ok no echas a nadie pero tampoco creas un solo empleo si vos miras el trabajo del sector privado ¿sí? digo está clavado en 6 millones de personas desde el año 2011 o sea hoy siguen siendo lo mismo o sea no echaste a ninguno pero no creaste un solo empleo esto es como lo siguiente suponete que vos tenés mucho miedo cuando salís a la calle entonces bueno vos podés blindar tu auto podés tener doble airbag podés tener triple cinturón de seguridad lo que quieras de 200.000 dispositivos o sea pero eso es dada tu aversión al riesgo vos decís cómo cuidarte acá en realidad la solución que hay en Argentina es como que cuando vos vas a salir a la calle les prohíbas a todos los argentinos salir a la calle porque vas a circular vos y es un disparate que va a generar un daño enorme bueno el mecanismo en Argentina está generado de esa manera para proteger a los trabajadores en realidad lo que se está haciendo es crear un montón de restricciones y eso que hace afecta la señal de precio del mercado no se crean puestos de trabajo entonces justamente cuando nosotros hablamos de la reforma laboral es salir de este sistema lleno de regulaciones que impiden la creación de empleo para ir justamente un seguro de desempleo para que la señal de precio esté limpia y de esa manera vos puedas crear nuevos puestos de trabajo otro que tenga preguntas yo tengo una pregunta como se habló de educación acá me gustaría saber cuál es la posición que tienes acerca de las ideas de la educación en libertad de algunos pedagogos como Alexander Neal por ejemplo en Gran Bretaña que es el creador de la escuela Summerhill o viniendo un poco más cerca Paulo Freire yendo un poco más lejos García Ferrer y Guardia en realidad lo que si fuera con una concepción liberal la verdad es que vos lo ideal es que vos elijas la calidad de la educación o sea como cualquier producto o sea por eso yo soy partidario del homeschooling o sea que vos digamos pero y vos fíjate que vos podrías aproximar eso aún con el sistema que tenés porque vos tenés la posibilidad de rendir libre entonces si a vos no te gusta cómo están educando a tu hijo vos podrías formarlo vos y que después vaya y rinda todas las materias libres entonces eso te permitiría por ejemplo aún con lo que tenés ir avanzando hacia la acidez de la libertad así es que bueno les agradezco enormemente que hayan decidido participar del programa agradezco muchísimo las valiosas preguntas espero haber sido claro y contundente en las respuestas así es que muchas gracias y bueno acá termina una nueva edición de lo que es este ciclo que llamamos Cátedra Libre los espero la próxima semana para seguir contestando las preguntas de aquellos que quieran hablar conmigo muchas gracias y hasta la próxima semana debo destacar la claridad meridiana de la respuesta de Javier una respuesta sumamente aguda que no da lugar a la equivocación es una experiencia muy grata la que tuvimos acá la que tuve personalmente mi duda quedó completamente resuelta yo vine porque me invitó un amigo y fue una experiencia completamente nueva para mí y yo siento que superó absolutamente todas mis expectativas y estoy más que satisfecho para hacer el cierre de esta nueva edición del programa Cátedra Libre la verdad es que tengo que decir que nos encontramos nuevamente con preguntas super interesantes digamos arrancamos con el tema de mi vínculo con la comunidad judía y por qué yo tengo no sólo una valoración muy importante de lo espiritual sino cuáles son las consecuencias en el plano intelectual estuvimos discutiendo también si habría que financiar o no el deporte dado la pasión de los argentinos por el deporte estuvimos discutiendo también sobre la existencia o no del ministerio de educación y qué era lo que podía aportar o no también apareció una pregunta muy interesante que es sobre el tema de los fallos de mercado y ahí yo expuse mi posición donde para mí los fallos de mercado no existen de hecho si alguien cree que los fallos de mercado existen les propongo que miren si en el medio está o no el Estado y si no está el Estado y creen que hay un fallo de mercado les propongo que lo hagan de vuelta al análisis porque está mal también discutimos la cuestión de las jubilaciones si régimen de reparto o régimen de capitalización y cómo creemos que debería ser y también dimos sobre un tema muy importante para lo que tiene que ver con la economía argentina y la situación de las provincias y las finanzas provinciales que es la discusión de la coparticipación discusión que fue impuesta por la constitución del 94 de actualizarse y como requiere de votación unánime todavía no se le ha dado ninguna solución ¿por qué? porque hay provincias que claramente que con esto se benefician y otras que se perjudican pero les voy a decir algo nosotros que estamos trabajando en la reforma de la Argentina ya encontramos la llave legal para destrabarlo así es que bueno les agradezco mucho por participar nuevamente de esta cátedra libre donde ustedes preguntan yo contesto y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias y nos vemos bienvenido Javier Milley ¿qué haces Julieta? un gusto enorme estar aquí ¿cómo estás? muy bien gracias por venirte un feriado hasta acá vos vivís lejos y te viniste hasta el estudio no para mí es un placer y es un honor siempre me da mucha alegría hablar contigo gracias además o sea les voy a contar algo que no saben Julieta tomó un curso de teoría monetaria conmigo es cierto es cierto yo te vi dando clases creo que poca gente te conoce en el estado profesor sí es verdad bueno igual con 30 años de docencia algunos se tendrán que acordar pero ahora estás dando clase de maestría ya no de grado yo te vi en licenciatura sí estaba dando en el grado te daba teoría monetaria uno y dos una de las cosas que lo vi a Javier enseñarle a la audiencia en ese momento fue que el precio es la señal para toda la cadena de toda la cadena económica toda la cadena de producción el principio de imputación de Menger que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios eso vos sabés que eso es muy importante en el debate inflacionario me puedo ya meter metete donde quieras a ver esto que parece como un juego de palabras que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios también tiene un correlato en la definición de inflación cuando vos mirabas la definición de inflación la acepción más generalizada hasta en los diccionarios y todo era que la inflación era la pérdida y el poder adquisitivo del dinero una vez lo discutimos ¿te acordás? exacto no lo digas así entonces si la inflación es la pérdida y el poder adquisitivo del dinero es decir es un exceso de oferta de dinero ya sea porque emitiste dinero o porque te cayó la demanda o porque te pasaron las dos cosas a la vez y el problema está en el banco central después con la llegada del keynesianismo el keynesianismo una de las cosas atroces que hace digamos Keynes en ese libro nefasto que es la teoría general de la ocupación el interés y el dinero es por un problema de construcción analítica determina los precios a partir de los costos es decir una suerte de teoría objetiva del valor y es más como solamente utiliza trabajo porque el capital lo considera dado es un markup sobre el salario corregido por productividad pero y ahí son los costos los que determinan los precios y vos fíjate que la otra definición que se empieza a utilizar cuando viene toda la revolución keynesiana es que la inflación es la suba generalizada de los precios esa es la más común la que todos por lo menos en Argentina se usa exacto es la que es la que derivó del keynesianismo entonces ahora el problema fíjate que vos lo pones o en los empresarios o en los trabajadores o en los sindicalistas o no sé en los árabes con el petróleo ahora la guerra de Ucrania o lo que vos quieras y trasladas el foco del problema a otro lugar y esto es muy importante porque Keynes cuando hace esto Keynes era un tipo brillante o sea tenía una era una mente superlativa o sea no era no era una persona sino más y él lo que hace justamente es cambiar el foco de lo que tiene la teoría general para los políticos es que ellos son los responsables de las cosas buenas y todas las cosas malas son culpa de otros por eso es tan popular Keynes entre los políticos porque justamente claro esto es global lo que vos decís es mundial exactamente exactamente y y en términos de de pensamiento económico implica un fuerte retroceso implicó que la que la la profesión estuviera 40 años discutiendo cosas sin sentido digo claramente el debate más fuerte fue entre los monetaristas y los keynesianos que termina siendo ganado por 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 los monetaristas donde la la batalla final se da sobre la curva de Philips y la curva de Philips para los que nos están escuchando es la relación entre inflación y desempleo una relación que dice que vos podés tener menos desempleo si te bancas un poquito más de inflación y una de las cosas que hace Friedman que es muy importante para la historia del pensamiento económico es volver a los microfundamentos se mete con el mercado laboral y dice no bueno eso es una ilusión pero de largo plazo cuando los agentes aprenden la nueva política monetaria ajustan y vos te vas al mismo nivel de desempleo pero con más inflación y eso después eso pasa en un paper de 1968 que en paralelo hay una contribución de Philips en la misma línea y este debate se termina en 1972 con un artículo de Robert Lucas Jr. en el Journal of Economic Theory que básicamente desarrolla el modelo de expectativas racionales y en 1973 en un paper del American Economic Review lo testea empíricamente y demuestra que el trade-off entre inflación y desempleo es solamente transitorio por decirlo de alguna manera y que a la postre vos terminás con más inflación claro bueno es un mito o sea ese es uno de los primeros mitos que hay entre ponerle tope a las paritarias yo lo bajo al llano él luego va a decir técnico y yo se los bajo ponerle tope a la paritaria porque hay un momento de inflación alta no tiene sentido no 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 porque en realidad el problema está en el banco central no está no está ni en el mercado o sea no está en el mercado de trabajo no está en el mercado de bienes no es culpa de las empresas no es culpa de los trabajadores no es culpa de la gente común claro o sea no es culpa de los consumidores o sea no es culpa ni de la guerra ni la culpa de los petroleros ni de nada la culpa está en el banco central que emite en los bancos centrales este particularmente fallado porque trabaja mal hace tiempo pero en el mundo pasó esto en realidad vos es que hoy yo subí un un video de Alberto Venegas Lynch hijo o sea nuestro máximo prócer de toda la historia del liberalismo en Argentina y una de las cosas que está buenísimo porque dice no importa lo que haga el banco central lo va a hacer daño ok porque si expande hace daño si contrae hace daño y si no hace nada y la gente quería otra cantidad de dinero entonces si si no expandió y la gente quiere más dinero vas a una deflación si vos dejás la cantidad de dinero constante y cae la demanda de dinero tenés un salto en el nivel de precio o sea que transitoriamente lo podés ver como inflación si que en realidad es un reacomodamiento de precios relativos pero como es en términos de dinero impacta sobre el nivel de precio y digamos y si no hace nada también va a hacer daño porque no sabe cuál es la cantidad de dinero que quiere la gente entonces y aún en el caso extremo que tuvieran la bola de cristal y pudieran los banqueros centrales poder saber lo que va a querer la gente y la pregunta es para qué los quiero si elija la gente para qué quiero tener un banco central si lo que necesita saber es lo que quiere la gente la gente ya lo sabe no necesita el banco central entonces ahora yo entiendo esa postura lo hemos hablado muchas veces pero los bancos centrales del mundo utilizan la econometría para prácticamente todo no sé cómo trabaja puntualmente en este momento el banco central argentino pero nosotros sabemos que la fed la fed proyecta absolutamente todo tiene números para todo y ahora entiendo tiene varios modelos la fed exacto o sea la fed tiene vos vas en contra de esos modelos porque vos sos una persona que le da valor a eso a ver yo no le pediría a la matemática y a las estadísticas que me dé cosas que no me pueden dar por ejemplo y porque vos o sea no sé tenés un modelo econométrico y empezás a hacer proyecciones y bueno eso está sujeto a lo que se llama la crítica de Lucas o sea la crítica de Lucas o sea te diría te destruye la econometría o sea hay un libro maravilloso de divulgación que a mí me encanta que se llama el economista en pijamas en inglés es the armchair economist o sea la silla el coach el armchair pero está bien digo qué sé yo o sea las traducciones son traducciones pero que es lo interesante hay un artículo sobre cómo se equivocan los economistas ¿no? me encantan esas cosas claro entonces por ejemplo te dice bueno mira suponete que estás viendo un partido de fútbol americano ¿no? entonces que es un deporte de avance territorial donde vos tirás la pelota y entonces vas avanzando yardas y en cada intento tenés que hacer 10 yardas o sea cada intento o sea son cuatro 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 posibilidades para hacerlo lo que vos ves es que le intentan una le intentan dos le intentan tres cuando llegan a la cuarta patean la pelota digo ¿para qué? para avanzar no porque ya te van a atacar entonces se la tira lo más lejos posible para que arranquen de más lejos porque es un deporte para ganar yardas al contrario al contrincante claro porque es un deporte de avance territorial entonces no es lo mismo que te avancen en la yarda 50 que en la yarda 10 contraria bien entonces por eso al final cuando vos no no podés avanzar en la cuarta te arriesgas no te arriesgas y tiras una patada y saca el balón lo más lejos posible para que te ataquen desde más lejos en ese en ese contexto ¿qué pasa? dentro de la lógica del partido lo más horrible lo más pesado lo más ¿qué es? y la cuarta patada porque es el momento en el que no juegan y la tiran lejos esto es interesante porque entonces ¿qué dice Lucas? ¿qué diría digamos entonces un tipo que está mirando econometría? uy mirá que feo digamos la cuarta patada eliminemos la cuarta patada ahora ¿qué va a pasar cuando vos eliminas la patada? la cuarta jugada porque siempre están pateando y en lugar de patear ahora van a patear en la tercera o sea la calidad del deporte empeoró claro entonces en ese sentido lo que vos tenés es que los modelos econométricos tienen ese tipo de problemas por eso hay hay toda una línea de de modelos que son los modelos donde básicamente se simula a partir del ejercicio de programación dinámica estocástica entonces vos metés un shock y mirás cómo reacciona y después tenés entre los modelos econométricos tenés los de corto los de largo o sea tienes una familia de modelos pero además eso por ejemplo implica saber cuál es la tasa de interés natural que es la que deja la economía en pleno empleo o sea tenés tenés un montón de fijate esto la tasa natural de desempleo en los modelos econométricos está fija pero la vida real no está fija la tasa natural de desempleo porque suponete por algún motivo no sé yo tengo una situación donde ahora meto más regulaciones y la tasa de desempleo la tasa natural de desempleo es 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 más alta la tasa natural de desempleo claro mirá lo que está pasando en Estados Unidos tenés por sectores viste que se habla en los papers en los últimos que dice bueno la situación laboral de Estados Unidos está en una tasa de pleno empleo sin embargo mirás a las tecnológicas que están echando de a 10.000 empleados por día dicen bueno estos me sobraron de la pandemia los contraté antes ahora mi negocio llegó a un nuevo equilibrio me sobran los saca bueno la situación de desempleo en Estados Unidos sobre un sector de la economía es uno y sobre el promedio es otro claro bueno pero no solo eso vos fíjate esto suponete yo tengo oferta o sea a ver el nivel de pleno empleo supongamos que no hay ningún tipo de regulación sí entonces el nivel de pleno empleo implica una cantidad de empleo que es donde se intersectan oferta y demanda sí sí entonces en ese lugar digamos se da una cantidad de empleo ¿no? sí y ese sería el de pleno empleo se supone que ese número es un dato ahora ¿qué pasa si por alguna por alguna cuestión no sé viene no sé la pandemia ¿cuál es la tasa natural de desempleo? ¿cuál es la tasa de desempleo? no tenés información lo que digo es o sea si te cambian las curvas de oferta y demanda o algo que te cambie la demanda de trabajo o algo que te cambie la oferta de trabajo aun cuando no tuvieras restricciones el nivel de empleo que es el pleno empleo cambia entonces todos esos salames que agarran por ejemplo y me critican no bueno porque en realidad el problema del empleo digamos con la dolarización una estupidez una estupidez y cambian las condiciones de oferta y demanda que vos la vas a corregir con la política monetaria pero vos estás loco o sea es más no solo eso si vos tenés un problema de desempleo que es una de las críticas que hacen a la dolarización disculpame el problema de desempleo se arregla digo eliminando las restricciones del mercado laboral no licuando salarios vía inflación hay muchas preguntas relacionadas con la dolarización a mi no me queda claro si vos apoyás una dolarización o en realidad querés darle libertad a la gente para que elija su moneda yo le quiero dar o sea libertad a la gente para que la gente elija su moneda ok vos si sos mañana presidente no impones la dolarización si no quedás libertad o sea primero adecuás al sistema financiero y una vez que vos tenés el sistema financiero adecuado ahí pasás a libre elección de moneda cuando uno mira la historia argentina lo más probable es que los argentinos elijan como moneda el dólar o sea vas a tener que elegir alguna para poder liquidar el banco central ahora si a la gente se le ocurriera euros lo liquidás en euros si se le ocurre libras esterlinas líquidas libras y esterlinas a mí me da exactamente lo mismo y es más una vez que vos ya sacaste el papel repugnante ese que emiten los políticos argentinos ¿puedo ser un poco fuerte en una frase? sí, decilo pide permiso ojo a ver el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino no puede valer ni excremento si esas basuras no sirven ni para bono antes vos sabés que cuando al poco tiempo de asumir como diputado cosa que no me hago cargo digo porque no te sentís diputado no claro cuando me dicen diputado no sé no sabés de a quién le hablan claro no sé a quién le hablan digo a ver dónde está si le puteo no es un chiste lo que acabo de decir entonces me dice bueno ahora digamos usted que está digo qué opina le digo que me equivoqué ah vio que no era no disculpe no me equivoqué porque me quedé corto todas las cosas horrendas que yo dije cuando estaba afuera me equivoqué me quedé corta ahora estás viendo cosas peores de lo que vos creías sí muchísimo peores son infinitamente peores de lo que yo me imaginaba peores por corrupción peores por impericia peores por ignorancia ¿por qué son peores? porque son mucho más brutos de lo que me imaginaba son mucho muchísimo más corruptos de lo que me imaginaba son mucho más sucios de lo que me imaginaba son mucho más falso de lo que me imaginaba sí o sea sí no 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 lo tomo ahora qué pensás de meterte en la política más profundo aún sabiendo esto bueno la la desidia no es una alternativa para mí o sea no te podés ya habiendo visto lo que viste no te podés ir a tu casa no y haciendo lo que hice no me puedo ir a mi casa porque yo durante mucho tiempo estuve muy comprometido con la batalla cultural y vos estás despertando gente despertando gente y ya haces claro ah vayan y peleen o sea qué autoridad moral tenés no vas y te metés con los riesgos que eso implica mira ahí cuando me metí en política hay un par de cosas muy muy interesantes que que me pasaron una es una que me dijo eh expert expert me dijo mira vos vas a entrar acá blanco 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 estás blanco aún cuando seas honesto no hagas ninguna porquería hagas todo bien te van a manchar igual solo por el hecho de que entraste a la política exacto y eso lo ligo con una con una cosa que me que me dijo uno de los primeros asesores políticos que tuve me dice bueno decime que si tenés esqueletos en el ropero ¿no? o sea si tenés algún muerto digo o sea eso fue antes que ganaras la no no cuando estaba arrancando cuando recién empezaste si y le dije no yo no tengo ningún muerto en el placar me dice no importa yo te voy a investigar igual entonces me estuvo él y su equipo investigando durante dos meses después de dos meses en un momento hacemos una charla y me dice mira te tengo con esto te tengo una buena y una mala noticia como yo soy un perfeccionista le dije dame primero la buena si después laburamos la mala me dice la buena es que después de estar buscándote todo te revisamos hasta el ADN no te encontramos nada o sea estás limpio ya que bueno eso me dice no esa es la otra parte esa es la mala también ¿por qué? porque te lo van a inventar o sea y eso pasa o sea que vos tenés ahora situaciones en las que te han inventado cosas que no son reales para asociarte políticamente exactamente sí pero ¿por qué? eso tiene que ver con esta teoría que desarrolló Durán Barba yo le digo Jaime Carmela Durán Barba ¿por qué? porque un tipo que se tiñe no te puede estar diciendo la verdad Jaime Carmela no había entendido la relación o sea el tipo ya te está engañando desde el vamos ¿no? sí y sí bueno está bien bueno te está engañando o sea en principio se está pintando el pelo para mostrar una cosa que no es bueno Javier ¿y qué hacemos las mujeres? es distinto no 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 nosotros nos teñimos todos los días o todos los meses no decimos cosas que no son yo entiendo lo que decís está simulando ser o dar una imagen que no tiene claro bueno digo pero ¿sabés lo que pasa? yo te digo es interesantísimo el punto que vos haces ahora ¿vos qué podés construir desde eso? ¿desde qué lugar? y porque digamos o sea vos podés agarrar y venderle toda una ficción y después cuando llega el momento del cuerpo a cuerpo digo se terminó la mentira ah vos decís cuando alguien se retoca físicamente la cara el pelo claro o sea entonces digo o sea a mí o sea por eso viste que siempre dicen ¿cuál es la prueba? si ahí a la mañana claro obvio ¿me comprendés? sí 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 bueno está bien digamos o sea pero pero él después vos podés convenir digamos algunas cuestiones de criterios estéticos y todo pero otra cosa es un tipo digo que digamos él digamos ¿qué criterio estético tiene? digamos si es un vendedor de encuestas ¿me entendés? entonces ¿qué es lo que pasa? y ahí lo que lo que sucede es que él desarrolló esta hipótesis del caballo blanco que tiene que aparecer digamos cuando aparece alguien nuevo tiene que aparecer muy cerca de las elecciones porque si no en el medio lo van a manchar claro entonces o sea bueno ya sabemos para quién trabaja este señor y ese espacio digamos puntos por el cambio trabaja sistemáticamente en ensuciarme y mancharme es decir son mucho más sucios mucho más tramposos mucho más violentos en eso digamos la gente de Juntos por el Cambio que el resto de los espacios claro porque Juntos por el Cambio se hacen los buenitos y por atrás te clavan el puñal en cambio los quiseritas te pueden gustar o no pero viene y te dicen las cosas de frente mira acá tenemos un oyente barra usuario barra televidente que se llama Adam Smith y dice ¿las ideas de Javier fueron aplicadas en Estados Unidos en los 80? Reagan es pregunta muchas cosas funcionaron muchas otras no hoy pagamos el precio reconoce Javier en alguna de las falencias de las ideas de Friedman pregunta a ver ¿vos estás de acuerdo con esto? no 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 las ideas de la libertad tuvieron su auge a fines del siglo XIX inicio del siglo XX donde se gestó toda la base del crecimiento actual después el capitalismo es tan maravilloso que logra sobreponerse a pesar de la existencia del Estado y los políticos pero quiero quiero volver a lo otro a lo que estaba diciendo que es bastante delicado de 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 como ensucian los políticos y vos fijate que 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 este hombre digamos o sea dice no no mi ley se equivoca porque se lanzó mucho tiempo antes y vos me querés decir como hago para tener una estructura propia como la que hemos logrado armar de manera instantánea es decir ni siquiera digamos o sea tiene los pies sobre la tierra o sea pero vos crees que él dice eso de forma real lo cree o lo está diciendo para que hables de esto para que a vos te moleste no yo creo que algunas cosas él las cree y son partes de sus teorías o sea si yo siguiera lo que él dice digamos llego si me lanzo tres días antes en rigor cuál es el problema no tengo partido no tengo sello no tengo estructura digamos me destruyen en las elecciones por eso te digo es el competidor es el si querés el creador de la estrategia del competidor y te está diciendo lo que tenés que hacer en detrimento de tu claro bueno eso es lo que quiero de tu objetivo pero está bueno que la gente sepa que no solo arruinó a Ecuador ese hombre a donde fue digamos o sea con sus ideas arruinó a todo el mundo es más en Ecuador digamos confrontó con Cavallo y terminó arruinando a Ecuador en Argentina destruyó al gobierno de Macri y bueno ahora por suerte lo está asesorando la reta escúchame ¿cuánto te afectan las críticas? por más que sean de personas inteligentes no pero es que muchas de las críticas o sea hay una parte que son muchas que son mentiras si eso no te afecta cuando es mentira te resbala no pero las críticas las críticas vos podés vos podés progresar o sea cuando o sea si a ver si son mentiras no existen si son falacias no existen y si la crítica es una crítica valiosa digo yo la digamos la capitalizo claro mira te lo doy con un ejemplo nosotros cuando empezamos con el tema de la dolarización teníamos la idea de llevar la banca a un modelo de banca Simon si hoy estuve leyendo tus tres reformas la de primera generación segunda generación después si querés hablamos entonces decís vamos a reformar la banca pero claro entonces vas a un sistema digamos una banca Simon para que el sistema sea anticorrida la verdad es que cuando vos mirás los países que dolarizaron todos no tienen corridas claro no es un dato menor por decirlo de alguna manera pero tiene lógica que eso sea así o no obvio que tiene lógica pero la pregunta es bueno pero si hubiera una corrida vos te quedaste sin Banco Central si ahora la realidad es que entonces porque la única verdadera función que tiene el Banco Central es ser prestamista de última instancia entonces nosotros ¿qué hicimos? fuimos por la solución de máxima pureza que es hacer la banca Simon y tenemos estudiado todo eso todo ese desarrollo contale rápido la gente cómo funciona la banca Simon vos separas la banca en dos en lo que se llama el almacén de valor que es como si fuera una caja fuerte y eso tiene un encaje del 100% donde te cobran un fee para guardarte la plata y tenés otra parte que es la banca de inversión donde si a vos te gusta ganar tasa de interés vas a tener que bancarte el riesgo y cobrar riesgo claro algo así como que si te gusta el durazno bancarte la pelusa así funciona entonces el sistema no tiene corridas porque si vos no querés vendés ese activo lo vendés en el mercado de capitales y se hará crema si todo el mundo quiere salir de ese activo pero las pérdidas y las ganancias pero no lo que pasas en la economía real exacto queda concentrado en aquello que estaban posicionados en ese papel y no socializás la pérdida es como si desdoblaras la economía en dos la parte financiera de la economía real y la parte financiera de la economía del mercado de capitales esa parte digo bueno vos el financiamiento lo vas a conseguir en el mercado de capitales la otra es demanda de dinero digo es atesoramiento o sea es reserva de valor pura o sea y caja además por si no sé porque si querés tener caja pero en ese en ese digo estrictamente es atesoramiento ahora fíjate fíjate esto pero la realidad es que vos mirás Panamá mirás Ecuador una vez que se dolarizaron no tuvieron corrida no tuvieron ningún problema en Hong Kong no hay no hay corridas entonces digo ¿por qué? bueno porque justamente el elemento disparador de las corridas desapareció que es el sector público y el banco central estafando a la gente entonces pero nosotros queríamos la solución de la banca Simon la banca Simon implementarla te puede llevar dos años y medio más o menos tiene que ver con la duration o sea la vida promedio financiera de la vida financiera promedio de los activos y pasivos de los bancos entonces en ese contexto apareció una propuesta está la propuesta que hacen como es Emilio Campo con Nicolás Kachanosky si lo leí tiene un libro se llama Dolarización yo también leí el libro y que es lo interesante bueno tiene otra propuesta que que te permite dolarizar la banca con offshoreizarla te alcanza entonces no necesitas hacer esta solución de extrema pureza y que es lo interesante que la podés hacer no sé en medio año lo tenés liquidado el problema como mucho y eso implicaría que explicarle a la gente una vez que vos haces eso bueno que pasa en la economía real porque hay gente que está escuchando por ahí no entiende el tecnicismo económico vos básicamente vas a hacer todas tus transacciones utilizando dólares bien hay muchas preguntas respecto de esto te saco te abre un paréntesis para responderle a la gente no pero lo que quiero lo que quiero mostrar es que la propuesta de Emilio que es lo que tiene cuál es la ventaja que es mucho más rápida en instrumentación esto no es menor porque cuando vos se te abre una ventana para aplicar una reforma es clave que vos apliques esa reforma y que sea irreversible esa reforma ok porque vos tuviste una reforma en los 90 y que pasó la ley de convertibilidad exacto y después se te volvió para atrás de hecho te dijeron esta vez va a ser diferente volvemos a tener el Banco Central y nos empomaron a todos entonces en ese en ese contexto ¿qué es lo que sucede? una reforma como la de la ley se vuelve irreversible entonces ¿qué es lo que pasa? si vos haces una reforma que tarda mucho tiempo el problema es que si se estabiliza la economía los políticos te vuelven a las andadas entonces si vos le haces una reforma irreversible fíjate esto hay un par de economistas mentirosos un hombre y una mujer ¿sí? que escribieron un montón de mentiras sobre la dolarización decían no hay todo el mundo quiere salir de la dolarización en Ecuador vos sabés que yo tuve la posibilidad digamos de como estuve en Ecuador y el el ex presidente de Ecuador de Jamil Jamod que es el que impulsa la dolarización me hizo llegar el libro donde cuenta todo esto y dice en un momento Correa en Ecuador era muy popular pero había algo que era más popular que él que era la dolarización y por eso el chorro de Correa quiso hacer salir de la dolarización y no pudo no pudo ¿por qué? porque la dolarización era aún más popular que él y los problemas que tiene Ecuador tiene que ver con la política fiscal descarriada que llevó Correa no con la dolarización bueno pero eso es importante lo que estás diciendo porque dolarizar una economía no significa que dejas de tener problema fiscal exacto explícalo también porque eso es importantísimo bueno claro hay algunos que dicen no, no no podemos dolarizar porque tenemos problemas de déficit fiscal discúlpame cuando vos en tu casa no te alcanza lo que lo que lo que te ingresa vos no lo resolvés yéndote de caño no es más fácil es como que en tu casa vos tengas pesos y trances en pesos y un día seguís teniendo la deuda pero lo pasás todo de dólares ahora pasás a tener todos dólares claro pero la deuda la seguís teniendo eso claro exacto y es más y si vos gastás más de lo que te ingresa y vas a ver dólares menos pero dólares al fin claro pero bueno pero en realidad ahí el problema radica en que cuál es el problema que si vos gastás más de lo que te ingresa tu problema es que gastás más que de lo que te ingresa no importa en qué moneda lo hagas o sea sos un quebrado o sea entonces digo eso es lo que no entonces mira esto se llama hay un trabajo de Robert Mandel de economía internacional monetaria que está en el libro famoso de Mandel que fue digamos era el libro de la época que y usó un principio que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado o sea el problema de la inflación es política monetaria y se arregla con política monetaria el problema del déficit fiscal es política fiscal claro es decir y lo mismo te pasa con el mercado de trabajo si vos tenés problemas de desempleo no se arregla con política monetaria expansiva licuándole el salario a la gente y generando un despiole donde el remedio es peor que la enfermedad no se arregla flexibilizando el mercado laboral entonces todo ese tipo de aberraciones es más te lo voy a hacer en el caso todavía más extremo donde para dejar en evidencia estos chantas cuando te dicen las rigideces del mercado de bienes entonces que los precios no bajen si vos tenés un problema que no te gustan los riesgos o que no que tu precio no esté sujeto a volatilidad yo le voy a comentar a ese conjunto de chantas mira hay un libro de mediados del siglo XV que está en la Bolsa de Comercio de Madrid que se llama Confusión de Confusiones ¿y de qué trata? cuenta cómo era el mercado de opciones en Holanda ¿cómo era? no si uno era un mercado de opciones digamos vendría a ser la versión muy antigua de lo que hoy es Asia de lo que hoy verías en el mercado de Asia que hay derivados de cualquier cosa que es bastante complejo claro bueno pero estamos hablando a mediados del siglo XV 1450 sería mucho más básico pero complejo pero vos ya tenías las opciones y ya tenías los futuros cuando vos te querés asegurar un precio ¿qué haces? operás futuros y con eso te asegurás el precio entonces ¿por qué yo le tengo que incorporar a los agentes las limitaciones mentales de 3, 4 políticos estúpidos y 5 economistas chorros que son funcionales a los políticos chorros? no traducirlo al presente hoy tenemos riesgo país entonces uno tiene que hacer una inversión cualquiera sea y le cuesta mucho más cara que hacerla en otro país bueno pero eso tiene que ver porque el estado argentino está quebrado claro es decir el problema del estado argentino es que no tiene capacidad de pago o sea la capacidad de pago viene dado por el valor presente en los superables primarios futuros de acá a la eternidad la pregunta vos tenés déficit fiscal primario hoy es decir y eso vale también para los chantas de juntos por el cambio y vos decís no no porque juntos por el cambio entregó en cero bueno eso es mentira porque en realidad con el superable primario no te alcanza para repagar la deuda punto uno bien o sea vos necesitas tener que no o sea lo que vos tenés que tener equilibrado para asegurar la solvencia es el resultado financiero es decir después de que vos pagas intereses si vos después de que pagas intereses tu resultado es nulo no tenés incremento de deuda entonces la relación deuda producto se queda quieta no crece claro es decir entonces o queda fija o cae por lo tanto sos solvente claro primer punto segundo punto digo eso para que más o menos no digan esa estupidez que no bueno en realidad digamos acomodamos las cosas no no acomodamos las cosas la otra cosa que también hay que contar sí es que el único ajuste que hizo el gobierno junto por el cambio fue golpear sobre el sector privado subiendo tarifas o sea no tocaron la de la política tocaron la de la gente porque el ajuste del sector privado los ajustes de los subsidios sobre el sector privado no sobre la política de la política no tocaron nada no solo eso cuando vos mirás el resultado financiero que es el que tenés que mirar ese no mejoró es más cuando vos mirás la mejora que tiene en la última parte cambiemos en los números fiscales es por licuación del gasto público después de que se pegan la piña después de que el estúpido de Marcos Peña junto a Dujovne y Caputo se llevaron puesto a Sturzenegger mirá que interesante te voy a pasar dos datos porque muchos dicen ay no voy a decir que viene una hiper y la hiper nunca vino discúlpame la hiper la hiper la deja plantada ¿quién? el kirchnerismo se la deja con el tema del dólar futuro se la deja plantada al gobierno de Macri el problema del dólar futuro ¿cómo lo arregla Sturzenegger? porque agarra Spratke y dice como el money overhang o sea el campeón del gradualismo y así rompió ese gobierno ¿qué es lo que cuál fue la contracara? las LEVACs de acuerdo perfecto y la explosión de las LEVACs terminó en una situación donde el banco central vendió 22 mil millones de dólares entre las propias y los 15 mil millones de dólares que puso el banco el fondo la pregunta es si yo sacara todos los pesos de la calle se termina el problema de una hiperinflación ¿sí o no? sí técnicamente sí exacto o sea no puede tener hiperinflación en pesos no porque básicamente removés la base monetaria y dejás solo una mínima bueno ¿cuánto es la base ¿cuánto es cuánto es hoy en dólares la base monetaria? no tengo idea ¿cuánto es? 13 mil millones de dólares una locura una locura pero me comprendes lo que te digo ¿no? que vendiste una base monetaria media o sea que eres la hiper ahí la tenés claro es decir no la tuviste porque vendiste 22 mil millones de dólares manga de bruto ¿se entienden ahora? y ahora digamos el problema lo volvés a tener porque ahora vos fijate lo inmoral que son los políticos porque vos podrías arreglar bueno primero hay EconoChantas que te hacen la cuenta diciendo no en el activo no vale nada porque después que se dieron cuenta que se equivocaron dicen no en el activo no vale nada y te hacen el cálculo de las Lelix y de los pases y de la base al tipo de cambio oficial no eso no es tipo de cambio el tipo de cambio es el de mercado el paralelo entonces vos ahí tenés ponele 13 mil millones de dólares de base y tenés ponele 26 mil de ¿cómo es que se dice? de deuda en total claro entonces ponele o sea 40 mil millones de dólares ahora los políticos no quieren poner 40 mil millones de dólares para hacer eso ¿no? ahora mirá que inmorales que son ¿no? porque igual tendrías que restarle las reservas internacionales netas o sea que también hacen mal la cuenta ahí porque sacan el oro no sé por qué lo sacan pero no importa al margen de todo eso cuando vos te querés dar cuenta a vos te faltan para dolarizar 35 mil millones suponiendo que el balance que el activo del Banco Central vale cero lo cual es falso porque los títulos argentinos cotizan 30% con lo cual ¿es negativo? no, no, no al tipo de cambio oficial si es negativo al tipo de cambio paralelo no bueno pero eso se están haciendo las cuentas al tipo de cambio oficial bueno pero eso es una mentira ahora pero quiere decir que estos tipos están ahora el déficit fiscal que avaló la madriguera yo voté en contra pero cuánto tenía 30 mil millones de dólares de déficit es decir los políticos están dispuestos a pastinarse 30 mil millones de dólares para financiar la joda de ellos y no están dispuestos a patinarse 30 mil millones de dólares para terminar con el problema de la inflación dale son unos inmorales que querés te diga son unos delincuentes hay muchas preguntas relacionadas con qué vas a hacer si asumís como presidente con las jubilaciones para que no sea el mismo modelo que en los Estados Unidos preguntó alguien y hay otras preguntas relacionadas bueno a ver qué quieren decir con el modelo de Estados Unidos porque en el fondo o sea que querés ser engañado por el Estado porque fíjate que las jubilaciones volvieron al Estado lo que están haciendo con el fondo de garantía de sustentabilidad te aviso y cuando se lo expropiaron las AFJP el fondo de garantía de sustentabilidad no estaba quebrado o sea bueno pero explícale a la gente qué pasa el fondo de garantía de sustentabilidad es la caja que tiene en este caso ANSES para pagarle a los jubilados todos los meses supongamos así pero también es una posición de títulos que lo que devengan esos títulos sirve para pagar la jubilación claro pero qué está haciendo en este momento ANSES con ese fondo lo utiliza para comprar deuda para comprar deuda del gobierno entonces por ejemplo mirá cómo manejan tu plata primero cómo la manejaba el inútil de Bocio durante el quiserismo que andaba dando vuelta por todos lados diciendo no porque yo conseguí un retorno del 16% la inflación era 30% es decir mirá cómo te licuaron cómo te destrozaron las jubilaciones y no sólo eso que te destrozaron las jubilaciones sino que además por ejemplo diciembre diciembre el déficit fiscal fue de 1.2 billones o sea poco más de lo que en ese momento era el 20% 25% de la base monetaria sí entonces qué interesante eso ¿no? porque vos fijate ahora sería el 20% pero vos fijate porque esto es muy interesante ¿con qué lo financiaron? ¿con emisión? lo financiaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y reventando las cuentas del Banco Nación no hay tal cosa como un almuerzo gratis ahora lo que sí hay que entender es que las jubilaciones tienen que ver con los aportes salariales con los aportes y con un país que se empobreció esa es la otra parte lo que hay que entender es que el país se empobreció hoy el 35% de las personas que tienen trabajo son pobres bueno entonces vos sos un especialista dentro de todas las especialidades dentro de la materia de economía yo tengo dos especializaciones bueno hay una que es desarrollo económico no crecimiento económico bueno crecimiento económico con y sin dinero o sea por ende soy especialista en crecimiento especialista tendrías tenés en tu cabeza un montón de recetas para desarrollar un modelo que saque a Argentina de la situación en la que está hace 10 años que nos empobrecemos consecutivamente sí bueno de hecho justamente el programa de reformas que nosotros proponemos es un programa para volver a crecer de hecho se pasa era un libro de los 80 de Cavallo se llamaba Volver a Crecer fue el primer libro que leí de Cavallo y ahí nosotros las reformas de primera generación lo que planteamos es una reforma del Estado para bajar el gasto público para bajar los impuestos para eliminar regulaciones proponemos flexibilizaciones el mercado laboral hacia adelante y crear un modelo pero basado en el seguro de desempleo proponemos la apertura de la economía y la reforma monetaria que antes te mencioné eso lo que va a hacer es generarte un boom sobre la economía que por lo menos durante 15 años Argentina va a crecer muy fuertemente sin interrupción sin qué porque bueno lo que pasa es que la vida real tiene shocks claro los cines negros del mundo no 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 pero a ver cuando vos tenés un shock esto es importante tenerlo claro porque los shocks son ruido son digo como si vos querés un error sobre el modelo o sea si el modelo está bien hecho o sea lo lo puedes prever no no es que lo puedas prever pero en realidad se van a convertir en ruido blanco o sea esos shocks que son esos desvíos van a estar normalmente distribuidos o sea un día te puede te preparás para que un día te pueden subir los términos de intercambio otro día te pueden bajar cuando te suben los términos de intercambio te va a ir un poco mejor cuando te bajan o te va a ir un poco peor o te va a ir un poco menos bien pero en el sendero largo esos efectos se neutralizan por decirlo de alguna manera entonces por eso ahora estas son las reformas de primera generación ¿no? que yo acabo de describir porque también hay una hay una chanta dice ay dice que tiene tres familias de reforma y después no dice más nada ¿por qué no se dedica a escuchar en lugar de digo criticar siempre digo la ensayista una chanta no sé de quién hablar pero bueno concentrate en la reforma una tremenda socialista que que es del club de los que metieran eh eh estiércol digamos eh sin fundamento y que no pueda Adrián resistir una charla seria eh en la vida real bueno entonces son tres reformas no no acabo de dar esta es la de la primera generación esta es la primera generación dije la reforma del estado la baja del gasto público lo que tiene que ver con la baja de impuestos lo que tiene que ver con toda la agenda de desregulación lo que tiene que ver con modificar el sistema laboral a un sistema de seguro desempleo digamos que igual cuando eso ocurra después vas a ver que también lo van a lo van a tratar lo van a llevar para atrás pero no importa ¿por qué? porque hay negocios para hacer con eso con el seguro desempleo claro con los movimientos con y porque vos estás creando un nuevo mercado de seguros primero que tenés seis millones de personas en el mercado formal y ya tenés ocho afuera por lo tanto lo que tenés afuera más grande que lo que tenés adentro por decirlo de alguna manera o sea más grande los outsiders que los insiders mirá que lindo si pasa eso en la elección pero no importa ese es otro tema es una mezcla no válida pero resultaba divertida en los términos en la analogía claro hacer una analogía por el uso de los términos entonces vos fijate que la realidad vos vos las personas que tenés empleada no es que hay un deporte que es echar empleados entonces también podés hacer con esas mismas compañías de seguro podés también asegurar sobre lo que existe y entonces pasás todo el sistema a flexible pero bueno nada eso solo en empleo y en jubilaciones modelo AFJP esto es la reforma de primera generación la apertura de la economía y todo lo que mencioné de la cuestión monetaria después tengo que hablar con la inflación no me olvido la reforma en el si no hablé de mi libro que sale en abril que se llama el fin de la inflación bueno no me abrás tantas ventanas termina con esto y vamos a ver bueno yo te contesto lo que me preguntaste entonces vamos a este punto las reformas de segunda generación tienen vos podés avanzar en reducir la cantidad de empleados públicos yendo a hacer una reforma la que tiene que ver con el plan de retiros voluntarios pero a diferencia que en los 90 como vos tenías el mercado laboral no flexible y ahora lo vas a tener flexible y te estás expandiendo entonces es mucho más fácil de absorber primer punto ¿por qué era flexible en los 90? recordarle a la gente porque es más o sea terminó habiendo un despiole de novela con la flexibilización cuando en el gobierno de la arrúa que fue digamos el tema de la banelco digamos donde mirá que interesante el que el que denunció a todos los chorros es el que terminó preso y todos los chorros libre cosas que pasan en la Argentina claro entonces punto uno entonces digamos vos vas a hacer un programa de retiro voluntario pero ahora con una economía en expansión no solo en expansión sino que además con un mercado laboral flexible con lo cual eso va a facilitar la absorción porque se van al mercado formal no solo que van a ser más productivos no solo que van a permitirte bajar más los impuestos y lo cual vas a tener una ronda adicional de crecimiento sino que además se van a tener un empleo y teniendo la indemnización en la mano claro no es un gol son dos a la vez el otro tema que nosotros proponemos pero ahí me falta una pata el empleo público es enorme estoy hablando del empleo público perfecto el otro tema es el tema de las jubilaciones cuando vos mirás lo que tiene que ver con las jubilaciones la clave es la relación entre los que aportan y los pasivos por decirlo de alguna manera entonces como vos estás siendo un mercado laboral flexible una de las cosas que va a pasar es que vas a tener más gente laburando además eso es apea constante cuando vos vayas a estas características una de las cosas que te va a pasar porque digo o sea pasa en todos los países del mundo la apea es más alta por lo tanto vos vas a tener más gente trabajando porque estás creciendo más gente trabajando porque te aumenta la apea además como estás creciendo vas a tener más productividad y los salarios son más altos entonces en ese contexto vos vas a tener que tus números fiscales van a mejorar sustancialmente hoy el déficit que tiene el sistema previsional son de tres puntos del PBI creciendo entonces eso lo que te va a permitir es hacer la reforma del sistema previsional sin afectar los derechos de los insiders que ya están jubilados y pensionados exacto eso no es un tema menor no y una vez que vos estás ahí dale la opción a la gente que quiere elegir porque yo les recuerdo cuando fue que Vudú o sea que Néstor Kirchner se quiso apropiar de las AFJP fue a una lo sometieron a a elección de la y más del 98% decidió quedarse en el sistema de capitalización y como no le gustó ese resultado al otro año fue Vudú y nos robó las jubilaciones y se las dio a Néstor Kirchner y así estamos las jubilaciones ahora están el sistema jubilatorio está peor que antes ¿por qué? porque tiene un montón de títulos basuras que son del gobierno es decir la pregunta es vos tu plata con la cual te vas a jubilar porque en el fondo es un problema de capitalización o sea yo ahorro para el futuro ¿sí? entonces ¿en qué invierto eso? bueno es interesante ¿se lo darías al Estado para que lo administre? la pregunta es y si lo administra el Estado vos compartís que compren títulos públicos argentina de un deudor de un deudor de un deudor insolvente hagamos la analogía con lo que pasó con Cositorto ¿vos te acordás del caso? de este señor bueno el señor lo que hacía era recolectar a través de una especie de escuela de academia dinero cash de personas que habían ahorrado por ahí toda su vida y con ese dinero supuestamente lo invertía no sabemos en qué le daba renta mensual en dólares doble dígito esto fue el año pasado del anteaño o sea no había ningún título en el mercado de capitales que te diera dos dígitos en dólares pero él lo ofrecía mucha gente entró en ese verso si vos no sabés cómo se aumenta o cómo se multiplica la cantidad de dinero que tiene el fondo que va a pagar las jubilaciones quiere decir que algo no funciona algo falta transparencia por lo menos después puede estar mal invertido pero si está en el mercado de capitales naturalmente es transparente esto me hago cargo yo de lo que digo es naturalmente transparente porque las transacciones tienen que ser blancas y están registradas en un sistema global por eso mirar el fondo de garantía de sustentabilidad mirarle lo que tienen de títulos públicos y cuántos títulos tienen y los títulos públicos los tienen a valor técnico bueno no podés tener un título de 100 de 100 dólares a 100 dólares cuando el mercado cotiza 30 exacto o sea aplicar ese haircut eso es falta de transparencia y bueno obvio claro bueno pero ahí está un argumento se llama buy and hold buy and hold sí dale sí técnicamente pero lo que digo técnicamente se llama así no ya sé pero es una chicana una chicana para el estado es para no anotar la pérdida ya sé pero lo que te quiero decir es tú te imaginas si haces todo mark to market ¿no? no no lo quiero pensar imagínate ¿puedo ser un poquito más perverso? sí hacelo sobre los balances de los bancos están llenos de deuda del estado el 75% de la cartera hoy son títulos públicos y Lelix bueno pero está bien pero los bancos están dentro de un cepo no tienen donde poner los pesos que sobran vos sabés que los tesoros de los bancos más allá de lo que vos pienses de los bancos están agarrotados de pesos no saben se los mandan de nuevo al banco central y el banco central se los devuelve no tienen donde guardarlos no hay donde guardar los pesos vos lo sabés sí o sea es más o sea utilizan los camiones de traslado como 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 almacenamiento móvil almacenamiento bueno hablamos de tu libro vas a lanzar en abril un libro de inflación sí en abril Editorial Planeta lanzó un nuevo libro mío que se llama El fin de la inflación o sea para los que dicen necesito un plan integral y necesito llegar a diciembre o sea vas a hacer el plan el 11 de diciembre ok o sea en un día si no lo haces vos lo puede aplicar otro y funciona te da igual vos estás tirando la idea sobre la mesa esto es un debate abierto por una argentina mejor bien y el libro tiene una primera parte que es todo un que se llama dinero, precios y tipo de cambio sí chicos acá trajo los apuntes yo les quiero mostrar no quiero miren esta es la letra de él y viene con los apuntes dale sí entonces primera parte acá hay más acá hay más trajo dos libretas estos son sobre la política monetaria mostrales sí cuidado que está lleno de papelitos sí a ver ¿ves? bueno ahí tiene las fórmulas ¿cómo arranca el libro? el libro arranca con un artículo que digamos que básicamente es un artículo teórico va teórico pero en formato de divulgación economía claro economía de manual claro que se llama dinero, precios y tipo de cambio y ahí explicas cada cosa explico el problema digamos de la inflación explico por qué está todo mal esos que hablan de la teoría no monetaria de la inflación dejo en evidencia la achantada que es eso de la puja distributiva bien está bien eso te hago un paréntesis ¿vos alguna vez leíste algún paper en el que demuestren algo de eso de la puja distributiva de la nueva economía monetaria moderna no, bueno la teoría monetaria moderna ya está ya se terminó bueno, pero por eso quedó en claro que es una achantada pero acá se sigue usando eso, de ese argumento sí, bueno, está bien en realidad es un argumento que viene de mucho más lejos y es una achantada para financiar al Estado pero lo de la puja distributiva es un derivado de algo que Olivera llamaba la teoría no monetaria de la inflación que tenía que ver con todos los modelos de inflación estructural bien los modelos de inflación estructural tienen tres elementos digo, esto es importante entenderlo porque si no después se dice cualquier estupidez estamos derribando mitos acá claro, exacto que hay un montón de estupideces que dicen un montón de economistas o sea, y que están mal o sea, los modelos de inflación estructural tienen tres elementos tienen una primero lo que se llama el teorema de los precios relativos básicamente si la demanda de un sector crece más que la otra digo, ese precio tendría a ser más alto dada la oferta sí, cambia la relación entre esos precios de un sector con el otro el precio A debería ser más alto que el precio B el segundo elemento es que hay inflexibilidad de los precios a la baja entonces el precio de A sube pero el de B no sube entonces, ¿qué pasa? te queda el nivel de precios muy alto y entonces si vos te queda el nivel de precios muy alto o cae la actividad o modificas la cantidad de dinero o se ajusta la demanda de dinero bueno, tendrías que ver qué tipo de ajuste toma la economía y el tercer elemento que es la parte que no lo ven estos con ochantas de la puja distributiva y todas esas pavadas que dice la inflación internacional y todo eso es que es un elemento el tercer elemento es lo que se llama un modelo de dinero pasivo sí es decir la cantidad de dinero se ajusta a un determinado patrón y ahí hay varios patrones hay uno que se llama patrón mercancía es decir que la cantidad de dinero se mueve con el nivel con los precios con el nivel de precios hay otro que se llama patrón trabajo que se mueve con el salario hay otro que se llama patrón externo que es cuando vos fijás el tipo de cambio y hay otro que se llama patrón crédito que es el inflation target el banco central determina la tasa de interés pero entonces vamos a ver cómo funciona esto suponga que vos tenés la teoría cuantitativa o sea para mirar el mercado monetario entonces la cantidad de dinero multiplicado por la cantidad de veces que gira ese dinero en la economía o sea la velocidad eso te va a dar el PBI nominal o sea los precios por la cantidad o sea el producto entonces supongamos que por algún motivo no sé cambia el precio relativo de A respecto del de B no me importa digamos si tiene que ver con la cosa que fuera por el momento y como el precio de A sube y el precio de B no cae entonces el nivel de precios pasa a ser más alto entonces si yo multiplico ¿qué pasa? ahora M por B es más chico que P por I entonces ¿qué es lo que dicen? si vos la velocidad está dada y no modificas la cantidad de dinero esa suba de precios tiene que tener como contraparte una caída del PBI están diciendo entonces te dice subí la cantidad de dinero para que no tener una recesión ese es básicamente el argumento entonces suben la cantidad de dinero entonces vos fijate que la suba de precios es acompañada por una suba ¿de la cantidad de dinero para qué? para que el PBI nominal quede estable es decir pero fijate que en realidad si vos no hubieras convalidado monetariamente la inflación nunca hubiera aparecido exacto pero ¿qué pasa? como por ley de Valrad ¿qué te dice la ley de Valrad? si N menos un mercado está en equilibrio el restante también lo está como ese es el mercado que no se ve en los modelos de inflación estructural algunos imbéciles creen que eso es no monetario no en realidad es todo monetario porque existe una convalidación directa o sea el modelo de la puja distributiva que es otra estupidez ¿qué es lo que dice? vos podés hacerlo con el patrón trabajo entonces cuando suben los salarios si vos crees que la estructura de mercado es concentrada entonces el nivel de precios sube entonces frente a esa situación si no convalidas monetariamente te comes una recesión entonces después aparece la convalidación monetaria que acompaña claro entonces cuando te aparece la puja distributiva aparecen los salarios más altos los empresarios suben los precios pero si vos no convalidas monetariamente no pasa es más es la misma estupidez que la guerra porque vamos a hacerlo así yo tengo dos bienes el A y el B suponete que por algún motivo o sea se contrae la oferta de A o sea con lo cual el precio de A va a tender al alza entonces y suponete el caso este tengo unos consumidores recontra cabrones que de ninguna manera quieren dejar de consumir A o sea no quieren dejar de consumir A con lo cual el precio de A se va a las nubes pero hay convalidación del consumo wait a minute si exacto dale pero vos fíjate esto ahora si yo tengo un ingreso fijo y quiero gastar más en A inexorablemente tengo que gastar menos en B cuando gaste menos en B el precio de B va a caer ahora ¿qué es lo que pasa? si yo me encuentro con un banco central que convalida monetariamente ¿qué es lo que pasa? yo no o sea el precio de B no cae entonces el precio de A sube mucho más pero esto ocurre porque vos tenés una convalidación monetaria porque si no yo no puedo o sea nominalmente no puedo gastar más claro hay una restricción tengo la restricción del presupuesto y la única forma que se me ensancha la restricción del presupuesto es porque está el banco central emitiendo más dinero claro bueno entonces digo ¿qué puja distributiva? ¿qué inflación importada? ¿qué digamos o sea que no sé ¿cuánto? pero lo que estamos viendo en el mundo lo que está haciendo Estados Unidos es exactamente esto bueno el caso de lo que pasa con la inflación en el mundo es un poquito diferente porque en el mundo utilizan el inflation target sí bueno ahora me voy a poner el técnico yo te traduzco dale dale no me queda otra yo lo traduzco vos ponete el técnico hay un problema que se llama el problema del ancla nominal sí cuando vos determinás o sea vos ¿qué es en Estados Unidos el ancla nominal? no para 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 pero ponele cosas a las variables no es que no tiene el ancla nominal no tiene ancla nominal son las expectativas en un inflation targeting ese es el ancla nominal bueno está bien pero eso eso tiene tiene eso tiene una serie de problemas a ver supongamos lo siguiente vos cuando demandas dinero sí vos demandas dinero para hacer transacciones sí para comprar bienes sí y vos podés comprar bienes presentes o bienes futuros o sea eso esto que yo acabo de describir es una cosa tremendamente técnica porque tiene que ver con que entonces con que en una función de exceso o de demanda te entren todos los precios de la economía entonces con todos los precios presentes incluido el salario vos derivás que el ingreso y la relación entre los precios presentes y los bienes y los precios futuros derivás la tasa de interés bueno en los modelos macro o sea como es todo medio barreta siempre meten el ingreso y meten la tasa de interés pero en realidad con todos los precios alcanzaría pero si la economía está dada así después de que está dada entonces la demanda de dinero está dada ¿no? si tengo dado el ingreso y si tengo dado la tasa de interés o sea la propia economía te marca cuál es tu nivel de y de ahí que te derivás derivás la demanda de dinero exacto la demanda real de dinero o sea digamos no la nominal y eso tiene que ser igual ¿a qué? a la oferta real de dinero entonces si yo tengo la oferta real de dinero es la cantidad de dinero dividido el nivel de precios sí entonces yo puedo despejar el nivel de precios y el nivel de precios va a venir dado por la oferta de dinero dividido la demanda de dinero real sí y eso me pero vos fíjate que conforme yo voy determinando la cantidad de dinero voy determinando el nivel de precios entonces ¿qué es lo que me va a anclar el nivel de precios y la cantidad de dinero? bien es decir el ancla nominal es la cantidad de dinero ese es el ancla nominal por excelencia que es lo que te permite que los precios no sean cualquier cosa exacto hay una relación entre ellos por eso ¿cómo se llama el artículo? dinero precios y tipo de cambio excelente entonces vos ahí tenés el ancla nominal ahora cuando vos controlás la tasa de interés la cantidad de dinero no la determina el Banco Central la determina la gente porque si a esa tasa de interés la gente quiere más dinero el Banco Central convalida emitiendo más sí ¿hasta ahí vamos? sí, sí bien entonces la cantidad de dinero no la determina el Banco Central si vos no determinás la cantidad de dinero los precios quedan a la deriva o sea no tenés ancla nominal bien entonces pero ¿cómo se resuelve este problema? vía expectativas porque en realidad yo con yo digamos la demanda de dinero digamos va a estar relacionada con las las cosas de hoy que hoy las conozco y con la de mañana ¿y cómo vinculo hoy con mañana? con las expectativas de inflación con las expectativas de inflación una pata muy importante sí para para porque esto es importante esto ahora se vuelve muy importante ahora vamos a explicar la estupidez que hizo Marcos Peña me encanta pero antes quiero que le expliques a la gente porque vos vas a una velocidad que yo no sé si te pueden seguir respecto a las expectativas ¿cómo logra la Fed generar expectativas positivas o negativas? pará pará pero primero resolvamos el problema de la ancla nominal entonces cuando yo resuelvo las expectativas de inflación dada la tasa de interés real que son los precios relativos presente sobre futuro ¿qué determino? la tasa de interés nominal dado el ingreso pum determiné la demanda de dinero al determinar la demanda de dinero determiné la cantidad de dinero y el sistema quedó anclado claro y lo que logra ahí en ese caso el Banco Central es enviar una señal hacia el futuro porque nadie tiene una bola para saber lo que va a pasar exacto pero está mandando información entonces es clave digamos lo que pase con las expectativas sí entonces ahora las expectativas no nacen de un repollo exactamente las expectativas tienen que ver o sea a ver vos le creerías algo al Banco Central de la República Argentina no pero si le creería la Fed ¿qué está haciendo Jerome Powell hoy? Jerome Powell adelanta cuál va a ser su siguiente paso pero está dando certidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro entonces todos los actores de la economía ven eso y dicen la inflación va a bajar exacto mirá esto porque esto es importante cuando vos mirás lo que ocurre durante la crisis subprime y lees los discursos de Bernanke siempre había un párrafo donde hacía alusión a qué que las expectativas de inflación estaban ancladas y con eso y qué hacía miraba los bonos que estaban indexados y los que no estaban indexados y chequeaba que las expectativas de inflación no estuvieran a la deriva entonces si ese número estaba estable las expectativas estaban ancladas y entonces tenía demanda de dinero y por ende tenía un ancla nominal correcto vamos al caso de Argentina 28 de diciembre de 2017 es muy importante eso es muy importante ¿qué pasó? digamos Sturzenheyer había salido del esquema de control de agregado monetario y pasa el inflation targeting como a Marcos Peña no le gustaba digamos la política monetaria que iba a seguir Sturzenegger se juntó con siete economistas y se sentó frente a Sturzenegger y le dijo mira yo no sé nada de economía lo cual lo tenemos clarísimo que no sabéis nada de economía Marquitos Piña y le dijo pero todos estos siete que están acá dicen que vos estás equivocado lo apretaron lo apretaron a Sturzenegger Sturzenegger por un acto de responsabilidad porque si yo hubiera sido Sturzenegger renuncio y que le estalle todo en la cara Sturzenegger por ponerle el hombro a Macri se quedó y cuando pasa eso que le avanzan sobre la independencia del Banco Central Marcos Peña el Toto Caputo y Dujovne o sea con lo cual digamos cuando ustedes junto por el cambio le hablen de independencia del Banco Central recuérdenle el 28 de diciembre del 2017 donde como no le gustaba lo que estaba haciendo el Banco Central se lo llevaron puesto y eso generó una crisis había una meta una meta mensual una meta anual de inflación en base a lo que el Banco Central había calculado y ese día se le hicieron subir claro le dijeron no la meta no es esta es esta otra porque políticamente era más beneficioso exactamente eso fue lo que pasó es decir se metió la política dentro del Banco Central y entonces se lo llevó puesto el mercado el mercado y después entramos en la crisis que deriva después en que terminamos pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario Internacional claro en la suba de la inflación en todo lo que vino después y después o sea encima digamos o sea los cucarachos arrasaron en la elección y con lo cual fue peor todavía y además dicho sea de paso apareció el señor Lacunza el señor reperfilamiento que defaulteó porque el reperfilamiento es defaultear pero le puso una palabra más linda pero no se olviden que los defaulteó si defaulteó toda la deuda en peso porque agarró y la patió para adelante y además volvió a poner el control de capitales ¿no? sí antes de que terminara el gobierno en 2019 exactamente así que lindo desastre generó ese día el señor Marquitos Piña bueno para ya terminaste con eso y ahora voy a la parte internacional dale ¿por qué hay inflación en el mundo? no es que hubo un cambio no ¿qué es lo que pasa? vos fijate que en realidad entonces es clave en los sistemas de meta de inflación el anclaje de las expectativas entonces es muy importante la demanda de dinero cuando vos tenés eventos como lo que fue el tema de la pandemia sí eso hizo que la gente se asustara mucho entonces la moneda emitida por los gobiernos fuertes aumentó mucho la demanda de dinero aumentó tanto la demanda de dinero que de hecho la economía se estaba metiendo en una deflación y para evitar una deflación ¿qué hizo? hicieron todos los bancos centros del mundo y aumentaron la cantidad de dinero aumentaron sus bases monetarias sí, exacto entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto donde emitieron muchísimo dinero ¿por qué? emitieron mucho dinero porque la demanda de dinero estaba alta para evitar la deflación ¿qué era lo que pasa? como los médicos le pifiaron todo el tiempo con el pico de la epidemia y le vivieron pifiando de manera de manera vergonzosa por decirlo de alguna manera ¿vos decís datos estadísticos? que los médicos proyectaban y erraban en el cálculo exactamente sí, sí cometían una serie de cuestiones de errores de índole matemática muy groseros pero bueno aquellos que en aquel momento lo avisamos fuimos perseguidos bueno, yo tengo un libro sobre eso que se llama Pandenomics y además hasta explico por qué le pifiaban sistemáticamente al pico ¿por qué? porque en realidad una epidemia tiene el comportamiento de una curva logística o sea, arranca despacio se acelera como una exponencial y después empieza a crecer decrecientemente eso tiene sentido porque vos tenés un límite poblacional que es 100% entonces en algún momento vas a chocar con el techo en un momento los infectaste a todos claro y ahí empieza a decrecer la curva entonces en realidad lo que vos tenés que mirar es y eso el pico el pico de contagio se da cuando se produce el cambio de régimen dentro de la curva logística cuando pasa de régimen exponencial a régimen logarítmico es decir de crecer crecientemente a crecer decrecientemente entonces en realidad vos tenías que estar mirando todo el tiempo tendrías que estar todo el tiempo calibrando esa curva pero como no saben de matemática no calibraban eso aquellos que pedíamos esto nos trataban de locos o sea pedían la censura de aquellos que señalábamos estos errores es decir la infectocracia estaba pero súper violenta bueno y no le ha sido gratis esto a Argentina ¿no? digamos porque los errores de la infectocracia Argentina si hubiera tenido la cantidad de muertos en línea con el promedio mundial o sea siendo un país mediocre debería haber tenido 30.000 muertos y tuvo 130.000 o sea esos 100.000 son culpa del gobierno que además perseguía aquellos que le señalaban los errores espera hace doble clic ahí porque te metiste en Argentina de nuevo después de la pandemia me interesa el periodo post pandemia hasta hoy respecto de lo que fue pasando con la economía claro ¿qué es lo que pasa? una vez que se termina la pandemia el pánico baja la demanda la demanda de dinero cae y como los bancos centrales quedaron todos expandidos y vos no podés sacar toda esa plata rápidamente pum te invocaron con la inflación bien eso pasó en el mundo lo que pasa es que acá somos más lentos para movernos bueno acá tenés 250.000 problemas más pero vos fijate que el gobierno de Alberto se jactaba a ver Álvarez Elgil decía en un artículo de Pravda 12 que emitir hacía bajar la inflación está el artículo sí, sí, me acuerdo está el artículo y en realidad lo que vos en realidad la pregunta del título del artículo es algo así como ¿vieron que emitir no genera inflación? no, bueno pero fue más allá en el artículo y él termina diciendo que emitir baja la inflación o sea una barrabasada en realidad cuando se dan en este tipo de situaciones que la gente se asusta y necesita digamos o sea no sabía si iba a poder hacer las transacciones o no si iba a tener plata o no demandás más dinero y eso ¿qué generó? que la tasa de inflación se desacelerara por dos elementos uno por el aumento de la aversión al río que vos necesitabas tener peso para hacer las transacciones y la otra es del apretón monetario que había pegado San Leiris sí después de que se patinaron 7.000 palos Sturzenegger y 15.000 menos Federico habrá patinado 3.000 4.000 Caputo se patina 15.000 millones y después el resto lo hace San Leiris hasta que termina de poder dejar fija la cantidad de dinero y pasa a un esquema de control de agregado monetario y eso el efecto como la política monetaria tiene rezagos los beneficios de ese apretón monetario los recibe ¿qué Alberto? en el 2020 durante el 2019 y el 2020 que es la desaceleración de la inflación entonces este zapallo decía que emitir no causaba inflación y lo que estabas viendo era los efectos del apretón monetario de San Leiris y el aumento de la demanda de dinero esa conjunción hizo que la inflación se desacelerara al 36% claro en 7-8 meses pero después empezaron a emitir nuevamente porque necesitaban dinero seguían emitiendo emitieron 16 puntos del PBI en 3 años desde que asumió Alberto hasta hoy una base en torno a 5 puntos del PBI y hoy ¿cuánto está la inflación según tus cálculos? porque vos proyectas también no, yo no proyecto bueno pero tomás estimaciones de otros no, no yo lo que digo es mirá los números monetarios no cierran si yo miro a ver primero porque si la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero ya sea o porque aumenté la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas a la vez yo tengo un impacto en precio ahora ese impacto en precio no es instantáneo tarda dos años ponele entonces yo tengo un problema entonces con la emisión monetaria pasada si yo emití 16 puntos del PBI en los últimos 3 años por más que yo corte hoy con la emisión monetaria tenés un como si fuera una inercia sigue para adelante si no se llama inercia porque después vienen los chantas bueno pero es como un efecto de inercia cuando vos frenás el auto y queda resbalando yo lo llamo rezago bueno dejales tela no sé cómo decirlo en criollo porque ya lo emitiste en realidad tenés que terminar de limpiar ese efecto es todo ese residuo que queda exacto esa es la mejor palabra ese es el primer punto el segundo punto es tener un problema con la emisión presente por el déficit fiscal y tenés un problema con la emisión futura que son las LELICS para que te des una idea la relación de los pasivos remunerados LELICS base contra base monetaria hoy estamos en los mismos niveles que teníamos al inicio de 1989 o sea en la antesala de la hiper entonces yo tengo que además emito o sea aparte se emiten a un 107% de tasa interna quiere decir que de acá a un año yo duplico eso con lo cual la relación se va a 4 a 1 5 a 1 y esa relación 5 a 1 además le tenés que sumar el déficit fiscal que van a financiar con emisión monetaria con lo cual vas a estar en 6 7 esto explota Julieta explota explota digo o sea no sé cuándo porque el tiempo es del creador pero va a explotar no sé cuándo salvo que es un cambio de gobierno y un cambio de tendencia en ese sentido o no llegamos a eso vas a tener que hacer un trabajo muy grande para limpiar el balance del banco central y si ganas vos lo vas a tener que hacer vos yo no tengo problema yo tengo esto lo tengo diseñado con dos esquemas distintos de dolarización y si yo no puedo avanzar en un esquema de dolarización competencia moneda para simplificar es muy largo la salida del peso claro la eliminación del banco central y si no se puede hacer eso también digamos o sea obviamente como nosotros vamos a avanzar lo que vamos a hacer es avanzar mucho más rápido sobre el ajuste fiscal y el único problema es que si no podemos eliminar el banco central va a tardar más tiempo la baja de la inflación porque tenés que recrear la demanda de moneda de una moneda que no tenés claro porque Argentina en realidad no tiene moneda entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto la diferencia es a la velocidad a la cual vos bajas la tasa de inflación por lo tanto te das cuenta plan integral plan integral que lo tenés que tener ahora el plan si no quiere decir que le estás mintiendo a la gente o porque lo tenés y no se lo querés contar estás mintiendo o directamente no lo tenés con lo cual estás mintiendo o sea no te importa dónde te metas plan integral estás mintiendo ya sos un mentiroso porque sos un colectivista y en realidad lo que querés es arruinarnos a todos los argentinos porque a vos lo que te gusta es cobrar impuestos para hacer obras públicas que te dejen un lindo dividendo ¿y qué vamos a hacer con los impuestos? hay que bajarlos o sea bueno vos tenés que ir a un acuerdo con las provincias para qué ir nosotros esa reforma también la tenemos diseñada para ir de 167 impuestos a 10 tenés que hacer un acuerdo con las provincias ¿y la tasa tributaria promedio cuánto tendría que bajar? ¿o es correcta la que tenemos? no existe tal cosa como algo correcto bueno digo es algo que funciona no 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 pero no esto es interesante lo hago para que veamos como las palabras se nos meten y abre y abre ventanas colectivistas vamos a ponerlo así porque el tema de los impuestos digo no puede haber una tasa impositiva óptima no hay tal cosa ¿por qué? porque fíjate esto eso es una bueno eso está en mi otro libro ¿cuántos tenés publicado ya? 17 y voy a dos más bien que es este el fin de la inflación que sale por planeta y el otro que se llama capitalismo socialismo y la trampa neoclásica bueno esto es parte de la trampa neoclásica vamos a ponerlo así vos estás a favor del respeto del derecho a la vida digo de que le respete el derecho a la vida a otra persona sí obvio bien o sea con lo cual estamos de acuerdo con que respetar la vida está bien y que asesinar está mal entonces digo entonces fíjate lo que es la tiranía de las funciones cóncavas el nivel óptimo que es entonces existe algo entre esas dos cosas en el medio que es óptimo o sea me vas a decir que hay un nivel de tortura óptimo no bueno entonces no puede haber impuestos óptimos bien entonces bien porque si robar está mal y respetar la propiedad está bien no puede haber algo en el medio un nivel de robo que esté bien no no hay un nivel de robo que esté bien no lo hay entonces hay al margen de 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 esa situación eso es un una cuestión de índole general digamos conceptual de cómo vos pensás hacia dónde querés llevar la economía ahora vos tenés que tener determinados gastos digo que obviamente en la transición los tenés que tener entonces nosotros pensamos en lo que tenemos que diseñar es una simplificación del sistema tributario digo que obviamente lo tenés que acordar con las provincias que es llevarlo a 10 impuestos hay impuestos que tienen que desaparecer por ejemplo ingresos brutos tiene que desaparecer tiene que ser absorbido por el IVA otro impuesto que vos tenés que reventar es el digo las retenciones bueno puede tener retenciones ahí yo hice yo desarrollé un esquema que lo validé con el campo con digamos o sea yo les presenté a ellos mi propuesta de de cómo salir de este berenjenal otra cosa que nosotros también tenemos pensado y ahí por ejemplo retenciones cómo haces para reducirlas de 35 en el caso de la soja de poroto de soja llevar a cero pero porque en el fondo cuál es tu problema tu problema es un problema de financiamiento claro o sea tu problema es un problema de financiamiento entonces hay algunos que no te las quieren tocar llámese el plan integral no las quiere tocar bueno está bien pero porque no sabe cómo conseguir el financiamiento vos de dónde lo sacas el propio financiamiento te lo van a dar las propias empresas exportadoras pues si van a exportar más porque le quitas impuestos sí claro tenés un incentivo adicional sí pero además esto es como cuando vos hiciste que hicieron en Chile por ejemplo cuando hicieron el sistema de jubilaciones dijeron pará pará yo les digo les estoy pasando esto a las AFP las AFP reciben los fondos y vos les generas un déficit transitorio al Estado entonces te compraban directamente esos títulos ¿no? bueno los compradores naturales esos títulos ¿quiénes serían? el campo pero además esto por ejemplo cuando Cavallo las quiso eliminar en los 90 el Fondo Monetario le dijo que no que era una locura ¿y qué es lo que pasó? después la expansión que tuvo tan fue tan grande la expansión de la economía que digamos o sea o sea de ser un ingreso muy importante dentro del fisco pensá que estabas en una hiper por lo cual las retenciones que venían de los dólares era era el ingreso más importante que lo tenía el país el fisco entonces ¿qué era lo que pasa? la propia dinámica de lo que vas a tener porque hoy los precios en dólares en Argentina son ridículos hoy Argentina tiene el segundo salario en dólares más bajo de la región bueno es una estupidez o sea vos tenés tenés muy desalineados los precios relativos la corrección de esos precios relativos cuando vos les quites las restricciones al sistema lo que va a hacer es que todo en dólares va a valer más y entonces ese número va a perder mucha importancia y además los exportadores al tener más plata son tus financiadores directos te das cuenta que se puede salir pero lo que pasa que el tipo que le gusta morder del gasto público le cuesta sí o hay mucha gente que no entiende todo esto que alguien se lo explica pero no lo entiende se supone que el plan integral es economista no hablo de esa gente pero digo hay muchas otras personas acá te preguntan mucho cómo vas a lograr estas reformas si el congreso no te acompaña o si las provincias en el caso de los impuestos no te acompañan bueno porque hay mucho gobernador que también muerde bueno sí pero ahí nosotros también tenemos una llave digamos con el tema de la coparticipación si la vas a dar y vamos a ir a la justicia y esto lo va a resolver la justicia o sea la corte suprema bien exacto así que también tengo solución pero cuál es la idea de la coparticipación disolverla disolverla eliminarla porque es un mecanismo por el cual es la idea de la justicia social entre provincias aparte a mí me parece espantoso que tengan que venir los gobernadores a arrodillarse a besarle el anillo al presidente ahí yo te sigo en casos como Santa Fe y Córdoba que tienen forma de recaudar mucho por sus actividades productivas ¿qué pasa en provincias como Formosa, Santiago del Estero? ¿y acaso no recaudan un montón desde la coparticipación y se convirtieron en feudos? bueno pero por eso te digo se las sacas bueno está claro digo que como mecanismo de desarrollo no funcionó porque en el fondo digo o sea tienen más pobres más dependencias pero cómo se van a financiar esos gobernadores y tendrán que buscar desreacomodar el gasto vas a crear algo que se llama correspondencia fiscal es lo que hace Estados Unidos exacto y vas a tener competencia entre distritos y se van a matar porque cada inversión sea en ese lugar pero pero mientras tanto vos ese gobernador que le mandás coparticipación se la vas a sacar pero eso no es instantáneo vos en el medio tenés que hacer el ajuste nosotros tenemos para hacer el ajuste fuertemente o sea nosotros proponemos eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada de la chilena tenemos pensados eliminar las transferencias discrecionales a las provincias tenemos pensado recalibrar eliminar los subsidios económicos pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato no a lo bestia como lo hizo Aranguren digamos estamos pensando en avanzar en privatizaciones de las empresas públicas estamos pensando en terminar con todos los regímenes de privilegio que son un punto más del PBI no trabajo vas a tener tenés tres tres de la inversión pública cinco de las transferencias discrecionales o sea ahí ya estás en ocho cinco casi de los subsidios trece está calculando puntos de recorte del gasto sobre el PBI el que traduzco exacto mira si se puede hacer no no yo no digo no se pueda lo que a mí me preocupa es toda la negociación política detrás porque yo técnicamente sé que estás capacitado el problema es tenés que negociar con gente que viene de la política bueno la pregunta la pregunta es porque esta pregunta toma sentido porque estamos asumiendo que me van a bloquear entonces digo como estos tipos que te dicen que te van a traer una oferta liberal que ahora se disfrazan de liberales no van a apoyar las reformas de promercado que me van a pedir cargos ministerios guita eso digo hay que preguntárselo al que dijo esto no fue Martín Tetás dijo que si quiere que saquemos esto va a tener que entregar cargos ministerios ¿eso te lo dijo a vos? no no lo dijo públicamente pero refiriéndose a vos si si lo dijo públicamente yo entiendo digo la lógica radical tiene que ver con eso también te preguntan por la educación perdón que te salté de tema pero para responderle a todos a ver la educación nosotros la vamos a esto es lo que nosotros llamamos la reforma silenciosa que tiene que ver con que de largo plazo se puedan eliminar los programas sociales pero no porque vos se los sacas a la gente sino porque la gente los deja o sea vos cuando supongamos que vos asumís mañana no sacas los planes sociales pero vas a lograr que la gente tenga incentivos para largarlos porque tienen algo mejor exacto esa es la idea ok entonces nosotros nosotros en la reducción de ministerios nosotros en el ministerio de acción social que además está a cargo de una mujer brillante básicamente va a incluir lo que es niñez va a incluir salud va a incluir educación y programas sociales todo integrado vas a integrar todo en acción social se va a llamar así o desarrollo social es más si querés lo podemos llamar el ministerio del capital humano bueno como vos quieras entonces todo eso lo que va a hacer es darle contención a los segmentos más vulnerables para que de largo plazo puedan salir y eso tiene que estar integrado en que porque a ver si un chico no morfa de chiquito no puede formar su capital humano primario que es alimentarse para poder razonar para poder estudiar para poder trabajar o sea cuando vos mirás el crecimiento del siglo XIX una parte muy importante viene explicado porque la gente empezó a comer ¿me comprendés? o sea un elemento muy importante en ese momento fue que la gente empiece a comer porque eso le permitía tener más fuerza y poder trabajar mejor y al mismo tiempo le permitía estudiar progresar evolucionar o sea con lo cual primera parte la segunda parte tiene que ver con o sea esto lo tenés que integrar con la educación la educación tiene que dejar de ser un mecanismo de adoctrinamiento es decir hoy vos cuando vas a estudiar la educación es un la educación pública independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal es un mecanismo de adoctrinamiento o sea forman esclavos en la religión del Estado y y otro tema muy importante o sea eso es una reforma de programa educativo y después tenés una reforma de asistencia educativa bueno nosotros tenemos que ver con los vouchers nosotros queremos ir hacia un sistema de vouchers para que para que donde vos estás digamos o sea ok la sociedad decidió que quiere tener educación pública no 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 quiere tener educación quiere tener educación educación pública es una cosa más complicada porque aun cuando sea de gestión privada si te fija el contenido estás en el horno bien si si el si si el ministro de educación te dice que vos tenés que estudiar Marx y nada más que Marx bueno estamos jodidos vos vas a tener un ejército de zurdos rompiendo todo y cómo sería un modelo ideal en tu cabeza en el corto plazo o en las transiciones en el corto plazo ojo que mi definición de corto plazo no es lo mismo que la definición de corto plazo del resto de la gente ¿cuánto es corto plazo para vos? digo por lo menos 5 años pero 10 años o sea yo digo o sea pensá que yo pienso en dinámicas toda esta dinámica de crecimiento yo la estoy pensando en 35 años o sea obviamente que es algo que excede a digamos a lo que yo considero a tu presidencia supongamos mi vida política claro porque aparte yo termino y me voy a casa o sea un mandato y te vas no digamos pueden ser dos porque eso lo va a determinar la gente pero serían 4 u 8 y no más o sea después me vuelvo me encierro en mi casa me dedico a dar conferencias leo la Torah estoy con mis hijos que tengo cuatro patas y se acabó ahora voy a ir ahí pero no nos basamos de la educación entonces vos decís pero una por ejemplo un elemento muy importante es que vos vuelve o sea no está prohibido por ley está permitido pero no se está usando de manera extendida es que vos rindas libre entonces vos agarrás formás a tus hijos vos misma en tu casa en tu casa y entonces lo digamos después va y rinde libre pero no te parece que tiene que haber un programa o no hace falta un programa educativo que sea mandatorio o si querés de guía y quién determina la calidad que es la educación en el mercado no 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 lo sé te lo estoy preguntando vamos a ponerlo así no 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 me importa no eso es que esa es la parte esta es la parte que no me importa porque entonces si yo me paro así en el año 1813 sigo teniendo esclavitud entonces lo que hay que pensar es el problema o sea ¿por qué digamos o sea el gobierno tiene que determinar cuáles son los contenidos? no 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 lo digo por ahí tenés que por ahí tenés que dejarlos libre en el mercado pero por qué está bien pero no pero quiero está bien pero es una transición por eso ahí tiene tres pasos la transición una es digo que que uno se forme solo y vaya y rinda libre bien ese es una un primer estadio y eso se puede hacer ya segundo estadio es el sistema de vouchers donde vos como la sociedad decidió tener educación entonces vos recolectás dinero y lo repartís igualitariamente entre la gente y la gente decide a qué institución va y las instituciones se van a tener que forzar por ser buenas para atraer a los alumnos porque si no quiebran eso lo hace Suecia por ejemplo Suecia tiene digamos una de las cosas que tiene y otra y la otra ya digamos o sea estamos hablando en el hiper larguísimo plazo es hacer lo que el sistema sea totalmente libre pero digo para llegar a eso antes tenés que cumplir los otros tres pasos entonces yo creo que en el primer estadio digamos vos podés meter el germen de la libertad dejando que la gente digamos y estimulando que la gente vaya y rinda libre o sea pero quién va a definir el examen al que vos tenés que aprobar bueno en el corto plazo digo y sí porque seguís teniendo educación pública que es el que regula los contenidos a eso esa es la pregunta claro pero la pregunta es pensá cualquier producto no sé un auto quién determina la calidad del auto en el mercado la empresa que lo fabrica el consumidor cuando lo compra pero primero empieza Ford empezó Ford Henry Ford definiendo cuáles eran las características del auto o la gente lo obligó a cambiar de color por ejemplo no no pero de vuelta y si la gente que hubiera querido seguir andando con los caballos se quebraba es decir la calidad en el mercado la determina ¿me comprendés? la gente cuando decide que compra un bien y no otro con determinadas características o no es decir querer imponérselo por la fuerza terminan pasando las cosas que pasan hoy que es que te imponen contenidos que son funcionales a la religión del Estado bien entonces lo primero que la primera forma de meter competencia ahí es dejar que la gente estudie sola está bien y que vayan y rindan libre o sea no tocaste nada pero empezás a modificar los incentivos cuando vos empieces a ver que los que se forman solo le va mucho mejor que los que están encerrados ahí adentro y vas a ver después avanzar hacia el sistema de voucher y después digo la economía pero estamos hablando esto yo lo llamo reforma de tercera generación o sea claro la de primera ¿cuánto dura? ¿en qué periodo es? ¿cinco años? no las reformas de primera generación ¿cuánto tiempo lo podés instrumentar? es bastante no sabemos porque tiene lógicas políticas pero eso trae beneficios durante 15 años por lo menos o sea vos la convergencia que son 35 años vos dos tercios de la convergencia la tomás la alcanzás en un tercio del tiempo es decir vos en dos ponle de 12 a 15 años vos alcanzás a tener un PBI per cápita que es el 67% o 60% del que tiene Estados Unidos en dinámica bueno tenés muchas más chances porque Estados Unidos es una economía madura y Argentina es una economía que todavía no se desarrolló por eso eso se llama convergencia ahí te preguntan Argentina tiene todos los recursos probados de commodities que hoy están subiendo de precio en el mercado litio soja energía gas etc con esos recursos ¿a vos te alcanza más allá de los cambios y las reformas que vas a hacer o te parece que vas a tener que invertir más en investigación y desarrollo para ver qué más tiene Argentina para empezar digo para encontrar el camino de un desarrollo incipiente no ahí está el error digamos Japón no tiene nada eso y es una potencia primer punto o sea tener recursos naturales no te hace rico ahí está está bueno eso es un mito eso lo que te hace rico es la libertad explica por qué vos tenés un cálculo una estadística que usas no no digo pero te dice la evidencia es que aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos tienen veinticinco veces menos de pobre en el formato estándar cincuenta veces menos en el en el en el en el formato extremo o sea fíjate que todas las reformas que yo propongo son todas reformas promercados que incrementen la libertad de hecho argentina volvió a caer en el índice de libertad económica entonces está entre los peores países del mundo está en lo que se llama la zona de países reprimidos es decir que argentina si sigue así solo le queda por delante seguir cayendo es decir por eso es una es la revolución de la libertad de esta en qué momento te diste cuenta que ibas a ser político o que ibas a entrar en la política no eso fue un accidente casi te diría un accidente causado por un impresentable como Leandro Santoro por él vos decís que por él entraste a este mundo a este nuevo mundo sí porque él era el que en los medios de comunicación cuando asume Alberto Fernández y él se presentaba como el era un asesor el asesor en temas de medios él recomendaba que había que censurar a todas las expresiones de derecha que no había que dejarlos hablar que no había que darle lugar en los medios de hecho hay una nota que él da en perfil que se la da a Fontevecchia y le dice no ustedes tienen una responsabilidad enorme cómo se les ocurre que le pueden dar lugar a un loquito que en el medio con los pelos no sé qué en el medio del prime time dice que hay que cerrar el banco central cómo van a permitir ese tipo de cosas entonces Fontevecchia le dice de quién estás hablando y el muy cobarde le dice después en el corte te lo digo o sea ni siquiera tuvo las agallas de decirlo cuando en realidad el único que pedía cerrar el banco central era yo con esas características y después en dos programas en C5N se le soltó la lengua y además directamente me nombró con lo cual eso me dio la pauta de que la batalla cultural tal como la estábamos viendo viviendo no iba a seguir porque eso si ves durante el gobierno de Macri dio por lo menos o sea nos dejaban hablar a todos y vos crees que en ese momento vos hablabas con algunos funcionarios te escuchaban cuando hablabas y decías esto está mal esto es incorrecto no lo veo este camino la vas a te acordás que decías la vas a chocar si si yo digo vos hablabas con algunos funcionarios yo con el que más contacto tenía era con Federico que me parece un tipo brillante digamos y que además me parece un gran ser humano yo tenía yo digamos tenía vínculos hablaba con él o hablaba con Demian claro pero eran todos funcionarios del Banco Central en Economía en ese momento hablabas con alguien tuve tuve una una charla muy muy interesante con Gagliani si me acuerdo Sebastián si si fue muy buena la charla fue muy divertida fue una charla de tres horas bueno pero por lo menos escuchaba una opinión en contraria si si fue y tiene muchos elementos que fueron muy interesantes esa esa charla con Gagliani fue también muy interesante ya le digo con Federico tenía más de hecho sigo teniendo contacto con con Federico y de este gobierno con quien hablas con nadie nunca hablaste con nadie de los que están ahora ahora en funciones con Guzmán hablaste alguna vez no tampoco y que pensas de lo que pasó un inepto antes y después siempre pensé que era un inepto y sigo considerando que es un inepto podría haber hecho muchas cosas distintas según tu criterio claro desde que asumió si desperdició un montón de tiempo y eso eso en economía es letal y que margen le queda ahora a Sergio Massa que es el actual ministro de economía nada o sea agarró el problema tarde me parece o no bueno pero es que mucha alternativa no tenía por eso te digo si dejabas la economía en la mano de las bestias de los quiseristas radicalizados eso te aseguraban la explosión y eso era la muerte política de todos los integrantes del frente y yo creo que él se jugó lo que yo llamo la rusa ruleta o sea jugaba él como la ruleta rusa pero con cinco balas en la recámara o sea y en una te salvás o sea creo que es lo que está haciendo o sea básicamente lo que está haciendo es girar la explosión para adelante independientemente de quien reciba la explosión porque eso la gente a veces no sé si es tonta ingenua algunos que dicen no bueno pero deja la bomba y en realidad a ninguno ni los que están de un lado ni los que están del otro le importa el tema de la bomba solo se importa el poder es decir Massa no tendría ningún problema que esto estalle el día después de la elección si él gana y le explota la cara y prefiere que le explote la cara siendo gobierno pero está dentro del poder y recordá que a esta gente lo único que le importa es el poder por una cuestión de ego para conseguir cosas que no podrían conseguir en condiciones normales y eso está vinculado también con la codicia o sea porque les gusta la guita como locos y la lujuria o sea tener digamos cosas que en condiciones normales no podrían tener ¿cuántas horas estudias por día para todo esto y para tu vida profesional? no sé porque yo digo me siento y cuando tengo ganas qué sé yo ayer me senté un rato y nada y me leí ciento y pico de hojas por eso son muchos pero ¿cuántas horas estuviste sentado? no, no son muchas porque yo digamos cuando leo en español leo a un ritmo de 50 hojas por hora lo que pasa es que un estudiante universitario acostumbrado a leer graduado ¿no? o sea graduado universitario acostumbrado a leer en su propio idioma 10 hojas por hora yo leo 50 eso es lo que pasa entonces claro yo digamos o sea estuve no sé dos horas y leí 100 hojas y otra persona a eso le hubiera demandado 10 horas ¿tuviste vacaciones también? leyendo escribiendo sí fue muy divertido de las vacaciones porque en los primeros 15 días me leí 5 libros y el problema es que después tuve el despiole este de la de la pierna que me me llevé puesto una pared y me hice una infección y me tomó toda la pierna entonces tuve que tomar un montón de medicación entonces esa medicación me generaba alergia y la alergia me tomó los ojos entonces no podía leer o sea y eso fue fue bastante una tortura para vos sí 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 pero bueno ¿cuánto tiempo estuviste así? y hasta que me terminé de sacar toda esa porquería de encima tardé como un mes la pasé pero mal recién ahora estoy pudiendo volver a leer ¿y ahora estás arrancando tu campaña? ¿o no la consideras campaña? no sé llamarle como quiera no te vi digo de viaje en la costa te vi lo de la costa fue muy divertido lo de la costa fue muy divertido porque cuando vos mirás los anuncios nosotros no anunciábamos el lugar es más el más divertido pero decías dónde ibas a estar físicamente por ejemplo en Mar del Plata no en Pinamar decíamos vamos a estar en Mar del Plata vamos a estar en Pinamar vamos a estar en Cariló ¿cómo te ubicaban después? y bueno en la de en la de Pinamar se filtró la información entonces en lugar de hacer la caminata a las 8 que era lo que estaba pactado arrancamos 7 y media arrancamos media hora antes cuando la gente se enteró digamos se nos vino encima y digamos pudimos hacer 3 cuadras nada más después ya no se podía caminar después lo de Cariló sí porque dijimos bueno Cariló es más tranquilo lo anunciamos 6 horas antes estalló de gente y eso fue muy divertido porque me acuerdo que mi hermana estaba el jefe estaba en en una fiesta en Tandil sí entonces no no fue a Cariló y nada y cuando le contaron que había salido todo y le dije bueno váyase entonces a a Gessel entonces ¿cómo vas a ir a Gessel? o sea porque digo hacer una bajada tiene unas cuestiones de logística digo tiene determinada cuestión o sea entonces era ¿cómo vas a ir así? de la nada entonces nos fuimos no sé éramos siete o ocho nos fuimos a Gessel ¿y? ¿cuándo llegaste? y nada y entonces pensábamos entrar ahí en una parte que es como una suerte de de peatonal fabricada en el sentido de que cierran y y nada y para hacer no sé cinco cuadras o algo así tardamos como cuatro horas te va a costar este año creo o no sí y bueno en Mar del Plata nos pasó lo mismo o sea tardamos como cerca de cuatro horas para hacer cuatro cuadras ¿cómo te financiás? esa es una pregunta que te hace mucha gente que lo ponen mucho en el debate sí ahí hay dos cosas que a mí me resulta interesante porque están todos muy preocupados cómo me financio yo ¿no? y de repente no les molesta cómo financia por ejemplo la red sus cosas digo que los hace con los recursos de la ciudad digo o sea el que te está tocando los impuestos o sea es Morales la reta digo ¿por qué no preguntan digamos qué hace cómo financia el avión con el que viaja Morales por ejemplo o cómo de dónde saca la plata la reta para ir a hacer lo que hace o no deja de hacer eso es interesante porque digamos o sea a los políticos que la están sacando de donde no deben que es la la guita de los pagadores de impuestos no le preguntan nada y a mí me preguntan yo no tengo problema yo les voy a contestar yo creo que te preguntan porque saben que vas a dar una respuesta sí bueno ahora les voy a contestar pero lo primero que tendrían que tener en claro es que el resto de los políticos están sacando la plata de donde no la tienen que sacar es decir el problema está en lo político no en mí yo no tengo ningún problema en contar como nosotros hacemos vos querés suponete que vos me querés llevar a XX sí ah bueno vos querés que vaya ok bueno nada armá armá todo claro armá todo significa yo voy a ir y voy a cobrar por mis servicios dando una charla o significa qué significa eso poné todos los recursos para que yo vaya claro no lo pago yo no 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 a ver nosotros o sea digo por ejemplo lo que hace un Larreta un Morales cualquiera de estos cuando va a un lugar ponen toda la guita para que los reciban bueno nosotros no podemos hacer eso para no tener recursos claro digo porque no tenemos recursos y porque consideramos que está mal que el Estado financie eso es decir yo no sé si los pagadores de impuestos están dispuestos a financiarte tu aventura electoral digo los pagadores de impuestos de Jujuy están dispuestos a pagar el avión que usa Morales para movilizarse para venderse políticamente no digo o sea no sé pregunto o sea está claro que no ahora bien entonces vos me querés llevar a un lugar bueno vos me querés llevar a un lugar ok querés llevarme a un lugar y por ejemplo bueno qué querés hacer esos que parecen recitales bueno eso digo te tenés que hacer cargo del escenario te tenés que hacer cargo de la seguridad del sonido de las luces y eso tiene un formato y mi traslado bien o sea que la persona que te organiza ese evento supongamos ahora en el futuro te vas a corrientes no lo sé pero suponga que te inviten todo lo que yo voy a ver en pantalla va a estar pagado por un privado o por alguien que quiso llevarte hasta ahí exacto entonces empiezan no sé empiezan a ponerle el hombro entre todos bueno este te consigue esto este te consigue tal cosa y todos le ponen el hombro es decir mientras que la política general en la campaña te roba tu dinero porque te lo sacan los impuestos que dicen que van a pagar determinadas cosas y no la usan para eso sino que la usan para financiar su campaña acá digamos vos tenés que poner voluntariamente digamos vos querés que yo esté ahí y querés uno de esos recitales bueno ok listo yo voy pero no cobras por eso que quede claro porque también se dijo que cobrabas por ir a los actos no eso es mentira si cobras cuando das una conferencia bueno pero eso es otra cosa esos son mis ingresos está bien o sea digo ahora vos me querés con pero vos a ver una cosa es cuando vos me llevas a hacer un acto vos podés estar haciendo una inversión ¿de qué? y de promocionarte a vos porque digamos hacer un evento donde hay de repente 20.000 30.000 personas puede ser que tenga un efecto colateral positivo sobre tus aspiraciones políticas entonces no sé te buscas alguien que te haga la seguridad alguien que ponga la luz alguien que ponga la seguridad alguien que ponga el sonido y alguien que monte el escenario entonces una vez que vos tenés eso una vez que vos tenés eso ok digamos yo te voy es como que me invites a dar una conferencia en España y me vas a tener que pagar digamos el hotel me vas a tener que pagar el viaje y obvio claro porque si yo como voy o sea pero eso no y eso eso no tiene honorarios míos eso eso es política de una manera sana porque en el fondo vos terminás teniendo el acto o lo que fuera pero en función digo de lo que la gente quiere pagar y de lo que la gente quiere aportar en los otros vos le estás tomando recursos que dijiste que le ibas a dar un determinado servicio y no se lo estás dando y lo usás para tus fines personales lo cual es una aberración punto uno o sea con lo cual esa es la campaña o sea con lo cual no hay forma mejor de hacer una campaña de esta manera porque digo son todas cosas voluntarias que se aportan o sea cada uno aporta su esfuerzo y lo que puede aportar y lo que puede y lo que quiere todo voluntario lo otro es algo que te afanaron y que te dijeron que lo iban a usar para una cosa y la usan para otra separado esto ahora eso es mi actividad política ahora yo después mi actividad privada o sea no cobro no cobro yo la dieta se la devuelvo a la gente porque considero que se la robó el estado o sea los impuestos los pagas por la fuerza no voluntariamente en ese contexto donde vos voluntariamente no lo estás pagando sino que te lo están forzando yo bueno que hago se lo devuelvo para no y fijate para no meterse la mano en el medio lo sorteo lo sorteo y que haces una transferencia de tu cuenta una vez que recibes el dinero y así como entra la plata se transfiere al que ganó ahora y siempre y están todas posteadas me interesa saber esto yo lo sé pero no sé qué pensás respecto de los que sí cobran de ese trabajo porque es un trabajo finalmente por más que sea político el de ser legislador de la nación no bueno pero eso es un problema de otras personas criticás al que cobra yo no critico a nadie es una decisión individual es un problema mío un problema digamos como yo puedo hacer para convivir con mi con mi propia con mi propia forma de verle el mundo bien entonces yo no quiero plata que se la sacaron por la fuerza de la gente está bien tratando de ser consecuente con lo que pensás y decís claro ahí te hacen una pregunta pero quiero quiero aclarar esto sí ahora entonces después cómo hago para vivir y doy conferencias claro qué es lo que hacía antes y lo que sigo haciendo es más hasta tengo el decoro tengo el decoro de no de no abordar sobre temas que podrían ser sensibles por eso la mayoría de mis conferencias tienen que ver con cuestiones filosóficas hoy me comprendes o sea tienen que estar más enfocadas a eso que o sea para que no haya una lectura sucia de la cuestión o sea tienen que quedar muy encriptadas o estrictamente técnico o encriptadas en estrictamente filosófico no pueden ser cosas que tengan una cosa no tendría ningún problema o sea porque mientras que vos no utilices información confidencial no tenés problema o sea porque el estándar está dado por la información pero como yo no tengo información confidencial podría dar charla de lo que se me antoje aún así trato de acotar las cosas para que no tenga porque imaginate que yo hago una previsión digo va a pasar tal cosa y después pase a ver si todavía creen que era información confidencial claro claro está bien ya te entendí te preguntan por la inseguridad que es algo que no tocamos y nos tenemos que ir porque ya son las 5 Javier se nos pasó volando ahí tenés el celular sí pero aparte para que así le aviso tiene que ir a visitar ¿puedo decir? sí claro tiene que ir a visitar al rabino al templo de acá entonces le tiene que avisar que está saliendo decirle que tenés dos minutos de aire y te vas y acá hay personas que te están preguntando primero por la inseguridad y segundo por qué vas a hacer con las fuerzas armadas y en materia de defensa y preguntan si mantendrías mantendrías o no al ministro actual yo creo que eso está más que respondido pero qué harías en materia de defensa y inseguridad en tema de seguridad yo apliqué digo sistemáticamente he hablado sobre este tema mi modelo de seguridad es Giuliani Giuliani no sale de un repollo Giuliani en realidad está inspirado en un trabajo de Gary Becker de 1968 cuando daba clases en Colombia que se llama Crimen y Castigo y es lo que da origen a toda una rama de la economía que se llama Derecho y Economía y básicamente quiere decir ¿sabes qué? el que la hace la paga es decir entonces la ley se cumple la ley se cumple me comprendes y se termina con la joda de Zafaroniana que eran las ideas que en los 60 se estaban impulsando en New York y terminó convirtiendo la ciudad de New York un desastre que es esa idea de que ponen a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima no, no, no la víctima es la víctima y el victimario es el victimario y el que la hace la paga tengo pero está bien yo te entiendo pero Estados Unidos cuando Giuliani asume y se hace cargo del problema que tenía en ese momento el estado de New York pero después se hizo extensivo a toda la región en instituciones fuertes Argentina no las tiene entonces como vas a hacer vos desde el poder ejecutivo para que la justicia el poder judicial cumpla con lo que tiene que hacer voy a avanzar voy a avanzar en que sea bien independiente en serio también porque la política claro pero dependés que el otro también cumpla con su parte bueno Giuliani buscó un mecanismo que lo hizo incentivo compatible ah como es es parte de una negociación con los que toman las decisiones entonces vos decenas un sistema de incentivo por el cual digamos o sea la ley se cumple o sea vos en ese sentido vas a estar dispuesto a negociar no 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 voy a plantear las condiciones bajo las cuales ahora se van a hacer las cosas pero eso eso no es negociar recién me dijiste que hay negociaciones con incentivos no bueno el incentivo es que si vos no te pones a mirar afuera del tarro te van a explotar cosas en la cara en término de que se digamos o sea va a salir toda la porquería digamos como corresponde y no es parte de nada y en cuanto a la inseguridad bueno eso tiene un efecto directo sobre la inseguridad enorme mira los resultados en New York o sea que le hizo Julio le puso las carpetas le dijo bueno de acá para adelante o hace la cosa bien o los extorsionó no los extorsionó le dijo que elijan bueno le dijo que elijan es decir digamos bueno extorsionás si estás diciéndole a la gente que haga las cosas bien extorsionó es otra cosa bueno y si eso no llegara a ocurrir ¿cómo se sigue adelante? no puedes implementar ese sistema suponete que no es que vos también tenés que avanzar en la independencia de la justicia tenés que darles responsabilidad para que se hagan cargo del problema y hay que y hay que digamos estripear la justicia del sistema para que pueda quedar bien independiente digamos que es más hasta soy partidario de que la contaminación que hay de la política tiene que salir de la justicia y que sea toda profesional por concurso obvio y que se manejen por concurso también los legisladores ¿cómo los legisladores? no los legisladores se votan está bien pero digo todo el resto de la cantidad de gente que está dentro del congreso el legislador tiene una lista que no llega por concurso llega por una situación política eso digo es el problema de la lista sábana bueno está bien pero tenés un montón hay un problema con el sistema de votación no es una no es una reforma que vas a poder hacer de un día para el otro o sea y sin porque para eso tenés que tener un gran consenso social para hacerlo y eso no creo no están dadas las condiciones para hacer algo así digo para que la democracia funcione mucho mejor de lo que funciona por eso me refería a la institucionalidad de la Argentina porque tenés muchas falencias en materia institucional que no solamente tienen que ver con el poder ejecutivo lo tenés en todos los poderes no pero lo primero que tenés que hacer es estripear la justicia estripear significa aislarla aislarla que digamos se autorregule y que digamos sus ingresos no dependan digamos de decisiones que se toman en otros lugares y que no esté contaminada por la política lo que pasa es que nadie quiere hacer eso porque todos tienen el culo sucio como yo no tengo el culo sucio por eso me tienen que inventar las cosas entonces digo puedo avanzar y vas a conseguir gente que piense como vos en el resto de los distritos del país para que te acompañen en un espacio político una vez que llegues a la presidencia necesitás gente como vos si no bueno está bien es un espectro muy cerrado es un espectro digamos que es centro derecha no me refiero al ideológico me refiero a la forma de pensar vos tenés como una guía a tu moral pero está bien pero si vos no lo planteas así esto va a seguir fracasando no lo discuto lo que digo es que tenés que contaminar a mucha gente para el lado bueno bueno eso sería depurarla no contaminarla contagiarla quise decir contagiarla es una buena idea digo de buenas ideas bueno Javier gracias por venir nos tenemos que ir son las 5 de la tarde ahora viene otro programa y vos te tenés que ir a ver al rabino si así que te agradezco que hayas venido hasta acá no por favor como la pasaste no tenemos ni un corte te imaginas que yo puedo seguir hablando durante horas por eso te estoy avisando no tenemos que ir la verdad que la pasé fenómeno yo creo que cuando no me gusta el lugar lo manifiesto bien gracias por venir en serio no un placer perfecto ahí está ah bueno agarro otro perfecto ah los dos vamos a tener marcados ahí está dale ayúdame a hacer la reforma del estado mirá me lo acabo de llevar a la libertad de la bolsa a Viale no 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 yo soy periodista pero algunas cosas me parece que hay que cortar a ver que tachas para mi sos licenciado en siestas de la política de los buenos dale pero dale que tachas pará ministerio de turismo y deporte si despacio 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 pero pará pará que borraste acá todas las secretarías todo todo chau listo chau turismo y deporte que más transporte afuera tachaste ministerio de trabajo empleo y seguridad social trabajo trabajo y por qué trabajo trabajo va a estar adentro de capital humano capital humano va a concentrar niñez y familia salud educación y trabajo ok de modo tal que cambie la forma de dar la asistencia en lugar de regalarte el pescado se te va a enseñar a pescar ok va a ser un trabajo largo pero de de acá a 15 años bien vamos a tener una argentina donde todos quieran producir dale seguí seguridad no seguridad queda lo dejas seguridad queda listo dale salud pierde el rango de ministerio porque va a ir adentro de capital humano pero vas a tener a los kirchneristas diciendo no tenemos más ministerio y cómo nos fue con eso digamos porque en la pandemia 130 mil muertos claro exactamente y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre y se robaron las vacunas y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubieran sido 30 mil y perdón sigo y Ginés González García se fue a Madrid mientras la gente se moría exacto perdón ahí me caliento así que mirá ahí me caliento sí sí por eso qué más dale cancillería no ministerio de organizaciones exteriores queda queda que va a ser mondino va a ser Diana Mondino si vos sos presidente Diana Mondino es la canciller Diana va a ser canciller sí sigamos obras públicas desaparece y no va a haber obras públicas no lo que va a haber es un ministerio de infraestructura que va a implementar las obras con el sistema de iniciativa privada a la chilena con con los way outs a la peruana e incentivos a la suiza ok pero para que digamos la obra la pague el que la usa ok es decir son contratos de lo que se llama BOT construir operar y transferir y básicamente una vez que vos la utilizaste digamos la transferís perfecto sigamos esto es ministerio de las mujeres uh afuera pará pará casi me agujería tenés cuidado mirá lo hiciste más grueso mirá ahí está no porque justo enganchó el dale estoy jugando con la cámara o sea no no lo acompañé porque no había quedado o sea tachás ministerio de la mujer listo porque alguna explicación breve de por qué lo eliminás porque yo creo en la igualdad ante la ley vas a tener un quilombo con las organizaciones no 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 ¿sabes quién fue el primero que levantó la bandera feminista? no un liberal Jeremy Bethlehem y entonces ¿por qué eliminaste el ministerio? porque esto no se trata de un derecho esto se trata de privilegios que son cargos ñoquis que son exactamente ok entonces lo que vos tenés que garantizar es la igualdad ante la ley bien si vos vas por una situación donde creas privilegios quiere decir que entonces a costa de eso estás castigando a otro y eso está mal listo eliminaste mujer justicia y derechos humanos queda el ministerio de justicia queda queda si de hecho nosotros ahí estamos proponiendo algunas reformas que tienen que ver por ejemplo para darle más autonomía a la justicia ¿qué va a hacer el ministerio de justicia? eso yo digo voy a buscar tener un acuerdo con la corte con la corte lo va a nombrar la corte yo digamos mi intención es que sea algo que esté en perfecta armonía con la corte perfecto y básicamente lo que yo quiero lograr es independencia total en lo económico bien es decir que el financiamiento de la justicia esté absolutamente estripeado porque hoy ¿qué depende? depende de que le autorice jefatura de gabinete claro por lo tanto los tienen los tienen le quitan agarrado de sí exacto sigamos ministerio de esto queda ministerio del interior queda queda sí ¿quién va a ser ministro del interior? es una persona que tiene mucho talento político para vincularse con no lo puedo decir ¿Rogelio Prigerio? creo que a Rogelio le fue muy bien en la elección ¿y quién va a ser? digo yo ah ¿no está en la Argentina? ah me mataste bueno sigamos educación educación queda adentro del capital humano tachá 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 con cara no 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 pero esto digamos con cuidado ahí ¿no? sí no pero la Secretaría de Educación va a quedar a cargo de un gigante como Martín Krause claro ¿y qué vas a hacer con la educación pública? porque es un despelote de hecho la educación es pública en Argentina lo que vos tenés que si es de gestión privada o de gestión estatal lo que nosotros queremos fácil lo de los vouchers porque yo no lo entendí tiene que ser fácil fácil a ver tiene que ser un sistema que promueva la competencia vos podés subsidiar la oferta o podés subsidiar la demanda en Argentina ¿qué se hace? se subsidia la oferta vos le pones guita a una institución la institución en lugar de utilizar los recursos para hacer crecer y mejorar la calidad educativa la utiliza para hacer política ok ¿sí? sí entonces ¿qué es lo que decimos nosotros? no dale un voucher a la persona y que la persona elija donde quiera con los mismos recursos cambias el mecanismo no ajustás el presupuesto no ajustás lo prometés lo jurás exacto no le das la plata a la gente para que elija donde quiere estudiar ok ¿y qué es lo que hace eso? eso genera competencia yo esto ya lo hablé con el empresario que desarrolló el caso en Suecia no somos Suecia tenemos pará tiene 25 colegios perdón tiene 40 colegios 25 mil alumnos y son los mejores en ciencia ok los mejores en matemática y los mejores en inglés y además son los que califican de los suecos en las pruebas PISA en el grupo de elite argentina ¿sabes cuánto tiene en el grupo de elite? el 0,1% sigamos educación tachaste en realidad queda capital humano economía economía queda mira es un bolonqui secretaria de hacienda bueno después veremos donde pasamos el hacha también acá acá el ministro me dijiste que Carlos Rodríguez no es no Carlos es el jefe de asesores y quién va a ser entonces el ministro alguien tan ortodoxo como yo que le gusta la motosierra tanto como me gusta a mí pagano no 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 Marcela va a estar digamos va a ser diputada nacional por provincia tenés muchos economistas Diana va a ser canciller pagano va a ser diputada Carlos Rodríguez me dijiste que no el jefe de asesores ¿quién me falta? Johnny Darío Epstein Darío está en temas de financiamiento vos sabés que Darío tiene mucha experiencia en la privatización de empresas y una de las cosas que nosotros queremos cortar es el déficit de las empresas del Estado Rabanal ¿quién es el ministro de Economía de mi ley? ¿quién sabe? ¿quién me lo quiere decir? Se lo pregunté 50 veces y no me lo quiso decir nunca dale cargalo ya lo van a conocer desarrollo territorial y hábitat uff con ganas le metiste hacha ahí a todo le doy con hacha porque digamos a todo lo que sea bajar desarrollo social planes esto queda dentro de capital humano ¿y los planes? los planes se mantienen nosotros creemos que los que reciben los programas de asistencia social básicamente esas personas son víctimas del sistema entonces hay que castigar a los victimarios o sea hay que castigar a los políticos que esclavizan a la gente pero vos no le podés quitar esto digo de hecho tiene lógica en la propia lógica liberal en un trabajo de Aynrad que se llama la ética de la emergencia entonces digamos o sea pero como los vas a ir transformando en laburo los planes porque yo no quiero que haya 20 millones de planes quiero que la gente trabaje a ver pero por eso el concepto del ministerio de capital humano es decir te ocupas de niñez y familia para que los chicos digamos se desarrollen y desarrollen el cerebro exacto que coman que coman exacto pero además tienen que tener salud eso es lo que por ejemplo explicó el crecimiento del mundo en el siglo XIX que la gente empezó a comer y a tener salud digamos mejoraron las condiciones sanitarias y eso explicó el crecimiento durante el siglo XIX y el crecimiento del siglo XX el factor más importante ha sido el capital humano que tiene que ver con la formación ya sea digo como la educación o digamos aprender haciendo en el trabajo ¿te puedo decir algo? acá tenés una caja de la puta madre tenés la cámpora tenés el movimiento Evita a ver un segundo Laura Alonso es muy chiquito mil disculpas si puedo pasa que lo tachaste mi ley Laura Valeria Alonso se llega a ver chicos esto es la cámpora es una caja tremenda este Minio perdóname Javier este es Grabois a ver si encuentro Pérsico acá está Pérsico mirá se acabaron los intermediarios esto esto Pérsico es una caja tremenda se acabaron los intermediarios piedras piedras en la calle a vos a nosotros bueno ok digamos la pregunta es ¿qué hago? sigo favoreciendo no ¿qué haces con las piedras que te va a tirar Pérsico? lo meto preso porque a la gente no le va a faltar la asistencia pero saco a los intermediarios saco a los chorros saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien yo te aviso que cuando cortes esto y cortes esto la cámpora el movimiento Evita y barrios de pie te van a rodear la casa de gobierno y te van a tirar con todo que vengan y me saquen me van a tener que sacar muerto de ahí no a mí no me van a sacar yo se las voy a dar esa pelea pero no queremos quilombo tiro no nadie quiere eso bueno pero tampoco hay que dejarse extorsionar no entonces aquellos que estén organizando problemas serán presos ministerio de defensa Jorge Tayan queda queda el ministerio de defensa queda ¿quién va a ser? eso depende de Victoria de Victoria Bellarroyo sí, sí esto digamos defensa queda igual hoy no tenemos mucha defensa cultura Tristán Bauer profesor Tristán Bauer desaparece esto pero esta parte va a quedar dependiendo de jefatura de gabinete para nosotros tiene un rol importante pero entonces no desaparece muchas de las cosas se reasignan o sea hay cosas que tienen valor esto es guita lo que vos tenés que hacer acá es ahorrar plata exactamente pero hay formas de hacerlo de una manera mucho más eficiente por decirlo de alguna manera y no digamos estos curros ok ciencia tecnología innovación licenciado uh rotachasta nada eso que quede en mano el sector privado ciencia y tecnología obvio y el conicet que quede en mano del sector privado uh vas a tener un despelote el conicet en mano del sector privado que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio como hace la gente de bien y que vas a hacer con toda la gente que vive del estado que trabaja en el conicet y que productividad tienen los científicos que va a pasar con ellos y que han generado desarrollo investigación no se nota no se nota o sea cerrás el conicet buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas porque evidentemente otra marcha más además de movimiento evita vas a tener a la gente del conicet de vuelta acá digamos o sea ganarás el pan con el sudor de tu frente serás exitoso solamente sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad un mejor precio Lucas y Rabanal si quieren preguntar algo a los organigrama me queda esperá hago ambiente y pregunten si tienen alguna duda porque nos queda todo abajo ministerio de ambiente desarrolló un gran ministerio de cabandier lo hizo pelota eso pero el cabandier ¿qué hacemos con cabandier? y se quedará desempleado y no ¿cómo combatís los incendios y todo eso que tan bien hace cabandier? parece que no lo hace bien ¿no? ¿qué estás mirando? tachaste todo hizo pelota todo le pasaste la motosierra ¿qué te queda? no lo que va a quedar yo los voy a poner acá queda economía infraestructura capital humano que eso adentro tenés educación sí, educación niñez y familia trabajo trabajo salud salud queda relaciones exteriores queda digamos seguridad defensa sí ministerio del interior y justicia ocho te quedan ocho y la jefatura de gabinete sí, sí la jefatura de gabinete que va a ser el jefe no no, no, no no quiere saber nada con la política ¿por qué? si maneja todo ¿cómo que no? pero no quiere saber nada ¿quién no? ya hace política bueno, andá y explicárselo no quiere no la vi nunca la veo de lejos no sé ¿en serio que no la viste nunca? la veo cuando vino ¿no está acá? ¿hoy no vino? no pero siempre está está laburando está laburando que vengamos para acá vengamos para acá no, no, no quedate acá que estamos bien ok pero no va a ser no va a tener no le digas eso un minardista estamos midiendo quedate ahí acá quedate ahí en esta en esta o sea y acá haces el gozo acá haces la editorial mirá ¿qué le haces vos en la editorial? carátula ladran buenas noches bienvenidos que sale bien escúchame todo esto ¿esto qué es? no, esto tienen que ver con cosas vinculadas a esto porque después esto vos lo podés abrir mucho más bueno a chicas es tremenda la bomba que metís pero tenés en cuenta que lo que viene va a ser duro si hacés todo esto la pregunta es si vos tenés un parásito ¿a quién priorizás? ¿al cuerpo o al parásito? no, al cuerpo bueno, ya está ya está fuera, fuera fuera los parásitos ya está ya está ya está fuera, fuera pero necesitamos usar para otro día no, no no importa bueno, lo que se ve es un nivel de desesperación enorme y es también desde mi punto de vista puede ser que esté equivocado es subestimar a la gente ¿no? de creer que los pueden estar comprando por monedas y yo creo que la gente está despertando de a poco y está tomando conciencia de esto el mapa violeta es muy fuerte quiere decir que los leones se están despertando en serio y ya no quieren más este sistema de esclavitud y quieren vivir en libertad esa es la interpretación que yo tengo de vuelta puede ser que esté equivocado o sesgado pero me parece que es subestimar a la gente y creer que porque le vas a estar tirando tres migajas se van a entusiasmar con el pan y circo que cada vez estamos peor tenés razón conceptualmente pero es mucha guita del Estado son tres billones de pesos que está poniendo masa en el plan platita debe ser la campaña más cara de la historia de la Argentina mostrala Javier el desglosado que hicimos es verdad que son migajas para la gente pero en el costo fiscal total es mucha guita que pagamos todos bueno a ver todos los desmanejos que ha tenido el país a lo largo de estos últimos años es un montón de plata también a ver cuando si me permiten lo llevo a la cuestión de la inflación digo porque la contracara de esto no es ni más ni menos que déficit fiscal y ese déficit fiscal como Argentina no tiene acceso al financiamiento normal que tendría un país lo hace con emisión monetaria y eso genera inflación exactamente entonces vos fíjate esto hoy si tomamos el último dato de inflación 12-4 lo que acumula en el año es 80 y 124 en los últimos 12 meses pero si vos tomás el dato punta y lo anualizás 300 estás en 300 si tomás si tomás la inflación corques a la que viene viajando estás en 370% y si tomás la de alimentos estás en 470% es decir Argentina está con las bases de una hiper pero no solo esto ¿qué falta para una hiper? faltan un par de cosas que ahora las cuento pero fíjate esto ¿cuál es la reflexión que suelo presentar regularmente? la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario ahora la inflación tiene un rezago de 18 a 24 meses quiere decir que a vos por lo menos te están pegando los últimos 2 años del descalabro fiscal con lo cual lo que hagas hoy poco puede hacer con el desastre que hiciste antes pero no solo eso te pega lo que estás haciendo hoy y acá hay un dato muy importante que tiene que ver con la inflación futura que es lo que está pasando adentro del Banco Central con las Lelix hoy vos tenés un déficit fiscal de 14 puntos y medios pero 9 puntos o más vienen del lado del Banco Central que es todo emisión monetaria futura es decir la foto que ves hoy es mala la película es todavía muchísimo peor es antigua la foto que ves hoy va a ser mucho peor y yendo a lo que decía Lucas porque está muy bien lo que planteás porque la relación de pasivos remunerados base monetaria hoy es similar a la que teníamos en el primer trimestre de 1989 y lo que termina de gatillar una hiperinflación es algún evento político alguna situación una elección por ejemplo un gobierno que pierde por ejemplo una elección y eso te puede generar una crisis política que te derrumbe la demanda de dinero y se te dispara la hiperinflación ¿tenés miedo que si después de las elecciones se dispara una hiper? bueno digamos uno cuando se presenta para esto se prepara para todo nosotros tenemos distintas versiones del programa económico y la contraparte social porque esto no es trivial es decir el ministerio de capital humano acá trabaja a la par en cada escenario si una hiper va a tener 70% de pobres para mí vamos a ir arriba de 80% pero no importa bueno bueno pero estas medidas de masa ¿crees que ayudan a una hiper? estas medidas que son populistas que son plan platita para muchos ¿ayudan a una hiper? y está incrementando el déficit fiscal no tenés que financiarlo de tirar más pesos a la calle pesos que la gente no quiere con lo cual van a salir corriendo a los bienes y obviamente va a meter más presión lo que pasa que a lo que juega la apuesta ¿cuál es? que el impacto en actividad y lo que vos puedas percibir de muy corto plazo eso sea más fuerte que el impacto que tenga en precios pero eso es si la demanda de dinero no cae ¿no te parece un irresponsable más a lo que está haciendo? tremendo a ver digo me parece absolutamente irresponsable pero acá digamos lo que hay que entender es que esta es la parte que no a veces creo que no no comprende la gente de de la basura que son los políticos o sea no son seres humanos razonables son basuras es decir lo único que les importa ya sea los de juntos por el cambio o los del frente de todos o sea lo único que le importa son los cargos lo único que le importa es ganar las elecciones a ver digamos o nos olvidamos de lo que hizo la CUNSA cuando terminaba el gobierno de Macri digamos defaulteó lo llamó reperfilamiento el caradura o que te reperfiló la deuda en pesos o te metió el control de capitales de vuelta y todas esas medidas liberticidas que cometieron es decir lo único que les importa es el poder es el poder si hacen esta bomba ganan la elección y le estalla al día siguiente no les importa porque lo que les importa es tener el poder es así de cruel esa es la pregunta hay un dato que la gente no tiene por qué saber poneme gráfico la inflación núcleo es una explosión es histórico 13,8 eso es una bomba de tiempo que ya está explotando exacto ahora qué pasa si le explota qué panorama ves vos si le explota antes porque van a ser tres meses como bueno a ver si le explota antes bueno ese gráfico es demoledor es terrible esa es la U estamos igual que en julio del 91 ahora si pero contesto esto o contesto digamos a ver lo que planteó Rubén a ver lo que lo que te va a pasar es que frente a un cachetazo electoral donde el gobierno quede vaciado de poder y con las cuentas públicas desalineadas porque encima te viene cayendo el nivel de actividad o sea estás aumentando el gasto digo llegas a tener una salida del dinero una huida del dinero digo la hiper está a la vuelta de la esquina y el balance del banco central te dice que eso es posible ¿sí? porque vos podrías en 30 días multiplicar por 4 la cantidad de dinero digo ponelo como quieras o sea es un desastre dicho esto entonces está todo dado para que sea la peor crisis de la historia económica argentina porque tenés indicadores sociales peores que en el 2001 tenés desequilibrio monetario peor que en el 75 la previa al rodrigazo y tenés un desequilibrio en el banco central peor que en la hiper del 89 listo digo cartón lleno lo único que te falta o sea y la realidad es que vos estás en un cuarto lleno de dinamita y estás jugando con los fósforos y Dios si de milagro no explota zafaste y si explota bolas por los aires obvio ¿me comparías? vamos allá pero ustedes métanse por favor porque les vamos a mostrar acción reacción no sé cómo quiere llamarle ¿dónde va Javier? ¿dónde está? acá mirá pasa pase usted señor a la de la izquierda a vos te toca a la izquierda y a mí la derecha allá allá vos ahí ok ¿está bien? yo voy acá yo me quedo acá yo me quedo acá ¿me puedo apoyar en el coso? podés hacer lo que quieras quiero dejar el cuadernito claro pongo esto acá y me pongo así ¿no puedo? ah mucho mejor los dos parados sí porque me resulta más cómodo mucho mejor porque me imagino que hay que mirar la pantalla tenés que mirar acá tenés que mirar acá a ver lo primero militantes jóvenes de Milley te hicieron un videojuego tuyo no tengo ni idea qué es esto a ver a ver dale dale viva la libertad carajo viva la libertad carajo ¿dónde está el video? ahí está ahí lo tenemos con la motosierra los dólares ah con la motosierra ok estos son los chicos los chicos los militantes tuyo digamos esto es generación espontánea generación espontánea ah militante de turismo de deporte chao ¿te gusta esto? ¿te gusta que los pibes estén como enamorados políticamente de vos y hagan esto? me parece interesante que estén llegando con tanta fuerza las ideas de libertad porque en algo que puede parecer simpático un simple juego está planteando la reforma del Estado claro está planteando la dolarización está planteando la motosierra es decir fíjate la profundidad que tiene algo que parece un simple juego parece banal pero no lo es entonces entra es muy interesante porque esto lo que significa es que el mensaje está llegando que es un error cuando dice no porque viste que hay como una teoría de que tenés que tratar a la gente como si tuvieras 5 años nosotros hacemos otro tipo de cosa lo dije en primer plural intencionadamente bueno a ver video sorpresa no sé a ver dale pone video sorpresa dale dale play no balcá con el dedo no no es tu decisión es un estilo es un estilo mauro no 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 el movimiento estuvo bien pero patinó si no lo hubiese ya está pero boludo yo jugué con milardo no está grande no está grande dígame otra más ya está está jugando con un gran gracias gracias a vos juguete con el broli ahora tengo más autoridad con este tipo acá están todos los datos estos creyeron que yo no sabía pegar muy bien muy bien yo estoy bien pero estás peor vos que yo pero ¿por qué lo pongo? no es para golpe bajo un gran maestro un gran maestro pero es para mostrar qué pasó en tu vida ¿no? digamos vos acá que esto fue hace ¿cuánto? 6, 7 años sí hace sí cuando vos sabés que de todos los penales que me patieron en televisión el único que me hizo el gol fue tu viejo era bueno escúchame jugaba de 5 era vivo en Argentino Junior era vivo un gran recuerdo digamos yo tengo un gran maestro para mí a mí me dejó muchas muchas lecciones y una persona de muchísimos códigos o sea no me voy a hablar más o sea ya el otro día lo hablábamos con tu hermana le conté algunas anécdotas ¿ah sí? sí que muy muy fuertes así es que bueno mirá que golpeás te tiraste mala ahí viejo parece Alberto Fernández patiné patiné ese día patiné tema dolarización Belconian dice que no no se puede no se puede mirá vamos a verlo a a Belconian dale cambiamos te quiero decir que yo mucho no pierdo el tiempo con estos temas pero viste que anda circulando por ahí Javier en tu programa diciendo estoy listo para dolarizar mañana cambio oficial y al lado le ponen un video donde dice lo haremos en 20 meses en un año y hoy uno que trabaja con él dijo conocemos tanto de dolarización que si llegamos y no hay dólar que vamos a dolarizar yo diría chocolate por la noticia si querés invitarme a comer fideos con tuco y no tenés fideos ni tuco que querés dolarizar yo no sé de esto pero él me dijo que tiene encajes del banco central tiene hay oro hay deudas que tiene por cobrar y que nada que le sobra ¿sabés cuánto hay para dolarizar? no menos 10.000 no cero estamos en menos menos 10.000 lo que va a dejar este gobierno ya hoy te cambió la cara primero porque es muy deshonesto intelectualmente entonces si él va a hacer una crítica que por lo menos la crítica la haga con honestidad intelectual nosotros siempre hablamos que se hacía el tipo de cambio de mercado lo que pasa que él fue el que se equivocó cuando hizo la cuenta de cuántos dólares costaba rescatar el banco central entonces o sea que él haya cometido un error no es un problema mío o sea primero por lo tanto lo primero que tendría que hacer para hacer una crítica seria es ser honesto intelectualmente y no un mentiroso ese es el primer punto el segundo punto es él desconoce la contabilidad porque vos en una contabilidad no podés tener menos 10.000 con lo cual además usa el concepto de reservas internacionales neta y para un ejercicio donde vos liquidás el balance del banco central no se usa se usa el de reservas internacionales sin tocar los encajes ok ok no solo eso además yo entiendo que él pertenece a una generación que tiene una formación más precaria o sea entonces él desconoce lo que es un modelo de equilibrio general desconoce lo que es un modelo de equilibrio general de stocks jamás en su vida valuó una empresa no sabe de finanzas y mucho menos sabe de lo que es un caso de financial distress que es el caso del banco central entonces la realidad es que vos tenés un pasivo por rescatar que son 40.000 millones de dólares hoy es menos hoy serían algo así como 35.000 millones de dólares pero por el tipo de cambio que tenés hoy pero en condiciones normales tenés 30.000 millones de dólares del elixi y 10.000 millones de dólares de base monetaria vos para enfrentar eso tenés la posición de oro la posición del bis la posición de dex y la posición de cdsa esos son cerca de 10.000 millones de dólares que tenés hoy que vos lo tenés yo te estoy siguiendo y vos con eso podés rescatar la base monetaria ok te falta todavía y para rescatar las elixi vos tenés 120.000 millones de dólares de títulos públicos que obviamente están en el balance del banco central según Melconian que nunca evaluó nada en su vida él dice que esos activos no valen bueno porque él nunca evaluó nada en su vida o sea él nunca en su vida evaluó algo no tiene conocimientos de finanzas alguien que dice que tiene un número negativo en un balance muestra que ni siquiera sabe tomar bien los stocks pero al margen de esa situación lo que implica es que vos esos títulos si lo convertieras a mercado hoy esos títulos los títulos de Argentina cotizan al orden entre el 30 y el 35% y sin embargo si vos te fijás si lo hicieras a una cotización del 25% esos 120.000 millones de dólares se te convierten en 30.000 y vos podés rescatar las elixi qué quiere decir que se puede hacer yo no tengo la culpa que él sea tan precario en sus conocimientos de teoría monetaria y finanzas él dice que no que no valen lo que vos decís bueno está bien ese es el argumento de él su argumento a ver él fíjate que toda su argumentación es tirar excrementos sobre lo que nosotros proponemos y sin embargo él dijo que iba a tener una propuesta de programa económico para el mes de diciembre y estamos todavía en esta parte del año y no tiene nada vos cambiaste yo te lo pregunté por whatsapp vos me diste tu explicación que te cambiaste la escuela austríaca hay un video tuyo viejo no sé cuán viejo aclaro para ser honesto intelectualmente que vos no estabas a favor podemos ver ese video y vos me explicaste tu cambio hablamos un poco de lo que era el peso y el dólar una de las soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar por la economía no no el tema es el siguiente en realidad para mí esa no es una buena idea porque para eso digamos la convertibilidad era mejor porque como la convertibilidad si vos tenías una corrida así podías emitir pesos entonces tenías más grados de libertad que la dolarización tenías más grados de libertad que la dolarización vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme vos no vas a poder cumplir con tus depositantes entonces va a haber una corrida y va a terminar una gran expropiación entonces va a haber una corrida y va a terminar una gran expropiación digo que fue lo que pasó también con la convertibilidad pero pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización y la convertibilidad bueno es un video insisto notablemente distinto físicamente incluso más de 25 estaba más gordo tenía 25 kilos más sí a ver vamos a en ese momento yo todavía era neoclásico ¿qué significa? tío era un economista mainstream como la mayoría de los economistas neoliberal bueno ok no me meto era era liberal pero un liberal clásico más alineado si vos querés en la escuela de Chicago o cosas por el estilo es decir más en el pensamiento mainstream después digo yo conocía a Murray Newton Rothbard y me cambió la cabeza de hecho yo cuento esta historia en un momento cuando yo me convierto a la escuela austríaca y en ese y en todo ese proceso de conversión en el cual me convierto a la escuela austríaca me doy cuenta que el que el banco central es una estafa que es una verdadera estafa lo voy a explicar de dos maneras porque es un tema muy complejo lo más fácil lo más fácil posible pero siendo que es un tema muy complejo para que lo entienda la gente el primer punto y que es el principal argumento en contra de la existencia del banco central es vos estás a favor del robo no bien ahora supongamos lo siguiente yo tengo una fotocopiadora acá si empiezo a falsificar billetes si vos me venderías tu computadora tu teléfono digamos la corbata bien acá porque porque me estás dando billetes truchas claro porque es una estafa claro ahora y como es que porque no lo puedo hacer yo si lo hace el estado claro porque tiene el monopolio de la violencia para imponer ¿qué cosa? el curso forzoso con lo cual ¿qué es eso? eso es un robo ¿ok? entonces robar está mal ¿y cómo lo terminás manifestando? mirá si vos tenías un dólar o si vos querés mil dólares mil pesos ¿no? ¿hoy cuánto tendrías? si del 2001 te hubieras quedado en pesos te hubiera matado nada tendrías un dólar y medio sí, sí, nada ¿ok? o sea, te destruyeron bien primer punto que es un robo ahora vamos a una cuestión técnica que esto es lo más importante Melconian como otros economistas como los 200 fracasados también ¿por qué le decís fracasado? no entiendo porque todos fracasaron ok, está bien fracasaron en las aulas fracasaron en la aplicación ¿es agresivo eso? no, no es agresivo para mí sí ¿sabes que es agresivo? también que sean tan cobardes de juntarse 200 para ir a pegarle a un tipo solo si vos tenés razón si vos tenés razón con uno solo te alcanza pero no no tenés que ser tan cobarde ok cobarde como esos 200 fracasados cobarde como los estos los inseudos intelectuales de Juntos por el Cambio cobardes sí, como los cura villero levantando digamos un video de hace 5 años sí, eso es cobardía te sentís peleando solo por eso te pones así no, no no, me siento para entender no pero me siento orgulloso bueno me siento orgulloso porque quiere decir que estamos dando la pelea que corresponde contra todos los parásitos ladrones que destrozaron este país así que todos no, estoy feliz estoy feliz digamos, o sea tendría algún problema si en esta Argentina decadente que se viene destruyendo hace 100 años si vos querés que sea más preciso 107 ¿sí? digamos en ese sentido digamos o sea si tendría más compañeros me sentiría casi te diría incómodo es decir todos estos que es lo que defienden es el sistema prebendario que no se hunde por lo tanto bárbaro que vengan esos que fracasaron siempre con la inflación que me critiquen bárbaro volvamos porque te saqué la explicación no pero por eso ahora vamos a una cuestión técnica el dinero vos no demandás dinero porque sí el dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto originalmente cuando el hombre era nómade ¿cuál era el dinero que usaban? usaban el ganado ¿sí? porque vos tenés un problema de doble coincidencia y de indivisibilidad entonces ¿qué usaban? mercancías que les permitieran hacer las transacciones primero usaron el ganado cuando el hombre se hace sedentario ¿qué comía el hombre? ¿qué comía? pan ¿con qué se hace el pan? con harina y trigo y trigo bien entonces ¿cuál fue la moneda que más se empezó a usar? sí el trigo así se usó el trigo la sal el tabaco digamos así aparecieron todas esas monedas y evolucionó hacia las monedas metálicas el oro digamos y la plata el oro para las transacciones grandes la plata para las transacciones chicas ¿y entonces? lo más importante porque después podemos seguir la historia hasta que lleguemos a los papeles y mundo que tenemos ahora pero básicamente el dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto ¿qué te sirve para hacer qué? para consumir entonces vos una vez que determinás tu sendero de consumo a lo largo del tiempo vos lo que haces es demandar el dinero digamos el bien de intercambio indirecto que te permita hacer esas transacciones pero lo que importa acá es que vos consumas entonces ¿y tu consumo de qué depende? de tus preferencias de las dotaciones y de la tecnología eso se llaman parámetros profundos lo llamaba Robert Lucas Junior que en paz descanse en ese contexto que de hecho dos de mis hijitos Robert y Lucas tienen esos nombres exactamente mis hijitos de cuatro patas en ese contexto en ese contexto lo que vos tenés es que entonces si la demanda real de dinero está determinada por los parámetros profundos nadie puede intervenir sobre eso por lo tanto no existe tal cosa como una política monetaria óptima y en equilibrio eso tiene que ser igual a los saldos reales y la cantidad de dinero dividido el nivel de precio ¿y qué es lo que pasa? ¿qué es lo que puede determinar el Banco Central? la cantidad de dinero es decir que cuando fija la cantidad de dinero lo único que puede determinar es la escala nominal el nivel de precios y si expande genera daño si contrae genera daño y si no hace nada también genera daño ya sea por el potencial o porque cambiaron las preferencias de la gente y quiere tener otra cantidad de dinero y no tiene forma de saberlo por lo tanto creer que la política monetaria puede funcionar es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia ¿sí? ¿por qué? porque implica que vos sos omnisciente omnipresente y omnipotente es decir creen que son Dios y ¿sabes qué? no lo son y te diría que pensando en el político argentino son menos que el humano promedio bueno ahí ya explicaste por qué cambió tu idea de dolarización ¿puedo seguir? sí claro hiciste una mini clase magistral tengo más videos pero cortita porque tengo muchos videos ahí cambiaste el plan pero entonces porque debe haber mucha gente que está preguntando si es lo mismo el plan de dolarizar sigue en pie es en los primeros 3 meses los primeros 6 meses en el año porque hubo idas y vueltas ¿cómo es eso? a ver voy a explicar algo nosotros tenemos en este momento 5 alternativas de dolarización que fuimos diseñando teniendo en cuenta cómo pueden estar cambiando las condiciones del mercado es decir la decisión de dolarizar está y no se mueve eso no cambió eso no cambió eso no cambió y los elementos para hacerla está digamos que el señor el coñán no encuentre el tuco o no encuentre los fideos o no encuentre digamos el plato para hacerlo es un problema ignorante hay tuco hay tuco hay fideos hay todo para hacerla es más te voy a decir más lo interesante es que después de que di la conferencia en la alvear hace poco lo interesante es que ahora vienen y nos traen propuestas es decir en lugar de estar llevando nosotros las propuestas nos están haciendo propuestas a nosotros o sea ¿sabes qué quiere decir eso? que la dolarización es un hecho los fondos de riesgo o los fondos buitre como quieras llamarlo sí exactamente te están llamando sí claro la quieren poner ya claro vienen y ellos te proponen te hacen la propuesta te llaman por teléfono te dicen Javier sacá la mosca te llaman y te dicen otra vez un fondo buitre un fondo buitre te llaman y te dicen quiero poner plata te llaman y te dicen y tenemos una propuesta y nosotros nos sentamos y hablamos y las discutimos ¿y te llaman a vos? o llaman a Emilio Campos no sé bueno Emilio estuvo reunido el otro día con fondos de inversión exactamente y dice quiero poner guita en Argentina exactamente y te traen su propuesta de cómo reestructurar a cambio de algo no son filántropos no pero es que no obvio que no son filántropos pero que como si Melconian supiera de evaluación entendería esto que hay una ganancia de capital enorme vos tenés 120 mil millones de dólares de títulos que cotizan ponele que cotizan al 25% para hacerla con 30% si vos dolarizás ¿sabés cuál es el riesgo más grande que tiene Argentina? no el riesgo moneda ese riesgo desaparece es más como vos vas a tener un programa de estabilización creíble porque es irreversible la estabilización va a ser exitosa y va a ser expansiva con lo cual te mejora la actividad del empleo y los números fiscales ¿qué quiere decir esto? que además te cae el riesgo de contraparte ok Javier y al caerte el riesgo de moneda y el riesgo de contraparte también te cae el riesgo de tasa de interés es decir con lo cual se te desploma el riesgo paisaje ¿qué quiere decir eso? que el precio de los títulos públicos se va a las nubes es decir entonces que va a ser un negocio comprar títulos argentinos bien exacto ahí está mirá Rabanal lo entendió perfecto entonces si vos de 25 te vas a 50 ya hiciste una ganancia de capital y tenés unos números horribles esa es la ganancia que yo te estoy preguntando bien para entender bueno si vos te quedaras con todos los títulos de 25 te vas a 100 entonces multiplicaste por 4 o sea la ganancia es 300% ¿por qué a mí me gusta tanto la opción que hace Emilio Campo? ¿por qué? porque te genera un cap a la ganancia suponete que fuera el 100% entonces te permite ganar pasar de 25 a 50 te ganaste 100% y como están a 50 los títulos vos ya dolarizaste por la diferencia además bajá la deuda en 60 mil millones de dólares vamos si Carlitos supiera hacer mejor la cuenta digamos mucha zapatería poca economía Carlitos ahora sigo como le está dando ahora sigo con las preguntas pero para quiero avanzar ahora voy ahora voy tengo 250 videos un segundo esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo ¿de qué tiene miedo? si nunca te pasó nada hermano que me venís a joder con que te tenemos miedo ¿de dónde te tenemos miedo? ¿de dónde? pero caraduras te reís acá con el papa te pusiste serio acá te reís o sonreís por lo menos a ver lo del papa es infinitamente más grave bueno pero esta señora te dijo caradura esto lo otro a ver no porque me quedé corto con la definición no es la casta tiene miedo la casta está aterrada están aterrados de perder el queso están aterrados de que se les sacaba el curro o sea me quedé corto no tienen miedo están aterrados de hecho el plan que acaba de hacer masa no es ni más ni menos que demostrar que están aterrados tienen miedo de perder el poder y ¿sabés qué? está bien que nos tengan miedo porque somos los únicos que podemos terminar definitivamente con el quiserismo no sólo porque hoy juntos por el cambio está tercero y en picada caída en caída libre ¿sí? fíjate qué candidata tienen que tienen que mandar a hablar de economía a otro porque ella no puede ni balbucear una suma con un abaco ¿y Cristina? y acá están aterrados porque vos sabés lo que debe ser para el quiserismo que dominó todo el siglo XXI todo lo que va del siglo XXI y viene una fuerza que se creó en dos años y los va a sacar a patadas en el traste te vuelvo a preguntar lo que te pregunté hace un año y se armó lío ¿es una corrupta? está condenada con lo cual digamos es la jefa de la banda sí es una chorra es una chorra sí pero eso lo determinó la justicia ¿qué es lo que dije yo en aquel momento? tuvimos una discusión en aquel momento con Luca no fue una discusión no bueno está bien él te lo dijo y vos dijiste esperemos a la justicia ¿qué dijo la justicia? ¿qué es culpable? es una delincuente es chorra listo ¿la indultarías? no ¿seguro? segurísimo listo Nacho ahora sí Javier vos explicaste las condiciones técnicas por lo cual vos pensás que se puede dolarizar ahora hay un tema que tiene que ver con la constitución la marcó Horacio Rosati presidente de la corte que dice que la Argentina no puede tener dos monedas no puede tener el dólar si no reforma la constitución ¿cómo vas a hacer para reformar la constitución si no tenés los dos tercios del congreso? mira la realidad es que así como Rosati hace ese planteo nosotros no estamos de acuerdo con ese planteo nosotros hemos contactado con otros constitucionalistas que opinan de otra manera pero te voy a hacer el mejor ejemplo ¿quién fue el primero que lanzó la idea de la dolarización en Argentina? vos no sé ¿quién? Menem sobre el final del mandato tenés razón 98-99 ¿verdad? bien ahora lo hizo sobre el final del mandato ¿de qué año es la nueva constitución? 94 es decir aquellos que pensaron la constitución nueva igual no pudo hacerla está bien pero no la pudo hacer porque buscaron una alternativa distinta vos podés hacer dos hay dos formas grandes de hacer la dolarización una es con acuerdo del tesoro de Estados Unidos para que te comparta el señoriaje o la podés hacer de modo unilateral nosotros lo que creemos es que la estafa inflacionaria es tan grande en Argentina que no quiero ni siquiera sin acuerdo a Estados Unidos no necesito el acuerdo a Estados Unidos la quiero hacer de hecho por la propia voluntad de los argentinos entonces habría que explicar por qué estamos dispuestos a aceptar que la política nos robe de la manera que nos robe esto es grave lo voy a explicar ahora dale ¿sabes cuánto nos robó la política en los últimos 20 años con el señoriaje? no 280 millones 280 mil millones de dólares es decir medio PBI al tipo de cambio oficial al paralelo es casi un PBI claro ahora la pregunta es si además lo mirás por periodos este gobierno actual es el que más nos robó está arriba de los 90 mil millones de dólares este es el Alberto si exactamente y si lo tomás en el último año estamos hablando de 25 mil millones de dólares es decir la política le roba a los argentinos de bien 25 mil millones de dólares por año entonces vos querés entender ahora a los econochantas fracasados querés entender a los a los a los a los a los a los pseudo-intelectuales es decir querés entender a los curavilleros querés entender una caja decís vos y obvio claro están defendiendo el robo de la casta contra los argentinos de bien me diste el pie me diste el pie poneme a barrio nuevo acá barrio nuevo acá no sé vamos a discutir creo que tenemos ideas hay creo que tenemos ideas distintas barrio nuevo histórico dale dale acá hay un fenómeno social vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples lo que parecía difícil que se llama Carlos Saúl vamos al tema de los boletos esto es lo que sirve esto es lo que sirve y que hay que entenderlo tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país y los empresarios y todos los especuladores deben entenderse histórico, ¿no? tenemos que tratar de no robar al menos por dos años te juntaste con él se lo dijiste ayer a Eduardo ¿y? ¿no es casta este? a ver en primer lugar, digamos, o sea las asociaciones y las agrupaciones sindicales tienen la lógica de los sindicatos por lo tanto, digamos, o sea yo soy otro poder por lo tanto no tengo por qué estar metiéndome ¿pero es recontra casta o no? en tu terminología de casta el tema es 38 años en gastronómico bueno, si fuera por eso el otro día nadie dijo nada de pose que lleva más tiempo digamos que infran yo casta infran, casta, barrio nuevo, casta son todos castas está bien, pero lo que te digo es al menos al menos él vive de la de los sindicatos o sea, es una cuestión de... ¿y cómo? ¿cómo financiamos los sindicatos? no, digamos, los propios trabajadores del sindicato los financiamos está bien, ¿y las obras sociales cómo se financian? de vuelta, es un problema de los sindicatos o sea, digamos, van a sus elecciones y que pierdan o sea, yo no tengo por... te juro, me llama la atención pero es que... de vuelta no, no, el casta que esta gente son dinosaurios bueno, está bien, digamos o sea, que lo resuelvan con sus trabajadores pero, Javier te puedo hacer una pregunta cuando te vayan a pedir el cheque de las obras sociales como le van a pedir a todos los presidentes del fondo de emergencia ¿qué les vas a decir? no, no, se tendrán que hacer cargo o sea, yo digamos... ¿ah, les cortás el chorro? la laguita se les corta el chorro a todos ¿qué te pasa? ¿a estos dinosaurios también? a todos se les corta el chorro ah, bueno ¿pero le dijiste eso a Barrio Nuevo? cuando te juntaste nosotros estuvimos hablando de la modernización del mercado laboral ¿con qué otro, Javier? ¿con qué otros gremialistas te juntaste? porque el otro día también ¿no condenaste? con Gerardo Martínez Gerardo Martínez, ¿qué más? ¿Machano no? no se habla, hay un rumor de... no, no a ver, el tema es el siguiente nosotros planteamos una modernización del mercado laboral sí lo que nosotros estamos planteando en esa modernización del mercado laboral es ir a un sistema de seguro de desempleo sí lo interesante es que en Argentina ese modelo exitoso funciona y aplica a un sector que es el modelo que tiene la UOCRA la diferencia es que nosotros consideramos que tiene que ser hecho con una estructura financiera muchísimo más profunda de hecho nosotros lo que creemos es que eso es un mercado de seguros vos fijate que hoy Argentina tiene la cantidad de empleo en el sector formal clavado en 6 millones de personas desde el año 2011 no se mueve y el público crece crece y tenés 8 millones en el mercado informal tenés 4 millones en el sector público que debería ser 2 millones y medio y después tenés maquillaje ¿no? porque tenés gente digamos en el monotributo social o que no es el monotributo sí, claro entonces vos tenés un problema enorme con el empleo en la Argentina en ese contexto claramente no solo te das cuenta vos y toda la mesa que hay un problema o me doy cuenta yo ellos también se dan cuenta no te creas que no se dan cuenta obvio que entienden que hay un problema y que hay que cambiar las leyes y tienen un modelo que funciona bien que es el modelo de la UOCRA entonces lo que hay que hacer es buscarle una solución a los problemas de empleo las indemnizaciones como las conocemos se terminan tienen que cambiar o sea vos le tenés que cambiar la lógica el problema más grande de las indemnizaciones es todo lo que tiene que ver con las penalidades entonces vos tenés que eliminar ese sistema perverso de penalidades porque eso es lo que hace que sea verdaderamente un caos la cuestión laboral dame un segundo cuando vos haces esto lo que vos vas a tener es que vas a limpiar la señal de precios entonces en una economía que se tiene que recuperar porque haces una estabilización exitosa que vas a estar haciendo un conjunto de reformas estructurales que van a potenciar el crecimiento ese crecimiento además entonces va a ser intensivo en trabajo y al mismo tiempo y al mismo tiempo cuando te empieza a ganar y empieza a subir tanto el salario en dólares lo que te va a ocurrir que la población económicamente activa que en Argentina es muy chica pasa a ser mucho más alta en ese contexto lo que vos vas a tener es primero que como negocio como negocio si lo pensás como negocio pasa de un mercado de 6 millones a 14 millones y después te capturás todo el crecimiento más el crecimiento de la productividad que se manifieste mayor el salario y el crecimiento de la PEA es decir ¿sabés qué? están frente a una oportunidad de oro para cambiar digamos la estrategia de cómo enfrentar el mercado laboral tengo tanto y no nos entra y no sé uno más yo lo que quiero es que no se me da chica bueno está bien yo no es mi culpa es mi culpa yo trato de hacer lo mejor que puedo es mi culpa pero son temas que me parecen que vale la pena por eso te dejo hablar te dejo hablar que lo explique me parece que son temas que vale la pena debatir porque justamente ahí está el core de uno de los problemas de Argentina una cortita a ver tema si te arma la lista más acá tenés Bernie y Grabois pongamos Grabois y después lo que teníamos pensado Grabois por favor Gonzalo dale mirá las listas que puso o con cómo te pensás que armó las listas en todas las provincias con toda gente de la nueva política con todos pibitos libertarios con todos pibes de rapi son todos politiqueros de cuarta todos punteros todos punteros entonces no me juegan con que no es la casta cuando me decís frente renovador que tiene lo que ver con masa claro la lista la armó con todos ex frente renovador arregló pero con todos ex frente renovador que significa que la lista toda gente de masa señor a ver toda gente de masa yo es falso y tautológicamente es falso porque digamos crearon el propio monstruo que se los comió a sí mismo vos te das cuenta que no tienes si fuera cierto lo que dice Grabois si fuera cierto o sea vos crees que son tan tontos como para crear el monstruo que se los coma a sí mismo si son tontos en algún sentido les ha pasado eso que han creado monstruos han creado por ahí lo que le están diciendo es que vos podés ser un aliado del gobierno un aliado de masa a ver yo lo voy a explicar cientos de veces afortunadamente se publicó creo que fue una nota que publicó la nación donde se analiza las características del votante de cada espacio ¿no? sí, sí las curvas el de Carlos Pani lo explicó muy bien el caso del frente de todos el caso de el voto era transversal el voto más humilde sobre todo en las villas bueno ahí está el punto vos sabés ¿quién fue el más perjudicado de todos por la incursión a la carrera presidencial de masa? no y mirá esos datos y te vas a saber el más perjudicado pero tenés gente de masa o no en las listas no lo que pasa es que a ver una de las cosas que sucede es que la política también tiene dinámicas y hay gente que se pasa hay gente que se pasa a ver a ver vamos a ponerlo en estos términos ¿aceptaste gente de masa? no, no pero vamos a ponerlo en estos términos no, vamos a ponerlo en estos términos ahora digo contesto digo les recuerdo digamos que el señor Pichetto fue jefe de la bancada de senadores del quiserismo y mal junto por el cambio no, no, no pero no es el único para, no es el único a ver ¿cuál es el problema? el problema es por ejemplo el señor Lustó el señor 725 que dejó el país al borde pero no te me escapes no, no no te escapo ahora vos no te me escapes a mí no, no matalo a todos no solo eso digamos tiene o sea el propio el propio a ver el propio gobierno de Macri hizo acuerdos con el gobierno con masa para por ejemplo al inicio de la gestión no solo eso digamos si tanto les gusta tener gorilismo en sangre les recuerdo que la señora Bullrich era de la juventud peronista era montorera o sea era una terrorista es decir estaba en una organización criminal que mataba gente secuestraba gente extorsionaba gente y ponía bombas dale digamos mirá que candidata tenés dale ¿tenés gente de masa entonces o no? no digamos la gente que salió de un lado y se fue para el otro la vida Zamora te armó lista en Santiago del Estero no no de hecho nosotros ahora estamos haciendo una presentación porque utilizaron algún artilugio de casta para tratar de voltear nuestras listas bueno tengo la última y me lo llevo para allá no sé cómo estamos de tiempo mirá mal horrible bueno la pero muy bien de número ok o sea estamos bien y bueno pero está Majul que me reta ahí está Micaela mirá ahí está Romeo ahí está Romeo yo lo veo tranquilo a Majul mirá que tranquilo lo veo si Majul es más vilardista que yo escuchame o me equivoco Majul escuchame puedo contar una anécdota muy divertida de Majul me lo permitís Luis guarda viva la libertad un día estaba yo estaba invitado al programa de José del Río y Luis estaba sentado en esa mesa donde está Lucas en este momento y estaba con a full con el teléfono siguiendo el rating todo Luis siguiendo el rating sí sí debe ser casualidad más vilardista imposible y entonces me corro de cámara y entonces José que es un tipo maravilloso José del Río sí un ser humano fantástico le dice Luis ¿qué tal? ¿cómo estás? le dice porque había vuelto de las vacaciones y le dice te estoy dejando 3.6 8 de rating una cosa fabulosa o sea digo José le hace una pregunta humana y él le contestó por el rating el equipo está muy mal eso Luis no hay que mirar el rating nos gusta que nos vaya bien a todos está muy mal no hay que mirar el rating así es que digamos sea un mirardista vení lo último te dije vos sos arquero ¿no? sos arquero no no me vas a patear un pelón no mirá está Romeo ahí que es arquero jodeme que está tu hijo ahí está está allá está Romeo qué grande está que es arquero qué grande bueno mirá mirá ya que hablamos de familia acá se mezcla dale estás peleado con tus viejos vos ¿no? yo no hablo con mis progenitores le decís así no le decís padres no porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos para mí es como que ya no existen ok o sea de hecho a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos o sea pase ella los ve lo que pase ella los ve sí sí digamos ella sigue siendo hostigada es impresionante esto es un costado más humano tuyo yo no esto me hace poco me lo enteré no hay relación con tus viejos bueno nosotros o sea tuvimos a ver todas las relaciones tienen sus sus momentos bueno y también hubo un momento en el cual digamos se dejó de lado todas estas cosas ah y ahora sí digamos o sea entonces digo fíjate digamos en los actos estaban ¿en qué actos? en los actos de la libertad avanza ¿estaban tus viejos? sí o sea y el otro día y el otro día te reconciliaste digamos bueno bueno ok 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 estás pero es bueno eso estás reconciliado con tus viejos digo la pelea permanente no se va a ningún lado bueno es el efecto flores con zeta flowers con zeta flowers poneme a flower dale lo último y nos vamos para allá dale dale no lo de Fátima lo de Fátima Flores dale mira lo que te digo es que estamos muy bien cuando uno está bien yo creo que eso se refleja se refleja la cara uno no puede evitar contar que está bien que está feliz y me parece que está bueno decirlo pará baboso mirá tenés todo ¿qué te pasa acá? a ver a ver hay cosas que son evidentes lo evidente es que es una mujer hermosa inaperablemente hermosa contámelo vení contámelo digo que es muy talentosa lo cual también es obvio y después hay otras cuestiones también muy buenas que tiene que ver con que es una mujer muy inteligente tiene una velocidad mental fabulosa un sentido del humor genial o sea no es un humor prefabricado o sea el humor lo tiene a flor de piel lo cual hace que todo sea muy divertido y como si todo eso fuera poco es una persona de una espiritualidad profunda por lo tanto vibramos en la misma sintonía mira ¿le querías preguntar algo de eso o no? quería que le pregunte por el edredón pero no le voy a preguntar no, no, no me había olvidado de hecho eso no, ¿qué es el edredón? era té, ¿no? sí o sea estábamos tomando té y se le volcó encima no, pero aparte no solo llevamos té llevamos o sea agua digamos y bueno y los gatitos vinieron hicieron de las suyas y está muy bien Dios mío gracias Javier tengo 258 preguntas más pero no, no, no bueno imagino que me vas a volver a invitar sí, sí vos venís última muy corta ah no, claro porque no te vengo dale pero viste que son todos ensobrados los periodistas todos ensobrados Cordila un tema que apareció ahora en la campaña ¿qué pensás de Malvinas? bien nosotros esto hemos tenido una posición siempre que fue la misma las Malvinas son argentinas la soberanía no se entrega lo que nosotros estamos planteando es nosotros queremos una solución realista para que las islas vuelvan a pertenecer a los argentinos nosotros estamos proponiendo una negociación como la que tuvo Inglaterra con China para que le regresara a Hong Kong nosotros queremos plantear lo mismo y obviamente que en esa lógica también ingresa lo que tiene que ver con las personas que viven en las islas porque ellos están involucrados de manera directa también entonces cualquier solución implica también tener en cuenta con lo que pasa con la gente las personas que viven en las islas Diana Mondino va a ser tu canciller o se pudrió todo si nosotros ganamos sí la confirmás y tengo una cortita muy corta estamos mal te preguntamos por el plan de la dolarización me faltó el espacio temporal si todo sale bien como vos tenés planeado es algo que haces en tres meses en seis en un año explico cómo se resuelve cada cosa cortito por favor muy corto por favor el tema de las Lelix una vez que vos tenés todo el andamiaje legal pero solo tiempo porque creo que no hay tiempo se resuelve en tres meses tres meses tres meses cuando tenés terminado el andamiaje legal ok tres meses lo que más tiempo te lleva es la cuestión operativa de la base monetaria porque vos necesitas ¿cuál es el problema? nuestro billete más grande hoy son menos de tres dólares sí entonces tenemos por eso son menos de tres dólares entonces tenemos un problema operativo con el físico entonces en Ecuador lo que hicieron hacer en tres meses no pudieron compulsivamente a los seis meses tampoco recién pudieron a los nueve en el caso yo lo que pasa mencioné este caso también en El Salvador era opcional y tardaron 24 meses lo que nosotros estamos haciendo es una propuesta como la de El Salvador pero cuando se completan dos tercios de la base convertida ahí se ejecuta y se hace en ese momento ¿qué quiere decir? que va a depender de lo que determinen los agentes los individuos cuando terminan cambiando dos tercios de la base ¿tenés mesa judicial? sí ¿Santiago Viola? no ¿El de Lázaro Báez? no no digamos eso ¿Fred y Lijo? no o sea nosotros estamos trabajando esas cosas pero ellos digamos o sea esas son cosas que ponen los diarios para que se te metan por la ventana ¿escarcela? no no pues son esos nombres que a mí yo dije gente que no gente que no yo lo conozco a Cunio Libarón yo lo conozco a él pero eso es otra cosa Mariano o igual Mariano 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 que de hecho digamos o sea yo lo conocí por medio de Urnequian sí o sea digo para que sepan dónde lo conocí estamos bien ¿qué pasa con Urnequian? que Urnequian Urnequian ¿en qué términos? y en términos de que es tu jefe va a ser tu jefe político se habla de eso no eso es falso te financia no eso es falso no te financia bueno a ver de hecho el más el más crítico de todos cuando yo decidí meterme en política fue Eduardo te decía que no te metas y de una manera fuerte áspera no le vas a hacer ganar todo Urnequian si sos presidente licitaciones esto lo otro yo se tendrá que presentar como cualquier hijo de vecino al haber sido empleado y sí que podés favorecerlo no yo no voy a hacer ese tipo de cosas te van a estar poniendo te vamos a estar poniendo la lupa me parece perfecto me parece perfecto o sea de hecho todos los mecanismos que yo a ver cuando por ejemplo yo hablo del sistema iniciativa privada de la chilena en lo que tiene que ver con la sobre infraestructura bueno justamente para qué para digamos minimizar la interferencia del estado o sea y van a aplicarse todo este tipo de mecanismos y herramientas para qué para tratar de eliminar la corrupción lo que hay que entender es que siempre la corrupción existe porque existe el estado es decir el empresario prevendario que tiene actos de corrupción con el estado eso o sea a ver el empresario prevendario no puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender y en este caso no va a haber corruptos vendiendo eso porque la solución de mercado justamente lo que hace es eliminar la corrupción gracias javier ya no tova ya no tova ya no tova para humetuca we're in downtown Buenos Aires the capital of Argentina this was once about 100 years ago one of the richest cities in the world and you can tell as you walk around the faded grandeur of a once great city but this is now a desperate country its economy is in shambles has been for a long time Argentina famously defaulted on its debt more than 20 years ago but now hyperinflation has made this country genuinely desperate you see it when you have dinner here in restaurants and people pull out bricks of local currency the peso to pay it feels like Weimar or Zimbabwe but it's not this is a developed country that's moving backwards at high speed and because of the frustration that has built up among the population particularly among poor people a man called Javier Mile is poised to become its next president he's a former soccer star a goalie a performer in a Rolling Stones cover band and a libertarian economist he's not a libertarian in the traditional American sense he wouldn't fit in at the Cato Institute which has attacked him for liking Donald Trump too much he's a libertarian in the traditional sense he believes people should have the maximum amount of freedom they can be given which is a lot much more than they now get in Argentina he has moved from basically nowhere in the last several years to become maybe the most famous person in this country the election is next month in October and once again it seems like he's likely to win the reception he's gotten from the press in the West particularly in the United States the New York Times the Washington Post also the Financial Times has been hostile to put it mildly they describe him as a far right figure like he's a Nazi is he? we sat down with him at great length just a moment ago here right across from the president's mansion the pink house that he hopes to soon occupy to find out what he's like he didn't seem very radical continuing what they're now doing in Argentina seems radical in fact insane but judge for yourself here he is thanks so much for joining us or for letting us come and interview you here in Buenos Aires so why do you think from your perspective you've become a man with no political background so popular so quickly in this country from my point of view there are two lines that explain why popularity one has to do with my personal background that has to do with the fact that I've been a football player at the same time I've been a rock and roll and also I'm an economist and I think that combination is a combination attractive in terms of television but on the other hand what is also important is the issue of the ideas and Argentina basically is a country that has 100 years abrazing the ideas socialist then the natural rebellion of the system was to be liberal and that's why the natural rebellion appears always in the young people and the young people found someone who talked about liberalism who was revealed against the status quo I don't understand how people with power in Argentina could support the status quo given that your inflation rate is up there with Lebanon and Zimbabwe and other countries that aren't real countries but your country is beautiful abundant natural resources intelligent well educated population and yet its economy is in shambles how could any so clearly the system isn't working how could anyone support that a ver el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años y siempre es buena la la analogía o la metáfora de el sapo en el agua y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y el problema es que los recursos son finitos entonces frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos aparece un conflicto los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente que es con libertad de precios y propiedad privada y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la en la sociedad sin embargo esa la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del estado y lo básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo I didn't fully appreciate the degree to which the Argentinian government had embraced fringe academic American style social justice a businessman told me at lunch today that people identify as transgender pay lower taxes 2019 you had a ministry of women and diversity created in this country for the first time what does that ministry do well supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres sin embargo cuando uno mira los resultados no han logrado ningún resultado es decir hacer canciones no no porque en realidad no hay resultados es decir pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción eso no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres de hecho probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley y este tipo de ministerios o sea porque la pregunta es entonces ¿por qué no hay un ministerio de hombres? no solo eso sino que además digamos si tenemos igualdad ante la ley lo que necesitamos es que la ley se cumpla no que haya un ministerio de la mujer de hecho es más parten de premisas que son absolutamente falsas ejemplo dicen no el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata entonces si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata la pregunta es ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿tendría que estar lleno de mujeres? y sin embargo cuando uno mira la distribución es bastante pareja y en línea con la población por lo tanto lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y de tipo de trabajo y demás las remuneraciones están arbitradas y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismo como el Ministerio de la Mujer lo único que hacen es crear una discriminación positiva o sea una affirmative action que es discriminación que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres porque implica tratarlas como seres inferiores lo cual me parece verdaderamente aberrante pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres pasa lo mismo de siempre toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir ejemplo en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres pusieron la ley de alquileres ahora estamos muchísimo peor quieren corregir los problemas del hambre hay más hambre quieren corregir el problema de la pobreza hay más pobreza quieren corregir la falta de empleo hay menos empleo bueno cada vez que interviene el Estado como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho a propiedad el resultado y a la libertad el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente y el Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas bueno porque como liberal o sea liberal libertario aclaro porque en inglés liberal es distinto así que lo voy a decir como libertario nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad por lo tanto adhiriendo a las ideas de la libertad básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida o sea filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia de las ciencias naturales digamos que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto es decir es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo es decir el niño no es su cuerpo por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas ya que no tiene forma de defenderse y no solo eso sino que además hay una cuestión de índole matemática la vida es un continuo con dos saltos discretos que es el nacimiento y la muerte y cualquier interrupción en el medio es un asesinato bueno primero porque el papa juega políticamente es decir es un papa donde tiene fuerte injerencia política ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro es decir está del lado de dictaduras sangrientas Raúl Castro es un asesinato sí y Fidel Castro también era otro asesino pero el papa crees que el papa tiene una afinidad con Raúl Castro sí exacto sí tiene afinidad por los comunistas asesinos de hecho no los condena es decir es bastante condescendiente con ellos y es también condescendiente con la dictadura venezolana es decir él es condescendiente con todos los de izquierdas aun cuando sean verdaderos criminales lo cual eso es un problema pero además es alguien que considera que la justicia social un elemento central de de su visión y eso es muy complicado porque la justicia social ¿qué es? robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra entonces implica dos cosas una es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos es decir avalar la justicia social es avalar el robo por lo tanto es un problema que está violando los diez mandamientos el otro problema es que es un trato desigual frente a la ley y no me parece que sea algo justo digamos que algunos sean premiados y otros sean castigados desde un desde una posición de poder como la que tiene en el estado que tiene el monopolio de la violencia esa es una primera caracterización de argentina en cuanto a lo que tiene que ver la ciudad autónoma de buenos aires cuando uno mira la arquitectura la arquitectura de la argentina liberal es esa arquitectura que genera tanta fascinación y que es deslumbrante porque es la arquitectura de la argentina gloriosa de la argentina liberal el mejor ejemplo de ello es el teatro colón es uno de los mejores teatros líricos del mundo porque es el reflejo de esa argentina pujante liberal admirada por todo el mundo y después todas las edificaciones ya más cuadradas digo el mejor efecto es lo que en algún momento se llamaba del ministerio de obras públicas o del ministerio de acción social es el que está en la 9 de julio un edificio verdaderamente feo con características soviéticas directamente es más en un momento había una estatua ahora la sacaron pero había una estatua que estaba en esta forma con la mano así básicamente para reflejar una coima que fue una de las cosas que hizo el que hizo el edificio en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio esa es la arquitectura y cada vez más chata cada vez más fea y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos ejemplo Puerto Madero porque tiene que ver con los valores de la izquierda digamos los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley y la violencia entonces todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza entonces claro cuando uno es pobre la edificación que puede hacer frente por esa es claramente propia de alguien pobre porque esto es interesante el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento asesino y empobrecedor esa es la característica del socialismo 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 has become ascendent really in the united states as you may have noticed with the attendant symptoms you describe massive public debt levels increasing poverty disorder crime filth and ugliness argentina is at the end stage of that argentina is now a poor country because of those policies what advice would you give to americans having lived dead y hay que dar la batalla cultural día a día y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problemas en meterse adentro del estado y aplicar las técnicas de Gramsci seduciendo a artistas seduciendo o sea la cultura seduciendo a los medios de comunicación o metiéndose en los contenidos de la educación hay que tener mucho cuidado hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más Milton Friedman decía que la la función social del empresario era ganar dinero bueno con eso solo no alcanza parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar porque si no lo hacen ellos se van a meter en el estado y desde el estado van a imponer una agenda que a largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca entonces ahí digamos es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo contra el estatismo y entender que si eso no se hace los socialistas siempre van a seguir intentando porque ¿cuál es el punto? como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar ellos son incansables en buscar esto porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros entonces ellos no ceden nunca en este en este mecanismo de apropiación de de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente no se puede descansar porque cuando uno descansa el socialismo avanza Donald Trump está saliendo por presidente de los Estados Unidos como sabéis ¿qué consejo le darías? que continúe con su lucha en contra del socialismo porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo que la pelea es contra los estatistas y comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado es decir el Estado no crea riqueza el Estado la destruye el Estado no puede dar nada porque no produce nada y cuando lo quiere hacer además lo hace mal entonces me parece que desde mi pequeño lugar lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas si es parte de la agenda socialista de hecho de hecho el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que dado el fracaso en lo económico que se hizo evidente con la caída del muro aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro en rigor ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida entonces por ejemplo la lucha entre negros y blancos o sea Black Lives Matter todo digamos el lobby LGBT todo lo que tiene que ver con el feminismo radical porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal el primero que impulsó esto fue a mediados del siglo XVIII como parte de esa agenda también está la agenda del hombre contra la naturaleza donde el hombre es el que daña la naturaleza cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre y que si los precios fueran libres esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema no necesitamos al Estado regulando porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más y además esa agenda además tiene una parte mucho más oscura que es una agenda asesina que es la agenda del aborto porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre que es el aborto por lo tanto es una política que siempre falló en el mundo pero no solo porque es tremenda porque falla siempre sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no es decir es como una máxima expresión de la fatal arrogancia donde como un ser humano va a determinar quién vive y quién no es decir eso es lo que quiero que quede claro los socialistas tienen las manos manchadas de sangre todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre no les alcanzó con ¿porque ellos se creen que son Dios? es decir son unos herejes es decir por eso Hayek en su último libro esto lo llamó la fatal arrogancia es decir porque para coordinar todo este tipo de acciones la cantidad de conocimientos que hay que tener y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama el uso del conocimiento en la sociedad donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible de Adam Smith lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes omnipresentes y omnipotentes es decir creen que son Dios y le voy a contar algo no son Dios y le voy a decir algo peor son tan miserables y tan rastreros los políticos y en especial los de izquierda que además están debajo de las personas promedio porque solamente ¿quién va a pretender ser igual al promedio? solo el que está por debajo por lo tanto es la agenda de los envidiosos la envidia es un pecado capital de eso nada bueno puede salir del asesinato nada bueno puede salir del robo nada puede salir entonces volviendo al Papa Francisco ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato el robo la envidia es raro ¿no? es decir yo yo creo que debería darla a él es decir porque a la luz del debate a la luz de la evidencia empírica él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza a la miseria a la violencia a la decadencia y que si los dejaran destruirían el mundo sería una explicación que lo explique él yo no soy socialista yo soy liberal libertario de hecho no solo no voy a hacer negocios con China no voy a hacer negocios con ningún comunista es decir a ver yo soy un defensor de la libertad de la paz y de la democracia los comunistas no entran ahí los chinos no entran ahí Putin no entra ahí digamos Lula no entra ahí es decir nosotros queremos ser el faro moral del continente nosotros queremos ser los defensores de la libertad de la democracia de la diversidad de la paz entonces nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas ni socialistas eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar si quieren comercializar con China con Rusia con Brasil con quien sea problema de los argentinos do you pray for wisdom and guidance bueno me consta que hay mucha gente orando por mí a mí me da mucha felicidad mucha gente que por ejemplo va al Kotel o sea al muro de los lamentos en Israel y y dejan peticiones no es por mí así es que yo me siento bien o sea pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo así que digamos la vida sin libertad no merece ser vivida es decir en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la sida de la libertad y yo estoy dispuesto a darla y busco ser testimonio de esa forma de vivir de vivir en libertad o sea la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la pelea por la sida de la libertad todo lo que la tenga que dar con las consecuencias que yo traiga porque hacer lo correcto no se negocia interesting last question you said there's this enormous state workforce government workforce in Argentina but you said that you would not lay them off immediately until you built up the private sector economy because you worried there would be violent protests are you worried that there will be violent protests or violence against your supporters over the next month before the election no me preocupa porque yo voy a gobernar con la ley en la mano y la ley en mi gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga y además no tendrían por qué quejarse porque digamos no van a ser afectados en las reformas de primera generación y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación ellos propios ellos mismos van a dejar de lado esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos por una cuestión de remuneración por lo tanto no debería ser un problema pero si aún así quisieran hacer problemas nosotros vamos a aplicar la ley y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley los vamos a meter presos entonces no estaría funcionando la justicia y en realidad yo voy a estar trabajando además activamente para que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda actuar libremente y ahí digamos aquellos que violan la ley y que violan la constitución tienen que pagar por eso por lo tanto en una justicia que se le dé el respaldo político para que sea verdaderamente independiente y trabajar en las reformas para que sea verdaderamente independiente no veo por qué no deberían apoyar si no no sería justicia favor milay thank you y el hueco principalmente de la dolarización que es una de las propuestas principales del espacio quería llevar la entrevista para que se entienda bien cómo es el proceso de dolarización que propone su espacio en primer lugar usted dice bueno llego al gobierno empiezo un proceso para terminar con el banco central y dolarizar ya hay un plan de cómo hacerlo digamos va a haber una fecha en la cual el peso va a dejar de existir las dos monedas van a coexistir durante un tiempo hasta que deje de circular el peso o cómo sería a ver nosotros el proyecto ya lo tenemos armado se va a enviar más bien asumimos es decir sería de las primeras cosas que estaríamos enviando al congreso y en este contexto nosotros estamos trabajando con la solución que propuso Emilio Ocampo es muy interesante porque la solución de Emilio Ocampo es una conjunción entre la solución ecuatoriana y la solución del Salvador en el caso de Ecuador la dolarización se dijo bueno de acá a tres meses hay que cambiar todos los sucres por dólares y automáticamente se dolarizaba hay un problema de índole que tiene que ver operativa pensá que el billete más grande de Argentina son cuatro dólares a mercado en realidad son menos de cuatro dólares ¿no? pero ¿qué es lo interesante? en Ecuador lo intentaron hacer en tres meses no lograron cambiar todos los billetes o sea vos te imaginás que necesitas un montón de billetes de baja y nominación y los argentinos en general tenemos billetes de cien dólares entonces hay una cuestión de índole operativa lo extendieron tres meses más no lo llegaron a hacer tardaron nueve meses en Ecuador se tardó nueve meses en hacer ese proceso en el caso de El Salvador tardó 24 meses básicamente lo que se hizo se le dejó libertad de elegir cuando cambiaban la moneda a los salvadoreños y ese proceso duró 24 meses es decir no había una fecha límite en la cual dejara de ser legal exactamente o sea vos lo podías rescatar cuando querías lo interesante de la propuesta de Emilio Campos es que él lo que dice es se plantea con el modelo del Salvador pero cuando se han rescatado dos tercios de la base monetaria es como una suerte de plebiscito y en ese momento se acelera el proceso de conversión y ahí la economía queda dolarizada ahora eso si vos querés es una cuestión operativa pero me parece que hay cuestiones mucho más profundas del porqué de la dolarización porque si vos te fijás desde que Argentina nacionalizó el Banco Central en 1946 hasta 1991 la inflación promedio de Argentina fue 250% anual promedio tuvo dos hiperinflaciones sin guerra se le quitó 13 ceros a la moneda se destrozaron 5 signos monetarios después de la convertibilidad tuviste una inflación promedio del 9% pero concentrar en los primeros 20 meses a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo o sea que fue un programa sumamente exitoso el de la convertibilidad y sin embargo o sea y ahí tenías un Banco Central independiente la regla era clara era una regla monetaria dura donde la oferta y demanda estaban continuamente mapeadas y una vez superados los desequilibrios de inicio no hubo más inflación y además esa regla monetaria toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre la regla monetaria por lo tanto era inrompible y cuando los políticos ladrones se quedaron sin forma de financiar sus aventuras fiscales que en el fondo tiene que ver con la corrupción al margen de que nos hundan a los argentinos entonces salieron de la convertibilidad y dijeron que esta vez iba a ser diferente fíjate que en los primeros cuatro años del régimen la inflación la inflación estuvo cerca del 10% en el segundo periodo el régimen K fue 20% después 30% con Macri en torno al 40% y hoy la inflación en realidad en Argentina viene viajando a un nivel del 150% vos tenés fíjate que si lo tomás en alimentos venís al 200% tenés por lo menos entre 50 y 100 puntos de inflación reprimida es decir Argentina está a las puertas de una hiperinflación y lo más interesante si vos lo quisieras plantear desde un sentido utilitarista la dolarización es el único mecanismo por el cual vos podés evitar una hiperinflación cosa que no lo puede hacer ninguna de las propuestas o pseudo propuestas o cuasi propuestas que tienen otros porque en realidad vos no solo tenés el problema de flujo de la emisión monetaria que básicamente tiene que ver con lo que es el déficit fiscal la parte en pesos y que se financia con emisión sino que vos tenés un problema mucho más grande que son las LELICS de hecho Argentina tiene un déficit total entre el Nación y el Banco Central o sea el cuasi fiscal de más de 12 puntos del PBI de esos 12 puntos del PBI 7 puntos son los intereses de las LELICS es decir que vos tenés un problema que solamente hacer énfasis sobre la cuestión fiscal para bajar la inflación no te alcanza porque el problema que vos tenés adentro del Banco Central es mucho más grande y justamente eso es lo que se llama un problema de stocks entonces y lo que hace la dolarización es rescatar esos stocks es decir te evita la hiperinflación ahora ¿por qué no se podría hacer junto con un ajuste fiscal paralelamente un Banco Central independiente para bajar la inflación digamos ¿por qué no funcionaría que es la propuesta que tienen otros espacios? bueno lo primero que te diría es mirar la convertibilidad justamente fue una regla monetaria dura donde el Banco Central y el independiente y cuando los políticos quisieron volver a las andadas volvieron por lo tanto o sea eso te diría que es un tema no menor o sea eso ya falló ya falló de hecho el espacio que propone eso juntos por el cambio habría que recordarles que ellos son los mismos que se llevaron puesto a Federico Sturzenegger el 28 de diciembre del 2017 y es donde comenzó la acatombe entonces digo justamente ellos que cuando no les se la jactan de institucionalistas cuando no les gustó lo que estaba haciendo el Banco Central se lo llevó puesto imagínate que si los que se jactan de ser institucionalistas hicieron esa aberración imagínate lo que pueden hacer los impresentables del frente de todos son los quiseristas o sea es 10.000 veces peor entonces pero eso es desviar la atención del verdadero motivo por el cual uno tiene que dolarizar o sea hay cuatro bases para dolarizar por decirlo de alguna manera el primer punto es de índole moral es de índole ética yo te hago una pregunta para vos ¿robar está bien? no, por supuesto que no bien, ok entonces estamos de acuerdo que robar está mal vos sabés que el Banco Central es un robo es una estafa suponete que yo tomo una fotocopiadora y ahora me pongo a imprimir billetes entonces te quiero cambiar la campera digamos la carpeta el celular a cambio de esos billetes que yo imprimí ahí ¿me los aceptarías? no, claro no, ¿por qué? porque te estaría robando bueno, eso es lo que hace el Banco Central cuando emite es decir que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo ahora porque ese es uno de los fundamentos después tenés argumentos de fíjate esto de lo injusto que es digamos estamos a favor de la igualdad de la ley ok entonces ¿por qué el Banco Central puede emitir billetes para los políticos y nosotros no podemos emitir billetes? o sea ahí hay una cuestión legal fíjate esto vamos a cuestiones técnicas suponete lo siguiente que yo ahora te traigo una botella de vino con el mejor vino pero del mundo de toda la historia del mundo ¿cuánto vale en una sociedad de abstemios? no, nada cero bien, exacto digo, si el peso no lo quiere nadie entonces vale cero entonces cualquier esfuerzo que vos hagas de colocar un determinado nivel de determinada cantidad de dinero ¿el resultado cuál es? vas a tener una hiperinflación porque eso tiene que valer cero por lo tanto la única forma que los saldos reales valen cero si vos estás proponiendo una determinada cantidad nominal de dinero la consecuencia es que los precios tienen que tener infinito no solo eso fíjate que tenés a los políticos siempre despotricando contra los monopolios y en realidad los únicos monopolios malos son los monopolios que están impuestos por la ley o sea por la violencia del Estado y la pregunta es ¿el Banco Central qué es? justamente es un monopolio impuesto por la ley o sea es un el Banco Central es la idea del socialismo monetario de hecho si vos querés hacer la categoría yo tengo cuatro categorías para los bancos centrales suponete lo siguiente yo te digo un banco central que tiene 80% de inflación en los últimos 20 años o casi 100% de inflación en los últimos 20 años o desde inicio del siglo XXI la pregunta es ¿cómo lo considerías ese banco central? ineficiente espantoso ¿no? porque perdiste la mitad bueno eso es la Reserva Federal eso es la Reserva Federal o sea eso es el dólar ¿qué quiero decir eso? dentro de vos tenés bancos centrales que son malos muy malos espantosamente malos y el Banco Central de la República Argentina entonces fíjate que hay un argumento de índole moral que robar está mal que el trato desigual frente a la ley está mal que no hay sustento técnico para sostener esa aberración desde el punto de vista instrumental tenés un montón de propuestas para resolver tener la que hicimos nosotros desde la Libertad Avanza con las mejoras que nos propuso Diana Mondino están digamos la que hizo por ejemplo Emilio Campo con Nicolás Cachanosky la que hizo Adrián Rabier la que hizo Jorge Ávila la que hizo Carlos Rodríguez o sea hay un montón digamos la que hizo Alfredo Romano o sea vos tenés un montón de variantes que si se pueden hacer de hecho nosotros conseguimos el financiamiento para hacer una bien básica ahora bien entonces no es un problema la instrumentación técnica ¿sabes cuál es el verdadero problema Federico? ¿cuál? que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien es decir el Banco Central es un mecanismo por el cual se le roba a la gente honesta mediante el señoriaje ¿y sabes cuánto nos robó por ejemplo en los últimos tres años este gobierno de delincuentes? ¿cuánto? 16 puntos del PBI de hecho hay una nota que hicieron ustedes acá en Infobae que muestra que a lo largo de los últimos 20 años estos delincuentes de los políticos nos robaron 270 mil millones de dólares y conforme va avanzando la inflación lo que nos van robando es más es decir el caso del gobierno de Alberto Fernández está en orden de los 90 mil millones de dólares es decir que los políticos nos roban cerca de 25 mil millones de dólares por año con impuesto inflacionario ¿qué quiere decir esto? que si vos le sacaras a los políticos esta herramienta le estarías devolviendo a la gente de bien 25 mil millones de dólares por año mirá que programa ahora ese financiamiento que usted me comentaba ¿qué sería como un préstamo para poder dolerizar? bueno en realidad vos tendrías ese proceso de dolarización tiene dos partes suponete que lo tomo a los precios siempre vale la pena aclarar esto es que siempre es el tipo de cambio de mercado ok ¿el de ahora o el que haya en el que haya en el momento? ok es decir vos me decís lo tenés que hacer hoy bueno hoy es con un dólar de 550 ok si mañana no sé cuáles son los dólares de mercado por decirlo de alguna manera pero siempre es al dólar de mercado porque si no no tiene razón de ser a ver cuando dicen esas tonterías de 3 mil 5 mil o sea esos que dicen que tienen una cuenta fácil y les da 3 números distintos eso es bastante raro ¿no? porque si es una cuenta fácil no te da 3 números distintos es un número solo pero entonces suponete lo siguiente la pregunta es si fuera el caso que dicen 3 mil 5 mil 10 mil lo que fuera el número que vos quieras la pregunta es si está tan barato ¿por qué no estarían todos comprando? si vos tenés una forma de ir a comprar al paralelo ¿y por qué no lo haces? ¿me comprendés? entonces digo esos precios no tienen sentido pero digamos para dolarizar pero bueno pero primero digamos a qué tipo de cambio es porque digamos no dejemos que nos mientan los políticos mentirosos o sea va a ser al tipo de cambio que esté en ese momento al tipo de cambio de mercado que es precio perfecto es decir precios mira esto está en un libro de Pablo es genial precios a los que hay mira llega un señor entra en un bazar y se quiere comprar un jarrón le dice quiero este jarrón le dice ¿cuánto está? le dice bueno está a 200 mil pesos pero ¿cómo 200 mil pesos? si en el de enfrente está a 50 mil bueno vaya y compre enfrente ah no tiene más bueno acá cuando no haya más también más está a 50 mil ok precio es al que hay precio es al de mercado ese es precio lo otro eso es toda ficción perfecto ¿y los dólares esos para dolarizar? sí pero porque son dos partes del proceso una parte lo que tiene que ver vos tenés que rescatar un pasivo monetario que suele oscilar entre 35 mil y 40 mil millones de dólares que es la suma de las Lelix más la base monetaria la base monetaria suele rondar entre 10 mil y 9 mil millones de dólares y el resto digamos y las Lelix suelen fluctuar entre 25 mil y 30 mil millones de dólares cuando vos mirás el balance del banco central los economistas están muy empecinados en utilizar la metodología del fondo y usar las reservas netas pero este es un ejercicio donde vos vas a liquidar el banco central con lo cual a vos lo que te importa son las reservas brutas de las que son tuyas y ahí vos tenés la posición de oro tenés la posición del BIS tenés el banco de Basilea tenés EDESA tenés para liquidar para rescatar la base monetaria entonces vos tenés un montón de posiciones en dólares que son del banco central con las cuales vos podés rescatar eso y después vos tenés que rescatar las Lelix que suelen oscilar entre 25 mil y 30 mil millones de dólares vamos a poner el peor de los casos 30 mil millones de dólares pero también el banco central tiene títulos públicos por el equivalente a 90 mil millones de dólares claro digo son ilíquidos y vos tendrías que canjearlos por otros títulos y además esos títulos ¿qué es lo que sucede? a mercado valen un tercio por lo tanto fíjate que vos con esos títulos ya podrías rescatar las Lelix y el que se queda con esos títulos en el medio de una situación donde vos estabilizaste genera una ganancia capital que todos quieren entrar es un negocio fabuloso en el que todos quieren participar es decir entonces yo no tengo la culpa del pensamiento y mentalidad rudimentaria y bajo coeficiente intelectual de los economistas de Juntos por el Cambio que no entienden esta cuenta bien y el financiamiento entonces ¿para qué sería? porque las Lelix pero es que vos lo que haces es un swap de deuda es decir vos tomás ese swap que tenés los títulos públicos hoy que son ilíquidos o sea pasás a tener otros títulos con Ley Nueva York con digamos una economía que está dolarizado con lo cual tiene menos riesgo de moneda con lo cual tiene mucho menos riesgo país con lo cual el precio de esos títulos por el solo hecho y haber eliminado el riesgo de moneda con lo cual además con el rebote que te genera además el riesgo de contraparte o sea el riesgo de crédito también te cae mucho con lo cual esos títulos van a volar por lo tanto el que entre en esa operación gana un montón de dinero por eso a mí también me gusta mucho esa es la más fácil de instrumentar porque es tan obvio lo que vas a ganar por eso también es muy interesante la propuesta de Emilio Campos porque esa ganancia parte gran parte de esa ganancia de capital queda en manos del Estado Nacional y sirve para rescatar otros títulos entonces cuando vos terminás además con el proceso de dolarización la deuda neta de Argentina cae ok en la práctica ¿cuánto tiempo tardaría el proceso de dolarización en llevarse en la propuesta Emilio Campos que es la que está una vez que vos una vez que vos sancionaste la ley demanda entre 9 y 24 meses que es lo que tardó digamos entre lo que es la solución de Ecuador y la solución de de El Salvador perfecto en esos entre 9 y 24 meses las empresas por ejemplo en la práctica las empresas van a estar obligadas a empezar a pagar los sueldos en dólares mientras que está el proceso de conversión es más a vos te da lo mismo porque lo hiciste al tipo de cambio de mercado cuando vos tenés tipo de cambio de mercado ya están arbitrados los precios te da exactamente lo mismo es una cuestión operativa y si querés tener dólares vas a tener dólares vas al banco central te presentas y te lo dan pero la gente no va a querer desprenderse de esos pesos es decir no hay probabilidades de que las empresas prefieran pagar en pesos para desprenderse de esos pesos no importa es una cuestión de índole operativa si a vos te depositan el sueldo en el banco si la gente después quiere eso es un problema perfecto o sea el proceso es un proceso a ver lo que más te lo empasta en el tiempo tiene que ver con que vos necesitás billete baja de nominación ok o sea no es un problema de índole de reemplazar los pesos por los dólares es un problema el empleado va a poder ir al banco y reemplazar esos pesos por la cantidad de dólares al valor mercado exactamente perfecto una persona por ejemplo que saca en cuotas un producto esa deuda existente en la persona se va a dolarizar se va a pagar en pesos y a vos que te importa que quede dolarizada si vos tus ingresos también están dolarizados se acabó el problema descalce de moneda no hay más problema descalce de moneda pero la tasa interesa va a ser muchísimo más baja pero digamos yo que todavía en un ejemplo sigo cobrando en pesos está bien puedo ir al banco y cambiarlo por los dólares pero esa deuda va a ser en pesos o en dólares o va a depender de cada no, no la vas a tener que convertir pero no es un problema porque vos o sea digamos al tipo de cambio de mercado tenés los pesos los dólares te da lo mismo está arbitrado ya está arbitrado y si no no es precio de mercado claro y con los ahorros de las personas por ejemplo también se van a dolarizar o van a seguir ya están dolarizados los ahorros los argentinos o sea de hecho cuando vos mirás el caso de Argentina y vos mirás el balance del banco central el pasivo suele oscilar entre 30 mil millones de dólares y 40 mil millones de dólares o sea la suma de base más Lelix eso es muy importante cuando vos lo mirás o sea no sé en periodo de alta convulsión no sé la renuncia a Batakis se parecía más a 30 mil millones de dólares en momentos donde vos estás más estable estás más cerca de los 40 mil ahora la pregunta es por qué digamos ese pasivo del banco central es algo tan granítico porque en realidad ¿sabes lo que está reflejando la verdadera demanda transaccional de la economía y tiene que ver con la demanda de dinero para transacciones y tiene que ver con lo que es el el working capital de las empresas entonces si en pesos te puede fluctuar pero cuando lo corregís por tipo de cambio el valor de las transacciones en dólares casi no se te mueve lo mismo pasaría por ejemplo con una deuda ya existente de una persona que tenga una deuda los contratos de deuda se van a mantener en pesos se van a poder modificar pero te da exactamente lo mismo porque vos ya tenés un tipo de cambio al cual se están haciendo las conversiones o sea no es un problema te pasas de una moneda a la otra o sea ok te lo dolarizo y que problema hay si total yo puedo agarrar mis ingresos en pesos y los dolarizo no hay un problema perfecto no hay descalza de moneda se termina el problema descalza de moneda esto es importante porque una de las cosas más graves que tiene Argentina es el riesgo moneda y entonces al darse esta situación no solo que se termine el riesgo moneda es otra cosa que se termina es el riesgo expropiatorio que surge de la existencia de cepos y sabés que es lo más interesante de la dolarización que es irreversible en Ecuador en Ecuador cuando se dolarizó el ladrón delincuente corrupto populista de Rafael Correa intentó varias veces volver al sucre y cuando vos escuchás a Jamil Majuad el presidente de Ecuador que dolarizó te dice ¿sabés por qué no lo pudo hacer? porque lo único que era más popular que Correa era la dolarización el 91% ¿sí? disculpame el 92% de los ecuatorianos quieren seguir con el dólar 7% son indiferentes y el restante 1% son los que quieren volver al sucre porque ¿sabés qué es el punto central? es que el banco central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los ciudadanos de bien y una vez que digamos es más yo recuerdo un impresentable que se quejó por esto un supuesto liberal defendiendo de que perdíamos el señoriaje que se lo entregábamos a Estados Unidos en realidad yo te hago una pregunta a vos Federico tenés dos opciones tenés un caso en el cual un ladrón te va a robar uno y otro ladrón te va a robar veinte ¿cuál preferirías si es inexorable que te roben? no, el que menos el que te robe menos entonces el argumento de este señor muy poco profesional por decirlo de manera educada es digamos mirá por lo menos la Reserva Federal te roba menos o sea que estaba haciendo una defensa de que el que te robe sea el político argentino o sea estaba haciendo un argumento en favor de los políticos ladrones argentinos digo aviso porque es alguien que están juntos por el cambio digo y otra payasada que dijo fue no bueno pero que ahora nuestros próceres que van a ser Washington Lincoln Hamilton Jefferson Grant y Franklin disculpame digo el signo político en el que vos estás lo cambió por animalitos así que tampoco era eso no es un argumento y además también vale la pena señalar la deshonestidad intelectual porque nosotros hablamos de competencia de moneda vos podés liquidar una moneda que se te ocurra que es el dólar pero después vos usas la moneda que quieras si vos fueras una empresa vinculada al sector petrolero probablemente vos tus contratos los hagas en WTI si fueras una empresa vinculada al gas lo harías respecto al BTU si fueras un campo y te dedicás a la soja lo harías en el precio de la soja Chicago ¿me comprendes lo que te digo? es decir todos esos artilugios que ponen en contra de la dolarización son todos artilugios que muestran la escasa capacidad intelectual de los economistas para entender problemas diéndoles financieros ¿vos sabés desde cuando está documentado que existen los mercados de derivados o sea opciones futuros y esas cosas hay un libro en la bolsa de comercio de Madrid que se llama confusión de confusiones y describe el mercado de derivados en Holanda a mediados del siglo XV entonces digo yo no tengo la culpa que los economistas argentinos sean tan brutos en temas monetarios y financieros es decir bueno por eso le han hecho tanto daño a la Argentina por eso proponen cosas digo no sé como la tontería esta del bimonetario disculpame vos o sea abrís el cepo no corregiste el problema de la ley te vas a una situación bimonetaria la caída en la demanda de dinero es lo que te genera la hiperinflación es decir la hiperinflación la fabricaste vos mismo es decir esto es interesante porque muchos de esos economistas puertas adentro reconocen que pasa eso pero después puertas afuera se dedican a criticar a los únicos que tenemos una propuesta seria que somos nosotros ustedes plantean que no se puede eliminar el cepo de un momento al otro eso porque ustedes no van a eliminar el cepo el cepo se elimina el día que arreglaste el problema de los stocks el problema de las lelics o sea ese es el día que vos lo arreglas si vos nosotros evidentemente lo que estamos haciendo es trabajar ya en la solución para que podamos instrumentar la salida del problema de las lelics o sea para arreglar el problema de las lelics lo más rápido posible cuando vos arreglas el problema de las lelics listo ya está levantaste el cepo bien sin política monetaria digamos sin banco central ¿cómo se financiaría un eventual déficit fiscal de la argentina? yo te lo devuelvo con una pregunta si a vos en tu casa no te alcanza la plata ¿te vas de caño? no, claro ¿qué haces? o bajas el gasto o laburas más o le buscas la vuelta bueno ¿por qué entonces queremos naturalizar irnos de caño? porque la solución a un problema fiscal es robarnos con la política monetaria eso es una locura por eso digamos tenemos los descalabros monetarios que tenemos es decir aparte ahora me voy a poner técnico en el año 1968 un señor que ganó el premio Nobel de Economía que se llamaba Robert Mandel que escribió un libro de Economía Internacional y una de las cosas que describe en ese libro de Economía Internacional y Monetaria hay algo que se llama principio de clasificación de efectividad de instrumentos de mercado entonces dice bueno si vos querés controlar no sé la inflación es la política monetaria porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero entonces se combate con política monetaria y si tiene un problema de índole de déficit fiscal se combate con la política fiscal o sea en este caso nosotros además proponemos de hecho es la parte que nosotros llamamos el plan motosierra que es una fuerte baja del gasto público pero y en el mientras tanto digamos o sea con el déficit fiscal ya hecho pero en el mientras tanto vos me estás diciendo que validás que se le robe a los argentinos de bien en favor de los políticos ladrones no no digamos es moral la pregunta ¿cuál es la propuesta digamos de la libertad de avanza de su eventual gobierno? nosotros arrancamos justamente con lo primero que arrancamos en paralelo porque son todas medidas que van en paralelo es lo que tiene que ver con la reforma del Estado la reforma del Estado no es que solamente de vamos a llevar a un tercio la cantidad de ministerios porque nos vamos a quedar con ocho que es el Ministerio de Economía el Ministerio de Infraestructura el Ministerio de Capital Humano el Ministerio de Seguridad de Seguridad Interior de Defensa Nacional el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores esos son los ocho ministerios al margen de esa situación nosotros lo que estamos proponiendo es una fuerte reducción del gasto público es eliminar la obra pública siendo un sistema de iniciativa privada la chilena nosotros proponemos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia y municipios que eso es un one shot eso es un efecto de una vez y para siempre después lo otro que nosotros proponemos es eliminar lo que tiene que ver con los subsidios económicos siendo una recalibración de la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos para minimizar el impacto sobre los precios y en eso también creemos que lo tiene que pagar el Estado y no el sector privado una de las cosas que nosotros proponemos para por ejemplo mejorar la ecuación económica financiera del contrato es no solo recalibrar las inversiones sino que además por ejemplo otra de las cosas que nosotros proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas para que entonces el precio que vos necesitas para poner en caja la ecuación económica financiera del contrato sea menor otra cosa que te va a pasar es que al bajar la tasa de interés eso te permite que los flujos de fondos de los ingresos valgan más y además todas las nuevas inversiones las puedes hacer con esquemas de ingresos mínimos garantizados con lo cual te permitiría hacer inversiones más largas y a un costo financiero mucho menor por lo tanto digamos o sea fíjate que se puede aplicar un montón de ingeniería financiera para resolver el problema sin que impacte tan fuertemente sobre el sector privado y que la mayor parte de la carga caiga sobre el sector público y después nosotros estamos proponiendo avanzar en privatización de las empresas del estado digamos porque no puede ser esto del déficit de las empresas del estado que son básicamente caja de los políticos o sea para que en perjuicio de aquellos que no usan esos servicios con lo cual eso es verdaderamente es demoledor ¿no? ¿qué empresas puntualmente? bueno digamos en el caso si vos querés en el caso de Aerolíneas Argentinas nosotros lo que estamos proponiendo es darles un año de working capital y que la empresa quede en manos de los empleados y que la gestionen los empleados los propios empleados digamos que son gente de bien gente de trabajo van a terminar sacando patadas a los políticos ladrones por eso fíjate que ahora digamos la respuesta de Máximo Kirchner es que no se la pueda tocar ¿por qué? y para que no puedan echar a los ñoquis que tiene la cámpora es decir que son los malos trabajadores los políticos que ensucian a la gente de bien que trabaja ¿Y PF? Y PF también tiene que ser privatizada obviamente o sea es un escándalo fíjate la cantidad de empleados que tiene Y PF cuando era del Estado cuando fue del sector privado y ahora volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos eso no funciona así entonces digamos o sea ni funciona el modelo de los kirchneristas ni tampoco funciona el modelo que propone Juntos por el Cambio que es decir que la van a hacer eficiente no existe eso es un oximorón nada que haga el Estado es eficiente porque vos para que algo sea eficiente vos tenés que pagar los costos de lo que hacés ¿entendés? y el Estado cuando digamos se equivoca le pasa la cuenta al resto entonces no existe tal cosa como una empresa pública es un oximorón porque empresa tiene que ver con emprender y la naturaleza del Estado es la violencia la coacción ¿sí? el garrotazo en la cabeza entonces no saben lo que es aparte no es lo mismo un gerente por decirlo de alguna manera que el dueño de la compañía vos sos el dueño de la compañía te equivocás y rompe tu patrimonio vos sos un gerente es la empresa quebró no te importa te pasa otra y se acabó se terminó el problema entonces ojo con esas soluciones que quieren hacer eficiente el Estado porque por definición nunca es eficiente el Estado otro de los problemas grandes que tiene la Argentina junto con la inflación es la deuda que tiene con el FMI internacional el año que viene tiene que pagar cerca de 3 mil millones de dólares ¿cómo plantea en su eventual gobierno encarar esas negociaciones? ¿se tiene que renegociar la deuda? pero a ver el caso de la deuda con el FMI en realidad el problema de Argentina es que tiene déficit fiscal la contracara del endeudamiento es el déficit fiscal la Argentina tiene deuda porque tiene déficit fiscal y la verdad que el programa de ajuste que propone el fondo al lado del que proponemos nosotros es un juego de niños es decir nosotros queremos ir en serio contra los políticos ladrones el fondo no quiere ir contra los políticos ladrones lo que quiere el fondo es de vengar tasa de interés ¿con una Argentina dolarizada sería más fácil pagarle al fondo monetario? lo pagás de taquito ¿porque recauda en dólares la Argentina? si en principio el problema de la doble transferencia se acabó de hecho te queda toda la economía dolarizada por lo tanto no tenés ningún tipo de problema está toda la economía funcionando en dólares eso no sería un problema lo que sí tenés que poner en caja es las cuentas públicas y acá la discusión es quién paga el ajuste nosotros decimos que el ajuste lo tiene que pagar la política y los empresarios prevendarios y los periodistas ensobrados o sea los pauteros los que viven de la pauta tienen que pagar los sindicalistas que entregan a los trabajadores y los econochantas los economistas delincuentes que se dedican a hacer análisis económico tailor made para políticos ladrones pasamos un poco a la política sí pero eso es una gran diferencia quién paga el ajuste nosotros queremos que el ajuste lo pague la política y lo queremos hacer al hueso para que además el Estado además se achique no es solamente ir a equilibrio fiscal no 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 queremos que el Estado además se achique pasando un poco a la política en su momento usted tenía una buena relación no sé ahora cómo estará con Patricia Bullrich ¿ve alguna posibilidad de algún eventual acuerdo ya sea pre electoral en el caso de que supongamos la lista de Bullrich no no prospere un tipo de acuerdo o incluso pose electoral en un eventual gobierno para garantizar la gobernabilidad o gobernar con el sector de Patricia Bullrich en principio tendrías que preguntarle a ellos por qué durante el último mes y medio vivieron haciéndome operaciones inventándome cosas y atacándome desde el sector de ellos porque todas las operaciones que me armaron en el último mes o mes y medio salieron desde ese lugar ¿no? ¿del de la reta que siempre lo menciona? Digo esta vez las mayores los mayores ataques vinieron del sector de Bullrich ya sea el escrache está organizado por gente de Bullrich o sea era una caminata sorpresa en la cual me hicieron inteligencia y me mandaron a una concejal a escracharme y era justamente de ellos la persona que acusó de cosas a mi hermana es una persona que fue parte de la lista de Mazot no solo eso sino que algunos de los que denunciaron ventas de candidaturas son partes de Juntos por el Cambio ahí tenés repartidos tenés adentro de la estructura de Bullrich y adentro de la estructura de la reta bueno digamos ¿le molesta que salgan estas denuncias? no que se haga justicia y sabes que es lo mejor de todo esto la pregunta mía es la siguiente nosotros hemos sido muy claros explicando que nosotros bancamos nuestras propias candidaturas es decir lo hacemos con el esfuerzo nuestro no le cuesta un solo peso al pagador de impuestos el resto no puede explicar eso el resto no puede explicar eso hay algunos periodistas ensobrados que le encanta este tipo de investigaciones ¿por qué no se fija de dónde digamos quién es Edgardo Sensón qué hace a gusto la reta cosas por el estilo usted su campaña presidencial ¿cómo se financia? con nuestro propio trabajo ¿con la venta de libros? no, sí o digamos a ver muchas cosas implica actividades en las cuales vos aportás tu trabajo es decir entonces qué sé yo a mí digamos o sea aportar tiempo digamos voy camino o sea ¿cuánto crees que sale ir a caminar por la calle? nosotros ahora estamos haciendo caminatas sorpresas la pregunta es ¿cuánto crees que sale eso? sí la nafta y bueno nosotros estamos haciendo una campaña acorde a cómo se hace nosotros venimos a hacer un servicio nosotros venimos a servir en la política no a servirnos de la política para enriquecernos decime digamos quién paga digamos o sea o acaso la pauta oficial no es un mecanismo de hacer campaña encubierto al margen de cómo condicionan los periodistas que no preguntan cómo tendrían que preguntar porque a mí me preguntan acerca del año 30 minuto 1 segundo 37 ¿sí? y te aparece la reta diciendo que él va a duplicar las exportaciones en 6 años la pregunta decía primero te eligen por 4 sería la primera pregunta la segunda pregunta es cómo es que vos vas a duplicar las exportaciones si el que exporta es el sector privado como el Estado va duplicando exportaciones es raro y no solo eso te dice que tiene la matriz origen destino o sea producto por producto por país por país o sea vos te das cuenta digamos que es una tomada de pelo te está digamos un periodista que se banque que le digan eso es lo mismo que le digan que es un idiota bueno quiero terminar esto porque esto es grave porque no me preguntas como lo calculo porque yo te hago una pregunta si te dice que no sabe cuánto va a ser el tipo de cambio en diciembre y que por eso se la pasó Sara saciando y no contesta ninguna pregunta seria de lo que va a ser la pregunta es ahora entonces cómo vas a saber cuáles son las exportaciones si no sabes cuál es el tipo de cambio cómo entonces ahí se te cae la primera mentira pero de manera grosera y la otra mentira ¿sabes cuánto te cae? digo vos sabés cuánto se va a producir de soja de acá a tres años si vos sabés cuánto va a llover de acá a tres años te das cuenta que te está mintiendo y cómo puede ser que nadie le pregunte digamos acerca de esas mentiras bueno será porque son empautados es decir será que cobran sobres son digamos entonces no le preguntan nada ¿hay algún dirigente valioso dentro de Juntos por el Cambio? Mauricio Mauricio Macri ¿el único? y los demás me defraudaron bastante recién hablábamos de la caminata que está haciendo por el Conurbano en el lanzamiento de Ramiro Marra visitó un club que era donde jugaba en Villalubano en el Ideal en el Ideal de Villalubano que además fue donde se filmó la campaña del 2021 sí el primer spot se grabó en el Ideal ¿qué recuerdos tiene de ese lugar? bueno yo me acuerdo que yo jugaba antes de jugar en el Ideal jugaba en un equipo que se llamaba Alvear y fuimos a un triangular en un equipo también de la zona de Lugano que se llama Riachuelo y ahí vimos jugar al Ideal y bueno lo primero que nos gustaba del Ideal que tenían los colores de Boca así es que ya eso nos generaba una motivación yo era hincha de Boca y entonces fuimos y nos fuimos al Ideal y bueno y después ahí la verdad que digamos ganamos todos excepto un campeonato que salimos segundos así que digamos tengo excelentes recuerdos de esa época y es más tenemos un grupo de Whatsapp con los que jugábamos en esa época ¿Extraña algo de su infancia? No ¿No? No ¿No tuvo una infancia feliz digamos? No, no pero es que yo digamos cuando vos vivís acordes a tus convicciones vos entendés que hoy sos el resultado de un conjunto de decisiones ya sea acertadas equivocadas y todo eso es aprendizaje entonces yo no quiero ni cambiar nada de mi pasado ni decir no yo hubiera hecho otra cosa no digamos afortunadamente cada una de las cosas que hice la hice con la convicción correspondiente y además cuando me equivoqué eso fue una fuente de aprendizaje es decir si vos entonces tanto lo bueno como lo malo sirve para aprender es decir vos tenés maestros entonces vos lo que tenés que hacer es saber capitalizar los maestros entonces y vos podés aprender de situaciones buenas y de situaciones malas es decir la clave está en que vos aprendas de eso entonces yo digamos no añoro nada yo no necesitaría cambiar nada ¿por qué? porque estoy contento porque he sabido capitalizar cada una de las experiencias las buenas y las malas ¿cómo fue emprender este camino de campaña presidencial codo a codo junto a su hermana? ah es maravilloso yo trabajo con Cari hace por lo menos 15 20 años o sea y y nosotros lo que veíamos es que cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández había un un avance sobre la libertad de expresión había un intento deliberado de censura Leandro Santoro lo impulsaba abiertamente pedía explícitamente por la censura de mi persona y eso hizo que viéramos como complicada la batalla cultural y frente a ese evento nosotros decidimos meternos en política y disputar el poder real ella está a cargo de todo lo que es la campaña ella es el jefe de campaña yo le digo el jefe a mi hermana pero le decía el jefe desde antes en algún momento tuvieron algún tipo de discusión o de cómo fue la relación digamos ustedes bueno se conocen de toda la vida ¿cambió en algo la relación a partir de trabajar juntos? mira quizás hizo más cercana no no a ver lo más interesante de trabajar con mi hermana es que mi hermana Dios me dice todo lo que me tiene que decir es decir mi hermana lo último que haría en su vida es escribirme el diario de Irigoye o sea mi hermana digamos es alguien que que tiene el coraje por decirlo de alguna manera de decirme todo lo que me tenga que decir digo cosa que te diría que no muchas personas se animan es decir y para mí eso eso es muy valioso o sea las personas que yo más valoro dentro del equipo son los que no tienen un problema en decir acá hay un error y se trabaja es decir se discute y se trabaja o sea en ese sentido es digamos es una forma de no desviarme del camino noto que se sensibiliza con su hermana lo he visto también muy sensibilizado cuando recibió el doctorado en la Universidad de Ciade por parte de Alberto Veneas Lynch a quien usted admira mucho que cosas lo sensibilizan a ver a ver vamos a ponerlo en estos términos vamos por partes exactamente yo hago un listado de quienes son los 5 economistas más importantes de toda la historia argentina entonces por ejemplo sin duda en esa lista aparece Miguel Siderowski Miguel Siderowski murió a los 28 años aquellos que estén viendo esta nota les recomiendo fuertemente que lean las palabras que le dedica Milton Friedman a Miguel Siderowski para tener un inicio de tener un orden de magnitudes Miguel digamos revolucionó toda la profesión metiendo el dinero dentro de los modelos de crecimiento del estilo Ramsey de su tesis doctoral es básicamente sobre eso y el tema de él era dinero y crecimiento o sea mi especialización de hecho por algo elegí esa especialización el segundo economista más importante también que ha partido es Julio Hipólito Guillermo Oliveira yo puedo no coincidir con algunas de las contribuciones de Oliveira o demás pero eso no quita que haya sido uno de los grandes y haya sido uno de los grandes arquitectos de lo que es la profesión de economía en la Argentina y ya digamos de los que están entre nosotros y que son personas formidables está digamos y que afortunadamente tengo la dicha y el honor de ser amigo de los tres que es el caso de Guillermo Calvo que es profesor en Columbia en Nueva York es más con Guillermo Calvo tengo el récord seguido hablando de economía sin parar estuvimos 13 horas y medias en su chacra de Punta del Este después tenés el caso de Carlos Rodríguez que es el jefe de asesores y después tenés Alberto Venegas Lynch hijo que es el máximo exponente del liberalismo de todos los tiempos entonces es como que tener la posibilidad de interactuar con ellos de la forma en que interactúo es como que vos te puedas ir al potrero a jugar con Messi vos me comprendes lo que significa o sea tener la posibilidad de interactuar con los con tres personas que están entre los cinco más grandes de la historia es decir es un privilegio enorme o sea como me voy a sentir dichoso afortunado es decir yo soy un tipo que digamos para con la vida tengo gratitud o sea mi vida o sea que querés que te diga es decir he encontrado personas maravillosas o sea fijate esto tengo la posibilidad de interactuar de modo directo con Alberto Venegas Lynch hijo con Carlos Rodríguez con Carlos digamos con Guillermo Calvo es decir tengo como guía espiritual a un rabino que se llama Axel Vanish que es una super estrella digo tengo la posibilidad de contar con una persona como mi hermana que es maravillosa es decir y te puedo nombrar un montón de personas o sea tomar el camino del libertario y vas a ver un montón de personas que escriben si digamos que aportan cosas maravillosas digamos como puede ser el caso de Santiago Oría como el caso de Lilia Lemoyne digamos como el caso de Ramiro Marra como el caso de Victoria Villarruel el caso de Nicolás Sema el caso de Berti Venegas Lynch el caso de por ejemplo de Diego Zucalesca digo o sea entonces ey digo como no vas a ser un tipo agradecido me entendés o toda la gente nueva que se está incorporando al espacio me entendés lo emociona ver la cantidad de gente que hay cuando cuando hace las recorridas o en los actos digo ingresó a la política en el 2021 consiguió la banca oficialmente el 22 de octubre de del del 2020 del 2020 cuando cumplí 50 años y con la campaña a hoy viendo ya con una campaña presidencial en marcha ¿qué siente cuando con lo que se genera digamos es imponente es imponente cuando vos haces convocatorias y te encontrás no sé ejemplo la de Mar del Plata cerca de 15 mil personas la convocatoria digamos que ahí tuvo un rol destacadísimo digamos Juliana Santillán cuando tenés una convocatoria como la que hubo en Rosario cerca de 20 mil personas rol destacado de Romina 10 cuando vos mirás el caso de Córdoba y te encontrás con cerca de 20 mil personas cuando vos mirás ahí hubo son varias personas digo las que están involucradas cuando vos mirás por ejemplo el caso de Mendoza digo 20 mil personas escuchándome hablar de dolarización ¿entendés? donde ahí digamos el partido demócrata hizo un trabajo enorme o cuando fuimos a Tucumán que se convocaron 30 mil personas digamos o sea donde claramente el trabajo de difusión que hizo la gente de Bussi fue espectacular digo hay que convocar 30 mil personas entonces la verdad ¿qué es lo que puedo sentir? gratitud gratitud es decir cuando yo voy por la calle y la gente digamos manifiesta tanto cariño siento gratitud siento responsabilidad es decir siento que tengo que esforzarme al máximo por dar lo mejor que pueda y es más nosotros de hecho ahora cambiamos el modelo de caminatas porque va tanta gente que ya digamos o sea perdió espontaneidad por decirlo de alguna manera porque es tanta la gente entonces ¿qué hacemos? ¿sabes lo que estamos haciendo ahora? nos subimos al auto y caemos de sorpresa en un lugar ¿sabes qué empezamos a hacer? empezamos a caminar entonces por ejemplo nos pasa cosa como las del otro día los polvorines fue fantástico llegamos no había nadie en la calle no había nadie literalmente casi no había gente en la calle y ¿sabes qué hicimos? nos fuimos a una hamburguesería fuimos caminando para ahí y las chicas que trabajaban en el lugar todas me pidieron fotos todas me empecé a sacar fotos cuando me di vuelta había salido gente por todos lados era una cosa increíble ¿me comprendés? entonces digo eso es fabuloso porque entonces ahora ya no sabe nadie que estamos ahí entonces está bárbaro porque ahí nos enfrentamos a la realidad digamos que la gente que la gente me diga lo que me tiene que decir que diga lo que sienta y la verdad es que es maravilloso y ¿sabes qué? después nos fuimos por ejemplo a San Miguel San Miguel fue más divertido porque era una plaza y estaba un stand nuestro entonces dimos para no hacer conflicto con la gente de Unión por la Patria se llaman ahora nos fuimos por otro lado para que no hubiera conflicto y fue increíble porque llegamos y nada estábamos en el stand entonces nos empezaba a sacar fotos con la gente que estaba en el stand y cuando vos te das cuenta claro era un horario donde había mucha gente y era una plaza ¿me entendés? se reventó de gente fue una cosa impresionante ¿me entendés? y entonces ese mecanismo ahora a nosotros nos parece mucho más interesante que sea absolutamente espontáneo y eso lo que hace es que sea más todavía mucho más obligado la interacción directa con la gente y que me diga lo que piensa que me diga lo que piensa qué es lo que quiere qué es lo que espera ¿sí? y yo les voy a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer porque una parte sí se puede hacer ahora la otra parte la responsabilidad que hay en las personas las últimas dos que le hago ¿y qué opina de que esa multitud que se suele juntar cuando va a una provincia o cuando visita una ciudad? si querés te invito al cierre de campaña el 7 de agosto a las 19 horas en el Movistar Arena allí estaré vas a ver lo que es pero ¿qué opina que luego eso no se traduce en muchos casos en votos más allá de los candidatos que en algunos casos usted apoyó y en otros casos no apoyó pero ¿qué opina por qué cree que los candidatos libertarios no tienen un buen rendimiento electoral en las provincias? vamos por partes primero hay un montón de casos que nos dicen que participamos y no participamos digo de hecho hay un periodista que lo hace sistemáticamente digamos saludos Luisito no Adriancito saludos vos que mentís regularmente sobre esto pero al margen de eso vamos por partes ¿vos sabés cuántas elecciones se desdoblaron? creo que son 16 o 18 21 21 y una se volvió para atrás o sea 20 de 24 ¿por qué te crees que es eso? lo pongo en otras maneras ¿vos crees que no sé lo que sacó Gildo Infran es extrapolable del resto del país? en Formosa ¿vos ves a Unión por la Patria sacando 70%? bueno no no es así sabés que no es así entonces primero los resultados no son extrapolables o sea la gente aparte hay otro elemento muy importante hay mucha gente que no va a votar no va a votar o sea no lo motiva las elecciones provinciales y siguen en cambio van y votan en las PASO y votan en las generales y ahí si van a encontrar la boleta con mi cara no solo eso sino que además vos sabías que Macri antes de ganar las 11 elecciones previas las perdió todas y si no mirá digamos los números que tiene por ejemplo Bullrich también tiene números o sea no es extrapolable a nivel nacional lo que pasa que digamos los medios algunas cosas les gusta contarla de una manera y a otras no es decir parece que la adicción a la pauta hace que digamos se quiera mostrar la información de una manera que claramente ¿sabes cuál es el problema? que nosotros venimos a barrer con la casta nosotros venimos a a patear con el estatus quo y la casta la casta no son solamente los políticos ladrones yo lo mencioné antes la casta también son los empresarios prevendarios ¿entendés? o sea la Cámara Argentina de la corrupción ¿entendés? cuando yo hablo del sistema de iniciativa de la obra pública con la iniciativa privada y ponen el grito en el cielo ¿me entendés? y seguramente que el presidente de la Cámara Argentina de la corrupción se abraza con el ministro de economía cuando le dice que va a ser obra pública y claro es mucho más fácil digamos tener la vaca atada pero bueno por eso existieron los cuadernos también ¿no? es decir que también digamos han trabajado bastante para ocultarlos que después esos digamos son los mismos periodistas que después critican mis presentaciones que cuando vos mirás los hechos no coincide con lo que pasa pero bueno después por ejemplo entonces nosotros están digamos los políticos ladrones están los empresarios prevendarios están los sindicalistas que entregan a los trabajadores que no hacen su trabajo que se dedican a entregar trabajadores también están ahí también están ahí metidos los periodistas ensobrados los periodistas corruptos los vividores de la pauta ¿sí? es decir los ensobrados los pauteros o sea los que viven digamos de los recursos del estado y no de una economía competitiva que en el fondo también son socios y no quieren que cambie este sistema ¿vendés? porque con eso tienen la vaca atada o sea ¿te imaginás que salir a ganarse digamos o sea una cosa es que vos tengas que vivir del rating otra cosa es que vos vivís de la pauta si vos vivís de la pauta no te importa el rating entonces agarrás operás ensuciás calumniás injuriás a las personas no te importa nada y encima si vos agarrás y te defendés salen con el espíritu corporativo a atacarte en manada es decir ¿acaso vos no te podés defender? digo o sea si vos te pones a decir un montón de mentiras sobre mí o sea yo no puedo decir nada me tengo que quedar callado y si yo digamos o sea agarro y demuestro que están mintiendo me mandan en manada a todos o sea los ensobrados y pauteros vamos ey digamos son bastante fascistas en esa forma de pensar porque además ¿de qué lado está lo correcto? porque si el ensobrado y el pautero vive de la guita del Estado el Estado esa plata la roba vía impuestos entonces ojo porque digo yo por lo menos vivo de la mía no le saco la plata a nadie o sea ¿me comprendes lo que te digo? y eso de utilizar los recursos públicos para perseguir a personas no está bien o sea ¿y qué van a hacer? ¿qué van a aducir? ¿obediencia de vida? que digamos o sea que no tienen la opción de digamos de comportarse correctamente en términos éticos vamos y los otros que también son gran parte digamos del problema los profesionales en general pero los economistas muy en particularmente que venden su análisis económico para el favor de los políticos ladrones ¿por qué deberían votar por usted? porque somos la única opción de poner de pie la Argentina una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre es decir son socios vos no podés pretender resultados distintos haciendo siempre lo mismo los únicos que queremos hacer un cambio de 180 grados en Argentina somos nosotros nosotros somos los únicos que tenemos un programa económico consistente ¿sí? somos los únicos que presentamos un programa de gobierno para una Argentina potencia en el lapso de 35 a 50 años nosotros somos los únicos que estamos dispuestos a hacer todas las reformas y pagar los costos de la reforma nosotros somos los únicos que estamos dispuestos ¿sí? a sembrar las semillas del árbol del cual no vamos a disfrutar la sombra pero nosotros tenemos la convicción de hacerlo ¿sabes qué? por eso ahí yo siempre suelo mencionar el caso de Pellegrini el caso de Pellegrini asume en medio de una brutal crisis una crisis tremenda tremenda ¿y qué es lo que hace Pellegrini? Pellegrini hace todos los ajustes o sea se pone al hombro poner encaja la economía obviamente que eso no fue gratis la consecuencia de ello es que cuando Pellegrini termina su mandato y va a salir por las escalinatas del congreso un asesor le dice mire don Carlos no salga por acá porque la gente está enojada vivía dos cuadras y media del congreso justo a Pellegrini el gringo le decían justo a Pellegrini un señor que tenía un carácter fuerte por decirlo de manera elegante se abrochó el frac se calzó la galera tomó el bastón y salió por las escalinas en esas dos cuadras y media le dijeron de todo menos bonito pero como lo recuerda la historia como el piloto de tormentas cree que se puede arrepentir de algo por haberse metido en la política en el futuro todo lo que hago lo hago por convicción y todo lo que hago lo hago de buena fe el error es parte de la vida y si aparece un error aprenderé pero cuando vos tomás las decisiones a conciencia no tenés nada de que arrepentirte o sea podrás tener que aprender pero si vos tomaste las decisiones de buena fe o sea cuando vos mirá ahí el otro día mirá lo voy a lo voy a conjugar con con tres opiniones la primera cuando me metí en política expert me dijo mirá vos acá te vas a meter blanco y no vas a salir blanco o sea te van a ensuciar te van a manchar y por más que vos hagas todo bien igual te van a ensuciar y te van a manchar salvo que te vendas y te entregues a alguna caja entonces te dejan de molestar ese fue la primera cosa que también conjuga con algo que me dijo un primer asesor político que decía me revisaron todo y me dijeron tengo dos noticias una buena y una mala la buena era que no me encontraron nada la mala era que me lo iban a inventar o sea y bien que lo estoy padeciendo ahora y ver periodistas todo el tiempo repetir mentiras con fuentes falsas que saben que son gente mentirosas o sea y gente que responde directamente a políticos y que son topos de esos políticos pero no importa primer argumento el segundo argumento es el argumento de Jaime Durán Barba del caballo blanco el caballo blanco es según Jaime Durán Barba dice tiene que aparecer muy cerca de las elecciones porque si aparece mucho antes lo van a ensuciar entonces no va a llegar porque lo ensucian porque lo van a volver un caballo igual a los demás la verdad es que lo que dice Durán Barba no tiene sentido queda claro que no tiene no tiene idea de lo que es armar una estructura política y el tercero es un comentario que hizo Lidia Lemoine dice van a querer ensuciarlo el caballo blanco pero ¿sabes qué? el caballo es blanco es decir el caballo es blanco me van a querer ensuciar con un montón de operaciones y ¿qué fue con lo que me ensuciaron terminaron llevándolo a la justicia? ¿y qué demostró la justicia? que eran todos chimentos de peluquería sin querer ofender por favor los chimentos de peluquería ¿no? ¿vos te das cuenta? eran no porque A le dijo a B C le dijo a D y D le contó a Z y Z vino y un día en un costado dijo que o porque lo puso en una cuenta de Twitter un anónimo o alguien que se dedica a levantar mentiras y decir cualquier cosa bueno ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? es que ahora la gente sabe muy bien cómo nosotros financiamos nuestra campaña por ejemplo sabe que nosotros al pagador impuesto no le costamos un mango pero no tengo ninguna explicación de la reta de Bullrich de Massa digamos o de la izquierda de cómo se financian ellos ahí no hay ningún comentario nadie explicó cómo se financian de vuelta vayan y pregunten digamos por Edgardo Sensón o Augusto Larreta para el caso de Larreta había toda una lista de nombres digamos que o digamos los operadores que se sientan con periodistas también Javier Milei muchísimas gracias por estar con nosotros gracias menos de 48 horas los argentinos lo eligieron con un porcentaje histórico como el nuevo presidente del país ante todo felicitaciones Javier Milei ¿qué tal Rodolfo? un placer enorme ¿cómo está llevando estas horas? trabajando no hay tiempo para el festejo ¿no? quedó claro el domingo a la noche hay tantos problemas que resolver que no, no hay tiempo para el festejo desde el día de ayer a las 7 y media de la mañana empezamos a recibir las distintas felicitaciones de presidentes del mundo y obviamente eso ya es el puntapié del inicio de la agenda internacional por lo tanto todo el día de ayer se trabajó muy intensamente en la agenda internacional hoy arrancamos con la visita al presidente Alberto Fernández ¿lo conocía Alberto Fernández? sí yo lo conocía ¿olivos? en olivos sí, efectivamente ¿alguna vez había ingresado a olivos? no, era mi primera vez en olivos pero sí lo conocía al presidente Alberto Fernández de antes de que fuera presidente tuvimos un diálogo muy cordial donde hablamos sobre cuestiones de la transición hablamos sobre cuestiones de política interna de política exterior las cuestiones sociales y obviamente la economía así es que en ese sentido creo que fue una charla muy positiva y donde obviamente en algunos aspectos no coincidimos pero siempre está bueno tener esa interacción de cómo la ve otra persona desde otro lugar además entonces ¿en qué no coincidieron? bueno en algunas visiones sobre la economía y sobre la inflación y sobre algunas dinámicas pero bueno eso es parte de la vida misma también ¿quedó claro que de aquí al 10 la economía está en manos del presidente? ¿eso lo ratificó? sí, sí bueno de hecho la desafortunada frase del ministro Massa es más cuando a mí me la plantearon yo señalé que probablemente una frase tan desafortunada seguramente tenía que ver con el momento que estaba viviendo ¿no? o sea Massa es un político profesional que lleva 30 años en esto y obviamente que se digamos la aspiración del político profesional es llegar a ser presidente y que se creía tan cerca de eso y que se le escapara eso lo podía afectar emocionalmente y lo llevó a decir una frase absolutamente desafortunada y eso digamos eso también quedó clarificado yo creo que el propio ministro Massa tomó conciencia de ello porque después decidió seguir en el cargo por lo tanto a eso también hubo que bajarle el precio porque había que entender la lógica en la cual esto pasó ¿no? así que en ese sentido fue una charla muy muy razonable y sobre los problemas que enfrenta el país tiene resuelto cómo desarmar las Lelix ofrecer un bono del tesoro sí exactamente nosotros tenemos diseñada una estrategia para resolver el problema de las Lelix es ofrecerle un bono del tesoro en este caso a los bancos darle distintas distintas alternativas para elegir y entonces libremente las instituciones van a elegir el instrumento que quieran esto es esto es muy importante y en paralelo en el lado fiscal un fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio yo voy al 10 de diciembre el central la orden del presidente es ¿dejen de emitir? sí obviamente hay que cortar con la emisión monetaria bien Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100 no entonces no gasta 120 no va a gastar más que 100 o sea ¿está garantizado por ejemplo la actividad de la de la administración pública el aguinaldo para diciembre cómo se logra gastarán 100 cómo se logra ese equilibrio si recortarán lo que tienen que recortar ¿eso lo pidió al presidente Alberto Fernández o no? es que se va a desligar de eso porque eso va a caer en el último tramo de diciembre pero sé que lo tengo que enfrentar pero hay que ir equilibrio fiscal eso es en forma inmediata nosotros queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal y eso no es negociable me dijo estoy dispuesto incluso preparado para asumir con hiperinflación ese fantasma se disipó o sigue estando ahí no la hiperinflación está ahí la hiperinflación está ahí a ver si uno mira el sobrante monetario hoy ese sobrante monetario es el doble del que había en la previa del Rodrigazo si yo miro el balance del banco central los pasivos remunerados en términos de base monetaria ese número es peor que el que teníamos en la previa de Alfonsín de la hiperinflación de Alfonsín del 89 por lo tanto el riesgo de la hiperinflación está latente pero con el agravante de que hoy arrancamos con niveles de pobreza que son peores que e indigencia que son peores que los que teníamos en el 2001 entonces en ese en ese contexto social una crisis de las características del Rodrigazo ya sería indigerible socialmente pensemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación y los pobres se multiplicaron por 5 ahora si venimos con el doble de desequilibrio que el Rodrigazo no voy a multiplicar por 6 voy a multiplicar por 12 si la tasa de inflación en la punta viene viajando al 300 quiere decir que estamos hablando de 3600% de inflación estaríamos en una situación a ver cómo hacemos para multiplicar por 5 la cantidad de pobres no da la matemática y esas medidas vienen del 10 con las que evita eso con las que confía en evitar eso nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitarlo nosotros vamos a hacer un vamos a mandar todo el paquete de leyes que hacen a la reforma del Estado van el primer día vamos a llamar a extraordinarias y ya el propio 11 van a estar las leyes las van a estar enviadas tiene el Ministro de Economía si claro no lo va a decir no porque le van a empezar a pedir cosas y la verdad es que digamos todavía no va a poder estar en funciones hasta el 10 de diciembre es esmerilarlo inútilmente pedir cosas estas horas transcurren así se acercan personas que dicen mira Javier tengo porque el poder ahora es usted bueno digo hay amigos del campeón si hay amigos del campeón si hay amigos del campeón y la relación con con por el apoyo que le dio Macri Bullrich esa hay una relación también de apoyo en el gobierno con posibles funcionarios a ver veamos veamos vamos por partes el 22 de octubre pasó algo inédito en Argentina había dos expresiones de cambio que de manera conjunta cosecharon el 54% de los votos es decir nunca en la historia de la Argentina hubo una voluntad de cambio hacia la ciudad y la libertad tan marcada como lo que pasó ese 22 de octubre eso fue leído a la perfección por la señora Bullrich y por el presidente Macri en un acto patriótico y de humildad y de grandeza el presidente Macri y la señora Bullrich ofrecieron darnos un apoyo incondicional y se vio plasmado en las urnas nos ayudaron muy fuertemente con la fiscalización pudimos generar una estructura de fiscales enorme combinando la libertad de avanza con el trabajo hecho por la gente de Bullrich y de Macri y cosechamos el 56% de los votos es decir recibimos el mayor porcentaje de votos de la historia argentina o sea más de 14 cerca de 14 millones y medio de personas nos votaron la verdad que detenga así un instante ahí ¿sabe quién lo votó? porque pensaba en alguien que lo votó incluso a pesar del miedo porque depende del estado en algún lugar aquel que dijo confío en esta primero ¿pesa? ¿entiende usted quién fue el que lo votó ¿sabe quién lo votó? ese ciudadano que está mirándolo ahora que dice ojalá le vaya bien ojalá no me has equivocado ojalá pueda ojalá voy a decir algo un poco áspero pero hoy ya es irrelevante quién nos votó yo ahora soy presidente de todos los argentinos yo voy a gobernar por el bienestar de todos los argentinos con lo cual la elección ya está ya pasó es un trámite que ya pasó la elección digamos la elección recayó sobre la libertad avanza ahora se trata de resolver problemas y nuestro compromiso es exterminar la inflación volver a crecer y terminar con la inseguridad porque eso ese conjunto de elementos va a traer bienestar en términos de que van a subir los salarios reales van a bajar la cantidad de pobres la cantidad de indigentes la gente va a estar mejor y va a haber menos delincuencia por lo tanto ese es el mandato que nos pidió la sociedad porque además es la primera vez en la historia de la humanidad de un presidente liberal libertario y nada y no solo eso sino que soy un como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste si es la primera vez que se quemaron todos los manueles de política por aquello del expresidente Benem de si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado esto dice usted yo dije todo todo lo que voy a hacer si no no quedaron dudas o sea el único problema fue que en mi honestidad brutal nos editaban los videos y nos armaron la campaña negativa nos hicieron la campaña sucia más grande de la historia también pero bueno parece que la gente tomó conciencia de ello lo manifestó de manera rotunda en las urnas y la realidad es que nosotros estamos confiados que que podemos hacerlo el papá hablé hoy hoy interrumpió una entrevista con los colegas ¿cómo fue ese diálogo? fue un un muy lindo diálogo llamó para felicitarme hizo una ponderación de mi coraje por enfrentarme a dos estructuras ¿no? o sea tenía que ser un outsider con todas las letras y bueno yo le conté de nuestro ministro de nuestro ministerio de capital humano y Sandra Petovelo exactamente el ministerio de Sandra y en ese y en ese contexto también aproveché y lo lo invité a que venga la Argentina ¿y? le di bueno no no dio no dio una respuesta bueno entiendo que es una persona digamos que imagino que tiene una agenda muchísimo más complicada que la que tengo yo es el líder espiritual de cerca de 1500 millones de seres humanos o sea con lo cual tiene una responsabilidad bastante más grande de hecho es el argentino más importante de la historia pero a lo que quiero ir es esto yo lo que le dije es que quería garantizarle que está invitado que va a ser recibido con los honores propios de un jefe de estado y que además va a recibir los honores propios de ser el jefe espiritual de los argentinos porque la Argentina en esencia es un país católico por lo tanto yo quise darle esas garantías y además yo creo que podría hacer mucho para pacificar esta Argentina tan antagónica grieta si si y que todo es muy tomado tipo Boca y River y me parece que se terminó eso porque no nos está llevando a buen puerto Karina cerca tuyo siempre siempre en qué puesto del gobierno la soñó Secretaría General no no tiene no lo ha definido no lo ha definido no 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 tiene ningún puesto o sea es igual que el caso de Santiago Caputo es decir esta construcción maravillosa es fruto del trabajo de dos genios o sea mi hermana Karina y Santiago Caputo bueno ninguno de los dos quieren cargos ni nada por el estilo así que me imagino que serán mis asesores espero que no se vayan Randazzo lo necesita lo necesita me cuesta tutearlo porque la última vez no lo tutee y hoy corresponde que no lo tutee Randazzo lo imagina en el Congreso yo tengo una excelente relación con con Randazzo y creo que es una persona valiosa es una persona de que en la función ejecutiva ha sido muy muy eficiente además es alguien que que enfrentó a los Kirchner o sea es un yo creo que es un un cuadro muy valioso entiendo que Guillermo Franco se está en comunicación con él y la verdad que sería un honor que que se sumen las fuerzas del cielo como como llamamos de manera simpática nuestro espacio para terminar me habló de de que ya no importa quién lo votó porque está claro que es el presidente de todos pero estaba pensando aquellos que tal vez no lo votaron por algún temor piensa en ellos nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de los argentinos siempre vamos a dar las explicaciones de lo que hacemos y que no es un capricho y la verdad que espero que que nunca más en la Argentina exista esta opresión del Estado sobre un solo individuo generando mentiras calumnias injurias persecución para que no pueda competir en las condiciones normales o sea espero que nunca más pase esto porque la verdad que el miedo no es un buen consejero o sea es que si el miedo te gana gana la la parálisis y eso significa que gana el estatus quo y la realidad es que ir por la gloria también implica tomar riesgos y aquellos que toman riesgos a la larga terminan siendo exitosos al igual que el resto de los candidatos la última vez que los vimos le dije si te toca que sea para el bien de todos le ha tocado mi ley que sea para el bien de todos de verdad ojalá que Dios así lo quiera gracias bueno buenas noches como les va buenas noches como les va Javier como estas gracias por recibirme no por favor es un placer estamos acá en el hotel libertador agradecemos divino nos tratan bárbaro el nombre pertinente no perfecto siempre la y con el color violeta está todo alineado la bandera no no todo perfecto bueno como estas muy bien la verdad que estamos muy bien estamos contentos estamos muy satisfechos con lo que pasó ayer así es que bien bien que te dejo el debate porque hay de todo tipo de interpretaciones que gano uno que gano el otro bueno eso todo depende siempre está la cuestión subjetiva de lo que uno espera a ver lo que yo te puedo decir era cuáles eran nuestros objetivos y en función de eso por si o por no por si o por no mira había una intención manifiesta por parte de masa de agredirme y buscar sacarme sacarme de eje que me alterara o sea todo el plan de campaña que ellos tenían para esta última semana era mostrarme como un loco como alguien inestable emocionalmente con con alguien que no tiene autocontrol y ellos durante todo el debate estuvieron intentando agredirme hubo agresiones verdaderamente muy fuertes carpetazos de inteligencia estamos hablando de ese el psicotécnico del banco central exactamente sí aparte sobre una mentira porque para una pasantía no hacés psicotécnico ah no hubo psicotécnico no para una pasantía y además o sea yo trabajé toda mi vida en el sector privado y siempre hacés psicotécnicos él digamos que trabajó toda en su vida en el sector público no hizo nunca uno entonces pero al margen de ello entonces intentó por todos los medios hacerme sacar que yo perdiera el eje la pregunta es yo salí del eje en algún momento vos me viste alterar no yo al contrario yo vi que buscaba eso todo el tiempo y no lo logró bueno entonces el primer objetivo que era el objetivo defensivo lo logramos sí el segundo objetivo que nosotros teníamos es a la luz de la campaña negativa para que más o menos te des una idea desde el 22 de octubre hasta el viernes o el sábado si no me equivoco acumulaba 26 operaciones que me hicieron ¿no? con videos editados y demás ¿no? o sea noticias falsas o videos donde les corta una parte y entonces el argumento queda falseado bueno entonces una de las cosas que nosotros teníamos que hacer era desarticular cada una de esas mentiras y si vos te fijás todas esas mentiras nosotros las hemos desarticulado yo creo que la la más exitosa de ellos y que a la cual yo le le asigné más tiempo es la que tiene que ver con el boleto ¿no? eso le dedicaste mucho tiempo al primer bloque que te consumió que uno decía pero está perdiendo tiempo pero vos decís que te sirvió bueno pero es que el tema del boleto sembró un terror enorme pensá que un boleto de 56 pesos te decía que iba a costar 1100 y eso a la gente cuando sacó la cuenta de cuánto mucho miedo eso generó pero eso generó pánico verdaderamente aberrante entonces era muy importante desarticular eso ¿no? entonces si me permitís replico la cuenta porque creo que vale la pena ¿cómo es? ahora la cuenta entonces él por ejemplo pensemos esto ¿no? implica que básicamente estarías multiplicando por 20 veces o sea un incremento del 1900% entonces en ese contexto una de las cosas que yo digo es lo siguiente mira básicamente cuando cuando vos mirás cuánto cubre del costo del boleto es cerca del 16-17% exacto quiere decir que vos tendrías que multiplicar por 6 para mantener en equilibrio a las empresas y eso en el costo incluye la retribución del capital por lo tanto con lo cual multiplicando por 6 estarías en equilibrio eso quiere decir que vos con un boleto de 336 pesos si vos estás en equilibrio por lo tanto ya no es 1100 es 336 primera mentira primera mentira segunda mentira es ahora nosotros vamos a atacar sobre los impuestos si nosotros vamos a atacar sobre los impuestos la mitad de la factura la mitad de estos digamos negocios digamos la mitad son impuestos por lo tanto te vas ponele de 340 te vas a 170 claro ahora no solo eso una de las cosas que nosotros proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas eso lo que hace es hacerte aumentar el flujo de fondo un 50% por lo tanto de 170 ahora te vas a 85 me perdí la de 180 a como sería claro suponete lo siguiente que vos tenés un flujo de fondo si eso a ver explícalo vos generás 100 de flujo de fondo te sacan los impuestos entonces de 100 te quedan 65 entonces vos ahora tenés 65 yo ahora te saco el impuesto a las ganancias a las ganancias reinvertidas quiere decir que de 65 pasás a 100 ¿cuántos te estoy dando? un 50% más ahí te entendí quiere decir que ahora te puedo bajar de 170 a 85 entonces ahora de 56 a 85 no se trata de tanto y fíjate lo que le dije y no lo voy a tocar hasta que no se recuperen los ingresos tal que tu bolsillo no sufra nunca entonces pará que le dije Maza sos un mentiroso entonces pará primero lo más importante no lo vas a tocar de movida el colectivo el boleto claro tengo un montón de otras cosas para tocar antes y si lo tocas va a ser a 80 y pico claro y solamente cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problemas en pagarlo es decir que no impacte negativamente tu bolsillo que tardó recién dos minutos que fueron los mismos dos minutos es muy importante porque de verdad generó pavor no miedo pavor las empleadas te digo lo que me pasó empleada doméstica que conozco me decía yo no puedo si me lo lleva mil y pico ya está exacto no tenía un número no tenía la forma de que te den los números entonces en ese en ese sentido yo pensaba una persona que toma tres colectivos o sea son 3.300 de ida 6.000 pesos por día digo ya está en 20 días te fuiste a 120.000 o sea te mató y con eso masa subió un montón subió de 20 y pico a 37 bueno eso fue un elemento muy importante entonces me parece que valía la pena por eso en el primer segmento que era el segmento de economía una de las cosas que yo señalé si es que a ver él me hacía esas preguntas y a mí me venía bien para contestar las cosas que yo tenía que desarticular pero te gastaste el tiempo claro pero me gasté el tiempo y generó una sensación media rara donde vos decís no bueno pero no le pegaste en realidad sí que le pegué porque digamos le pegué si pero no le pegaste que es lo que yo dije en el editorial con los números con la inflación está bien pero digamos esos datos yo igual los fui dando a lo largo del debate por ejemplo en la parte de producción y empleo lo aniquilé cuando dice voy a crear 2 millones de puestos de trabajo le digo vos me estás haciendo reír o sea vos sos un cómico bárbaro ¿cómo vas a decir que vas a crear 2 millones de puestos de trabajo y en Argentina digamos el empleo privado está clavado en 6 millones desde el año 2011 ¿de qué me estás hablando? una parte graciosa que creo que se rieron todos hasta Karina que es brava se rió me parece que fue cuando dijo que no tenía empresarios amigos más ahí se generó no pero en serio yo no estaba pero se generó como una carcajada colectiva bueno puede ser porque son socios ponele bueno ¿sentís que te ganó materia de oratoria? porque se habla es un político profesional y en materia de oratoria le ganó que no sé si es bueno o malo no sé bueno puede ser que tenga mejor oratoria que yo yo digo a ver si tuviera que hacer la caracterización de los contendientes yo diría tenías a un tipo que es un profesional de la política sí súper coacheado sí digamos y que se lo vio exageradamente soberbio sí sí y demasiado agresivo sí y un cínico y mentiroso es decir entonces cuando yo le digo vos sos la casta en el fondo digamos es el prototipo de la casta vos fíjate que yo eso se lo digo en una parte del debate le digo ¿qué es la casta? la casta son los políticos chorros más chorros que los kirchneristas los tenés todos en la lista por más que él los esconda digamos los tiene sí otra cosa los empresarios prevendarios digo son amigos de él o tienen negocio con él digo con lo cual están ahí cuando digo los sindicalistas trans o sea los que digamos van en contra de los intereses de los trabajadores a ver ahí digamos tenés los que le hicieron 14 paros generales a Alfonsín ¿no? sí entonces digo con lo cual ahí también tenés otro problema después digamos la injerencia que tienen los medios es importante ¿no? ¿crees que hablemos de eso? y cuando no le gusta algún periodista lo hace echar ¿no? ¿crees que hablemos de eso? o sea digamos necesitas hacer catarsis no no bueno pero ya y los profesionales que son funcionales a esto entonces eso hace que esto también es muy delicado porque cuando él habla del consenso de la unidad nacional y esos son los actores que él va a sentar esto es muy importante vos como politólogo lo sabés a la perfección cuando vos estás frente a una crisis y te sentás con un grupo todos esos ¿qué es lo que quieren? que su porción de torta no se achique pero yendo a una a una torta más chica y cuando pasa eso ¿quién paga con un pedazo de torta más chico? el que no está sentado a la mesa ¿y quién es el que nunca está sentado a la mesa? el pueblo por eso esas políticas de consenso nacional de acuerdo nacional digamos es básicamente un acuerdo de casta en contra de la gente es decir y eso eso que es un concepto súper fuerte yo lo tiré en diólogo lo que pasa que porque del otro lado digamos mi postura ¿cuál es? la de un profesor universitario por eso digamos él me hace el interrogatorio y yo le contesto porque como un profesor universitario ¿qué hago? contesto igual de Valencia más que profesor universitario de un ciudadano de una persona estaba siendo atacada permanentemente por el Estado por un político y en los grandes medios se decía ganó Massa no hay duda ganó Massa yo a medida que pasan las horas lo pongo en discusión conmigo mismo eso sobre todo el momento en el que atacaba ¿cómo le cae a la gente ver a un político atacando? ¿no? de esta manera bueno pero vos fíjate vos ahí muy sabiamente en la editorial pusiste los resultados de las encuestas de las encuestas y las encuestas oscilan entre el 75 y el 85% a favor mío tenés mucha militancia en las redes también los pibes son muy fuertes pero a ver vamos a ver pero vos tenés por ejemplo ¿puedo mencionar un canal que compite? TN TN ¿me entendés? digamos tenés 85.15 pero con 800.000 casos tremendo en lanacion.com también pero lo que digo no tenés un músculo de esas características 800.000 es un número tuvo que votar mucha más gente difícil de torcer desde lo es lo que te estoy diciendo ok 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 escúchame el ejército de tosedores esta joda había recién hicimos el contador ¿lo viste? había un contador de toses te tosió todo cada vez que hablabas te tosía yo nunca había algo así bueno pero eso eso muestra cómo son los políticos de las castas cómo es esta gente son ventajeros son ventajeros o sea pero que te quería poner nervioso claro a la luz del episodio que ocurrió ah con el pelado claro en A24 con el queridísimo Esteban Trebuch básicamente ellos trataron de replicar una situación de molestarme de manera permanente a mí me parece una chiquilinada porque digo es más cuando vi la disposición digo que los organizadores claramente jugaron para Massa ¿por qué? y porque armaron todo el debate con el formato de Brasil o sea el formato que le trajeron los brasileros y que diseñaron para castigarme a mí ¿cómo sería? bueno digamos con el tema de los movimientos con el tema de los papeles digo con todo me parece una pavada total que no puedas tener un papel el papel está bueno para tener los números los datos claro digamos vos has visto mis notas son puros bullets sí, sí, sí yo no entiendo la letra pero no importa vos te anotás números pero sí o bullets o sea con lo cual digamos me pareció una chiquilinada pero bueno tiene que ver con esto de querer conseguir ventajita digo bueno justamente ventajita le dijiste ventajita le dije ventajita mentiroso le dije una cuanta cosa pero es verdad que te pusieron enfrente a los de Massa claro justo enfrente de tuyo bueno de hecho cuando fuimos a la prueba de sonido y los organizadores dijeron eso yo le dije a mi hermana digamos o sea van a hacer una chiquilinada de esta o sea entonces el tipo ¿sabes qué Johnny? el tipo que hace trampa antes de empezar ¿sabes qué? perdió porque si necesitas hacer trampa es porque estás reconociendo que sos menos no y están reconociendo tal vez que están preocupados vos yendo un poquito al domingo pues ya está lunes martes miércoles jueves terminó por el bien de todos nosotros por esta campaña es insoportable ya no se aguanta va es un poco larga no ¿qué te parece? ¿qué ves para el domingo? en serio mira yo lo que estoy viendo es una elección pareja ok nosotros estamos viendo números que están saliendo que nos dan una pequeña luz de diferencia pero pero con las artimañas de los muchachos necesitamos más diferentes ok o sea están ahí estamos redoblando todos los esfuerzos con el tema de la fiscalización la verdad que la mano que nos está dando el presidente Macri y la señora Bullrich es verdaderamente maravilloso la verdad que es una ayuda sin pedir nada a cambio o sea te diría es patriótico lo que están haciendo ¿no? o sea están dejando en claro que la pelea es contra el kirchnerismo en serio o sea bueno pero ¿sabes lo que pasa? que yo no suelo ver esos gestos de generosidad y grandeza en la política lo que he visto en los últimos dos años desde que estoy metido en esto he visto mucha miserabilidad y ver algo de estas características a mí me parece destacable pasa que está la idea del pacto ¿no? que Gerardo Morales y mucha gente del radicalismo que ya está medio en el masismo está diciendo no pero Macri negoció con Miley el gabinete qué sé yo hay un dicho que dice que el ladrón crea todo el mundo de su misma condición y eso digo creo que le cabe bien a Morales porque a él no se le ocurriría de ninguna manera hacer algo sin algún tongo en el estado ¿no? Dios tiene 40 familiares en el estado es decir es alguien que es un adicto a la teta del estado entonces a mí no me sorprende que esa persona diga eso de hecho es parte de los que traicionaron a Bullrich la elección perdón que yo no tengo por qué meterme en eso pero digo es lo que yo pienso pero además ¿sabes qué? yo ni convalida lo que siempre dije que es el hecho de que si nosotros hacíamos una nueva agrupación en la cual iba el ala dura de juntos por el cambio con nosotros que hacíamos un interno y el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba hubiéramos ganado en primera vuelta y juntamos o sea 54% de los votos o sea me parece que tenemos que tener idea de la magnitud histórica obviamente que nosotros estamos muy felices por los números nuestros o sea pensá que nosotros digamos declarando abiertamente ser liberales libertarios 30% 30% o sea eso es único en el mundo te escuché exacto pero a ver primero que no hay expresión liberal en la historia argentina que haya conseguido ese número quien había conseguido el máximo número fue López Murphy con 16 con lo cual casi duplicamos a López Murphy pero no solo eso sino que además esto no ha pasado nunca en el mundo y además esto nos permitió meternos en el ballotage o sea con lo cual eso no hay registro pero me parece que lo más interesante de esto es el hecho de que vos hoy tenés a más de la mitad de la población eligiendo las ideas de la libertad es decir después podés discutir a qué velocidad el cambio a qué profundidad hasta dónde querés llegar pero el objetivo es el mismo pero ¿me entendés? o sea a ver si vamos y ponemos una pancarta de Alberti la levantamos todo claro bueno está bien pero vos sabés no es menor pero eso en Argentina es un montón Dios mirando los últimos 100 años de historia creo que tenés razón o sea es algo maravilloso entonces me parece que tomar conciencia de eso yo creo que abre una ventana de optimismo es decir entonces me parece que estamos frente a algo importante y que verdaderamente deberíamos aprovecharlo ¿qué le decís al que está dudando? viste hay un 30 que ya te voto hay un no sé del 24 de Patricia un 15 16 que te va a acompañar ella dice que ese número ya está en 90 el 90 del 24 o sea más de 20 puntos pero suponete suponete que es 17 18 no importa y ahí tenés un margen que está dudando lo voto a mi ley no sé voto en blanco me voy al fin de ese ¿qué le decís a esa persona que está dudando? primero que si vota en blanco lo está votando a masa si se va de vacaciones y se dice que no va a votar lo está votando a masa porque está votando al que viene primero y yo creo que esas dudas sobre el tema de las formas yo creo que quedaron totalmente despejadas en el debate o sea durante una hora y media más o menos digamos hubo un tipo digo que que me atacó todo el tiempo con mentiras con formas violentas para vos el debate lo muestra más a tal cual es lo muestra para mí fue súper esclarecedor altanero autoritario es decir para mí la palabra perdóname violento violento se vio una persona muy violento el tema de las preguntas vos fijate por sí o por no lo primero que yo le digo mirá a mí no me vas a obligar el tipo de respuesta que te voy a dar ahora dentro de la estrategia que yo tenía que era resolver toda la problemática de la campaña negativa que él me hizo bueno a mí me sirvió y si vos te fijás yo le contesté todo ahora él no contestó nada él no contestó nada en un momento yo le dije ¿por qué no explicás tu plan de gobierno? ¿y qué contestó? humo yo acá me anoté todo lo que le podrías haber dicho no le dijiste pero bueno no sé lo podemos discutir inflación 142 dólar 920 pobreza 40 el chate de insorral del espinaje la campra la fiesta vamos por parte algunas cosas las dije en el bloque de economía y otras las dije en el de producción la fuiste mechando es decir por ejemplo cuando yo meto el tema de las tarifas no solo derribo el tema de las tarifas además explico esto es para los mentirosos seriales de chequeado manga de mentirosos re caliente les voy a explicar el salario en dólares durante la gestión de masa cayó 33% mentirosos o sea yo estoy diciendo la verdad lo que pasa que ustedes lo hacen que miran al tipo de cambio oficial o sea el dólar Mickey Mouse el que no existe es decir al paralelo cayó 33% y de hecho viene cayendo desde el gobierno de Macri viene bajando 47% pero así aclaramos como mienten los mentirosos de chequeado digo que son unos chantos son unos delincuentes o sea digamos mienten en función digamos de sus estar acomodados políticamente y como están alineados con el gobierno entonces entonces el salario de hecho el salario pasó de cerca de 600 dólares a 400 dólares es más las jubilaciones pasaron de 150 dólares a 91 dólares 90 dólares exactamente entonces fíjate que ahí digamos porque a vos el tipo de cambio el tipo de cambio libre el tipo de cambio libre con lo cual automáticamente te estoy mostrando cómo se te destruyeron las remuneraciones cómo te saltó el dólar y te estoy mostrando cómo aumentó la pobreza y la indigencia cosas que yo también mencioné es más otras de las cosas que yo también mencioné en un tramo yo le digo vos la inflación te viene viajando al 300% anual es decir no es que no se lo dije lo que pasa es que se lo dije en distintos momentos o cuando dice no bueno vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo y yo le digo cómo vas a crear 2 millones de puestos de trabajo si desde el año 2011 el empleo en el sector privado está clavado en 6 millones de puestos de trabajo o sea es más le rebatí le rebatí muchísimas de las falacias que él levantaba en términos del comercio con China y otro tipo de cosas en las cuales mintió abiertamente ¿te decepcionó él como persona o ya sabías que era así o creías que era algo mejor que lo que viste a ver a mí me parece que como político profesional su trabajo lo hizo de manera impecable sí, sí un poco oscuro pero sí como político bueno está bien no es lo que a uno le gusta pero bueno pero probablemente no sea la época no sea no sea el momento de ese perfil porque a ver digamos si nosotros en los actos la gente canta que se vayan todos que no queden un aseo solo o que la casta tiene miedo está hinchado de los políticos la gente está aburrida de los políticos entonces ves un político en su forma plena y evidentemente eso es un elemento que genera rechazo yo creo que eso es lo que va pasando con la gente cuando va mirando el debate a medida que más lo conoce exacto más rechazo te genera si vos decís este tipo no lo puedo votar es un peligro si es un psicópata es un mentiroso por lo tanto por lo tanto no te decepciono no esperaba no no entonces lo que yo no me esperaba sinceramente es que fuera tan mentiroso es decir me río porque yo sí lo sabía la gente sabe que son mentirosos no bueno está bien pero yo yo me lo hacía mentiroso pero nunca me imaginé que tanto es más yo creo que en un momento se lo digo y es más creo que es ahí cuando ya era tanto que creo que es cuando le digo pero Sergio si fueras Pinocho ya me hubieras arrancado un ojo decime lo último ya son y 50 ya me estás diciendo que hay que ya se nos fue el programa muy corto muy corto fue culpa mía por la editorial larga igual estuvo buena la editorial me gustó ¿con vos la gente va a vivir mejor? sí va a vivir mucho mejor ¿por qué? fíjate esto y yo digamos por ejemplo esto yo lo levanté en el tema de tarifas si vos pensás la dolarización digo que es la etiqueta que le pusieron es libre competencia de moneda pero no importa supongo que la gente eligió el dólar entonces estamos dolarizados ¿qué programa económico vos ves parecido a eso? a ver ¿la convertibilidad? los 90 bien en la hiper de Alfonsín ¿cuánto era el salario en dólares? vos lo mostraste el otro día 180 dólares ¿y a cuánto trepó? a 1800 dólares es decir hoy el salario en dólares es 300 dólares una recuperación tremenda del salario en esa época al comienzo de la convertibilidad exactamente digamos vas a tener una recuperación de los salarios en dólares enorme con lo cual digamos no te vas a tener ni que preocupar por los subsidios porque te vas a poder pagar las cosas es decir ¿me entendés? te vas a digamos o sea ¿qué salto al vacío? vas a tener vacío y no va a estar vacío el supermercado vacío de carne claro exacto exacto o sea si vas a tener un salto al vacío el vacío de carne ¿me entendés? o sea y nada del vacío que ves en las góndolas del supermercado ¿me entendés? y esto es muy interesante porque vos vas a si además recreás la estabilidad monetaria lo que vos vas a tener es créditos hipotecarios si te vas a poder comprar tu casa vas a tener créditos prendarios si te vas a poder comprar un auto y ¿me entendés? y a Mickey y a Mickey y a Pluto y no sé al que quieras en lugar de mirarlo por Disney Channel lo vas a estar mirando digamos en Orlando porque vas a poder viajar en los 90 estaban esos viajes pero digo hoy estamos otra vez superando a Venezuela con la inflación hoy salió el dato de octubre que bajó un poco pero ahora va a subir de vuelta en noviembre pero aún así le ganamos a Venezuela bueno a ver esto es muy importante Argentina va camino en una hiperinflación esto esto es muy delicado nosotros anoche terminó el debate nos juntamos a festejar y después nos quedamos trabajando hasta las 3 y media de la mañana ¿vos? sí con el equipo y con alguno del equipo Karina hace como diciendo yo también sí digamos o sea si no laburábamos sacaba el azote ok te reí porque porque es la segunda vez que la veo y no te sorprendería bravo entonces por ejemplo vos fíjate esto vos hoy tenés un desequilibrio monetario bruto de estar controlando el tipo de cambio que es peor la previa el rodrigazo porque a vos en la previa el rodrigazo te sobraban 5 puntos el PBI pero la demanda de dinero de equilibrio era 10 hoy te sobran 5 pero la demanda de equilibrio es 5 o sea te sobra el doble antes te sobraba un tercio ahora te sobra directamente el doble después vos tenés una relación de pasivos monetarios remunerados en términos en términos de base monetaria que es del 384% es peor que el que teníamos en la previa de la hiper de Alfonsín esto significa que si llega a haber un ataque de pánico vos vas a tener que podés cuadriplicar la cantidad de dinero en un mes vos te imaginas lo que sería eso es como tirarle más nafta al fuego pero no solo tenés el problema es más el déficit fiscal el acuerdo con el fondo monetario está caído porque la meta era de 1.9 y más se lo llevó a 2.9 pero además el financiamiento que le dio desde el banco central de manera directa o indirecta son 6 puntos del PBI es decir entonces vos me decís eso es todo no, no es todo porque tengo una brecha enorme porque la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial son casi 3 veces no solo tengo ese problema tengo el problema de las ciras las ciras son cerca de 30 mil millones de dólares además tengo pisado 20 mil millones de dólares en términos de giro de dividendos utilidades y distintas cuestiones o sea con lo cual ahí tenés un despiole de 50 mil millones de dólares además tenés vencimientos de deuda en pesos para el año que viene expresados en dólares son 90 mil millones de dólares y tenés los vencimientos de 16 mil millones de dólares que al caerse el acuerdo con el fondo tenés un problema adicional entonces ¿qué crees que eso lo va a arreglar porque le van a subir las exportaciones 15 mil millones de dólares si te sobran pesos por todo lado y te faltan dólares por todo lado mini comentario fiscalización antes hablaste algo ¿están bien para el domingo o le querés pedir a la gente que vaya a fiscalizar? estamos apuntando a tener dos fiscales por mesa y sí que por favor vayan a fiscalizar porque a ver nosotros consideramos que los votos están pero pero hay que cuidarlos si cuidamos los votos podemos dar el batacazo que ponga de pie a la Argentina e iniciar el camino a la reconstrucción y lo otro que le quiero pedir a la gente te pido un minuto nada más es que vote sin miedo el miedo que vote sin miedo porque cuando vos tenés miedo el miedo paraliza y si vos te hacen una situación de parálisis ¿sabes a quién beneficia el status quo? a los chorros amigos de masa entonces lo que tenés que hacer es sacarte el miedo y votar con esperanza ¿por qué? porque existe una Argentina mejor existe un futuro mejor pero ese futuro solamente es posible si ese futuro es liberal gracias éxitos gracias bueno nos veremos la semana que viene la semana que viene espero digamos estar más armado con algunas cosas nuevas como ser presidente gracias gracias Javier un gusto si juego juego a ganar no no vilardismo puro totalmente gracias yo sé que estos son días muy 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 interesantes poco tensos ¿te visualizás ya como presidente? cuando hablo de visualizar veo no importa que luego seas o no seas ¿te ves vos te ves convencido de eso? ¿te visualizás? vamos por partes mi vilardismo extremo no me permite ese tipo de figuras pero vos podés venir aleatoriamente al hotel y vas a ver la cantidad de reuniones que tenemos por día con los equipos y estamos trabajando para desembarcar el 10 de diciembre estamos trabajando duro y parejo digamos las más notables son las reuniones que hace pose que son grandes que es el jefe de gabinete Nicolás Pose exactamente con lo cual es un trabajo fenomenal que se está haciendo estamos tomando esto con mucha seriedad porque si ustedes me permiten la bomba que está dejando este gobierno es tremendo está dejando todos los elementos plantados para que tengamos la peor crisis de la historia la irresponsabilidad de este gobierno es tremenda para que tengan una idea desequilibrio monetario peor que la previa del rodrigazo el doble es para que tengan un orden hoy se los dijiste eso a los empresarios exactamente hoy lo dije para que no entienda la gente el desequilibrio monetario es el dinero que sobra en la economía suponete lo siguiente vos tenés déficit fiscal emitís dinero ese dinero la gente no lo quiere entonces lo primero que hace la gente cuando tiene dinero que no le se abre es que se compra dólares como pierde reservas el banco central que te hace te pone una restricción para que vos no demandes dólares o sea te obliga a tener más pesos que los que querrías tener lo voy a dar el número en la previa al rodrigazo la demanda de dinero lo que la gente quería tener eran 10 puntos el PBI y había 15 ese desequilibrio fue lo que hizo que después la tasa de inflación se multiplicara por 6 pasó de 30 a 180 hoy la demanda de dinero es la deseada son 5 puntos el PBI y tenés 10 es decir con lo cual es el doble la relación la relación es exacto es el doble de la que vos tenías el rodrigazo quiere decir que en lugar de multiplicar por 6 vas a multiplicar por 12 y si la inflación viene al 300 estamos hablando de 3600 Javier Javier sos un técnico hemos hablado mil veces si perdón es tu zona que le decís a la gente que cree que a lo mejor votándote a vos se salva de una catástrofe bueno nosotros estamos trabajando justamente para evitar la catástrofe porque esto no es solamente esa es una partecita del problema la otra parte del problema donde está adentro del banco central hoy la relación de pasivos monetarios sobre base monetaria es de 360% quiere decir que vos en el lapso de un mes a tres meses podrías multiplicar la cantidad de dinero por cuatro es un disparate o sea sería como más nafta al fuego entonces nosotros estamos trabajando en un programa muy fuerte en desarmar el problema de las LELICS que de los 15 puntos de déficit fiscal explican dos tercios y estamos en un programa de ajuste del gasto público para poner en caja el tesoro Javier nosotros hablamos varias veces y junto con lo que vos me explicás y me explica Pablo yo trato de entender por primera vez entendí que por más que seas perfecto vos o tu equipo que creo que se va a ampliar ¿no? entiendo yo sí, obvio que se va a ampliar la pregunta es ¿por qué no voy a tomar o considerar los aportes de tipos muy talentosos en Argentina? bueno además algunos de ellos son amigos sí, sí, sí está bien eso está perfecto pero por más que seas que no te equivoques en nada vas a cualquier gobierno va a tardar entre 18 y 24 meses en estabilizar la economía porque ese es el delay que hay entre entre que vos frenás la maquinita de hacer dinero y la emisión monetaria que sigue corriendo exacto y los efectos si vos rompes hoy la máquina de imprimir billetes tenés entre 18 y 24 meses de inflación la convertibilidad fue algo parecido a eso solamente se emitía contra demanda de dinero que a los efectos prácticos vendría a ser casi lo mismo y tardó 20 meses la convertibilidad entonces pero hay cosas interesantes porque cuando asumió Menem el salario en dólares era de 180 dólares y lo llevó a 1800 dólares entonces lo que quiero decir es hoy el salario en dólares promedio es de 250 el promedio es 250 el mediano el más representativo es 250 250 dólares están en fondo el mar sí exacto y el promedio está entre 150 quiere decir que el salario promedio en la Argentina es 350 mil pesos y lo que nosotros decimos es que si logramos una estabilización exitosa iríamos a un equivalente a lo largo de cuatro años a 1.800.000 ¿qué le decís 1.800 dólares sí exacto ¿qué le decís Javier a la gente que ha entrado en duda víctima de la campaña del miedo mirá vos no podés alcanzar la gloria si tenés miedo mirá yo a ver es muy lindo el último penal que patea el jugador argentino Montiel fabuloso pero te tuviste que arriesgar hay que ir y patearlo es más así como cuento la parte buena cuento la parte mala también pero para ver cuál es el concepto me acuerdo que en una definición por penales en la que gana Boca Bataglia había errado el penal entonces va un periodista y le dice ¿cómo se siente? bien salimos campeones y me dice no pero erraste el penal bueno los penales lo agarran los que patean entonces vos si querés la gloria tenés que tomar el riesgo entonces ahora la pregunta es relación renta-riesgo yo hago una pregunta de ser el país más rico del mundo somos 130 tenemos 45% de pobres 10% de indigentes tenemos la tasa de inflación viajando al 300% y podemos ir a una situación catastrófica si nos revienta el sobrante monetario y el balance del banco central con este gobierno y este ministro de economía que es candidato exactamente es más le voy a pasar algunos datos para que vean lo tenebroso de esto el vencimiento de deuda en pesos para el año que viene es equivalente a 90 mil millones de dólares cuando tomo la deuda en dólares eso es menos son 16 mil millones de dólares pero tenemos el acuerdo caído con el fondo porque teníamos una meta de superávit primario de déficit primario de 2.9 perdón 1.9 estamos un punto arriba hay una deuda oculta que no se registra en las planillas de 90 mil millones de dólares me lo explicaron también ahora no bueno tenés la deuda con los importadores por 30 mil millones de dólares voy a decir esto sobre esto hoy un importante hombre de industria automotriz me dijo tenemos autos tenemos la fábrica abierta para trabajar hasta la semana que viene el proveedor de cables no consigue pagar el cobre en brasil porque no hay dólares y ni hablemos de los medicamentos bueno eso es lo que se llama el problema de la cira es decir vos hiciste una operación el banco central dijo que te iba a dar los dólares cuánto está debiendo el central a los importadores 2 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares pero habitualmente hay una deuda un despasaje comercial que se cubre bueno está bien sí claro eso es parte del working capital de cualquier empresa pero déjame que te pregunte esto porque quiero salir un poco de los números que obviamente son interesantes pero ¿qué está en juego para vos? olvídate un segundo de tu candidatura ¿qué está en juego como país en esta elección? ustedes lo lo señalaron de manera brillante recién antes de que yo ingresara al aire lo lo Pablo ahí lo señaló también cuando hablamos de la tiranía de las mayorías a ver ¿qué es la democracia liberal? la democracia liberal es el respeto a las minorías es decir justamente el contrapeso de poderes tal como está diseñado o sea que es el presidente es la figura del emperador digamos el congreso es la figura de la aristocracia la compensación de poderes y el rol de la justicia independiente que es la construcción de la república es para cuidar a las minorías no para que una mayoría circunstancial se lleve puesto todo en ese contexto en ese contexto ¿qué es lo que uno ve? que el peronismo cuando gobierna gobierna con la tiranía de las mayorías eso Hayek lo llamaba democracia ilimitada creer que porque tenés una mayoría podés hacer cualquier cosa nosotros como lo llamamos populismo entonces ¿cuál es la discusión central? porque digo si yo te digo entre estabilidad digamos estabilidad e inflación digo obvio estabilidad entre crecer y estancamiento de crecer eso está autológico pero ¿cuál es el punto? el punto es república versus populismo ¿vos crees que si gana masa vamos a una autocracia estilo Putin? pero no tengas dudas pero no tengas dudas o sea va a ver yo te voy a mostrar su atentado contra la libertad de expresión no solo digamos donde tiene injerencia digamos hace echar gente ¿no? digo el caso de Marcela Pagón es emblemático ¿no? digamos o sea lo criticó la echaron ahora vamos a otra cosa el día del debate ¿no? poniendo una cantidad de recursos monstruosos en una página difundiendo mentiras lo que dice Milley vayan a Google lo que dice Milley vayan a Google lo que dice Milley tremendo 30 millones al otro día tenía 30 millones de visitas mirá que interesante esto Luis porque ese día previo a eso a muchos influencers digo que están alineados con nuestro pensamiento les voltearon el canal de YouTube a todos digo no es que es una casualidad ¿qué te pasó con lo de Seiza? porque vi que estabas recién hablamos con Karina vi que estabas bastante afectado por eso porque niveles de violencia fuerte ¿no? bueno en principio no me dejaron entrar no pude entrar por el medio del público que es una entrada característica nuestra o sea no se pudo porque los niveles de violencia estaban desmadrados básicamente la gente de masa arrancó tirando huevos como no le alcanzó con los huevos empezó a tirar piedras y cuando no les alcanzó con las piedras empezaron a romper botellas y tiraron botellas rotas ¿vos te das cuenta que eso es una posible representación por adelantado de lo que te pueden hacer? pero no tengas duda Dios que ellos operan así ellos no son tolerantes a ver ellos son los de los 14 paros generales Alfonsín ellos son los mismos que sacaron a patadas a de la rúa ellos son los mismos que en la tiranía de la mayoría se quisieron llevar al puesto al campo con la 125 son los mismos que continuamente atacan y persiguen a opositores ustedes lo saben ustedes saben lo que es yo no le voy a explicar a Luis lo que es estar siendo perseguido digo vos también vos también tenés tus galones ganados también entonces o me comprendes o sea esta red de espionaje persiguiendo periodistas a jueces a opositores Dios pero eso es lo que te está trayendo fíjate esto la violencia además en el debate cuando agarra y empieza a tirarme carpetazos pero carpetazos que no tienen nada que ver con la realidad tampoco espera ahí porque hubo una una diferencia una disonancia entre lo que vieron algunos medios o como titularon y lo que apareció en las encuestas vos que crees en el resultado del debate si vos que crees que le pasó a masa de cara a la gente en el debate y que te pasó a vos mira una vez que bajó la espuma a ver lo que pasa es que uno tiene que entender qué es lo que va a buscar en un debate eso ya lo eso estuvo claro vos fuiste a buscar un objetivo se lo explicaste muy bien a Feynman a otros periodistas y lo lograste que era ellos querían sacar él quería sacar eso no lo logró bueno pero eso no es trivial porque toda esta semana la tenían diseñada en una campaña en la cual me mostraban inestable emocionalmente o sea y llegaron a niveles bizarros de buscar la provocación eso por un lado pero acá lo interesante es que qué es lo que pasa no sé perdón voy a citar un canal colega tiene hace una encuesta con votan más de 800 mil personas con un QR con lo cual no podés falsearla y la encuesta da creo que 85 15 en la nación también hay un número en esa línea entonces hay hay una percepción de cómo se interpreta desde los medios el género debate como género televisivo que ya pasó la historia ya pasó la historia Aznar lo hemos citado Aznar versus Felipe González donde parecía y los medios titularon que Felipe González le había ganado ganó Aznar clásico hay otras categorías ahora ahora quiero quiero voy a hacer una nota solo perdóname Luis que te interrumpa pero una nota de color a ver si vos hoy lo que identifica a los argentinos es un profundo sentimiento antipolítica y vos ponés de un lado un político perfecto ya está perdiste perdiste antes ahora yo quiero hablar porque eso tiene una lectura y la otra lectura es bueno ya sabemos lo que son sabemos lo que vienen haciendo de 2003 variantes etcétera etcétera ya sabemos quién está detrás yo lo digo acá porque lo hemos dicho siempre somos coherentes en esto detrás Massa no está solo detrás de Massa hay un montón de gente de Cristina yo pienso que Cristina no podría haber ungido a Massa sin un acuerdo previo que incluyera los mismos acuerdos que hizo Unión por la Patria o el Frente de Todo por la Patria que había loteo etcétera ahora qué hay detrás de mi ley hay también aunque no es una alianza consolidada porque de alguna manera se planteó de apuro con el Balotage un equipo que quizá pueda la sugerencia de Macri y de otros dirigentes de Prode junto por el Cambio puedan estar integrándolo el día de mañana sin hacer nombre porque no a ver nosotros nosotros tenemos una posición abierta y estamos dispuestos a convocar a las personas más talentosas del lado bueno de la vida desde nuestra perspectiva ¿no? ¿Solo del Pro? Digo donde hay gente talentosa nosotros no tenemos problemas en reclutarlas bien es decir ahora también es cierto que dentro del Pro hay colegas algunos son amigos la pregunta ¿y por qué no los puedo convocar? no bueno a esa pregunta se podría plantear otra pregunta si la gente a la que vos respetas y no está de acuerdo con los principios que vos tenés de la economía y vos en el ejercicio de la presidencia estás convencido de que no se pueden aplicar en cinco minutos ni la baja de subsidio ni la dolarización ni el cierre inmediato del Banco Central ¿estás dispuesto a escuchar en una mesa que quizá se pueda ir no por otro camino o se pueda llegar al mismo camino pero con otras herramientas? mira hay un conjunto de objetivos que no son negociables pero cuando vos sumas gente inteligente aparecen caminos más eficientes también entonces nosotros estamos a ese diálogo estamos abiertos porque vos fijate nosotros yo tenía un modelo de dolarización apareció Emilio hizo uno mejor vamos con Emilio te iba a preguntar si eras un dog te sentías un dogmático o un pragmático pilardista pero esa es la respuesta pero esa es la respuesta mirá ¿sabes lo que pasa? mirá yo esto lo aprendí de escucharlo a de Pablo y hoy en algún momento en el SISIP lo dije ¿sabes lo que pasa? viene un economista agarra y se equivocó ¿me entendés? viene mañana y escribe otro paper y explica cómo se equivocó ahora si vos te equivocás en la vida real yo le voy a estar arruinando la vida a 47 millones de personas bien entonces no hay lugar para el dogmatismo bien o sea hay un problema se lo resuelve se busca la mejor manera ahora la mejor manera que vos tenés para resolver el problema es con gente que sabe pensar digo porque si no vienen las bestias que rompen todo te voy a hacer una pregunta los empresarios hoy ¿qué sentiste en los empresarios las preguntas que te hacían? porque hay muchos que a masa lo conocen todos todos algunos de hecho lo conocen mucho más que a mí masa dice que no tiene amigos y tiene más amigos que Roberto Carlos entre los empresarios ahora a vos te semblantean ¿qué le producís a los empresarios que estuvieron hoy? ¿temor? ¿expectativa? ¿ansiedad? ¿confianza? depende del tipo de empresario a ver porque ahí si vos a ver lo vamos a poner negro sobre blanco si vos haces negocios con el Estado y a mí no me quiere ver ni figurino no sé si vos te dedicás a la construcción de obra pública aparezco yo digamos o sea y me detestás y vas a hablar peste de mí y todo lo que yo diga te va a parecer horrible ¿eso le está pasando a Urnequian? no 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 lo de hoy de Eduardo fue un chiste que además yo adhiero al chiste ah ¿fue un chiste? sí sí fue un chiste Urnequian recordemos dijo tuve como tres mil y pico tengo tres mil setecientos fallados y uno me salió fallado y yo creo que tiene razón sí son los típicos claro porque no sos seguís siendo empleado y claro pasaste a otra categoría y si te fuiste porque entonces ahí hay algún error y encima me fui de la compañía que estaba tranquilo todo y me meto en la política o sea evidentemente debe ser frustrado pero les preocupa esto les preocupa les preocupa que por ejemplo aunque lo has explicado en el debate te lo tiraba a masa como te hacía ver un inexperto que no conoce cómo funciona el mundo a los empresarios que comercian con Brasil y China ¿qué le decís? que no tienen ningún tipo de problema van a poder seguir comercializando a ver yo soy liberal como liberal yo creo en el libre comercio de hecho los países que son más abiertos comercialmente son nueve veces más ricos que los que son cerrados o sea por lo cual es una buena política ahora el punto es ese comercio ¿tiene que estar administrado por el gobierno o tiene que ser libre? vamos no bueno algunas regulaciones el Estado tiene que hacer porque son naturales pero las mínimas supongo ¿no? exacto entonces vos fijate porque yo fui muy claro también en lo que contesté en el debate no solo mi posición a favor de la apertura comercial sino en términos de que vos podés comercializar con quien quieras o sea que si vos estás haciendo negocio con Brasil o con China en este momento problema tuyo yo no me tengo por qué meter dame un segundo pero hay algo que es interesante acá otra cosa que yo aclaré en el debate y hoy lo aclaré con más énfasis es la secuencialidad de las reformas de primera generación es la reforma del Estado bajar el gasto público bajar el impuesto quitar regulaciones modernizar el mercado laboral y una vez que sos competitivo fiscalmente y una vez que sos competitivo laboralmente ahí abrir a la chilena en instantes volvemos son unos segunditos Pablo pero te dejo esto te dejo esto picando después segundos Macri suele decir que uno de sus errores fue subestimar la minoría en el Parlamento y subestimar que tenía un peronismo que estaba dispuesto a romperlo todo desde el primer día son cosas que vos tenés en cuenta en el caso de que seas presidente ya lo contestás si necesitas efectivo tengo la solución acercate a Cabildo 2114 donde podrás vender oro alhajas brillantes relojes importantes a precio internacional como dice Chiche es el lugar donde respetan el valor de tus afectos Cabildo 2114 si tiene que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos los esperamos consúltenos por whatsapp al 15 6263 5877 Cabildo 2114 casi juramento la pregunta está formulada Javier la pregunta está formulada subestimó Macri la minoría que tenía en el parlamento y que del otro lado tenía el peronismo con una campaña del miedo y de resistencia lo hablamos el otro día del primer día en que empezó a gobernar que terminó en las 14 toneladas de piedra y lo quebró políticamente voy a hacer autorreferencial con la respuesta que fue lo que yo señalé sistemáticamente cuando íbamos camino a las elecciones dije si nosotros entrábamos en el balotage eso iba a implicar un reacomodamiento político fuerte pregunta entramos en el balotage y cuál fue el primer reacomodamiento político que se dio fuerte quedó en claro quienes estaban verdaderamente juntos por el cambio por las ideas y quienes estaban por una conveniencia política que yo no tengo por qué meterme pido perdón si alguien se siente molesto pero yo tengo la sensación que la señora Bullrich la traicionaron yo también lo suscribo lo dije hoy en hora 17 perdón digamos fiscalización y ese es un tema que tenemos que charlar entonces yo tengo la sensación que la señora Bullrich la traicionaron pero bueno digamos ellos en términos de lo que es Macri y lo que es Bullrich ellos hicieron una lectura muy rápida el domingo de lo que estaba pasando y obviamente hicieron un discurso en esa línea y nosotros levantamos el guante rápidamente por lo tanto si vos te fijás fíjate que se están conformando un nuevo esquema de mayorías muy interesante y no solo eso imagínate cuando pierda Unión por la Patria ahora el domingo también va a haber reacomodamiento y eso ¿por qué esto es importante? porque los políticos tienen un montón de defectos pero no dejan de mirar los números ¿sabes cuál es el dato más importante de todo esto? ¿cuál? no es que apareció un outsider y se llevó 30 puntos porcentuales y decir uy esto es rarísimo lo más interesante es que es la primera vez en 100 años que Argentina el 54% de los argentinos vota un cambio hacia los valores de Alberti igual déjame decirte Javier es sorprendente también que un ministro de economía con el 140% de inflación con un gobierno con el 840 y pico por ciento estoy fino para los números me parece de inflación acumulada me mataste con el otro de la cantidad de mesas me lo acordé recién me lo dijeron recién me lo acordé te estoy tirando un crédito no es sorprendente otro bilardista no pero es sorprendente que tenga los votos que tiene y hago esta aclaración nosotros muchos de los que estamos acá como Pablo como Juan Cruz conocemos cómo funciona la política desde hace muchos años y la campaña del miedo sigue faltan 5 días todavía no terminó la campaña del miedo y dentro del sistema político se da como natural que si ustedes no fiscalizan como corresponde esos 3, 4 puntos que eventualmente pueden tener se pueden convertir en perder por un voto y 4 o 5 telegramas por abajo ¿lo tiene claro eso? por eso estamos trabajando tan fuertemente la fiscalización pero hay muchas cosas muy valiosas en lo que acabas de decir Luis una es el valor de manejar las palancas del Estado es decir Massa está dejando un déficit inercial de 3 puntos primario de 3 puntos del PBI es decir el plan platita se patinó 2 puntos del PBI no es un chiste eso y él lo jugó en la elección y te lo juega 5 minutos antes hay que tener claro estas cosas ¿por qué? ¿qué tiene que ver eso? porque fíjate esto si yo digamos vienen y te regalan plata que la terminaron de imprimir en la casa en la moneda por orden del Banco Central que su vez está financiando al fisco eso va a generar inflación ahora si vos tenías cero y te dieron 100 mil vos estás mejor ni siquiera te importa la inflación porque vos estás mejor entonces vas y votás está bien déjame preguntarte a propósito de la campaña del miedo hemos hablado de los empresarios hemos hablado técnicamente de las cuestiones estructurales de la economía a esos miles o millones que te votaron que votaban al peronismo que están en el conurbano que el peronismo va a tratar de arrearlos esta vez con el aparato porque le lograron penetrar con miedo el miedo a mi ley de que le saque los subsidios de que le saque la escuela pública de que no tengan para atenderse en el hospital ¿qué le decís? mirando a la cámara ¿qué le decís a esa gente? que ese miedo no tiene sentido no tiene sentido es decir porque la clave del miedo es que el miedo paraliza y si la gente se paraliza ganan el status quo ganan los delincuentes esa es la clave y una de las cosas que yo hice en el debate me encargué si ustedes se fijan de desarticular cada una de las operaciones que me hicieron en términos de campaña de miedo pero lo que tienen no lo van a perder no van a perder ni la insulina ni la porque yo he escuchado a ver pero este gobierno dice que van que yo le voy a sacar los insumos a los hospitales y hoy no se lo dan ellos los insumos dice que no sé a ver ¿cuál es el problema? no que se le va a caer el techo de las escuelas si hoy se le cae el techo de las escuelas si hoy digamos o sea el 16% de los chicos solamente termina del secundario el 30% no lo termina en los chicos de 10 años o sea la mitad no puede leer un texto el 70% no resuelve un problema de matemática es decir este es el desastre 45% de pobre 10% de indigente al borde de una crisis fenomenal Dios terror a qué Dios terror a qué puedo pedir algo Javier mirando esa cámara hablale a esa persona que tiene dolor que tiene miedo que la pasa mal que se animó a votarte en alguna de las instancias que el miedo no le gane la esperanza nosotros somos la esperanza de un país mejor nosotros proponemos abrazar la acidez la libertad donde se aplica el modelo que nosotros proponemos la gente es 8 veces más rica el el decir más bajo la distribución está 11 veces mejor hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar 50 veces menos en el formato extremo la gente la gente vive un 20% más es decir es todo ganancia y si quieren replicarlo con un caso no tan abrupto como el que propongo yo que es el de la convertibilidad cuando Alfonsín dejó los salarios estaban en 180 dólares y pasaron a 1800 se multiplicaron por 10 vamos es todo ganancia pero cuál es el problema el problema es la casta los socios más es su socio el problema el tema es que vos vos sos consciente de que hay capas de cebolla de populismo acumuladas 20 años de populismo 3 4 generaciones ideológica cultural que esos modelos esos modelos por falta de educación no los tienen tan tan visibles con lo cual y esto te lo estoy planteando si sos presidente vas a tener un desafío enorme como los de la generación del 80 para mostrarle a dónde estaba el norte a ver lo voy a poner en otros términos lo voy a poner en unos bien de cosas muy tangibles sí y otras en términos de países si vos a ver si yo voy a una solución que es la lucha abierta y frontal contra la inflación y que el método que yo propongo está probado o sea que funciona ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo vas a tener crédito hipotecario y te vas a poder comprar una casa ahí va que vas a tener por ejemplo créditos prendarios y te vas a poder comprar un auto a Pluto y a Mickey Mouse no los vas a tener que mirar por televisión en Disney Channel los vas a ir a poder ver en Orlando en un tiempo en un tiempo no mañana ni pasado está claro eso ¿no? no bueno porque tarda un año y medio la estabilización entre 18 meses y 24 meses claro no es instantáneo pero lo que digo es sí se puede hacer no es que no se puede hacer ya lo hicimos entonces es más yo les hago una pregunta cuando ustedes que creen que fue fácil para Urquiza después de derrotar al tirano Rosas en Caseros ¿qué hizo? digo hay que revalidar la figura de Urquiza por eso digo para nosotros fue tan importante cuando fuimos ahí a Palomar y a hacer el ¿no? que es donde fue la batalla de Caseros ¿por qué es importante? porque el tipo tenía todo el poder todo el poder y sin embargo quiso y tomó la constitución de Alberti y como veía que no podía integrar Buenos Aires por más que le ganó a Mitre de ida y de vuelta simularon que perdió para que de esa manera se integrara a Buenos Aires en 1860 nace Argentina y es cuando se integra a Buenos Aires en 35 años de ser un país de bárbaro nos convertimos en la primera potencia mundial Javier tenemos que a una breve pausa y volver te quiero dejar esto como concepto hay gente que está muy enojada por inconsistencias que parecen pequeñas pero son importantes por ejemplo dos pensiones graciables de Cristina que es un tema que no está en la macroeconomía pero que se la firmaron y hoy está cobrando dicen hasta 14 millones de pesos ese tipo de cosas se van a terminar y cómo van a ser para terminarlo igual que muchos ñoquis políticos topos que están insertos dentro del Estado cómo van a ser enseguidita nos contestás por favor Javier quizá en la última entrevista como candidato a presidente tenés la cámara ahí los últimos minutos dos minutos para cerrar para hablarle a los argentinos a disposición bueno en primer lugar gracias por darme este espacio que siempre la paso también y lo que quiero decir es que estamos frente a la elección más importante en los últimos 100 años Argentina arrancó el siglo siendo el país más rico del mundo hoy es 130 tenemos 45% de pobres 10% de indigentes la inflación viajando al 300 y camino a una hiper entonces no sólo que es la más importante de los últimos 100 años es la más importante de los últimos 40 porque en el fondo lo que vamos a elegir es si queremos seguir con el populismo decadente y empobrecedor o abrazar la república y volver a abrazar las ideas la libertad y salir adelante obviamente los populistas van a tratar de sembrar el miedo porque si te siembran el miedo te paralizan y cuando te paralizan nada cambia gana el estatus quo ganan los delincuentes que nos arruinaron la vida por lo tanto yo lo que les pido es que logren vencer el miedo porque la esperanza le gana el miedo y la esperanza de un país mejor existe existe porque donde se aplican estas ideas siempre triunfan porque no es que hay sólo mayor bienestar sino que además la libertad permite tener un horizonte de creatividad y vida muchísimo mejor entonces volvamos a abrazar las ideas de la libertad porque Argentina tiene un mejor futuro posible pero ese futuro solamente es posible si ese futuro es liberal muchísimas gracias Javier gracias a ustedes esperemos que vuelvas como candidato o jefe de la oposición o como presidente que voy a volver no tenga dudas no se van a liberar de mí muchísimas gracias lo habíamos prometido en realidad no lo habíamos prometido sino que fue es un gesto que uno espera pero también sabe que puede ser o no puede ser y uno no podría tomar a mal si no se diera estamos de acuerdo o sea uno no podría tomar a mal si no se diera y se dio es todo muy muy no sé cómo llamarlo no tengo un significante una palabra para contarles que está Javier acá y está charlando con nosotros en Neura y bueno él sabe sabe todo el agua que ha corrido debajo del puente desde que nos conocimos y te quiero primero felicitar pero también te tengo que decir algo no me sale decirte o sea presidente cómo le va sería hipócrita de mi parte porque te conozco sería ridículo entonces te tengo que decir como siempre te dije como siempre no lo tomás a mal no no tomaría a mal si me decís presidente presidente cómo le va no cómo le va presidente o acaso tu amigo cambió de trabajo y lo llamás de otra manera mirá cómo lo tomás como que es un trabajo lo tomás como un trabajo no como algo para toda la vida y para siempre y que entraste a un lugar es un trabajo sentís que es un trabajo de hecho hoy en un momento cuando estaba hablando con el presidente Alberto Fernández en un momento hizo un chiste muy simpático dijo que se parecía como a un a un una de las personas viste las que te muestran las casas como es que se dice ah el deléctrico inmobiliario cuando te dieron de las inmobiliarias claro te hizo una guía una guía claro sí fue muy divertido y le digo bueno yo soy yo soy el nuevo inquilino le dije o sea ¿tú teaste con él? sí 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 yo lo conozco a Alberto lo conozco de antes de que fuera presidente y y la realidad es que si estoy diciendo soy el nuevo inquilino estoy siendo claro ¿no? o sea el inquilino es alguien que está transitoriamente en ese lugar yo lo entiendo así y entiendo esto como un trabajo es decir a mí a mí no el poder no me genera vínculo con el poder no es el mismo que el resto de los políticos en general esto nosotros lo hemos hablado el político te pide el voto para que le des el poder de transformar tu vida digo que desde mi punto de vista es bastante arrogante eso ¿no? y nosotros el voto lo pedimos ¿para qué lo pedimos? para devolverte el poder a vos para que seas el propio arquitecto de tu futuro de tu destino y eso implica un vínculo distinto con el poder o sea una de las cosas que se caracteriza en mí es delegar abrir el juego y que el proceso además genere competencia donde queden los mejores y bueno a veces también el proceso es un poco caótico porque como los liberales no somos manada aparecen algunas cuestiones que en una estructura estrictamente vertical no pasarían pero bueno es interesante lo que me planteas y como te conozco mucho y hace mucho me das a entender eso o sea que la decisión el armado pero ahora me voy a meter ahí si querés pero quiero hablar un poquito más de vos lo que te está pasando con la gente y la ilusión que hay claro debe ser difícil constituir un gobierno si bien son muchos lugares van a ser menos por lo que tengo entendido pero claro esas charlas de llenar esos lugares que si o si hay que llenar deben conllevar una cierta tensión bueno en mi caso no llevan tensión ¿por qué Javi? porque a mí de vuelta yo esto lo miro como un trabajo a mí los argentinos agradezco enormemente porque el resultado implica un mandato si vos pensás lo siguiente soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad ¿de la historia? ¿nunca se dio un liberal libertario? no o sea quieras o no es fuerte segundo es la primera vez en la Argentina que una expresión abierta a un cambio de manera explícita hacia las ideas de la libertad logra un 56% si el número es o si lo querés poner el 22 de octubre un 54 si vos lo querés mirar en 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 distintos términos se puede mirar y el logro es enorme pero mi forma de encarar esto es distinta o sea acá hay un mandato muy claro por la diferencia o sea no existe el registro de ningún balotage en América Latina con tanta diferencia o sea eso sentís que te da te da mayor proteína eso 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 es un mandato muy fuerte pensás que somos recibimos el porcentaje de votos más alto de la historia al menos desde la democracia moderna entonces y tuvimos 14 millones y medio de votos si eso da una configuración de lo que es la responsabilidad pero a su vez eso tiene un mandato y lo atípico de todo esto es que esto lo hicimos enfrentando la campaña negativa más grande de la historia no hay registro histórico de la aberración que han hecho y no solo eso sino que además es la primera vez en la historia donde gana alguien que por ejemplo hace campaña diciendo que va a ser ajuste lo que pasa es que nosotros decimos si va a haber ajuste pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos bien lo van a pagar la política la política y sus socios llámese la casta eso lo tenés decidido Javi eso está decidido mirame está decidido pero no tengas duda esa es mi promesa de campaña es decir el ajuste se paga en la casta los políticos ladrones los empresarios prevendarios los sindicalistas que entregan a los trabajadores los medios corruptos y los profesionales funcionales a eso ¿y cómo vas a hacer cuando vengan? porque vos sabés que hay una resistencia generalmente a ese tipo de cambios o sea cuando si son si son minorías son minorías bulliciosas pero el el otro día los argentinos de bien le dieron un cachetazo pudieron superar el miedo y por eso ganó la esperanza entonces en ese sentido yo tengo mandato y mi compromiso con los argentinos es exterminar la inflación volver a crecer para que se generen puestos de trabajo de calidad con mayores remuneraciones de modo tal que hagamos caer la pobreza y la indigencia y terminar con la inseguridad el mandato es claro entonces nosotros vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades sujeto a nuestro marco legal que es el liberalismo que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad dentro de ese marco analítico digamos que funciona como gracias que funciona como una una restricción sobre qué cosas hacer y cómo hacerlas pero no tenés miedo no 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 tenés miedo nada miedo no estás bien de aire estamos bien miedo no estás decidido y vas pero de vuelta yo lo tomo como un trabajo yo lo tomo como un trabajo entonces voy a resolverlo como un trabajo claro es un laburo para vos llevar este país a otro a otro nivel exactamente o sea de vuelta a mí el poder por el poder en sí mismo no me seduce las cosas que son la perdición del humano digo las trabajo fuertemente con mi rabino escuchame una cosa Javier qué pasa con cómo me gustó eso y creo que también a vos también te gustó la conexión con la calle venís en auto se ve que estás disfrutando eso vimos algunos videos y veo que habitualmente o sea yo no tengo mucha experiencia de conocer lo he conocido presidente por alguna entrevista pero no tener una relación así de poder conversar amenamente y las atmósferas de poder cierran cierran al tipo que tiene poder le eliminan todo tipo de contacto con el afuera entonces el helicóptero te lleva por arriba de olivos a rosada y no ves el abajo las custodias y está bien que la tengas tenés que tener una custodia sos un presidente es una cuestión que ya no de tu seguridad es de todos los argentinos es una cuestión de estado pero cómo vas a esto que la gente valora valora el contacto diario ¿te gustaría seguir teniéndolo? ¿te gustaría ser un tipo más terrenal en ese tipo de cuestiones? bueno de hecho fíjate que no voy a necesitar el helicóptero ¿qué? claro porque directamente yo voy a trabajar en olivos porque eso como yo soy un huarcajolic entonces ¿qué es lo que pasa? directamente me levanto y me voy al escritorio y me pongo a trabajar y ahí trabajo hasta que termine necesito algún ministro lo llame que venga y es un gran es una gran señal también esto de no usar el helicóptero como para ir volver lo vas a tener que usar en algún momento claro por supuesto tenés una reunión importante tenés que verte con un embajador tenés que verte con un enviado con alguien lo vas a hacer pero querés tener una vida un poco más austera esto es central lo que me cuentes porque creo que la gente necesita también escuchar eso pero es que yo llevo una vida austera yo llevo una vida austera mi vida es una vida austera o sea pero porque tampoco ni siquiera tengo gustos caros o sea porque yo me divierto con cosas bastante o sea vas a estar en Olivos laburando es tu lugar de laburo y donde vas a vivir o sea te vas a estar 24 por 7 metido ahí laburando laburando es lo mismo que pasa te levantás desayunantes te metés en la oficina como cualquier laburante como cualquiera a ver como hace la gente preguntale como hace la gente al otro lado salí de laburo y seguir laburando en tu casa por eso o sea en mi caso voy a tener la suerte de que voy a poder trabajar en mi casa transitoria que básicamente me va a permitir pero es lo mismo que está pasando ahora en el hotel yo estoy viviendo digamos en el libertador hotel estoy muy agradecido digo que pobres tienen que estar soportando los efectos colaterales de tenerme ahí y que es lo interesante que vendés a las 7 de la mañana 7 y media van llegando los distintos ministros y me pongo a trabajar con ellos o sea entonces nada vienen pido desayuno para todos yo te pregunto yo te digo por qué te pregunto esto porque noto mucho mucho una necesidad en la gente de ver a la política viviendo ya no como ellos pero con una cercanía como viven ellos por eso te pregunto de como yo entiendo ver sos presidente no puedes no tener un chofer no podés estar manejando vos lo entiendo pero vas a achicar un poquitito esa cosa fastuosa de grandes equipos dejame que lo diga yo dejame que lo diga yo yo te vi llegar acá recién ya como presidente electo los mismos de siempre no te aparecieron 140 atrás como he visto toda la vida de verdad te digo 140 Javi 140 he visto acá llegar no tanto pero han llegado 25 30 40 cómo vas a hacer eso porque esos son gestos que parecen nimios pequeños pero creo que penetran en la conciencia de lo que la gente pide de un presidente viste che cómo llega a ver cómo vive este tipo viste entonces vos querés tener una vida humilde digo y el alrededor tuyo o sea de hecho digo si fuera por mí yo lo he dicho de hecho cuando yo me retire de la política me quiero ir a vivir al medio del campo o sea ¿me comprendes lo que te digo? o sea yo tengo otra forma de ver la vida o sea y yo de esto lo tomo como un trabajo a mí se me encomendó hay un un mandato que me dio el el pueblo argentino en una en una gran mayoría y y bueno y mi compromiso es gobernar para todos los argentinos más allá de aquellos que decidieron votarme y en eso ese compromiso es un compromiso no negociable tengo una pregunta esencialmente vos sos un tipo que que transita este un credo sos una persona que te conectas con tu rabino o sea tenés una buscás explicaciones a veces en donde lo 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 que tiene explicaciones fácticas no alcanza a explicar ¿por qué crees que te votaron tantos? ya sé me lo dijiste recién bueno para terminar pero porque es cierto es un número de votantes que sorprendió al propio peronismo o sea por un punto perdiste la provincia de Buenos Aires por un punto ganaste en lugares donde habitualmente los humildes los que menos tienen los que ya no tienen nada te votaron o sea te votaron en el norte te votaron en la tercera te votaron o sea eso es lo extraño y dejame que te diga lo último yo fui esa noche a mi casa y estaban festejando un barrio muy humildes y estaban festejando un barrio de gente de mucha guita pero déjalo de arriba anda abajo ¿por qué crees que te votaron esos que menos tienen? ¿qué pasó? ¿por qué te votaron? porque el mensaje de la libertad es un es un mensaje transversal es transversal atraviesa todo exacto digamos el liberalismo fue creado para liberarnos precisamente del yugo pues de lo que hoy llamaríamos Estado y y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo es decir el Estado no es la solución el Estado es el problema diría Ronald Reagan yo creo que ese ese discurso caló la gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas mientras que muchos decían que no se me entendía que que no era claro y un montón de cosas vos ibas a alguna de los actos nuestros o las caravanas y que encontrabas chicos con motosierras es decir nuestra política fiscal de recorte del gasto público chicos con billetes de dólares con mi cara es decir la eliminación del banco central y chicos con banderas de Israel y más claro échale agua entendieron mi política fiscal entendieron mi política monetaria y entendieron mi política exterior si pero te votaron muchos que no tienen para comer eso es y que han sido así que siguen siendo asistidos por el estado entonces ahí es donde mi duda es por qué crees vos que te votan o te votaron esos porque puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos y nosotros nosotros no le vamos a quitar la comida pero si le vamos a devolver la libertad para que eso es una gran frase Javier y está bueno porque te lo escucha mucha gente no le vas a quitar la comida y le vas a devolver la libertad pero si le vamos a devolver la libertad y cuando le vas a tratar de dar imagino no sé te lo pregunto herramientas para que puedan tener el día de mañana su propia posibilidad de generar lo suyo bueno de hecho la lógica de nuestro ministerio de capital humano es justamente esa la política social en Argentina históricamente fue el asistencialismo la verdad es que ese tipo de programas contra la pobreza lo que hacen es incrementar la pobreza y peor aún porque genera aumento de la dependencia y genera una degradación del ser humano y una pérdida de la libertad y nuestra política es nosotros no te vamos a dar el pescado te vamos a enseñar a pescar es más te vamos a enseñar a hacer la caña y ojalá seas tan exitoso que tengas tu propia digamos empresa de pesca claro me comprendes nosotros vamos a trabajar por individuos libres te pregunto por el mientras tanto porque te cuento esto me llamaron y hablé con dos o tres me llamaron varios pero dos o tres gobernadores de provincias muy humildes y me dicen che vos sabés que va a hacer Javier con nosotros no yo no hablé con Javier o sea lo felicité porque imaginate en los niveles de pobreza que tenemos nosotros si nos cortan la copa ahora ese es el miedo y peronistas entonces te lo tengo que preguntar también porque debe haber del otro lado entre los 170.000 en vivo que hay debe haber gobernadores y gente de la política del interior que les decís a esos gobernadores de pronto de provincias no centrales como la de Córdoba de Tallar Llor o la de Santa Fe que tienen con qué a las provincias más humildes que les decís mientras tanto pero a ver vamos a mí me sorprende que hagan esa pregunta a ver a ver porque vos para modificar la coparticipación de hecho en el Senado tiene que pasar con unanimidad así es que digamos no deberían tener ningún miedo es decir yo no puedo yo no no podría modificar la coparticipación de hecho la constitución del 94 exigía tener una nueva ley de coparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pase y que nunca pasa acabas de tener automáticamente ya te aviso automáticamente acabas de hacer que del otro lado 7 o 8 hayan hecho y a partir de ahora giren mucho más la idea de poder acompañar un gobierno tuyo está bien pero de vuelta esto es como otras tantas mentiras que han dicho sobre nosotros cuando dice no quiere privatizar la educación pero como voy a privatizar la educación si la educación es responsabilidad de las provincias me comprendes que no tiene gollete esas acusaciones que nos han hecho o sea el año que viene yo me voy a anotar para estudiar psicología en una universidad te lo pregunto en UBA que es la universidad de Buenos Aires UBA o universidad de San Martín me quiero anotar en psicología como me anoto es pública es la misma manera que ahora estás destruyendo cosas que se decían que entonces no eran así no lo que pasa que en el caso de el caso de las universidades es un caso bastante particular porque la educación tiene asignados seis puntos del PBI de gasto público y cerca del 70% o sea más de cuatro se lo llevan las universidades ahora vos fíjate tenés 45% de pobres tenés 10% de indigentes dos tercios de los chicos son pobres entonces cuando vos tenés ese cuadro de pobreza vos tenés vos para poder llegar a educar antes tuviste que formarte intelectualmente la cuestión física del intelecto ¿no? yo tenés que desarrollar tu cerebro y eso ocurre hasta los tres años tenés que estar bien de salud o sea por eso en nuestro Ministerio de Capital Humano está la Secretaría de Niñez y Familia que es darle contención a esos chicos o sea no es como se dijo eso va a seguir así hasta una segunda generación o reformas cuando todo esté ordenado exactamente digamos vos estás en una situación tan de hecho yo lo justifico aludiendo a un trabajo de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia entonces más allá de eso vos entonces tenés que formar hasta que la gente pueda educarse tenés que asegurar su desarrollo y su estado de salud entonces una de las cosas que nosotros dijimos pero digo estaba dentro de las reformas de tercera generación cuando nosotros estamos hablando digamos en un programa a 40 años ponele y no solo eso sino que además lo que decimos es con suerte vamos a poder terminar las reformas de primera generación en digamos en un gobierno es decir si todo nos sale bien vamos a poder cumplir eso entonces en ese en ese sentido han sido muy muy injustos me permití decirte una cosa a mí se interpreta que el gran apoyo que tuviste de muchos sobre todo de los que menos tienen es porque sintieron que la clase política te había hecho a vos lo que le viene haciendo ellos hace mucho vos te comiste un bullying bastante o picantísimo por parte de la clase política fuiste pilipendeado atacado algunas cosas no sé si la habrás pasado realmente bien o como te llegó eso y se supone que mucha gente generó empatía con vos porque vienen sintiendo eso en muchísimas cosas desde hace años a ver es cierto que el nivel de de agresión y de campaña negativa que se hizo en mi contra no no hay no hay registro histórico no hay registro histórico no hay registro histórico de que un gobierno haya puesto la plata que puso como puso masa en tratar de aniquilar a un ser humano es decir porque pusieron todos los recursos del estado en aniquilar a un ser humano han hecho todo tipo de mentiras vos entrabas en youtube a ver cualquier video y te salían estos videos que armaban los brasileros que eran los consultores de masa haciendo peste sobre mi persona mintiendo abiertamente sembrando el terror en la gente la verdad es que lo lo que hicieron fue algo verdaderamente espantoso que haces con eso yo perdón yo no estoy para darle consejo ni a mi imagínate un presidente pero yo te querría decir mirá para adelante no mires para atrás con la venganza ni con el enojo recordarlo está bien pero no no hagas nada con eso Javier hay que mirar para adelante lo puedo dar con una frase y con una experiencia que yo me tocó vivir si hay una frase muy sabia que usaba Menem que es vos no manejas mirando el espejo retrovisor ok entonces eso de estar mirando para atrás y todo eso la verdad que no no suma para nada y hasta te vino bien porque te hizo empatizar a muchos que de pronto lo sienten y lo viven y te terminaron votando y lo otro lo otro lo voy a hacer con una referencia muy superior a mi pero digo que es una pero si sirve como lección cuando yo fui la la primera vez al museo del holocausto y que ahí tuve el el privilegio de conocer a Fabiana Midling que es quien lo hizo es una tiene reconocimiento internacional el trabajo que ha hecho Fabiana y es superlativo vos haces todo 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 el recorrido tenés versión para chicos y versión para adultos y en la versión para adultos tenés opciones y aparte que son muy duras y cuando termina el recorrido Fabiana hizo algo maravilloso que fue un algo un virtual con una mujer que que pasó el holocausto que sobrevivió que pudo escapar de uno de los campos de concentración entonces vos le haces pregunta y y te contesta de hecho con inteligencia artificial es una genialidad creo que grabaron un número no quiero equivocarme en el número porque sentiría que estaría ofendiendo el trabajo de Fabiana cargaron una cantidad enorme de preguntas y las grabaron y eso genera retroalimentación con otros documentos y si la pregunta no está dentro de las que cargaron por inteligencia artificial lo resuelve entonces cuando cuando terminó el recorrido yo le yo no 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 quería hacer una pregunta tan tan fuera de digamos de lo convencional entonces fui y yo le pregunté directamente a Fabiana le dije ¿cómo cómo se vive alguien que tuvo que soportar ese horror que fue el holocausto que asesinaron a más de 6 millones de judíos y todas las atrocidades y vejaciones que se hicieron ¿cómo cómo haces para sobrevivir? digamos ¿cómo cómo haces para llevar el perdón ahí? ¿no? porque pensás digamos el dolor que te genera solo como humano imagínate si tuviste un familiar directo o sea por más que hubiera justicia no sé lo que fuera ¿cómo cómo sobrellevas eso? y la frase que me dio fue tan sabia es ir viviendo feliz porque los nazis los querían exterminar entonces lo mejor que podías hacer es al tipo que te quiso exterminar tu solo hecho de estar vivo ya era para él una condena imagínate si encima sos feliz y eso como criterio me pareció tan fuerte que me parece que no te tenés que enganchar en eso tenés que seguir adelante y ahora viene la parte más pragmática ahora Alejandro vos te das una idea con todas las cosas que yo tengo que estar resolviendo en este momento estoy trabajando de 7 de la mañana a 24 yo me puedo poner a perder un minuto en tomar una venganza o sea sería un idiota es más no sé si te gusta la ópera hay una ópera maravillosa que se llama una ópera de Verdi que se llama Rigoletto no sé si la conoces no conozco la trama bueno la ópera Rigoletto es la historia de de un duque el muchacho era le gustaba estar con muchas señoritas o sea era un muchacho de corazón grande entonces en ese en ese obviamente digamos las tomaba y las descartaba o sea esa es la historia digamos del duque de Mantua y entonces y Rigoletto era su bufón y básicamente conocía como era el duque de Mantua y por la muerte de la madre de su hija Gilda se va a vivir con él pero claro obviamente quería que esté lo más lejos posible del duque porque sabía lo que era el duque y y en ese y en ese contexto Gilda iba a la iglesia y lo conoce el duque el duque nos dejaba títeres con cabeza y y los sátrapas que que estaban con Rigoletto o sea el bufón le hicieron una emboscada a Gilda y y terminaba teniendo relaciones con 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 el duque entonces cuando ve esa situación Rigoletto jura venganza el área de hecho se llama vendetta tremenda vendetta la mejor versión que escuché en mi vida es una versión que hace Leo Nucci en en la arena de Verona y si el área se interpreta tal cual la escribió Verdi tenés que tirar el barito no lo tenés que tirar tenés que tirar y de hecho Leo Nucci la interpreta tal cual la hizo Verdi le piden un bis y lo hace mejor todavía o sea es una cosa impresionante y cuál es entonces a partir de ahí que le jura vendetta tremenda vendetta contrata a un sicario a Sparafuchile Sparafuchile tenía una hermana que era una chica que arrendaba su cuerpo y en ese en ese contexto tenía que estar con el duque emborracharlo y cuando estaba groggy ahí lo mataban entonces cumplía con la tarea Gilda cuando está viendo esta situación donde lo iban a matar al duque ella entra a la casa y pone su cuerpo y la matan a Gilda y cuando Sparafuchile le tiene que entregar el cuerpo a Rigoletto lo entrega en una bolsa y Rigoletto estaba feliz porque había matado al duque entonces de repente escuchaba que cantaba la done móvil lo escuchaba de fondo entonces dice no dice entonces que estaba tan contento que lo lo había matado que entonces hasta lo escuchaba lo lo interesante es que en un momento ya le llamaba la atención como lo escuchaba y abre el saco y encuentra a la hija es decir esa vendetta tremenda vendetta que planea Rigoletto me quita termina matando a su propia hija entonces en el fondo la venganza no es buena consejera y de vuelta tengo que trabajar en tantos temas tan complejos que ni siquiera tengo tiempo vos sabés que estaba pensando también cuando venías para acá lo pensé hace un par de días recordé que esto no sé bueno lo cuento una tarde vos estabas antes de las paso no tenías mucho lugar en los medios estabas medio bloqueado no tenías mucho lugar medio 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 y hablamos y te dije venite venita neura venite charlemos todo lo que necesites si quieras está bueno conversá contame y te pregunto esto y te lo pongo como ejemplo porque ahora sos presidente de la nación presidente y no quiero ni imaginarme lo que debe ser el teléfono con aquellos que en su momento te daban la espalda y ahora están en fila como te manejas también con eso con los amigos del campeón veo que estás con tu estructura siempre los mismos pero bueno sos presidente que vas a hacer con eso con aquellos que en su momento no te dieron ni 5 de bola y no estuvieron y ahora están golpeando la puerta tabula rasa lindo escuchar eso tabula rasa me gusta y empezás de cero me gusta ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? los problemas que tiene Argentina son demasiado grandes me gusta me gusta me gusta y la verdad que ¿sabes qué? utilizar el poder del Estado para cobrarme una venganza no está en mi ADN humano no te hablo de periodistas no te hablo de medios te hablo de todo de todo de todo de todo de ex jefes y de lo que quieras poner de todo recibo mensajes de gente que hace 30 años que no veo oiga hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿perdido? claro sí bueno hice un pequeño recorrido entonces claro digo no no pero de vuelta la hoy mi mi foco está en en hacer bien el trabajo que me encomendó el pueblo argentino voy a robar unos minutos más escuchá contame contame qué vas a hacer con la economía sé que no me lo podés decir pero el ministro es tuyo o es de otro partido o es de otro de aquello porque vos abriste las puertas ¿de quién va a ser el ministro? no me des el nombre el ministro de economía está elegido por mí está elegido por vos y es de tu palo o es de otro partido hay mucha gente que viene de distintos lugares nosotros una de las cosas que va a sorprender a la gente es que nosotros nos estamos armando un seleccionado cuando aparezcan los nombres va a ser un seleccionado cuando los veamos es un seleccionado de hecho y a mí no me importa de dónde vienen a mí lo que me importa es yo tengo este problema ejemplo tengo este problema me lo resolvo ¿vos lo podés resolver? yo como vos querés no entonces siga otro necesito resolver este problema podríamos hacerlo pero como lo querés vos nos puede generar un quilombo y vamos a pasarla muy mal todos en tres meses yo necesito soluciones hola ¿qué tal? no te puedo dar una solución como la querés vos en el tiempo que la querés hay gente que sí tiene digamos que yo digo mira yo necesito hacer esto sí bueno buscale la forma para hacerlo encontrarte una forma de hacerlo vení y hacerlo te vas a meter o lo dejas laburar tranquilo porque vos sabés de eso eso es como el abogado que se defiende solo es inexorable que me meta claro hay un día un día Roberto García le estaba haciendo una entrevista de Pablo y de Pablo estaba indignado porque dice no porque están diciendo cosas de lo que dice mi ley que no es lo que dice mi ley o sea es más en un momento dice pará están diciendo cosas que hace parecer que mi ley fuera un boludo y de esto sabe un montón o sea de esto sabe mi ley entonces como que déjense de joder o sea ya la operación era tan burda ¿no? y dice eso sí dice tiene la convicción dice lo último que me gustaría a mí es ser ministro de economía de mi ley o sea porque fumártelo tío porque él sabe de esto sabe lo que quiere hacer y va a ser intenso pero bueno nada adiós ¿cuánto ¿cuánto tenés? ¿tenés cuatro años o tenés tres meses? ¿para estabilizar? ¿para acomodar la macro? yo creo que tenemos tiempo para hacerlo las bombas que han dejado plantadas yo estoy confiado que las podemos desactivar o sea es que una de las cosas que digo tenemos plantada una hiper ¿no? bueno no me animaba a preguntártelo hoy cuando vi las remarcaciones que vi dije este llega con los talones taloneándole atrás una hiper no no la hiper está plantada ya ¿qué es que está plantada? ¿está plantada para que crezca cuando llegues el 10 o ya está empezando a germinar? a ver vamos a poner nuestros términos Soled vos a lo largo de este gobierno se convirtieron se cometieron desmadres monetarios directamente desmadres una parte de ellos digo se volvió la inflación otra parte todavía está en curso porque la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses es decir aun cuando vos cortaras hoy la emisión la inflación va a seguir por 18 o 24 meses o sea ese es un adelanto lo estás diciendo sepa la gente que esto no es que es como mover un trasatlántico vos haces así pero te termina doblar en una hora o sea va a seguir un tiempo el día que cortas con la emisión monetaria si no te cae la demanda de dinero tarda entre 18 y 24 meses la convertibilidad tardó 20 meses el programa más exitoso en la historia de Argentina entonces y la política fiscal también tiene rezagos ahora vos fíjate las grandes crisis en la historia de Argentina el rodrigazo déficit en el 75 déficit fiscal de 14 puntos del PBI la tablita cambió en el 81 11 la hiper de Alfonsín estalló con 8 y la crisis de la convertibilidad con 7 y esta 15 ¿te das cuenta del tamaño del problema? es decir vamos ahí tenés un elemento del problema ahora vamos al problema del desequilibrio monetario cuando vos controlás el tipo de cambio y pones controles de capitales sucede que vos tenés pesos que no querés y querés comprar dólares y no te dejan entonces si vos querés comprar dólares y no te dejan esos pesos están en la calle nadie los quiere eso y no te los podés gastar todo porque llega un momento que te desaturaste también entonces ¿qué es lo que pasa? eso genera un fenómeno que se llama money overhang eso en el 75 cuando estalló la inflación se multiplicó por 6 o sea pasó de 30 a 180 la cantidad de pobres pasó de 5 a 25% o sea se multiplicó por 5 pensá que si hoy tuviéramos un problema similar al rodrigazo me entendés la inflación pasaría a 1800% y no tenés forma de multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque violás la restricción del 100% por eso te pregunto cómo vas a esto es delicado clarísimo pero aparte el desequilibrio monetario que vos tenés hoy es el doble es decir con lo cual vos desatás un equilibrio tipo rodrigazo y te vas a 3600 de inflación y vamos a ver niveles de pobreza e indigencia que nunca nos hemos imaginado ahora eso solamente está en el mercado monetario vos tenés otro problema que cuando vos mirás el déficit fiscal de los 15 puntos 10 puntos son los intereses de las Lerix o sea el cuasifiscal del banco central lo tenés que ir pagando todos los meses claro entonces ¿cuál es el problema? el problema es que si vos no resolvés el problema de las Lerix te da una pregunta y si no pagás los intereses de las Lerix ¿qué pasa? no, no, no están implícitos en el precio los intereses ya están implícitos porque son se llaman cero cupón o sea en la tasa de interés está implícita el título es por 100 y vos lo pagaste 90% ¿dónde es más explosivo? ¿el 10% de las Lerix o el 5% del otro? para completar el 15% no, no no, no a ver para que te des una idea el problema este podría implicar cuadruplicar la cantidad de dinero en 3 meses entonces ahora agarrá la inflación del 3600 y si querés ponerle una 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 inyección adicional que los precios te los multiplique por 4 veces ¿y entonces? bueno por eso te estoy explicando el desastre que está dejando este gobierno además tienes todo ese desequilibrio monetario con una situación espantosa en lo social ¿no? cerca del 50% de pobre 10% de indigente y además como si todo esto fuera poco tenés un montón de precios retrasados pisados o sea tenés mucha inflación reprimida había de acuerdos de precios que vencían el día de la elección con lo cual con lo cual ahí tenés más inflación porque es la reprimida tenés un problema de deuda enorme porque vos fíjate vos tenés 90 mil millones de dólares de deuda en pesos que te vence el año que viene tenés 20 mil millones de dólares con organismos multilaterales pero el problema es que tenés caído el acuerdo con el fondo porque necesitabas tener un déficit primario de 1.9 y tuviste 3 y además toda la regulación del comercio genera una deuda con importadores por 30 mil millones de dólares después empresas que tienen que girar dividendos y utilidades y demás al exterior hay una deuda por 20 mil millones de dólares entonces cuando vos mirás todos esos números te das cuenta que esto es un Dios te está a punto de explotar o sea y el desastre que te pueden causar es enorme y entonces la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental fíjate que nosotros en el discurso hubo algo que lo hicimos muy enfático pero que además lo subrayamos a la forma en la cual lo lo dije ¿quién lo va a pagar Javi? ese ajuste el ajuste lo va a pagar la política no la gente el ajuste lo paga la política la política y sus socios no lo paga la gente hay más plata de la parte de los socios que de la política ¿lo tenés claro? bueno lo que pasa es que hay políticos que juegan de los dos lados o sea vos vas a buscar esa guita no no le vas a recortar eso es escuchá no me voy a meter con la gente me voy a meter con la casta Javier es súper súper clave que lo aclares porque hay mucha idosidad tiene clara a ver yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien lo pagan los delincuentes lo paga la casta o sea no lo van a pagar los que no tienen para comer los que están recibiendo un plan los que están en el norte a esos no se los toca de ninguna manera repetímelo no los tocas a esos no se les toca nada pero la política y todos sus socios eso la van a pasar entran en carestía bien exacto si esta vez el ajuste lo va a pagar la política no la gente esta vez lo paga el estado no el sector privado o sea los que entraron a plantas y los empleados porque dentro del estado también hay gente que labura bien como vas a determinar quien labura bien y quien no a la gente que trabaja bien no se la va a tocar hay profesionales de mucho valor que no se los va a tocar digo como vas a tocar a alguien que hace bien las cosas entonces dicho esto una de las cosas que nosotros señalamos es y lo hemos enfatizado lo hemos subrayado es vamos por un estado acotado y se respeta y se van a honrar los compromisos eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto ¿sabes lo que lo que dijo Massa en un momento yo lo escuchaba en la campaña dijo que el gasto de la política responde a un 0,58% del PBI Massa es pasado perdió la elección ahora soy yo el presidente yo si lo voy a hacer porque yo no hablo del gasto operativo de la política hablo del gasto de donde roban los políticos los empresarios prevendarios y toda la runflada digamos de la casta digo la boludina esa meterte con si tengo tres choferes o cuatro digo más allá de lo simbólico es una pelotudez acá digamos vamos a entrar a donde le duele donde le duele los políticos ¿sabes donde le duele? no me lo digas pero ¿sabes donde le duele? sí claro obvio que lo sé ¿tenés los mapas de donde le duele? sí obvio no tengas duda dicho esto entonces el ajuste va a ir ahí y hay que el 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal eso tiene una consecuencia muy fuerte porque eso significa que si vos no tenés déficit no generas deuda si vos no generas deuda la relación deuda-producto no crece y por ende sos sostenible es sustentable es decir que vos sos solvente podés pagar tu deuda y si vos pagás tu deuda el precio de los títulos va a subir metafóricamente como pedo de uso y eso lo que va a hacer es que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo expansivo ese es el primero de los elementos lo otro que nosotros vamos a trabajar es terminar con el problema de las Lelix o sea ahí tenemos una solución diseñada y eso va a sacar 10 puntos de déficit fiscal entonces fíjate que entre una cosa y la otra entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI y eso va a ser puro ahorro que va a poder ser destinado a la inversión con lo cual vas a tener caída de la tasa de interés y vas a tener una expansión de la economía brutal o sea el rebote de la economía va a ser brutal porque además cómo vas a poder abrir el cepo entonces se liberan las fuerzas de la economía el 2024 es el año clave hay que superar ese 2024 2025 si nosotros en el 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas y resolver el problema de las Lelix y abrir el cepo el año 2025 va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares y con caída en la pobreza en la indigencia la actividad subiendo fuertemente 10 finales escúchame esta es una pregunta netamente de la clase política porque te voy a decir esto me la hizo un amigo mío que es el intendente de mi pueblo que es un pibe radical que es de la zona donde más has cosechado votos y me llamó y me dice hoy gringo me dice no le puedes preguntar si lo tenés dice nosotros estamos yo hace dos años lleno papeles me habían habilitado y conseguí una obra dice siendo oposición dice peregriné de rodillas y me consiguieron una obra para hacer no sé cuántas cuadras de cloacas dice y ahora qué hacemos dice porque cambio de gobierno qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas porque esta es una una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos los micropolíticos intendentes y tantos del interior nosotros no tenemos plata no tenemos plata con lo cual esas obras pueden ser entregadas a el sector privado que las termina el sector privado nosotros no tenemos plata si hay déficit fiscal ¿y con qué te la paga el intendente? te busquen la forma de financiarlo ¿eso va a ser para todos? ¿al principio? ¿no va a haber obra pública? no vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilenal y entonces le buscará la forma a la que hace el proyecto no hay plata sea donde sea no hay plata no hay plata Alejandro no hay plata si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes dale digo porque todos tienen algún motivo por el cual explica que quieren gastar bueno a ver queremos todos gastar gasta más si querés si querés gasta más vení y hablame de Keynes y el déficit fiscal hiperinflación y 95% de pobres dale dale Venezuela dale Venezuela hizo esto cuando se enfrentó a esto Ecuador dolarizó multiplicó por 10 los salarios y como ves y exterminó la inflación ¿sabés? el plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad ¿sabés cuánto era el salario en dólares cuando se fue al Fonsín? 180 dólares ¿sabés cuánto a cuánto lo llevó Menem? 1800 ¿sabés cuánto es hoy el salario en Argentina? 300 dólares ¿y cuándo se va a recuperar esa obra? ¿cuándo va a empezar? 2025 2026 puede volver pero al principio no hay guita para eso lo dejas claro no o sea no se negocia el equilibrio fiscal el equilibrio fiscal no está bajo discusión ministro que me gasta más lo he hecho no sé si soy claro ministro que gasta más lo he hecho el 2024 va a terminar con equilibrio fiscal te pregunto las dos últimas contame del Papa ¿cómo fue esa charlita? ah fue una charla muy linda estábamos grabando una nota para La Nación Más estábamos con Johnny Viale Luis Majuli y Pablo Rossi estábamos súper enganchados en la entrevista y entra Diana Mondino y para la entrevista me dice su santidad quiere hablar con vos bueno muchas paramos la nota o sea fue muy gracioso y entonces hablé con el Papa me me felicitó por el coraje ¿no? enfrentar una estructura outsider de manera outsider te felicitó por el coraje ¿en serio? sí y me dijo que para gobernar necesitaba coraje y sabiduría dije que bueno que el coraje había demostrado tenerlo y la sabiduría estaba trabajando y después le conté sobre nuestro ministerio de capital humano quedó muy entusiasmado me parece muy formada Petovelo muy formada la mires por donde la mires es maravillosa muy formada brillante ¿y qué me decía Javier entonces del Papa? y ahí una de las cosas que le que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y que le íbamos a dar todos los honores propios de un jefe de Estado y que además le daríamos los honores propios del líder espiritual de los católicos siendo que Argentina es un país católico así es que bueno yo formalmente hice la invitación yo creo que podría podría ser alguien podría ayudar a a pacificar a pacificar y casi te diría podría ser alguien porque es cierto que están los antagonismos entre los argentinos ¿no? pero ese ese antagonismo está exacerbado por la política y la política utiliza la gente y esas sensaciones y esos sentimientos para defender sus propios privilegios perdón lo que pasa es que me pasé de rosca con el chai entonces ahora me está pasando la ¿querés una serviceta? no 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 es solo es solo por el efecto que me genera ¿querés otro? ¿querés un cafecito? no 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 es por el efecto que me genera la pimienta que trae y en ese contexto yo creo que puede ser un puede juzgar un rol muy importante como para que los políticos esta vez entiendan que los que tienen que perder son ellos ¿qué frase es esta? ahora sos presidente no tengo el candidato acá has decidido que pierda la política y estaría bueno que venga el papa los primeros meses te diría ¿te dijo una fecha más o menos cuándo podría ser? no 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 me dio no digo imagino que es un hombre bastante más ocupado que yo o sea ¿y vas a viajar vos para allá? ¿podrías viajar vos también? es el líder espiritual de los católicos y son más de 1500 millones de seres humanos ¿y podrías viajar para allá? ¿o al principio vas a ser un ¿cómo vas a ser? ¿un presidente viajero o un presidente de acá de quedarte acá laburando? mira a mí mucho mucho no no me gusta viajar esa es la realidad y aparte durante una un tramo de mi vida yo viajaba mucho y sufría mucho o sea viajaba por trabajo con las cosas del G20 con las cosas de de ICC internacional del World Economic Forum o sea yo viajaba mucho es cierto la verdad que hice un montón de experiencias muy valiosas aprendí muchísimas cosas pero nada yo sufría mucho porque lo extrañaba mucho a Conan y por suerte en en pues en un momento apareció el FaceTime entonces mi hermana iba me lo me lo me lo ponía al Monster en frente al FaceTime y por lo menos lo podía ver un rato pero la realidad es que a mí mucho no me gusta viajar sufrí mucho por el tema de los viajes pensás que yo en cada viaje perdía entre 2 y 3 kilos o sea la pasaba mal por eso vas a estar más acá necesito pero igual voy a viajar digo entiendo mis responsabilidades o sea estás clarísimo en muchísimas cosas y como vos sabés muy bien que vos y yo tenemos tiempos cuando nos juntamos a charlar y hay cosas que en otros lugares de pronto te cuesta también por los tiempos y acá explicás mejor tiene que ver con una cuestión de tiempo y creo que te sirve esto de tener tiempo digamos vos valorás mi versión profesor universitario no pero más ahora valoro tu no eso presidente y te toco temas que serán usados yo soy un profesor universitario que trabaja de presidente ¿te sentís eso? ¿un profesor universitario que trabaja de presidente? sí, claro bueno te lo tengo que preguntar como si fuese un profesor universitario y contale porque estas cosas son las que como en las películas norteamericanos tiene derecho a permanecer en silencio todo lo que diga podrá ser usado en su contra jubilaciones ¿qué le decís a los viejitos y a las viejitas del otro lado que hay un bombardeo constante que vas por ellos? la pregunta es ¿qué le hizo Massa? ¿se las destruyó? yo si de hecho los salarios en dólares el tipo de cambio paralelo cayeron 33% es decir ¿de qué estamos hablando? si te están destruyendo todo entonces de hecho hoy digamos la mínima son 80 dólares está cargando la única forma en la cual vos podés pagar más jubilaciones es generando mayor crecimiento económico y nosotros básicamente no solo estamos planeando estabilizar la economía sino hacer un conjunto de ajustes y reformas para que se genere crecimiento económico y ese crecimiento económico va va a traer que los salarios sean mucho más altos y por ende las jubilaciones sean más altas porque se mueven con los salarios entonces en esta digamos o nos salvamos todos los argentinos de bien o nos convertimos en la villa miseria más grande del mundo y para eso digamos hay un grupo que va a tener que perder que es la casta esta es la última oportunidad che que tenemos como país crees vos mira eso sería muy muy abrupto pero está claro que la dinámica que desataría una crisis con todo el entorno que tenés que acabo de describir y llevar la cantidad de pobres a nivel del 95% o fíjate todo el tiempo que lleva Venezuela ya me estamos cerrando y yo te la voy a hacer a la pregunta porque te dije sos presidente pero también me considero una persona con la que tenemos una hermosa relación planteo la posibilidad de que intenten en algún momento algún tipo de desestabilización o sea cómo vas a manejar si llegara el momento de que tuvieses una calle muy complicada con altos índices de volatilidad social y bueno ya ha pasado muchas veces vos sabes no no tengo por qué decírtelo dentro del discurso está la respuesta dentro de la ley todo fuera de la ley nada y no vamos a aceptar ser extorsionados por aquellos que usan la violencia para mantener sus privilegios por lo tanto vamos a actuar con toda la fuerza de la ley el orden se respeta vos sabés que eso es peligroso porque si se le va por fuera de la ley a un a uno o dos o tres termina volando todo por el aire te lo ha dicho la historia acá digamos a ver entonces que me propones que entonces me dejes torsionar por los violentos cero cero pero digo que abusan la violencia y abusan de la gente para mantener sus privilegios no lo que digo que hay que ser muy inteligentes me estoy rodeando de los mejores eso es lo que te quería escuchar bueno javi te tengo que despedir no tengo palabras para agradecerte el gesto otra vez lo digo y lo cuento es de gente agradecida es de gente que valora podrías no haber venido quiero agradecerle también a tu hermana algo que se llama palabra yo que te dije a vos si ganaba que pasaba que venías y viniste o no te parece que es un momento no estoy acostumbrado de revalorizar la palabra no estoy acostumbrado no te parece que es un momento para revalorizar la palabra no es un momento de mira la situación es muy compleja yo se lo he dicho a la sociedad de manera abierta y descarada decíselo lo que quieras hay 205 mil personas viéndote en vivo y esto va a ser un nivel de reproducción de 6, 7 millones de views lo que quieras decirle a la gente que te escucha del otro lado no hay noche que no haya sido derrotada contra el amanecer se terminó la decadencia el 19 de noviembre pusimos a la Argentina de pie va a haber que trabajar si se puede hacer si es difícil obvio pero tenemos la convicción me estoy rodeando de los mejores para poder hacerlo seguir con la misma receta nos va a destruir va a dejar a Venezuela como un poroto por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo y te voy a decir algo a pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron el domingo pasado la esperanza le ganó el miedo por lo tanto hay lugar para hacer optimismo porque además no solo que la esperanza le ganó el miedo lo hizo apoyando a una solución liberal como nunca la historia por lo tanto un futuro mejor existe porque ese futuro es liberal así es que ánimo porque vamos a salir la vamos a pelear va a haber momentos duros pero como tenemos la convicción para hacerlo la vamos a ganar y como dice la ópera Turandot cuando Calaf canta Nensundorma dice cuando se haga de día él será vencedor cuando pasemos la tormenta los argentinos nos habremos puesto de pie podremos cantar vincheró igual que Calaf e iniciar nuestro camino para volver a ser una potencia mundial te deseo toda 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 la suerte del mundo el barco el timón de este barco en el que estamos todos es tuyo ahora deseo toda la suerte del mundo es de todos los argentinos pero estás vos en el timón yo jamás le pondría palos en la rueda sea el que sea te deseo además por el afecto que nos tenemos te deseo hasta lo que no tengo para para que endereces esto y que podamos salir adelante como país por los que menos tienen y por los que están sufriéndola mucho pero de vuelta es el barco de todos y que si cada uno nos guiamos por nuestro propio interés eso va a conducir al bienestar general Adam Smith la idea de la mano invisible así es que yo tengo una tarea pero los argentinos de bien también tienen que recuperar la confianza en sí mismos saber que pueden saber que pueden y que son los emprendedores y son los arquitectos de su propio futuro y sabes que este domingo el estado opresor persiguiendo un solo individuo para destruirlo hay un 56% de los argentinos que dijeron que no el estado opresor no se los va a llevar puesto quiere decir que tienen la llama interna para salir y sabes que esa llama es contagiosa así que que nos va a hacer que todos los argentinos hagamos renacer nuestro emprendedor y hagamos de este país un país maravilloso gracias Javier gracias Ale gracias gracias a vos vos sos el que me puso en primera yo ya te dije te invité a animales sueltos y empezaste vos pero bueno bueno digamos acá estamos sabes que la la dinámica la dinámica de una función exponencial va lenta hasta que encuentra el punto de quiebre animales sueltos fue el punto de quiebre gracias Javi gracias por todo y gracias por haber estado todos del otro lado suscríbanse a Neuro les pido por favor tenemos 200.000 espectadores es gratis simplemente suscríbanse a nuestro canal que vamos a necesitarlo y mucho gracias de corazón pasenla lindo nos vemos mañana si Dios quiere gracias por haber cumplido tu palabra Javier gracias es lo que corresponde pero no estamos acostumbrados vamos a empezar a acostumbrarnos a que la gente cumpla la palabra pero no estamos acostumbrados menos acá lo vamos a hacer hasta mañana gracias intelecto gracias por recibirnos que tal Luis que tal Pablo que tal un placer enorme de estar con ustedes felicitaciones lo mismo para nosotros y felicitaciones pero bueno digamos la presidencia me trajo inflación de periodistas muy bueno presidente como fue la reunión con el presidente saliente Alberto Fernández fue una reunión muy cordial en la cual hablamos de temas de la transición temas de la política interna temas de la política internacional y las cuestiones sociales como fue el cara a cara hubo un momento de tensión o estuvo bien no fue absolutamente cordial no hubo momentos de tensión en algunos aspectos el presidente saliente señaló su punto de vista y en el cual digamos yo tengo visiones distintas pero las discutimos constructivamente se aclaró la cuestión de la responsabilidad sobre la economía de quien es aquella frase de masa que generó tanto estrépito bueno hubo un reconocimiento de que la frase fue desafortunada que no hubo mala intención es lo que señalaron y que también es entendible porque pasó en el medio de un momento de una derrota entonces creo que ellos estaban confiados en que ganaban fácil y encontrarse con una derrota de estas características pudo haber afectado el humor del ministro Masa pero bueno por suerte tuvimos una suerte de disculpas por eso y se reconoció públicamente que la responsabilidad sobre la economía y lo que está pasando en el país es de ellos y que no pueden desligarse en lo que tiene que ver hasta el 10 de diciembre ¿está claro presidente para usted que quienes gobiernan son ellos hasta el 10 de diciembre o para vos que quienes gobiernan son ellos hasta el 10 de diciembre y que después del 10 de diciembre el efecto de lo que hicieron va a continuar un buen tiempo? eso es una reflexión muy sabia Luis porque eso efectivamente es así es cierto que ellos gobiernan hasta el 10 de diciembre pero lo que sucede con la política económica tanto con la política monetaria como con la política fiscal es que ahí tiene rezagos ¿no? entonces por ejemplo vos podrías dejar de emitir hoy y si vos dejaras de emitir hoy la inflación no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses eso es un dato no menor por lo tanto lo hecho en materia de política monetaria vamos a tener digamos que cargar con ese peso durante casi dos años no solo eso sino que además todo el mecanismo de esterilización que se hizo que está manifestado en las LELICS recordemos que la relación pasivos remunerados o sea LELICS respecto de la base monetaria estamos en niveles mucho más altos que los que teníamos en la previa de la hiperia de Alfonsín y que en un lapso de 30 a 90 días se podría cuadruplicar la cantidad de dinero lo cual sería tirar nafta al fuego digo yo para que tengamos claro los riesgos y el campo minado que nos están dejando y eso quiere decir que además está afectando sobre la política monetaria futura porque en el fondo hay una creación endógena de dinero vía tasa de interés que también es un problema enorme es decir yo quiero si ustedes me permiten señalar el alto riesgo que nosotros tenemos nosotros tenemos en lo monetario dos riesgos muy grandes uno es el sobrante de dinero que aparece cuando uno tiene un cepo que está emitiendo y ese dinero no se puede escapar del sistema queda atrapado en el sistema y eso es algo que genera inflación potencial frente a un a un desarmado del cepo y el que es todavía mucho más grande es lo que está pasando adentro del banco central pensemos que de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene Argentina 10 lo genera el banco central así es entonces ¿cuál es el problema? Argentina tiene un claro riesgo de hiperinflación esa es la pregunta clave para mí que quería hacerle ¿es evitable la hiperinflación teniendo en cuenta que hoy mismo hay remarcaciones de la cadena mayorista y de los productores de entre el 50 hasta el 80% digamos hay un rezago de precio que se está liberando o se está sincerando frente a la de cara a la gente ¿es evitable una hiper? sí es evitable pero es un mecanismo de relojería es decir hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa ejemplo vos no podrías abrir el cepo de un día al otro sin corregir el problema de las lelix porque si vos abrís el cepo y no corregís las lelix el cambio de portafolio deriva en una hiper entonces es fundamental primero resolver el problema de las lelix luego ahí se puede desarmar el cepo y cuando vos desarmás el cepo eso es lo que permite es que baje la tasa de interés y se expanda la economía ¿puedo re-preguntar ahí? sí ¿cómo no? no es que el 10 de diciembre cuando vos asumas el dólar oficial que hoy están 380 y pico se va a ir a 800 no, no, eso no es así vos no podés abrir el cepo sin resolver el problema de las lelix sería suicida resolver el problema de las lelix me parece algo clave también de cara a los agentes económicos al sistema jurídico es respetando los derechos de propiedad respetando el estado de derecho exacto si ustedes se fijan el día domingo en el discurso hay una parte donde yo hablo acerca de las características del estado y de las funciones y de la y de la visión que nosotros tenemos desde la libertad avanza y casi que en el tono que lo hago es como que lo estuviera subrayando que digo estado pequeño y que respeta ¿sí? los compromisos contraídos y el derecho de propiedad el derecho de propiedad y la apertura cuando yo digo lo de los compromisos contraídos lo que estoy diciendo es nosotros vamos a honrar las deudas nosotros vamos a hacer el ajuste fiscal para llegar a resultado financiero nulo si el resultado financiero es nulo la deuda no crece más por lo tanto la relación deuda producto se convierte sustentable y por ende el riesgo de Argentina cae sustancialmente y eso es muy importante para lo que tiene que ver en términos de actividad económica y lo otro que dije atrás de eso y que muy bien señala Luis que es con el respeto del derecho de propiedad lo que estoy diciendo es el desarmado de las Lelix es a mercado es decir se respeta a rajatabla el derecho de propiedad y yo creo dicho de otra manera no hay plan bonex no hay plan bonex exactamente la contracara de eso es olvídense de una expropiación olvídense de un plan bonex o cosas por el estilo presidente usted es consciente que desde lo político no sé por qué te trata usted ahora vamos de nuevo vos sos consciente que vamos con el tuteo ¿no? si claro bueno estamos todos bien bueno estamos todos bien sos consciente que desde lo político hay una parte de este gobierno o de quienes están alrededor que quieren desgastarte para empezarte a facturar lo que ellos todavía no terminan de pagar ni siquiera te terminaron de mostrar de vuelta esos que quieran hacer lo que se les dé la gana a mí los argentinos que me votaron y los que no me votaron también porque yo voy a gobernar para todos los argentinos mi responsabilidad es resolver problemas o sea mi responsabilidad es resolver problemas y van a ser resueltos dentro de mi perspectiva liberal es decir el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo sujeto al principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida la libertad y a la propiedad eso siempre son restricciones que jamás se van a mover dentro de mi marco analítico dicho esto que esos hagan y digan lo que quieran políticamente pero mi compromiso para con los argentinos y para exterminar la inflación es no negociable no es negociable tampoco las políticas pro crecimiento que vamos a hacer desde el hecho de bajar el gasto público bajar impuestos desregular la economía para estimular tanto el ahorro como la inversión para que se creen impuestos de trabajo genuinos de altas remuneraciones porque esta situación es tan descabellada lo que estamos viviendo si porque te pueden decir la tasa de desempleo está en el 6% 7% si pero ahí está la respuesta pero se logra con salarios donde el sector formal el 30% está debajo de la línea de pobreza es el modelo del populismo empobrecedor claro el pobrismo exacto entonces si tenés pleno empleo de salarios miserables o sea cuando vos y te das cuenta que dada la productividad de los argentinos esos salarios no tienen gollete por lo tanto digamos o sea lo que es es bastante cruel lo charlábamos antes fuera del aire vos sos consciente de que sos presidente de la nación electo ya te cayó la ficha y ahora te voy a mostrar un video yo vengo trabajando ustedes saben que yo vengo trabajando con el equipo en la sombra hace tiempo o sea nosotros no es que no tenemos claro lo que queremos hacer nosotros lo tenemos claro hace tiempo nosotros lo venimos discutiendo hace rato o sea digamos que hay de nuevo de lo que estoy proponiendo nada más que digo estoy dando ahora por cuestiones obvias estoy dando mayores niveles de detalles para que la gente se quede tranquila que nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer en el punto que señala Pablo es decir nosotros nuestro compromiso con terminar con la inflación y evitar la hiper o sea es no negociable porque aparte ahí te conocí en 2015 te invitamos en hora clave exactamente me hace hago un retro y es como si estuviera hablando en el mismo momento con la misma persona de hecho estoy hablando con la misma persona y estás diciendo exactamente lo mismo exacto y quiero que tomemos notas de este aspecto perdón que te estoy esto de de jugar a peor mejor y todas esas cosas que suele usar la política dada la característica de los desequilibrios monetarios y que tenemos una situación peor que la previa del 2001 piensen que en el rodrigazo la cantidad de pobres se multiplicó por 5 pasó de 5% a 25 hoy tenemos cerca de 50 y el desequilibrio solo de inicio sin considerar el problema del banco central es del doble imagínense que entonces la inflación en lugar de multiplicarse por 6 se multiplicara por 12 estaríamos hablando de niveles de 3.600% de inflación no habría forma de tomar conciencia de la cantidad del salto en la cantidad de pobres e indigentes es decir nos iríamos a niveles de pobreza extremo entonces el compromiso para resolver la cuestión monetaria que muchos desprecian o no le dan importancia me parece que si no tenemos en cuenta eso digamos el daño es enorme entonces me parece que es bueno que la gente tome conciencia de que la tarea que tengo por desarmar no es un chiste de hecho lo dijo el propio presidente Macri por un comportamiento de hoy que está muy viralizado en las redes sociales vos estabas yendo olivos en un auto creo que con el jefe de gabinete pose y pasó esto mira gracias gracias me va a la libertad mira 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 te amo mira te amo mira una foto por favor una foto por favor te amo muchas gracias los chicos se volvieron locos yo no sé si esto está bien o está mal que te hayas bajado del auto a saludarlos protocolarmente está mal está mal bien te retaron bien viste viste no bueno no te tenía que bajar del auto no bueno tampoco tendría que estar digo qué sé yo no voy a poder hacer cosas como la que hice en Córdoba tampoco eso sos consciente eso va a haber va a haber va a haber tenés que empezar no vos distinto pero tenés que tenés un rol distinto eso sos consciente tengo que incorporar algunas restricciones bueno que me va a ser difícil porque yo tengo un trato muy cercano con la gente entonces les pido que se pongan en mi lugar estaban los chicos me identificaron y empezaron a gritar bueno mi reacción natural es bajarme del auto e ir a saludarlos estás decodificando tiene que ver con lo que plantea Luis y lo que decía Johnny estás decodificando ese nivel de conexión con chicos muy chicos sí porque los chicos conectan desde desde otro lugar y ellos es como que perciben de otra manera cuando alguien es verdaderamente sincero cuando te dice la verdad es decir puede que algunas cosas de las que hago Dios no sean muy entendibles bajo determinadas lógicas pero las lógicas de los chicos es como que impacta sí de la vida y dentro de esa lógica a ver esto a los chicos digamos les fascina pero los grandes sabemos que no debería haber hecho eso y dentro de esa lógica vos sos una persona que cuando te preguntan respondés respondés con detalles te preguntan por nombres en los ministerios nosotros tenemos una larga lista yo no te voy a preguntar ahora por la lista pero evidentemente hay muchos que están confirmados y otros no eso es cierto no te voy a preguntar los nombres muchos están confirmados y otros no los que yo he dicho están todos confirmados ok los que yo he dicho hay otros que no los estoy exponiendo para no someterlos a desgastes innecesarios en esta transición al ministro de economía vos no lo das para que no lo hagan pelar para no someterlo a un desgaste innecesario pero lo tenés sí claro quiero volver sobre un punto clave que me escribían no bien terminaba el discurso de Sergio Massa economistas de Juntos por el Cambio el banco central ¿se sabe cuántas reservas negativas tiene? ¿hasta dónde llega el pozo del banco central? sí igual ojo con las definiciones de reservas la definición de las reservas negativas en realidad tiene que ver con una cuestión de índole contable que utiliza el fondo para chequear que no lo engañes con la política monetaria y la política fiscal es decir vos en la contabilidad no tenés cuentas que tengan signo negativo por decirlo de alguna manera y en la lógica lo que eso sí nosotros cuando tengamos la reunión con el banco central vamos a ir a fondo es ir sobre qué partes de las reservas puede usar en la liquidación del banco central ok eso es distinto por ejemplo yo te diría cuál es la primera aproximación mira yo tengo todas las reservas pero los encajes en dólares son de los depositantes eso no se toca ahora después que vos tengas deuda o sea si vos te endeudaste yo tomé una deuda y tengo la caja ahí porque digamos no la voy a considerar claro hay que pagar ¿aclara la deuda con China? bueno una de las cosas que hay que aclarar es el tema del swap chino del swap chino perdón vos estás mucho con la inflación dijiste antes estamos al riesgo de hiper diciembre enero febrero tu primer mes de presidente el segundo el tercero van a ser meses de fuerte inflación bueno de hecho van a estar la inflación viene alta y hay muchos problemas de inflación reprimida y precios retrasados el gobierno dejó todo puso todo en un freezer hasta la elección para tratar de maximizar la cantidad de votos bueno entonces hay inflación reprimida y lo lógico es que tengas altos niveles de inflación diciembre, enero y febrero serán veces de alta inflación 2024 ¿no? pienso yo porque vamos a convivir varios meses con inflación elevada porque hay mucha inflación reprimida es decir hay muchos precios pisados artificialmente y eso tarde o temprano se paga la factura ahora Javier yo te quería preguntar ¿qué está haciendo Macri en este contexto? ¿cómo te está ayudando en términos prácticos reales? bueno el presidente Macri yo tengo mucho diálogo con él y me aporta mucho conocimiento mucho de su experiencia en el gobierno que son digamos desde anécdotas chiquitas chiquitas a cosas muy importantes de verdad o sea miren les voy a comentar una de las chiquitas así que imagínense que si estamos en estos niveles de detalle las cosas que tenemos para otro lado si ustedes se fijan si ustedes se fijan en el debate todo el tema de la tos del concierto de tosedores yo lo resolví exitosamente en ningún momento me perturbé por eso esto es importante ¿de dónde lo saqué eso? de la experiencia de Macri lo aprendí de Macri la asamblea legislativa de marzo la primera asamblea legislativa exactamente él me contó que él estaba dando el discurso a un metro le gritaban le gritaban y alguien le dijo no les contestes porque ellos no tienen el micrófono abierto vos sí y parece que estuvieras loco peleándote contra el aire entonces cuando a mí me estaban haciendo lo de la tos me vino a la cabeza esa experiencia y creo que lo resolví exitosamente ¿vos diste cuenta en ese momento lo de la tos? sí, sí, fue grosero es una anécdota espectacular para pensar para proyectarla en la maquinaria de impedir que muy seguramente el kirchnerismo ponga en la calle planteaste la privatización de Telam y los medios públicos y ya hay asambleas para hoy bueno ellos deberían explicarle a la sociedad por qué un país que tiene cerca de 50% de pobres 10% indigentes dos tercios de los chicos debajo de la línea de la pobreza ¿por qué yo tengo que estar financiando el déficit de esas empresas para quitarle el pan de la boca a esta gente? me parece que es una crueldad digamos que ellos mantengan sus privilegios porque ¿cuál es el problema? el problema radica que si ellos están perdiendo plata alguien lo tiene que pagar entonces si vos no sé lo financiás con emisión monetaria lo pagan los más pobres con impuesto inflacionario entonces que me expliquen por qué tengo que mantener los privilegios de ellos a costa de los más vulnerables cuando en realidad si ellos hicieran bien su trabajo estarían sirviendo al prójimo conviene mejor calidad un mejor precio y tendrían que ganar dinero pero no lo hacen Javier relación con el mundo el dictador de Venezuela Maduro te calificó de neonazi y te comparó con Videla y Pinochet ¿cómo va a ser tu relación con Venezuela y con el resto del mundo? a la dictadura de Maduro nosotros la condenamos al margen de lo muy inapropiado de los términos que utilizó para calificarme esa palabra permanente me parece que bueno me parece que algunos términos deberían ser erradicados con incoincido digo esto de banalizar el holocausto a mi eso me todo el tiempo a mi eso me irrita bueno se te transforma la cara cada vez que aparece esta palabra bueno pero por suerte ¿sabes qué? mirá uno puede considerar que uno comunica mejor o peor ¿no? pero fíjate la característica de los actos que hacíamos yo hablo de un ajuste fiscal fuerte la motosierra aparecía gente que traían motosierras una de las cosas que yo hablo es del cerrar el banco central digamos popularizada como dolarización que pasó con un reportaje contigo la culpa la tiene y la otra y todo lo demás la tiene yo ni por la duda aclaremos entonces vienen y traen billetes de dólar con mi cara y que es lo que me están trayendo los actos que era de israel ah ok entonces digamos me parece que el término no digo la gente está entendiendo que no pasa por ahí bueno hay que contarle a nuestra audiencia que acabamos de interrumpir la nota porque acabamos de vivir un momento histórico que quizás se lo tendremos que contar a nuestros nietos a nuestras familias se interrumpió para todos para el país para nosotros nunca habíamos vivido en la audiencia ahora voy a contar él pero no se interrumpió la nota porque lo acaba de llamar su santidad el Papa Francisco a la Argentina más importante en la historia bueno y la verdad que vivimos bueno todos los detalles escuchamos la charla no vamos a revelar el contenido solamente lo que puedas contar y lo que podamos contar en este momento tan fuerte tan conmovedor bueno tuvimos una charla muy amena donde su santidad me me felicitó por por la elección me me felicitó enfáticamente por el coraje y al mismo tiempo en cuanto al proceso decisorio me dijo coraje y sabiduría le dije la primera la manejo la segunda estoy trabajando y después básicamente le conté lo que estábamos trabajando en nuestro ministerio de capital humano a la luz de la herencia que estamos recibiendo y de los riesgos y de los temas que tenemos que desactivar y bueno y en el remate lo lo invité a la Argentina y le dije que lo recibiríamos con todos los honores propios de un jefe de estado pero sobre todo con los honores propios del jefe espiritual de los argentinos porque Argentina es un país católico ¿cómo era el tono de la charla? ¿fue cordial? muy cordial muy cordial y aparte lo escuché muy bien así es que la verdad que es un momento impresionante y muy gratificante porque me dijo que iba a estar rezando por mí ojalá que venga ¿no? sí la verdad que yo creo que sería muy bueno porque ayudaría a pacificar esta forma de ver la Argentina tan Bucky River ¿no? perdón por el resto de los equipos digamos podría decir central Newson no sé o estudiante gimnasia pero quiero plantearlo ¿crees que el Papa puede llegar a entender el rumbo que ha planteado los argentinos? bueno él tiene una visión distinta en algunos temas pero imagino que es un hombre que tiene la apertura para comprender que hay otras formas de ver estas cosas y que yo entiendo que uno el objetivo siempre es el mismo ¿no? el tema es que algunos instrumentos creo que yo en mi caso creo que no son condescentes y otros sí vos en la charla planteaste bueno los números que son tan dolorosos para todo ¿no? y empezaste hablando de la pobreza la indigencia y terminaste hablando de la educación con el Papa sí porque cuando uno mira la historia del crecimiento económico la verdad es que la condición natural del hombre a lo largo de la historia de la humanidad fue la miseria directamente pensemos que para el año 1800 el 95% de la población del planeta tierra vivía con menos de un dólar diario y y el crecimiento económico empieza en ese momento y en lo que tiene que ver en el siglo XIX el motivo por el cual se empieza a dar el crecimiento tiene que ver con que cambia la higiene la alimentación y la salud y después en el siglo XX aparece la educación entonces el capital humano tiene dos facetas tiene la primera generación que es lo que nosotros atacamos en el ministerio del capital humano con lo que es niñez y familia y lo que es salud y lo que tiene que ver con el capital humano de segunda generación es la parte que tiene que ver con la educación y el trabajo por eso están integrados de esa manera a ese ministerio pregunta al parecer el papa te va a mandar un rosario ¿es así? no me lo señaló pero es la información que estamos manejando pero sería bueno sería bueno te lo comunico un grato te va a mandar te va a mandar un rosario el papa vos sabés que a lo largo de la campaña esto es muy emocionante un día estábamos saliendo de un acto y un chico de los que manejan el rapi nada como era del rapi yo ya sabía que era tribuna propia entonces le bajé el vidrio bueno todavía no era presidente electo así que valía todo podías hacerlo podías hacerlo entonces los saludo y el chico llorando me regala el rosario con el que él rezaba pidiendo la sanación de su mujer así que momento es un torbellino de emociones hay emociones que son muy muy fuertes o sea me comprendes que para ese chico ese rosario tenía una connotación es el rezario con el que rezaba y la mujer salió de una enfermedad fuerte y que te lo regale para que tengas fuerza y soporte ustedes saben soporte la peor campaña sucia de la historia y que alguien lo sienta así te diga es fuerte vos sentís el peso de la responsabilidad viste que ahora van a empezar todas las teorías hay quienes disfrutan del poder hay otros que lo sufren ¿qué te está sucediendo? bueno primero mi vínculo con el poder no es como en un político tradicional mi vínculo con el poder es propio de un liberal o sea recuerden la frase que nosotros sosteníamos que era el político tradicional te pide el voto para que le des el poder para que pueda actuar sobre tu vida en mi caso es nosotros pedíamos el voto ¿para qué? para devolverte el poder y que vos seas el arquitecto de tu destino eso hace que lo lleves de una manera mucho más liviana yo digo tengo la 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 metodología de delegar a mí me gusta delegar es decir o sea yo creo que mi mi trabajo tiene que ser fijar el rumbo ¿sí? y decir a dónde queremos ir y tener buenos ejecutores exactamente eso es lo que yo creo que es lo que a mí me corresponde hacer y cuando veo los problemas corregir y y en función del objetivo del bienestar de los argentinos ese vendría a ser como yo lo veo entonces mi vínculo con el poder ni lo sufrís ni lo disfrutás o sí exacto para mí yo en este momento para mí esto es un trabajo y estoy resolviendo un trabajo o sea los argentinos me encomendaron dos grandes tareas terminar con la inflación y terminar con la inseguridad y además me auto obligo a generar crecimiento porque para algo me especializo en eso ¿cómo va a ser el 10 de diciembre? viene Bukele tengo entendido ¿cómo va a ser la jura? ¿quiénes van a estar? ¿qué presidentes? por ejemplo bueno eso lo está manejando Diana y estamos a todos aquellos que no sé bueno ayer fue un día muy largo arrancamos a las 7 y media de la mañana y llamaron todos los presidentes y llamaron muchísimos presidentes y la verdad es que todos mostraron muy buena actitud y ganas de venir o sea tienen que chequear en sus agendas ¿viene Bolsonaro por ejemplo? sí de hecho me lo confirmó hoy Eduardo que viene Jair Bolsonaro y viene una comitiva grande a propósito de esto ¿a dónde vas a ver ubicada Argentina en el mundo? a partir del 10 de diciembre si tuvieras que señalárselo a los argentinos miren nuestro país yo lo quiero llevar a esta ubicación mira yo voy a estar siempre del lado de aquellos que defienden la libertad que defienden la paz y que creen en la democracia liberal y no voy a estar con los regímenes autocráticos ni con los comunistas ese es el encuadre internacional creo que la experiencia internacional reciente en lo que fue por ejemplo el gobierno de Macri es una un ejemplo sí es un excelente ejemplo es decir esa es una una política internacional desde mi punto de vista muy muy valioso y que me parece que sería bueno por todos los argentinos recrear ese ese comportamiento internacional de Argentina es decir lo que se hizo en el G20 nosotros no tenemos conciencia de del impacto internacional que tuvo esa organización la verdad es que digo yo yo he estado en otros G20 y la verdad que se ha hecho un trabajo muy prolijo Javier ¿cuál crees que va a ser tu relación con el periodismo en general con los medios en general y con los periodistas en particular sabiendo entiendo que algunos nos conoces y sabes que si consideramos que cometés errores lo vamos a decir ¿cuál va a ser tu mirada sobre eso? a ver yo siempre hago el mismo argumento tu opinión es tu propiedad así que como liberal yo no tengo ¿por qué meterme ahí? es decir vos podés decirme lo que se te da la gana nosotros nos conocemos y ustedes saben que conmigo de hecho nosotros hemos tenido discusiones hasta hemos hecho públicas algunas y lo vamos a seguir teniendo no, no pero lo que digo es y sin embargo nosotros tenemos un gran vínculo ¿en qué sentido? en que si la la crítica o digo con Pablo o con Johnny la crítica la crítica es un elemento fundamental como una luz de alerta por si nos estamos equivocando entonces eso no es un problema el problema es cuando esa crítica o ese comentario está malintencionado lo cual también es subjetivo pero cuando está financiado y cuando hay mentiras explícitas eso también digamos o sea entonces yo por ejemplo puedo entender que no sé el día X digas algo sobre mí que es mentira y yo te lo compro yo te lo compro porque tenés una mala fuente ahora también es cierto que el error sistemático huele podrido ¿no? y una nota de color y si vos quisieras caer en el error sistemático pero vos vivís a mercado a mí no me importa el problema es cuando eso se hace con recursos públicos está claro exactamente tenemos que llegar al final no quiero dejar de hacerte esta pregunta has planteado que una hiper no has planteado el respeto de los contratos la propiedad privada una salida por la buena senda no por la ruptura ni por el caos de la economía que es algo realmente que muchos ven casi imposible una tarea titánica ciclopia ciclopia muy bien ¿cuándo crees que podría establecerse un programa de estabilización al estilo a ver voy a hacer ejemplos con convertibilidad primavera dolarización el que sea para no señalar uno ¿cuándo? no, no el programa arranca el primer día ¿el 10 de diciembre arranca? claro el programa arranca el primer día no, acá no no tenés tiempo de hacer gradualismo entonces bueno vos para hacer gradualismo tendrías que tener varias cosas primero es tiempo segundo financiamiento no tenemos ninguna de esas dos cosas y además deberías tener una historia prolija que tampoco la tenemos porque esto es un poquito técnico pero creo que vale la pena cuando vos haces un programa de estabilización para que sea exitoso el aumento de ahorro que implica el ajuste tiene que tener una contrapartida de inversión la pregunta es dada la historia argentina si el estado te dice no, el ajuste lo voy a hacer lento ah bueno ajustá yo espero ¿qué quiere decir eso? que no tenés contrapartida de inversión bueno eso es lo que le hundió el gobierno al presidente Macri estaba aumentando el ahorro no había inversión porque estaban esperando que hiciera el ajuste consecuentemente te hundió la actividad nosotros creemos que el programa tiene que ser de shock tenemos que recomponer las cuentas públicas fíjate que si nosotros achicamos el estado y vamos a déficit cero en el financiero y al mismo tiempo arreglamos el problema de las LELICS vos te das cuenta que metimos un ajuste por el equivalente de 15 puntos del PBI y eso es una inyección de ahorro enorme que va a financiar un montón de inversión en el sector privado porque esto es lo importante el ahorro digamos este ahorro derivado de este ajuste no va a caer sobre el sector privado va a caer sobre el sector público y eso es un impulso de crecimiento enorme Karina va a estar en el gobierno Karina va a estar cerca el jefe el jefe va a estar pero va a tener un cargo no 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 creo que le guste ese tipo de exposición no y Santiago Caputo acá presente tampoco no va a tener un cargo va a ser un asesor a don Orem creo bueno pero además o sea a ver con Santiago yo soy amigo entonces pero digo reconozcamos que han hecho una tarea o sea yo soy la cara de la genialidad del jefe o sea de mi hermana Karina y de Santiago un par de votos más sacaron muchas gracias por recibirnos muchas gracias vamos a volver a entrevistarte en cualquier otro momento y te lo agradecemos mucho mucha suerte en nombre de los argentinos de bien y de los que no también gracias por recibirnos una vez más ¿cómo se siente? ¿cómo siente la presión que debe haber a una semana de haber ganado la elección y a 15 días de asumir como presidente? ¿cómo sentís la presión? en primer lugar gracias por la visita Luis es un placer tener esta conversación contigo segundo no siento presión a mí los argentinos me encomendaron un trabajo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima estamos armando un equipo de lujo y la realidad es que no lo sentimos como una presión es un trabajo del cual hay que hacerlo y lo pensamos de esa manera ¿por qué le estás diciendo a tu mesa chica que presten la atención a un par de datos? uno el riesgo país y otro el el aumento de la cotización de las empresas argentinas en Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York bueno eso es muy importante porque lo que va a marcar está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75 con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001 por lo tanto estamos frente a una situación extremadamente delicada inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo el punto es si ese ajuste es desordenado con consecuencias sociales extravagantes directamente dantescas con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir y eso si nos propusieramos salir es algo que no necesariamente tiene que suceder eso puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado o alternativamente hacer el ajuste como corresponde poner la macroeconomía en orden y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas pero son transitorias y una vez que se acomoda la macroeconomía se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor ¿por qué es tan importante este indicador? ¿el de riesgo país? bueno están relacionados en realidad cuando baja el riesgo país lo que está pasando que es la contracara de que están subiendo el precio de los bonos quiere decir que la tasa de interés está bajando y cuando la tasa de interés está bajando pero por condiciones naturales no por algo artificial generado por el gobierno todos los activos de la economía valen más que eso es lo que vos ves en materia de los precios de las acciones vos fijate que el riesgo país pasó de niveles de 2.700 a estar debajo de 2.000 1.960 el viernes exacto casi comprimimos 800 puntos básicos de riesgo país al mismo tiempo las acciones en promedio subieron más de 40% en dólares y en el caso de YPF subieron 64% es decir que cuando vos generas estos incrementos en los precios de los activos financieros la contracara es que quiere decir que tiene sentido invertir y eso no es menor porque ¿cuál es el punto central? cuanto más rápidamente baje la tasa de interés el impacto negativo sobre la tasa sobre lo que tiene que ver el nivel de actividad va a ser mucho menor y el sufrimiento va a ser mucho menor por lo tanto nosotros esto nos ha dado mayores fuerzas para para redoblar nuestra apuesta en favor del equilibrio fiscal y del respeto de los derechos de propiedad a rajatabla porque evidentemente el mercado leyó la señal a la perfección por lo tanto nosotros vamos a avanzar en esta agenda de una manera inclaudicable porque si nos acompañan los mercados financieros y las tasas de interés caen va a ser va a ser doloroso pero va a ser mucho menos doloroso es decir cuanto más caiga la tasa de interés menos va a doler menos recesión digamos exactamente es decir vas a tener una B pero la profundidad de la B corta va a ser va a depender de cuánto baja la tasa de interés si baja poco va a ser muy aguda si baja mucho la B digo casi se vuelve una tilde ¿no? ¿cómo fue la reunión con Cristalina Giorgieva? ¿fue protocolar o genera expectativas? yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario a ver vamos por partes la reunión tenía un carácter protocolar es decir las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos bueno salió tan bien la reunión se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal política monetaria política cambiaria política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral y la verdad es que la charla se volvió muy muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover digamos poner en track el acuerdo que está muy lesionado hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir de las calles salieron la semana pasada están planeando movilizaciones para después de que asumas ¿cómo va a responder el gobierno frente a eso? frente a esa resistencia dentro de la ley todo fuera de la ley nada ¿qué significa eso? que aquellos que violen la ley digamos van a pagar las consecuencias es decir la protesta tiene sentido la protesta es algo consagrado pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos por lo tanto y yo creo que además en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien es decir miren nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible sino no es que somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente lo que nosotros decimos es el camino alternativo es un desastre y es como abrir la caja de Pandora no sabes dónde terminás entonces la realidad es que nosotros el ajuste va a tomar el lugar igual lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas por las malas por las malas y desordenado siempre termina mal nosotros proponemos un camino que una vez que pongamos en caja la macroeconomía que la tasa de inflación empiece a ceder que los salarios reales y la actividad empiecen a mejorar con la consecuente caída de pobreza e indigencia eso nos va a permitir abrir las bases para osentar las bases de un proceso de crecimiento genuino Presidente hay quienes dicen que las idas y vueltas en los nombramientos son propias de los cambios de gobierno que pasan en todos los gobiernos y otros hablan de improvisación ¿cómo definirías lo que está pasando vos? a ver lo que uno ve es que yo te hago una pregunta si vos mirás la última semana pasaron un montón de cosas la pregunta es si pasaron un montón de cosas vos tenés que ir adaptando si no esa inflexibilidad te hace que te estreches contra la pared ¿a vos no te asusta eso? no es parte de un proceso natural donde nosotros estamos buscando el mejor equipo posible o sea nosotros estamos la verdad que estamos armando un seleccionado o sea esa es la realidad entonces y a veces la propia dinámica hay jugadores que dicen no bueno este partido no me interesa y bueno entonces hay que digo no es fácil ver cómo se mueve todas estas cosas hay gente que le genera miedo vos decís que cuando se acerca el día de hay gente claro sí desde la tribuna se ve muy fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco y ahí muchos se dan cuenta que que no era para ellos ¿cuál es tu relación con el pro hoy? con Macri con estás hablando con él están tratando de integrar los equipos hay tiras y aflojes ¿cómo lo podés definir? a ver yo si me lo permitís voy desde lo más general a lo más particular sí sí yo lo primero que tengo es un profundo agradecimiento tanto para el presidente Macri como para con la señora Bullrich ellos tuvieron una actitud extremadamente generosa y yo creo que va a ser un hecho que va a ser reconocido por la historia porque han tenido grandeza en reconocer que se eligió una opción de cambio distinta a la que estaban proponiendo ellos pero como el cambio era en la misma dirección y como gran parte de la agenda era común ellos decidieron apoyar eso a mí me parece de un valor enorme y eso ellos lo hicieron de manera incondicional ellos no pusieron ninguna restricción no pusieron nada ese es si vos querés en el marco general no quieren pago de vuelta factura ese es el marco general exacto y de hecho no lo hicieron ahora después hay otras cosas que sí ocurren cuando nosotros empezamos a a construir los equipos muchas personas la verdad que son personas o profesionales que tenemos mucho en común y está claro que si no estuvieran de un lado estarían del otro por lo que el cambio representa ten en cuenta que cerca del 90% de la agenda estamos de acuerdo entonces eso lo que abre es una posibilidad de integración de equipos y de fusión de equipos que nos permite construir un equipo todavía muchísimo mejor porque amplía el menú de opciones para elegir a los mejores y a mí eso pero eso digamos a mí no me impone nadie nada pero si yo veo un cuadro que me parece fabuloso que yo no lo podía que lo hubiera incorporado pero no lo podía incorporar porque estaba en otra estructura y ahora ¿lo llamás? no ¿qué te parece? no pero quiero decir ¿lo llamás vos? sí o son negociaciones que son entre fuerzas políticas no no los llamo yo directamente es una cuestión de fuerzas políticas es decir yo quiero tener a los mejores y te voy a decir algo en el caso del PRO la alineación es más fácil porque tenemos un conjunto de digamos de puntos en común del 90% pero si en otras fuerzas apareciera gente valiosa no tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo o sea esto ¿sabes qué Luis? acá hay un problema enorme entonces necesito los mejores para resolver un problema de características enormes y en eso estamos ok por ejemplo ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo que estuvo con los banqueros porque dice bueno va a ser ministro va a ser presidente del banco central secretario de finanzas ¿qué papel va a jugar? a ver vamos a ponerlo en estos términos más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre ahora está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos es decir con el balance del banco central que tiene que ver con el problema de las Lelix eso para tener un orden de magnitudes haría que si vos te vas a un equilibrio tipo rodrigazo la llamarada inflacionaria te la podría multiplicar por 4 primer punto no menor recordemos que el rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación 4% de pobreza 25% de pobreza en unos días exacto entonces pensá en lo siguiente si el rodrigazo implicó multiplicar por 3 la tasa de inflación por lo menos estaríamos hablando de un 1800% no discúlpame por 6 1800 pero además el problema es del doble del que teníamos en el rodrigazo con lo cual estaríamos en 3600 bueno ahora ponele un problema en el balance del banco central que te la multiplique por 4 listo es un desastre tenés que desarmar la bola de la Lelix por 25 mil millones de dólares aproximadamente el equivalente para evitar la hiper es clave para evitar la hiper es fundamental y al margen de eso porque además te permite abrir el cepo y eso hace que te baje la tasa de interés que te aumente la actividad económica que te rebote el empleo que te mejore los salarios reales que vayas a una hiper como la que acabas de describir exacto entonces necesito alguien que tenga una muñeca financiera experta ¿para qué? para desarmar ese problema de las Lelix dicho esto creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo Luis Toto Caputo entonces es el ideal para desarmar ese problema y vos fijate que el otro día tuve una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos es decir hay principio de solución esa también es una excelente noticia ¿y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? bueno eso se va a definir conforme a como haya que acomodar el organigrama para mejorar la solución incluido el presidente del Banco Central incluido el presidente del Banco Central que parece que va a ser uno y después va a ser bueno está bien ese tipo de cuestiones ocurren y lo que hay que entender es que esto es un proceso nunca dijimos que por ejemplo la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea bueno hay todo un proceso de reconstrucción bueno estamos trabajando en todo ese proceso de reconstrucción o sea hoy mi prioridad Luis mi prioridad a nivel económico es evitar la hiperinflación es decir y voy a utilizar todos los medios dentro de la ley respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad para dar una solución que minimice esto porque si no el daño nos va a llevar a los niveles de pobreza a nivel del 95% entonces la verdad que los detalles de 25º orden y que la discusión de ¿sabes qué? no me importa yo tengo que resolver un problema grave sí, sí el Congreso es importante y más allá de los nombres que aparecen y que se disputan está Cristian Ritondo Florencio Randazzo hay un diputado de la Libertad Avanza que están entre los nombres que lo pueden ocupar ¿qué vas a decidir vos ahí? ahí la decisión también va a ser de las fuerzas yo supongo de las fuerzas con las que discuta y tuya la decisión del presidente de la Cámara va a ser tuya bueno pero ahí lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso es decir nosotros gobernabilidad exactamente nosotros pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello por lo tanto no es que nosotros vamos a esperar a marzo no, no que vengan las ordinarias no vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente urgente no podemos esperar hasta marzo ¿sabes por qué? porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero por lo tanto más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no solo eso sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal sino también para que como la inflación está tomando curso limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal ¿vos te referís a eso cuando hablas de plan de shock? ¿de qué hablas cuando hablas de shock? cuando yo hablo de plan de shock hablo de poner en caja las cuentas públicas hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELICS arreglar el balance del Banco Central y una vez que eso lo tenemos encaminado empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria ¿qué vas a hacer con las provincias? ¿con la coparticipación? ¿con algunos fondos? ¿con los fondos discrecionales como los ATN? ¿con fondos que piden las provincias porque no se los dan? bueno lo primero que hay que entender es que la coparticipación está fija o sea eso es una cuestión y de hecho la constitución del 94 dio un mandato para arreglarla y todavía no se arregló bueno eso tiene esa dinámica y está explicitado en la constitución cómo se arregla por lo tanto digo no puedo hacer nada al respecto ahora lo que sí te doy ejemplo pero las transferencias discrecionales bueno acá lo que hoy manda es el criterio de la caja acá Luis ¿en qué sentido? que no hay plata entonces yo no te puedo dar la plata que no tengo yo no puedo darte plata para que después darme vuelta e ir al Banco Central y pedir imprimir dinero no se acabó eso no es una solución lo que tenía por ejemplo la provincia de Buenos Aires hasta hace 5 minutos bueno yo no voy a utilizar el Banco Central para engañar a los individuos que vamos responsabilidad fiscal todos tienen que poner las cuentas en orden las transferencias discrecionales hasta que no lleguemos a una caja nula no va a haber para nadie ¿qué significa una caja? no voy a a ver que el resultado financiero sea nulo es decir entonces porque vos cuando el resultado financiero es negativo te tenés que endeudar esa deuda puede ser con el mercado o puede ser con lo que es la emisión monetaria que es endeudarte contra el Banco Central ¿no vas a emitir para para es que quiero cortar con la emisión monetaria entonces fíjate que yo estoy cortando con la emisión monetaria porque si hacemos el resultado fiscal neutro ¿no? o sea que no emitís más por el fisco y además resolvés el problema de las Lelix ese crecimiento endógeno de la cantidad de dinero también lo frenás entonces se corta con la emisión monetaria y ahí ya vos lo sabés tenemos que esperar entre 18 y 24 meses para exterminar la inflación pero por ejemplo ¿qué va a pasar? ¿viste que el gobierno central el que termina le quitó fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a las provincias? ahí vas a tener que bueno digamos yo en eso ¿se lo vas a devolver o no? yo me manifesté en contra digamos cuando pasó eso así es que yo apoyé el planteo de la ciudad digamos a pesar de que tenía una diferencia profunda con el jefe de gabinete pero eso digo lo que está mal está mal y eso bueno se tendrá que arreglar y y de vuelta pero lo que quiero que quede claro también que quizás es más importante acá hay cambio de régimen acá hay cambio de régimen ¿qué significa eso? vamos a modificar vamos a poner de patas para arriba la organización económica es decir esta organización económica nos está llevando a ser el país más miserable del mundo Luis nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo no puede ser que hoy seamos 130 tengamos cerca de 50% de pobres y más de 10% de indigentes no puede ser no puede ser yo no quiero una Argentina que sea la villa de miseria más grande del mundo entonces bueno pero para eso tenés que hacer un cambio de régimen bueno nosotros estamos proponiendo un cambio de régimen que implica volver a abrazar las ideas de la libertad y todo el conjunto de reformas va a estar destinada a qué a incrementar la libertad ¿por qué? porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos a ver el gobierno que se va está colaborando con la transición yo tengo datos de gente que meten por la ventana todos los días a esta hora un domingo por ejemplo ¿qué van a hacer con eso? ¿tienen los papeles? los van a pedir mira que lo sigan haciendo nosotros vamos a un cambio de régimen y vamos a poner las cuentas en orden vamos vamos a modificar ¿sí? la base contractual de esta economía tal que estén dadas las condiciones para hacer todos los cambios estructurales para que Argentina sea potencia nosotros o sea con lo cual ¿sabes qué? no puedo evitar lo que están haciendo no puedo evitarlo pero sí porque no asumiste todavía exacto pero el 10 de diciembre sí va a depender de mí y ahí nosotros tenemos acá hay algo importante no solo que vos tenés que saber qué hacer que es algo muy importante tenés que saber cómo hacerlo que también es importante pero hay un elemento crucial fundamental que es la convicción a mí me podrás criticar lo que quieras lo único que no vas a tener duda es que yo estoy convencido es decir yo estoy convencido yo tengo la convicción de poner de pie a la Argentina volviendo a abrazar las ideas de la libertad que son las que propuso Alberti la constitución del 53 y no tenés miedo que te metan mucha gente en la calle y que generen una resistencia parecida a las 14 toneladas de piedra a lo que a lo que están anunciando todo el tiempo desde que bueno desde que ganaste las elecciones pregunta cuando vos tuviste que enfrentarte a un desafío grande y que eso después se materializó en un gran logro para tu vida ¿fue fácil? bueno lo que pasa es que la dimensión de lo que querés hacer vos es un poquitito más grande que cualquier cosa que me haya imaginado en mi vida por ejemplo porque sos el presidente bueno quizás soy una persona que tiene convicciones un poquitito más grande también yo estoy convencido y lo voy a hacer porque es la forma en la cual vamos a poner este país de pie fíjate que a lo largo de de este devenir de los últimos años en la cual la dinámica de los hechos el orden espontáneo puro me puso en un sendero que parecía un sueño al inicio ¿no? esto era la idea de llegar a la presidencia y ahora estoy acá nadie nadie cree bueno muy poco sí mi hermana y el genio de Santiago Caputo o sea sacando esas dos mentes brillantes pero esto es muy importante fíjate que yo recurrentemente usé la figura de Pellegrini ¿por qué usé la figura de Pellegrini? porque Pellegrini asume en un contexto de crisis muy profunda y Pellegrini decide hacer lo que hay que hacer con lo cual se tiene que comer todos los costos o sea le llenaron la cara de dedos a punto tal a punto tal que cuando termina su mandato uno de sus asesores le dice mire don Carlos salga por el costado y justo a Pellegrini que era un señor de carácter fuerte con lo cual se abrochó el frac se puso la galera tomó el bastón y salió por la escalina hasta el principal evidentemente esas dos cuadras y media la gente le dijo de todo ¿cómo lo recuerda hoy la gente? ¿cómo? el piloto de tormentas ese es el modelo es decir alguien que esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer aun cuando eso implique poner el lomo y que te revienten a palos pero ¿sabes qué? pero alguien lo tiene que hacer Luis alguien lo tiene que hacer te doy un ejemplo los planes sociales van a ser entregados directamente a los beneficiarios porque eso te va a poner eso va a ser todos los tipos que se yo los beliboni los pérsicos los gravoy de la vida me encanta me encanta la pregunta porque hay dos cosas que hay la primera es si vamos a terminar con los intermediarios para que no sean además utilizados de la manera que son utilizados y la única excepción a lo que yo dije nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano la única billetera que está abierta es la de Petovelo es decir la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano ¿por qué? porque nosotros la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilizamos la economía entonces eso no lo puedes hacer sin contención social y es la única billetera que está abierta eso implica que las otras billeteras o sea si la billetera de Capital Humano necesita más plata se achican las otras no es negociable el resultado fiscal bueno pero por ejemplo la obra pública que según algunos yo no sé cómo son los números pero dicen que podrían dejar en la calle si uno termina con la obra pública ya no sé 100.000 200.000 250.000 personas se va a parar en este mismo instante a partir del 10 de diciembre o es otra dinámica lo que manda es la caja si vos digo de vuelta suponete que Dios no quiera un ejemplo te cayeran a la mitad los ingresos digo vos no venías ahorrando el 50% así que primero te vas a comer el ahorro y segundo ¿qué es lo que pasa? entre comer y pintar la casa ¿qué haces? comer voy a comer bueno entonces mientras que no tengamos plata no pintamos la casa Dios no invertís no invertís o sea a ver Dios no es que ¿sabes lo que pasa Luis? que cuando llega el momento de ajustar todo dice sí sí hay que ajustar pero no la mía la mía no no bueno no eso decía Macri bueno exacto que todos los empresarios se reunían y decían sí sí hay que ajustar hay que ajustar sí pero después le pedían que la mía está ¿no? bueno vamos a cortar donde se puede cortar digamos todas las partidas que se puedan cortar se van a cortar o sea hay que entender que no hacerlo porque así todos todos tienen alguna justificación para que su partida no se toque pero si no lo hacemos el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico es decir y entonces ni cíclope ni un ejército de cíclopes lo va a resolver entiendo no nos metamos empresa por empresa pero vos dijiste en algún momento creo que lo seguís sosteniendo vamos a privatizar todas las empresas del Estado que se puedan privatizar todo lo que se pueda privatizar lo vamos a privatizar o sea la función del Estado no es ser empresario no es ser empresario porque la lógica del empresario lo que lo mueve ¿sabes cuál es ¿conocés el chiste ese? ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? ¿el bolsillo? el bolsillo claro bueno el empresario lo tiene exacerbado entonces si vos tenés pérdidas ¿qué es lo que pasa? perdés tu capital entonces te moves y le buscas la vuelta salís o sea haces lo que fuera pero y de última si perdés el problema te queda en vos el problema con el Estado es que cuando pierde plata te pasa la cuenta y se agranda encima entonces no funciona el sistema de incentivos no funciona es un oxímoron hablar de empresas del Estado no existe eso entonces todo lo que está digamos se pueda traspasar al sector privado va a ser traspasado al sector privado ahora tiene dinámicas o sea eso no es un proceso instantáneo por ejemplo el caso de YPF el caso de YPF nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF ¿sí? de ponerla en caja y después venderla bien no digamos o sea vender el estropicio que hizo Kicillof ¿me comprendés? se entiende dos o tres preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo y agradecemos estás por viajar en unos minutos ¿dónde y para qué? lo que puedas contar sí el viaje ahora primero voy a New York voy a a Loy voy a ir a rezar ¿qué es ese lugar? el OEL es el lugar donde rezaba el Rebe ¿quién es el Rebe? el Rebe un Rabino un Rabino de Lubavitch sí que falleció en 1994 exactamente digamos que ha sido un hombre de gran influencia a nivel mundial una persona muy muy espiritual y él rezaba en en la tumba de de su suegro entonces muchos vamos y rezamos ahí y y bueno y básicamente voy a ir a dar las gracias porque bueno yo ahora lo puedo decir cuando fui lo que yo hice fue pedir que me diera sabiduría coraje y templanza sabiduría para separar el bien del mal coraje para elegir el bien y templanza para sostenerme ahí y que bueno y aceptar la voluntad del Creador respecto a lo que sucediera y tomar el lugar que el Creador decida bueno el Creador me puso en un lugar de máxima responsabilidad así es que voy a dar las gracias y voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y voy a hacer todo para eso eso digamos mi parte espiritual después de ahí me voy a ir a Washington y voy a tener un montón de reuniones ya estrictamente vinculada a mi actividad como presidente electo o futuro presidente probablemente te reúnas con Trump o es una especulación esa eso no se va a dar en este viaje pero la la reunión con con Trump te diría que es casi un dato o sea hay personas que presenciaron esa charla y te diría que saben que es un dato hablando de personas que presenciaron esa charla está en este lugar acá está Fátima Flores la estamos viendo acá en este momento no me quiero meter en tu intimidad pero sí en tu rol de presidente ¿dónde vas a vivir? en Olivos ¿por qué? en Olivos y voy a trabajar en Olivos es decir a mí me fastidia mucho todo lo que es el el transporte esa pérdida de tiempo me pone de muy mal humor me quita tiempo y entonces mi idea es me levanto desayuno y trabajar hasta que las velas no ardan escuché por ahí por ahí cierto que ibas ibas a tratar de revisar las normas y la constitución para quitar el rol de primera dama porque te parece algo anticuado para decirlo de alguna manera no lo he declarado públicamente pero me parece que es un concepto anacrónico porque corresponde a un momento distinto de la historia bueno digamos Fátima es un excelente ejemplo es una es un digamos ella en el fondo es una empresaria digamos ella es una benefactora social porque ha creado un producto de mejor calidad un mejor precio en el cual le brinda satisfacción a una gran cantidad de seres humanos que voluntariamente van y la ven entonces me parece fabuloso que por ejemplo ella siga trabajando y que siga manteniendo su actividad porque justamente es algo que contribuye de manera muy positiva entonces me parece que es una figura que corresponde a otros momentos pero igual digamos no es una batalla la cual digamos de las primeras porque la realidad es muchas cosas que hacer pero sin lugar a dudas consultaré a las mujeres sobre la apreciación de esto o sea bueno nuestra ministra de capital humano esa figura no le gusta nada por decirlo de alguna manera la de la primera dama pero y a Fátima tampoco Javier presidente probablemente no nos volamos sigo llamándome Javier te digo presidente puedo hacer una reflexión como no si un amigo tuyo cambia de trabajo lo vas a tratar de manera distinta si es el presidente lo llamo el presidente y lo voy a tratar de manera distinta porque no no porque tiene menos tiempo lo voy a tratar de manera distinta porque tengo y no y no y es natural porque no me dijeron estuve leyendo por ahí y recibiste mil llamados el día que que ganaste la elección y no lo pudiste contestar a todos solo mil bueno eso por él probablemente sea la última entrevista no lo sabemos antes del 10 de diciembre cuando asumas que ahí tenés la cámara que le dirías a los argentinos antes de asumir que el momento que nos toca enfrentar es un momento muy delicado muy duro muy crítico que estamos al borde de la crisis más importante de la historia argentina y que me estoy ocupando activamente para elegir a los mejores para no solo evitar esa catástrofe sino para ponernos de pie e iniciar el proceso de reconstrucción nacional que a la postre nos vuelva el país más rico del mundo gracias Javier muchas gracias gracias Luis muchas gracias gracias bueno ya está Laura Di Marco Pablo Fernández Blanco con Luis Gasuya Silvina Martínez Agustina Girón mostrame la foto de hace instantes por favor Javier Milei rumbo a los Estados Unidos ese es Luis Toto Caputo y Nicolás Pose es una comitiva entiendo yo que reducida hasta donde se lloró e insisto va a ir primero a Nueva York y luego a los Estados Unidos Laura Di Marco buenas noches ¿cómo va? hola Luis ¿cómo estás? buenas noches te quedaste muy impresionada ¿no? comparte la entrevista el señor presidente electo de la nación tiene enorme amabilidad de atendernos antes del final del programa Javier Milei ¿cómo te va? Esteban Trevuc te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal Esteban? en primer lugar te pido disculpas que se extendió demasiado la reunión y no pude atender tu llamado a las once y media pido disculpas por eso Javier por favor por favor Dios bueno no cambiaste alguna vez le dije Javier no cambies no cambiaste no cambiaste no cambiaste bueno ¿cómo fue la gira en Estados Unidos Javier? la verdad que estamos muy satisfechos muy satisfechos sobrepasó nuestras expectativas la reunión con con Sullivan fue superlativa 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 ¿por qué? mira nosotros hablamos de de las cuestiones internas ¿no? de los desafíos que tenemos a nivel macroeconómico ellos están muy consustanciados con lo que ocurre en la región digamos en lo que es en Argentina y los desafíos que tenemos de cada futuro y bueno y también presentamos nuestra posición desde la geopolítica y en función de ello bueno digamos Estados Unidos ofreció apoyarnos tanto en lo financiero como haciendo inversiones desde el lado privado y desde lo que tiene que ver con inversiones además estratégicas para el sector público americano por lo tanto estamos verdaderamente sorprendidos y lo que más nos sorprendió fue el remate diciendo que nos dijo su suceso es nuestro suceso o sea su éxito es nuestro éxito verdaderamente fuerte la verdad que fue una muy muy buena reunión muy buena reunión también ha sido muy positiva las reuniones que ha tenido Nicolás Pose junto a Nicolás Caputo muy especialmente con el tesoro norteamericano que además conoce la problemática de lo que tenemos que hacer con el Banco Central a la perfección el propio Luis estaba sorprendido con la discusión en detalle que se estaba se estaba dando así es que nada estamos muy satisfechos muy satisfechos Javier vos sabés que mientras estaba en Estados Unidos analizamos un poco no solamente las giras sino lo que sucedía acá en Argentina yo planteaba algo así como que había un sector de la oposición que apostaba a la explosión en los primeros días de Javier Milley como presidente electo y no pasó nada o pasó todo lo contrario y como que la situación comenzó a aquietarse a tranquilizarse observar por lo menos en este momento de transición en un país muy difícil observar lo mismo o no mira yo la verdad es que nosotros estamos eh haciendo los ajustes de sintonía fina eh de modo tal de alcanzar los mejores resultados posibles en función de la herencia monstruosa que estamos recibiendo ¿no? ¿es la peor herencia de la democracia la que vas a recibir? sí sin lugar a dudas la peor herencia de la democracia sí porque están sentadas las bases para una hiperinflación que te diría que la de Alfonsín queda un porotito al lado de lo que nos están eh las restricciones cambiarias el sobrante monetario lo que tiene que ver con el balance del banco central eh lo que tiene que ver con tarifas desfasadas eh lo que tiene que ver con controles la verdad que y es más en una estructura de sector público absolutamente inviable que conduce de manera permanente al default entonces lo que hay que hacer es muy grande muy grande pero bueno nosotros ya tenemos armado eh el paquete central de de medidas como para cortar el déficit fiscal iniciar las reformas estructurales de regular la economía y y arreglar el tema del balance del banco central para que también se frene la emisión de dinero endógena que es la que deriva de las tasas de interés de las elix antes de ir algunos nombres Javier que te voy a preguntar si no se desarma la bola de las elix se baja se baja el déficit y a posteriori se levanta el cepo hay riesgo de una hiperinflación superior al 10.000% ¿es cierto esto o no? si es cierto 10.000 15.000% podría sí porque dado el tamaño del sobrante monetario y el el nivel de desequilibrio en el balance del banco central eh sí eso podría suceder Javier yo planteé algo algo así el otro día está claro ¿no? de la monstruosidad de lo que te dejaron sí claro claramente de lo que dejaron ¿no? es decir porque después aparece algunos dicen ay no pero a mí me falta plata para esto miren muchachos si creen que se va a arreglar emitiendo dinero estamos complicados la explosión es un dato sí Kicillof ah la explosión es un dato Kicillof dice que le falta plata bueno que baje el gasto público en otra área y que pague lo que sea primordial y esencial o sea que se arregle Kicillof digamos es un país federal ¿no? o sea él es el responsable de la administración entonces yo no tengo la culpa de lo que hizo durante estos 11 meses y calculo que despilfarro plata calculo bueno si no le alcanza es porque entonces gastó más de lo que tenía Javier yo planteé algo así como que vas a tener dos hombres lo que quiero que quede claro que es Esteban vos vas a tu casa tu mujer suponiendo que estuvieras casado te dice mira pero no alcanza ¿qué hacemos? y gastamos menos no es como salir a ir de caño ¿no? no no bueno esta gente digo ¿qué quiere? ¿que nos pongamos a emitir dinero? eso sería salir de caño y sí porque es un robo porque aparte fíjate que vos generas una descoordinación macroeconómica enorme de precios relativos para redistribuir ingresos desde los que menos tienen hacia los políticos para que puedan seguir con su fiesta bueno eso es una complicación no menor o sea entonces si no tomamos conciencia del tamaño de la crisis que está plantada no de esto no salimos es decir hay gente de la cámpora que va a tener que salir laboral por ejemplo yo decía que faltan instaladores de aire acondicionado por ejemplo para el verano el mercado los va a requerir sí lo vamos a sumar Javier si me permitís a Luis Majuil porque estamos en un momento de pase gracias Luis querido buen día Esteban buen día presidente Javier Milei ¿cómo estás? hola Luis un gusto enorme hablar contigo muy bien estaba siguiendo con mucha atención la conversación igual que toda nuestra audiencia me sumo en este sentido el 10 de diciembre vos asumís todavía no asumiste y tenés una herencia quizá la peor de toda la historia argentina todos te golpean la puerta para que empieces a repartir y no tenés para repartir de alguna manera esto se tiene que solucionar los gobernadores los planes sociales ¿cómo vas a resolver eso? los gobernadores te van a decir bueno pero yo de alguna manera lo tengo que solucionar sacame el impuesto a las ganancias que lo hiciste coparticipado bueno va a empezar un juego de presiones en la calle y en el sistema político que va a ser insoportable presidente va yo lo veo desde afuera y ya lo siento insoportable Luis ¿cuál es la alternativa? ¿poderme imprimir billetes? no eso termina en un desastre la tasa digamos la inflación en noviembre va a estar en torno al 15 en diciembre en torno al 20 vencen un montón de acuerdos de precios en enero con la estacionalidad digamos podemos tener números estrafalarios entonces ¿qué quieren? más billetes o sea quieren que sigamos haciendo trampa ¿entonces la Secretaría de Comercio Interior afuera también? obvio no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios a mí me parecen aberraciones ¿no existe la Secretaría de Comercio Interior? no en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos ¿estás queriendo decir presidente que vas a liberar por esto exagerando todos los precios de la economía o todos los que puedas liberar? todos los que pueda hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantar el gobierno pensar que digamos con algunos tipos de instrumentos indexados a dólar y demás la liberación del cepo te puede generar un problema muchísimo más grande que el que generó no sé si se acuerdan cuando se salió del cepo con Macri con el dólar futuro bueno ese problema es chiquito al lado que nos están dejando ahora por eso nos explicaste que tenés que desarmar las Lelix exactamente si las Lelix es es un primer elemento porque el problema central del cepo es que te entorpece la economía o sea te la traba y no te deja expandirte entonces vos tenés que abrir el cepo pero abrir el cepo tiene que estar hecho en un contexto donde no tengas un cambio de portafolio que implique una brutal caída de la demanda de pesos que te dispare la hiper vuelvo a lo político permíteme Esteban vuelvo a lo político vos asumís el 10 de diciembre estamos viendo la sociedad presidente más allá de lo que vamos nosotros que el tipo que te quieren voltear antes de asumir ya están hablando un gobierno breve Bellivoni dijo que le vaya mal si Bellivoni sería uno la cantidad de gente que está operando por oscura de manera oscura sin dar la cara la pregunta que te quiero hacer vos asumís el 10 va a haber sesiones extraordinarias que vas a tener que convocar vos yo estoy haciendo cuentas no se va a llegar el miércoles porque tenés que presentar los proyectos de ley estudiarás si es una ley ómnibus si te van a dar de legal va a ser una ley ómnibus confirmado la llama es un convoy directamente de lo larga que es bueno como 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 es un convoy un tren larguísimo claro directamente porque una ómnibus no son un montón pero va a entrar dentro o sea la pregunta tengo varias preguntas para hacerte en ese sentido va a ser un solo proyecto o van a haber leyes que estén por fuera de ese proyecto ómnibus bueno va a estar ese proyecto ómnibus que tiene el core central de lo que tenemos que hacer para estabilizar la economía o sea eso eso lo tenemos que hacer instantáneo no tenemos y ahí están las privatizaciones también Javier ¿algunas o no? el tema de las privatizaciones el problema radica en que las empresas están en un estado de situación que o venderlas ahora que no las quiere nadie que no las quiere nadie entonces hay que ponerlas en valor exactamente entonces hay que racionalizarlas y después venderlas de hecho en el caso por ejemplo de YPS la estrategia que desarrolló Eduardo Rodríguez Chivito es brillante porque la autoriza en la transición energética para reacomodar los precios la usa como colchón y mientras tanto la racionaliza para poder venderla eso digo porque si no se estaría causando un perjuicio patrimonial enorme sobre el país puede ir a la calle que pasa que qué sé yo pero vieron cómo son estas cosas este país cerrado o sea Kicillof nos causó un daño de 16 mil millones de dólares y nadie le dice nada pero déjame seguir pensando en esto yo hablé con Guillermo Franco y me dice es muy difícil que se pueda convocar extraordinaria el miércoles después de la asunción porque hay que presentar los proyectos cada uno de los diputados y los senadores deben tener en su escritorio como para analizarlo por lo menos una semana el proyecto de ley Omnibus lo que tenés por lo tanto si yo tuviese que sugerir un día de extraordinarias para cuando se sesiona estoy pensando en la semana siguiente que es el 19 o el 20 ¿no? tenés que tener un bloque tenés que saber quién está dispuesto a apoyarte y quiénes no para esa fecha y tenés que tener un presidente de la cámara que va a tener que tener un nombre y un apellido más allá de todo ¿va a ser ritondo, Javier? está trabajando Guillermo Franco en eso y buscando lo que sería la mejor solución posible al respecto ¿y al Banco Central quién va a ir, Javier? ¿ya lo tenés definido? eso ya está definido se va a conocer hacia el 10 de diciembre ¿y al Ministerio de Defensa? también está definido ya está todo definido ya digamos es cuestión de digamos esperar el momento para anunciar las cosas cuando sea lo óptimo la pregunta que te hago es la demora o el que todavía no estén algunos nombres y apellidos confirmados ¿es porque hay abierto una negociación con Macri o con quien sea o porque están buscando los mejores o porque está buscando la mejor alternativa? estoy pensando en la presidencia de la Cámara de Diputados en senadores en no sé las secretarías que faltan en el Ministerio de Capital Humano el Ministerio de Seguridad aunque vos dijiste que era Patricia Bullrich ¿qué es lo que hace demorar si es que fuese una demora? no, no es una cuestión de estrategia de decidir cuando se hacen o no determinados anuncios ahora Javier si me permitís Luis vuelvo a la calle Bellivoni te corta la calle en los primeros días te escucho un poco bajo Esteban perdón Luis perdón Javier levanto el tono vamos a suponer que Bellivoni te corta la calle en los primeros días porque acá hay gente que no quiere que termines el mandato Javier esto es muy es muy nítido ¿qué vas a hacer con esa gente? se cumple la ley no se puede cortar la calle no se puede cortar la calle lo vas a desfinanciar bueno una de las cosas por las que está tan molesto seguramente tiene que ver con las intenciones de nuestra ministra de Capital Humano de de transparentar todo lo que es la ayuda social y quitar del medio a los intermediarios y bueno este señor sabemos que de hecho lo ha dicho él públicamente que a los que reciben los planes se les cobra y quiere que te vaya mal dijo también ahora sumaste a Scioli como embajador en Brasil ¿podés sumar gente también más gente que venga del kinerismo o del peronismo? mira hay gente que ha hecho un muy buen trabajo y en el caso de Scioli en la embajada hizo un muy buen trabajo tenés que pensar que la verdad que Alberto Fernández tenía una era muy hostil con las definiciones sobre Bolsonaro y aún así digamos Scioli logró pilotear eso ¿no? o sea la verdad que eso es increíble porque la verdad que el nivel de agresiones que salía de parte de Alberto hacia el presidente Bolsonaro era fuerte ¿no? pero y sin embargo y además o sea este tema de intromisión en las campañas bueno cosa que hizo Lula en la nuestra ¿no? o sea todo el apoyo que le dio igual lo invitaste con los de con los de campaña negativa ¿no? sí igual lo invitaste a Lula sí porque entiendo que hacia los intereses de los argentinos claro entonces yo ahora yo digo yo puedo tener mis preferencias pero yo tengo que priorizar el bienestar de los argentinos entonces no puedo desconocer el rol de un socio comercial de la envergadura de Brasil lo cual muestra lo que dije siempre en la campaña y que trataron de formarlo y decir que yo decía otra cosa eso no quiere decir ser un aliado estratégico o sea una cosa es la cuestión comercial otra cosa es la acción política ¿Cristina te llamó Javier o no? ¿Cristina te llamó? no creo que te está preguntando por qué deberías llamarlo no, no, no bueno es la vicepresidenta saliente de la nación para felicitarte que sé yo Luis está desarrollando cualidades psicogenéticas pero para felicitarte ¿por qué debería haber de llamado? y para felicitarte o no no se llama ni a ella misma así que se tiene que llamar ella misma no, no no me llamó no te llamó presidente hay dos lugares que todo el mundo comenta que son claves para la economía y para la política uno es la FIP uno es la FIP ¿tenés claro quién va a ser el titular o la titular de la FIP? sí ¿podés dar el nombre y apellido? todavía no no ¿trabajó en el gobierno anterior? no voy a dar bien ok otro cargo es el señor 5 creo que le dicen ¿no? el de la AFI exide administración federal de inteligencia ¿tenés claro quién va a ser? eso está eso se lo encomendía a Nicolás Posse va a ser una persona de tu confianza me imagino ¿lo tiene definido dijiste? sí ajá ¿vos creés que tiene que funcionar y tiene que funcionar bien esa área? tiene que funcionar para hacer inteligencia no para andar persiguiendo opositores está claro ¿no? sí la inteligencia tiene que ver con prever atentados ataques al país tiene que trabajar de esa manera ¿no? para hacer las abarraciones que hizo acá en Argentina vos sabés que una de las grandes discusiones que hay en todos los gobiernos presidente creo que alguna vez lo hablamos es la enorme cantidad de fondos reservados que tiene esa agencia de inteligencia y al mismo tiempo lo poco transparente que son las liquidaciones porque puede tener fondos reservados pero debe haber una comisión bicameral o quien sea que controle esos fondos y los transparentes ¿vas a hacer algún cambio en ese sentido? todo lo que ganemos en transparencia en un tema tan delicado como la AFI nunca es poco yo te hago las dos últimas preguntas Javier porque sé que la agenda salió una reunión para hablar con nosotros de una enorme amabilidad yo le hago también una para el final Javier se habló se habló mucho en este en este último tiempo de tu vínculo con Mauricio Macri ¿sí? ¿sí intacto como antes del viaje? ¿cómo está la situación con el expresidente de la nación? Nuestro vínculo es muy muy amistoso o sea y para mí es un gran referente porque muchas de las cosas que me están pasando él ya me las anticipó entonces se vuelve mucho más simple de resolver los temas ¿no? es decir ese es ese gran ese gran apoyo cuando él me transmite sus experiencias así que tenemos un diálogo muy fluido compartimos la visión hacia dónde debe ir el país después tenemos nuestros matices pero no hay 100% coincidencia porque si no se le estás hablando con el espejo sería muy aburrido ¿no? y además creo que hablaste hablaste últimamente cuando después de volver de los Estados Unidos ¿hablaste con el expresidente? no Luis porque llegué hoy muy temprano a la mañana y más bien aterricé y me empezaron a llamar por teléfono ah sí y después cuando llegué al hotel me bañé y me fui a una reunión y salí recién y esta es mi última pregunta Federico Sturzenegger yo planteé esto que Caputo que va a ser tu ministro de economía va a estar encargado entiendo yo de desarmar la bola de las Lelix y quien va a estar encargado de desarmar la bola del Estado o desburocratizar el Estado es Federico Sturzenegger ¿es así Javier? digo eso es lo que a mí me gustaría que fuera además yo tengo una profunda admiración por Federico y además tengo una gran valoración desde lo humano así es que a mí me encantaría que él fuera parte de nuestro equipo él ha hecho un trabajo en materia de regulación que es una obra de arte o sea el trabajo que ha hecho es una cosa fenomenal él de hecho ha sido muy generoso y ha compartido el material con mis equipos y han hecho una sintonía de eso es muy bueno la verdad es que si ojalá sea ministro pudiera dar la posibilidad de incorporar a un a un economista de la talla internacional de Federico o sea la verdad es que creo que sería sería un un gran gran aporte presidente te hago la última que tiene matices pero que así te agradecemos la comunicación bueno Esteban que era un reportaje de él y le agradezco a Esteban que me haya permitido compartir este pase y a vos presidente que nos hayas atendido de nuevo pero fijate el desfasaje de los tiempos vos estás para asumir el 10 de diciembre te van a tirar por la cabeza todo vas a tener que explicitar me parece la herencia que vas a recibir no tengas duda Luis no voy a dejar de señalar ninguna de las bombas que nos están dejando fijate la inmoralidad de lo que están haciendo ahora con el con el Banco Central vendiendo contratos de cobertura sobre el dólar o sea es verdaderamente con lo cual nos empastan la salida del cepo es decir es una te la están haciendo difícil no solo que han gobernado mal sino que además se encargan de 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 ensuciar y poner palos en la rueda para el futuro es una cosa verdaderamente impresionante la capacidad de destrucción de esta gente es no les alcanza con haber destruido al país con su propia gestión sino que además digamos tratan de bloquear a los otros es decir y esto no es gratis perdón que parezca que me estuviera desviando de la pregunta no 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 al contrario ellos se van a estar yendo con un ingreso digamos con un salario promedio en dólares de 300 dólares vos sabés que en la convertibilidad teníamos 1800 y si hubiéramos crecido desde la convertibilidad hasta hoy solamente al 3% estaríamos hablando de 3600 dólares en salario promedio es decir fíjate el daño que ha causado el quiserismo ¿no? es decir los 20 años estos con la influencia directa del 16 y las colaterales nefastos del quiserismo hace que tengamos un salario promedio 12 veces más chico del que podríamos haber tenido en condiciones normales es decir el daño que han causado es enorme y aún así quieren seguir causando daño están dejando 50% de pobres 10% de vigentes la inflación en el 300% ahora los datos que se vienen para adelante son verdaderamente estremecedores entonces ¿de qué estamos hablando? esta gente digamos por favor que dejen de hacer daño por lo menos que cuando no les toca gobernar dejen gobernar a los que queremos un país distinto y mejor va a ser un poco difícil va a ser un poco difícil vas a tener presidente yo no soy un experto vos sabes más que yo pero vas a tener que tener un gobierno de varias velocidades uno para defenderte de la resistencia entre comillas que van a plantear y el otro gran tema va a ser el congreso porque yo me imagino las leyes van a incluir una delegación de funciones al presidente delegación de poderes al presidente yo lo pongo en mi cabeza presidente vos presentas el paquete algunos para acomodarse estoy hablando de diputados de cualquier partido diputados, senadores gobernadores van a decir le apruebo o no le apruebo de acuerdo a lo que me da o lo que no me da si empieza el toma y daca vos pedís la delegación de facultades para gobernar con esa delegación de facultades aunque no es tu tu intención original vamos a buscar la forma ideal para que pase Luis no tenemos alternativas si no hacemos un ajuste y no ponemos en caja la economía la explosión va a ser enorme no hay alternativa no hay alternativa entonces cualquier desvío a hacer lo que tenemos que hacer va a tener consecuencias extravagantes es ajuste o explosión claro pero si te digo al que no pusiste al que no decidiste como presidente de la cámara de diputados o de bloque y te dice ah vos como no me elegiste no contás conmigo yo no te controlo los votos entonces no te apruebo las leyes ¿qué vas a hacer con eso? ¿lo vas a exponer? Luis hay mira los políticos tienen un montón de defectos pero hay algo que respetan que es el voto no se van a poner en contra de la gente exactamente o sea a ver si vos sacás la provincia de Buenos Aires nosotros damos 60-40 ¿me comprendés lo que te digo? entonces hoy el ajuste el ajuste la gente el 85% de los argentinos cree que tiene que haber ajuste te votaron para elegir te votaron para elegir lo que prometiste para hacer lo que prometiste exactamente vos sabés que una de las cosas que me destacaron muchos de los presidentes que me llamaron para felicitarme y me lo recalcaron muy enfáticamente en Estados Unidos es esto de haber ganado diciendo la verdad diciendo que había que ajustar que había que poner las cuentas en orden o sea consideran que es una cosa pero bueno ya bastante raro es un presidente liberal libertario ¿no? o sea pero que encima le diga a la gente que va a ajustar que va a tener que poner las cosas en orden y que el ajuste el ajuste tiene un nivel de aprobación del 85% de la población esto digo esto es inédito si y lo que lo puede defender en la calle esa gente Javier o no ¿cómo? esa gente lo puede defender en la calle el ajuste incluso ¿cómo lo ves? si pero no lo planteemos en esto ok perfecto llamemos a la paz bien bien excelente presidente excelente excelente al contrario vayamos por las soluciones pacíficas si la solución que yo estoy proponiendo es una solución que causa totalmente yo sé que es duro lo que estamos proponiendo pero el daño alternativo es infinitamente mayor porque si se nos dispara una hiperinflación y nos vamos a 95% de pobres la verdad es que estamos abriendo la caja de Pandora porque hacer digamos una elucubración teórica a lo que podría pasar en ese caso corregime Luis si vos no ves lo mismo que soy un tipo muy experimentado para mí sabe ir la caja de Pandora cuando vos entras en esa dinámica no sabés que es esa yo entiendo que los que están tironeando hoy por porciones de poder o por dónde pararse en el momento en que vos presentes tu paquete de leyes van a van a ser parte de la vieja política también si hay alguno que piensa que puede no a vos al proyecto que eligieron los argentinos por descarte 14 millones y medio bueno por descarte yo creo que se van a poner en contra de la gente al mismo tiempo eso es lo que va a suceder porque van a quedar enfrentados a la gente y yo yo sinceramente yo el el de ustedes me conocen lo mío es la honestidad brutal así que difícilmente me van a ver el 10 diciendo algo que no sea brutalmente honesto no al mismo tiempo creo que debes estar con todo respeto lo digo recibiendo altas dosis de educación presidencial y que por ejemplo quizá vas a tener que revisar algunas cosas por ejemplo mucha gente se pregunta por qué no tenés un vocero yo tengo un nombre acá que hable por vos en vez de dar tantas entrevistas como a nosotros nos gusta que des entrevistas porque nos va muy bien y es interesante escucharte mi amigo Manuel Adorni me dijo que iba a ser el vocero presidencial él no pero me comentaron que podía ser el vocero presidencial ¿cierto? ¿cierto eso o no? estamos trabajando en poner una persona que esté a la altura de las circunstancias y la última en el medio de los puestos del cronograma del estado hay muchas bandas mafias y runflas que se quieren corgar ven un cronograma y dice me da la dirección de no sé importancia del agua en la navegación de importancia y por qué y por qué hay un negocio por qué hay un peaje con la licitación ¿estás trabajando en eso presidente? bueno nosotros si ustedes se fijan nosotros estamos buscando siempre en áreas muy delicadas ir por perfiles técnicos como por ejemplo el ministerio capital humano bueno usted sabe que es casi mi debilidad el ministerio capital humano se lo comentaste al papa incluso no no es que al papa le parece quedó impactadísimo con dicho ministerio no pero hablo por ejemplo con el área de salud yo no que el área de salud debe tener la gente que se debe querer meter ahí para tratar de garantizar algún tipo de negocios es bueno pero Luis vos la conoces a Sandra por eso creo que creo que creo que la designaste ahí porque entiendo yo que la designaste ahí para 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 detectar perdón por la crudeza para detectar bandas de de pícaros que se quieran por su capacidad y sobre todas las cosas por su honestidad o sea digo le van a le van a digo yo supiero que no intenten conocerle los dientes por decirlo de alguna manera es bravo presidente por mi parte le agradecemos si Javier gracias y cierro con esto alguna vez le dije a mi ley Javier no cambiés y arrancó la entrevista diciendo pidiendo perdón no lo puedo sinceramente no lo puedo creer no has cambiado pero si es cierto habíamos quedado y no pude porque estaba trabajando y está muy bien lo que sigo seguí llamándole Javier yo le llamo presidente bueno porque yo le pregunté en su momento y me dijo mi nombre es Javier decime así yo lo tuteo y lo hago con mucho respeto no yo también yo lo tuteo pero le digo presidente porque me parece que tiene el cargo de presidente no lo tiene si fuera ministro le llamaría ministro gracias presidente gracias Javier por tu tiempo de verdad bueno será hasta luego señores periodistas gracias Javier Mila presidente electo de la nación un caballero realmente después yo ya estoy empezando a pensar cómo hace cuando cuando volvió bajó si del avión hace un ratito nada más si ayer cuando se subió al avión le envió unos cuantos que tenían urgencia en hablar con él les dijo me consta decenas de personas aviso que me estoy subiendo al avión voy a apagar el celular y durante 10 horas no se me va a encontrar a todos los que los querían encontrar con urgencia algunas cosas que quizás no pudiste escuchar porque llegaste en el pase que se hizo un poquito más va que llegaste en el horario de pase y arrancamos ante la nota le aclarás porque están diciendo le robó la nota al pelado no la nota estaba prevista para 11 de la mañana ingresé a una reunión con legisladores yo la di por perdida la nota es más no le quise te digo la verdad no lo quise ni molestar es el presidente yo te digo lo que hice te ayudé a producir y le dije decíle que por favor si cree el programa el pelado termina a la una pero si a él no le molesta a la una arrancamos el pase él puede seguir con el pelado si no le molesta es la primera vez que recibís a un periodista a un medio de comunicación en la Casa Rosada así que gracias por esa deferencia no por favor es un placer recibirte aquí Luis es un placer para mí que estés además bueno muchísimas gracias bueno antes de empezar con las preguntas palo a palo quiero preguntarte el balance que hacés de los primeros 15 días del gobierno primeras dos semanas bueno yo creo que hemos sido consistente con con lo que decimos básicamente nosotros señalamos que no hay tiempo que esto requiere de shock que la situación es verdaderamente complicada que estamos en una situación muy 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 delicada y que requiere medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente eso sería tremendo y es por eso que nosotros en la primera semana hicimos dos cosas muy importantes desde mi punto de vista en primer lugar lanzamos un programa de estabilización ortodoxo bien duro donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI donde 60% de ese ajuste recae en la política yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la sobre la población la otro que también tiene ese programa es un todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario de hecho fue tan bien recibido el programa económico que a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés y además bajó el riesgo país y todos los activos financieros argentinos mostraron un alza verdaderamente enorme eso quiere decir que el programa fue aceptado y es más si vos tomas el tipo de cambio oficial y le computas la expectativa que hay sobre el impuesto país te vas a dar cuenta que para el caso de las importaciones ¿no? te vas a dar cuenta que desapareció la brecha entonces y eso es muy interesante porque quiere decir que estamos en camino de cerrar el exceso de demanda del mercado de divisas de hecho esto es tan así que el Banco Central ha comprado cerca de 2.000 millones de dólares en estas dos semanas y eso es muy importante porque va a reflejar que entonces empieza a caer el exceso de oferta en el mercado de bonos y por ende quiere decir que los precios de los bonos se recuperan baja la tasa interés se comprime el riesgo país eso también descomprime el exceso de oferta en el mercado de bienes entonces la actividad sufre menos sufre menos el empleo y obviamente sufre menos los salarios reales y obviamente eso con el impacto que tiene en términos de pobres e indigentes con lo cual eso está muy interesante que haya sido tan bien recibido por el mercado igual obviamente eso no es suficiente porque cuando vos haces un programa de estabilización el aumento del ahorro tiene que tener una contrapartida en aumento de inversión para que no sea recesivo y la verdad es que la inversión no reacciona de manera instantánea y por eso es tan urgente el paquete de medidas que nosotros mandamos en la segunda semana que es un paquete que básicamente te diría que tiene tres elementos fundamentales en términos en términos de impacto real sí digamos en términos estilizados o sea o abstractos o sea tiene una parte que es dar más libertad a los individuos cultural exactamente hay otra parte que tiene que ver con desregular e ir hacia estructuras más competitivas y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política es decir que es un shock liberador un shock de libertad un shock anticasta sí y que a diferencia de lo que dicen algunos no es amigable con las empresas es amigable con la competencia es amigable con los mercados es amigable con los argentinos de bien ¿por qué es tan importante eso? ¿por qué? porque lo que va a hacer es que la inversión reaccione muchísimo más rápido entonces cuanto más rápido reaccione la inversión al aumento del ahorro menos es lo que vamos a sufrir en términos de actividad la clave son dos para que hace que la B corta en la cual vamos a estar inmersos durante un tiempo de alta inflación y recesión exactamente pero la B corta en actividad ¿de qué depende? que sea más chiquita y que salgamos más rápido depende básicamente de que reaccione rápido la inversión y de que caiga fuerte la tasa de interés entiendo y ahí por eso es tan importante este decreto de necesidad y urgencia porque lo que hace es minimizar el tiempo para el rebote o sea minimiza el daño sobre la sociedad el trabajo que hicieron de manera conjunta la doctora Bullrich o sea seguridad con el ministerio de capital humano de la licenciada Petovelo y lo que se hizo con el ministerio de infraestructura del doctor Ferraro fue un trabajo muy importante no solo desde lo conceptual ¿no? que digo el que las hace las paga que el que corta no cobra que se respeta el derecho de los demás o sea vos podés quejarte todo lo que quieras pero es ha sido un trabajo impresionante ¿no? porque vos fijate que se que se se usó todo lo que Massa usó en la campaña para el mal y para sembrar el miedo nosotros lo usamos para comunicarle a la gente que nadie tenía por qué apretarlo que si iban si no iban a la marcha no iban a tener ningún tipo de problema que si iban a la marcha y violaban los derechos de las otras personas posiblemente digamos había penalidades y es muy interesante porque nosotros recibimos más de 11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros a las personas que reciben planes es decir que casi el triple de la gente que vino a la marcha esto es muy importante porque pensá que ellos pensaban juntar arriba de 50.000 personas y esto trabajó sobre los incentivos de la gente para no ser parte más fuerte cultural claro y eso permitió además a la fuerza de seguridad trabajar de una manera mucho más holgada para que fuera una situación que se manejó la verdad que con mucha destreza la verdad que también me parece que eso es importante desde lo cultural mañana vas a volver a tener gente en la calle pero déjame que te pregunte lo siguiente ahora vos te parece que en 16 días de gobierno digamos tres marchas no te parece que porque digamos no pueden aceptar que perdieron no pueden aceptar que la población eligió otra cosa no pueden aceptar que gobierne otro con otras ideas no pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo porque este este modelo digamos que tanto defienden es un modelo que cuando Argentina se empezó a aplicar digamos Argentina en el inicio del siglo XX era el país más rico del mundo hoy es 140 tenemos casi 50% de pobres tenemos más de 10% de indigentes si este modelo que tanto defienden llevó los salarios a 300 dólares si mantuviéramos los de la convertibilidad tendríamos 1800 y si le pones una tendencia lógica estaríamos en 3600 es decir dividieron los salarios por 12 o sea perdimos casi el 91,5% del salario potencial por el populismo y quieren más de lo mismo es una buena pregunta hace apenas 15 días que asumiste y ya muchos se olvidaron de la herencia que recibió el gobierno que recibió el país más que el gobierno es más Macri empezó a perder las elecciones del 19 porque decía que no era conveniente blanquear la herencia ¿podés recordar al abuelo de pájaro por si alguno se olvidó mira vos fíjate esto porque esto es importante si vos tomás la inflación diaria en la primera semana de diciembre la inflación venía viajando al 1% diario eso anualizado te da 3678% cuando vos tomás las dos primeras semanas de diciembre la inflación viajó al 18,1% eso significa 7.700 7.550 entonces no es que no está plantado el problema el problema está plantado y ese problema deriva de dos cuestiones si vos querés una es el problema del crecimiento de la cantidad de dinero asociado al déficit fiscal que incluye el tesoro y el cuasi fiscal y otro a lo que tiene que ver con un problema que se llama sobrante monetario respecto al sobrante monetario ocurre de la siguiente manera cuando vos que hacen los populistas generan déficit fiscal lo financian con emisión monetaria como no les gustan las consecuencias que es que empieza a subir los precios y si entonces que hacen controlan el tipo de cambio entonces que hacen te empieza a deteriorar el resultado comercial entonces que hacen te ponen restricciones cambiarias entonces que pasa cuando vos querés irte del peso al dólar no te dejan hacer el cambio portafolio y esos pesos quedan atrapados empiezan a subir los precios si pero entonces ahí tenés un problema grande porque es que te quedan esos pesos atrapados esos pesos atrapados hoy son 5 puntos del PBI para tener un orden de magnitudes en el Rodrigazo también sobraban 5 puntos del PBI pero la diferencia que en el Rodrigazo la demanda de dinero era 10 puntos el PBI y ahora y ahora es 5 quiere decir que antes vos tenías un potencial de 50% de diferencia y hoy del 100% ¿por qué esto es importante? ¿por qué? porque ese sobrante monetario en el año 75 implicó multiplicar la tasa de inflación por 6 ¿y la pobreza? por 5 y fíjate esto porque hoy ese digamos como es el doble del tamaño del problema implicaría multiplicar por 12 si el kirchnerismo dejó la tasa al 300 ¿sí? porque es a lo que venía creciendo anualizada en los últimos meses al 300 anual anual quiere decir que eso te llevaría a la inflación al 3600% es decir este número que hablábamos del 3678 no estaba tan alejado lo que vos decís es que si se sigue por el mismo camino vamos a tener hiperinflación exacto y fíjate esto y el otro problema está en el banco central porque Argentina tiene un déficit que es el más alto de la historia 15% del PBI 5% en el tesoro y 10% en el banco central quiere decir que el problema del banco central es el doble del que vos tenés en el tesoro por eso es tan importante como se está llevando a cabo el proceso de sanear el banco central para terminar con el déficit cuasi fiscal que son 10 puntos del PBI entonces ¿qué es lo que ocurre? eso implicaba que vos pudieras multiplicar la cantidad de dinero en menos de un mes por cuatro veces multiplicá por cuatro el 3.600 y ahí te vas a los niveles cercanos al 15.000% de inflación que es lo que yo conté en el en la cadena en el momento de la asunción entonces y ahí vos el punto es la discusión entonces el ajuste lo tenés que hacer ¿está claro? sí porque no podés no ajustar porque digamos vamos a volar por los aires ahora si vamos a volar por los aires si nos ajustamos bueno ahora ok decidimos ajustar la pregunta es si shock o gradualismo la realidad es que el gradualismo siempre fracasó en Argentina y el shock sacando el caso del 59 siempre fue exitoso entonces ahí tendríamos un argumento positivo en favor del shock pero no solamente por eso el punto es el siguiente que si vos no tenés financiamiento no hay plata si no hay plata no queda otra alternativa o sea si vos no tenés forma de endeudarte con el banco no tenés la tarjeta de crédito no te presta el vecino ni nadie tenés que gastar menos de lo que y si vas a tener que ajustar porque no te queda otra bueno eso es lo que pasa entonces no hay alternativa al shock entonces y eso a mí me parece que es un tema no menor igual además tiene consecuencias muy interesantes porque el motivo por el cual siempre fracasan los los programas gradualistas es que como vos sabés que nunca cumple el fisco con el ajuste fiscal si vos sos un inversor vale la pena esperar y decir ah vas a ajustar gradual bueno te espero cuando termine de ajustar yo te presto claro entonces o voy a poner la plata para voy a poner la plata el día que terminás de ajustar entonces eso te hunde en una recesión por eso es tan importante el shock porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión o sea si vos lo haces digo la inversión va a aparecer y a propósito de esto los legisladores senadores diputados la mayoría dice que están de acuerdo con el 90 el 95% del contenido del denominado megadecreto pero dicen que están que no les gusta la forma entonces dice que el presidente haga una ley espejo que el presidente divida esto en varias leyes que el presidente no haga este megadecreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a hacer otro megadecreto en sentido contrario que respondes a eso que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman la realidad es la siguiente mira yo el otro día hice un posteo en twitter con una frase de Arturo Frondizi todos esos que me cuestionan la forma me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi ¿no? que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del congreso eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también ojo algunos si no dije todos dije algunos pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso y discutir la cooma y todo eso es porque están buscando coimas entonces cuidado porque esto justamente apunta contra los corruptos y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos entonces ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta entonces además entre los decretos yo no soy quien para opinar sobre la forma pero entre los decretos la pregunta es hay eliminación de la dictadura la pregunta es ¿está contemplado dentro de la constitución? sí el problema es que no les gusta no les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley ojo ojo entonces ¿cuál es el punto? que era lo que decía Frondi si se lo meto dentro del congreso van a romper todo las cosas no van a avanzar va a quedar diluido y van a romper el corazón del cambio entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente estamos haciendo los mercados mucho más competitivos esto es muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta entonces si se es interesante cuando los escuchás quejarse rastrea un poquito donde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo o lo que entonces hay algunos elementos que no hacen pero quiero seguir con esto Luis entonces y que después puede venir otro y si también es cierto que digamos sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad si en el gobierno de la Rúa y después terminaron con el corralito con el corralón con Alcatraz por lo tanto digo que no vengan con esos argumentos porque esos argumentos la verdad que no se los cree nadie entonces que le dejen de mentir a la gente no es que digamos si están a favor listo que lo dejen correr que no se hagan problema pero no no es que el problema es que con este mecanismo no pueden morder es el pecanismo que no pueden morder eso es lo que más le molesta porque la verdad digamos o sea Cristina se ha cansado de firmar DNU digamos Macri firmó un montón de DNU firmó un montón de DNU Alberto o sea todos firman DNU no ahora si lo mando yo no vamos hey vamos doble vara o sea ah claro porque viene el que quiere liberar porque quiere porque viene el que le da libertad a la gente porque viene el que le quita el curro a los políticos claro entonces en ese caso no y claro que van a decir que no que quieren morder no van a echarle la culpa a las formas presidente vos en el caso de que sea rechazado en el tiempo ¿no? ¿llamarías una consulta popular un plebiscito? obviamente que me expliquen por qué digamos por qué el congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente que me lo expliquen que me lo expliquen porque la gente entendió bien el megadecredito tiene más de 75% de aprobación entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente y el argumento ese que dice que tiene cosas muy interesantes muy urgentes y muy necesarias y que explica que hay necesidad de urgencia y otras que no como el tema de la ley de sociedades anónimas para los clubes de fútbol bueno eso es una apreciación porque no solamente hay una cuestión de primero porque hay muchas inversiones esperando es decir hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina es decir no hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks entonces entendido como negocio hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino entonces y de repente podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo inversiones por más de mil millones de dólares entonces en este contexto donde nosotros estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta de hecho más bien salió el decreto Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina y después tiene otro tipo de cuestiones que también hacen al debate porque la pregunta vos lo que decís es lo que son urgentes son las inversiones para salir exactamente necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en tiempo en términos de caída de actividad de empleo y suba de pobres e indigentes y lo que hace es minimizar eso el expresidente Macri yo hablé con él la semana pasada y me dijo palabra más palabra menos lo había tuiteado mira acá no hay alternativo se logra el déficit cero más rápido que tarde y al mismo tiempo una profunda desregulación al mismo tiempo o vamos a una hiper y a una crisis de consecuencias imprevisibles es que es abrir la caja de Pandora lo que pasa es que adentro de la caja de Pandora en lugar de quedarte la curiosidad ¿sabías eso? no que lo único que quedó adentro de la caja de Pandora fue la curiosidad ¿y por qué? y porque te metiste a revisar el tema es que ya sabemos cómo termina esa historia se llama Venezuela el Poder Ejecutivo propuso el debate de 11 proyectos de ley para las sesiones extraordinarias no está el famoso mega decreto pero sí la reforma del Estado ¿qué es lo más importante de la reforma del Estado? si se lo tuviera que explicar los argentinos para que lo entiendan ir a un Estado mucho más pequeño mucho más pequeño bueno de hecho fíjate que nosotros hemos bajado los ministerios a la mitad hemos bajado la cantidad de secretarías subsecretarías directores con lo cual nosotros estamos haciendo un fuerte ajuste que además consideramos que es lo que la sociedad requiere pero requerir necesitamos un Estado que sea mucho más ágil y mucho más chico donde además nosotros fíjate que todo el tiempo estamos encontrando casos de corrupción entonces un ejemplo o cosas que de repente son un disparate llegamos acá mi hermana se pone a revisar autos teníamos 121 autos dos choferes por auto solamente para la Secretaría General de la Presidencia solamente ahí había 121 autos o sea por lo cual 242 choferes nada se saca todo se saca todo el gobierno acaba de dar de baja a 7000 empleados Luis Caputo encontró 600 afuera o sea de vuelta se terminaron los privilegios se terminaron los privilegios o sea me comprendes hay que austeridad si nosotros queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto los primeros que tenemos que ser austeros somos nosotros el gobierno acaba de dar el Poder Ejecutivo no digo vos el presidente el Poder Ejecutivo acaba de dar de baja a 7000 empleados que habían ingresado este año exacto y además va a poner en revisión a todos los contratos durante los próximos 90 días exacto vos pretendés que en las provincias y en las municipalidades hagan lo mismo el problema de las provincias este es un país federal ok o sea responsabilidad de las provincias yo me hago cargo de el Ejecutivo Nacional y de poner una estructura súper eficiente y terminar con todos la corrupción y los cargos políticos o sea que se que se valorice el empleado público que trabaja verdaderamente no el que usa el sector público para estar parasitando al sector privado bueno vos decís que es decisión de ellos y que si le falta plata y que si están desequilibrados financieramente que se arreglen ellos que hagan sus ajustes obvio digo por algo somos un país federal ¿crees que los gobernadores terminaron de aceptar que se debería reponer el impuesto a las ganancias para equilibrar sus cuentas aunque a vos no te guste me dijiste que no te gustaba a mi no me resulta para nada simpático pero la realidad es que esto generó un desequilibrio enorme en las provincias yo no estoy dispuesto yo no estoy dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque no estoy dispuesto a modificar las transferencias por lo tanto digamos si necesitan digamos reequilibrar las cuentas bueno se restituirá el impuesto a las ganancias y compartirán el costo político y bueno vos ya lo estás admitiendo si lo estás compartiendo y ellos bueno digo obvio porque digamos para algo digamos se está haciendo esto el fiscal Guillermo Marijuán determinó estoy leyendo para ser preciso que 8.538.000 beneficiarios del plan potencial trabajo cobran además como funcionarios provinciales solo en la provincia de Buenos Aires detectó 2.243 dobles cobros que vas a hacer vos o la ministra de capital humano Sandra Petovelo con eso bueno esta acción está llevada a cabo en conjunción con el ministerio de capital humano esto es parte del trabajo de la licenciada Petovelo o sea que con Marijuán y obviamente esas personas no tienen por qué estar cobrando entonces nosotros de vuelta estamos sacando la corrupción a capa y espada es decir estamos limpiando todos esos vicios del estado los estamos limpiando todos Caputo me dijo que ese que el gasto que el ahorro del gasto político asciende a 10 mil millones de dólares ¿es correcta la cuenta? es la parte si es un poco la parte que recae del ajuste en el en el sector público si o un poquito más también es verdad que el banco central prevé emitir billetes de 20 mil y 50 mil pesos debido a la alta inflación y si Luis es una tortura el tema de los billetes aparte imaginate que vos tenés que hacer un pago en efectivo tenés que andar con un bulto de papeles con lo cual te pone una etiqueta en la frente en la frente que dice roba acá roba acá entonces me parece ¿por qué? y porque es obvio que está llevando ahí dinero entonces me parece como si fuera un arco ¿no? que llega la plata entonces es como que dificulta mucho las transacciones y nada y tiene todo un montón de costos de transacción que yo entiendo que los kircheristas usaran esta artimaña para tratar de quitarle velocidad de circulación al dinero pero bueno nosotros como parte de nuestro programa fiscal monetario y cambiario hemos cerrado el grifo monetario tanto en el plano de las LELICS como en el plano del déficit fiscal por lo tanto nosotros la cantidad de dinero solamente se va a mover cuando compremos dólares porque eso es contrademanda y entonces en ese sentido si sacas lo que pasa en el sector cambiario la cantidad de dinero estaría fija por lo tanto con lo cual para esos que también digamos hablan del ancla ahí está el ancla es decir cerraste el grifo del Banco Central cerraste el grifo del fisco digamos la cantidad de dinero no crece ahí está el ancla nominal se está produciendo un fogonazo inflacionario como consecuencia podemos decir del sinceramiento de la economía si exacto ahí si intervienen dos cosas ahí Luis que son muy importantes una es el tema de los rezagos de la política monetaria vos emitís un peso hoy y el impacto se siente de acá 18 a 24 4 meses exactamente entonces eso quiere decir que nosotros vamos a estar pagando las consecuencias de los desahisados del último año y medio por lo menos de la gestión anterior o sea ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta pensemos que el programa más exitoso en la historia argentina que fue la convertibilidad estuvo purgando durante 20 meses de altísima inflación exactamente hasta que se lanzó en abril del 91 y para enero del 93 éramos de los países con menos inflación del mundo pero hubo que purgar 20 meses primero de abril del 91 exacto pero fíjate esto eso es una parte que tiene que ver con lo que ya hiciste en materia de política monetaria pero hay otra parte que no es menor que vos tenías precios controlados y cuando vos liberás los precios bueno nosotros creemos que los precios tienen que ser libres de hecho una de las cosas si vos mirás el famoso megadecreto una de las cosas que hay eliminamos los monitoreos de precios eliminamos la ley de abastecimiento eliminamos la ley de bondad pero eso es impresionante eso conceptualmente es muy importante yo no sé si me estoy adelantando alguna pregunta tuya pero que tiene que ver con la naturaleza del decreto porque esto es esencial oferta y demanda exacto si pero como aparecen todas estas regulaciones en la economía suponete que yo de vuelta tengo déficit fiscal lo financio con emisión monetaria si entonces cuando empiezo a tener tensión en precios y entonces fijo el tipo de cambio entonces empiezo a perder reserva entonces que agarro pongo todos controles y ley penal cambiar y todo para que nadie se vaya empiezo a controlar precios acá cuando empiezo a controlar precios aparece el desabastecimiento entonces te pongo la ley de desabastecimiento cuando digamos tenés inflación te pongo la ley de góndola te controlo vos fijate que es todo un sistema enfermo porque es un sistema enfermo de control que lo que busca es hacer atacar las consecuencias pero no las causas las causas siempre es el mismo la causa es la misma la causa es el déficit fiscal bueno el déficit fiscal que luego se tiene la emisión exactamente entonces eso 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 es un tema muy importante porque nosotros fíjate que decimos déficit cero y sanear el banco central es decir no te emitimos más un peso entonces todo este aparato represivo no tiene sentido de ser está bien pero te doy dos ejemplos las prepagas promedio de aumento 50% las cuotas de los colegios un 50% bueno está bien pero supongamos lo siguiente no te suben las prepagas sí bueno pero entonces te va a ajustar por otro lado no hay tal cosa como un almuerzo gratis decía Friedman es decir cuando vos crees que no pagas algo claro lo vamos a poner en estos términos el kirchnerismo te pisaba el precio del tren la tragedia de 11 nos costó más de 50 muertos claro entonces no hay o sea no hay almuerzos gratis es decir entonces cuando vos le regulás el precio y no le dejas que el precio sea libre cuál es el problema y te va a ajustar por cantidad o te va a ajustar la calidad de hecho algunos precios no todos se están bajando porque todavía es más la represión de precios que genera inflación que bueno hubo hubo como una suerte de un salto de sobre reacción sobre el sector de la carne sobre los precios y y después tuvieron que retrotraer porque esto es lo más importante esto es muy importante cuando nosotros hablamos la inflación diaria venía al 3.700 cuando miramos 15 días y trepó al 7.500 exacto ¿de dónde sale eso? eso solamente puede ser sostenido si solo si vos convalidas monetariamente como nosotros cerramos el grifo fiscal cerramos el grifo del banco central en algún momento entonces tarde o temprano se van a chocar con qué contra el ancla nominal que se llama cantidad de dinero ahora pero mientras tanto algunos sectores van a aprovechar esta circunstancia lo voy a decir claramente para voltearte para voltear al gobierno que lo intente que lo intente vamos a ver si la gente los deja es decir que nos van a querer voltear los que quieren la decadencia que cada vez seamos más pobres bueno hoy se van a juntar Beliboni con Pablo Moyano la CGT mañana se ha perdido tanta fuerza a Beliboni que tiene que andar buscando aliados que es señal de debilidad la CGT va a ocupar las calles mañana bueno que lo hagan Luis Delía quiere volver a cortar las rutas Delía manejaba planes tenía menos votos que planes es como es como si ya se hubieran puesto todos en modo helicóptero yo como conozco a muchos a muchos gobiernos muchos presidentes por la edad que tengo solamente solamente por un problema de edad es como si empezaran a tirar las 14 toneladas de piedras que tardaron en diciembre de 2017 para tirarse la gobierno de Macri es como si ya hubieran empezado a tirarte la desde el primer día vos eso lo sentís vos lo percibís si si no te digo que tres manifestaciones en en 15 días pero bueno que lo hagan mientras que lo hagan adentro de la ley no hay ningún tipo de problema cuando violen la ley digamos el que las hace la paga pero nosotros estamos convencidos en hacer esto entonces a mi no te importan las consecuencias de vos no te importa que a ver si esto sale mal la Argentina explota obviamente que te importa eso pero si sale mal explota ahora si no hacemos nada también explota entonces es un problema de dominancia estocástica ¿cómo? claro es un problema y claro te lo hago con un ejemplo el tipo que estaba en la caverna adentro de la caverna tenía un resultado seguro se muere de hambre ahora si sale de la caverna bueno hay un montón de bichos peligrosos que se lo pueden comer también pero tiene una chance de vivir vos preferís salir de la caverna y obvio contra la muerte segura o sea de la otra manera ya sabemos que nos convertimos en Venezuela Cuba no te voy a preguntar a quien se puede comparar con los bichos peligrosos pero me lo imagino bueno está bien pero hay que ir y darle la pelea es decir vos no vas a saber cuánta fuerza tenés hasta que no la pongas a prueba y yo creo que los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo están dispuestos de quebrar cuando nosotros en campaña decíamos esta es la elección más importante de los últimos 100 años y no es joda claro porque nosotros ya sabíamos vos sabés que yo venía trabajando con el ministerio de la sombra si vos no lo conocés a pose hace 3 días o sea vos lo conocés a pose hace largo entonces nosotros no es que esto salió de un día para el otro lo que presentó Federico es un tercio de la reforma lo que lo que está saliendo ahora de la ley que va al Congreso la reforma del Estado bueno son dos tercios digo de ese paquete es decir es el doble de lo que envió Federico entonces nosotros ya veníamos con esta idea y de hacer esto y de hacer todas estas reformas bueno nosotros estamos dispuestos a hacer esto porque creemos que estamos para dar un punto de giro en la historia argentina es una oportunidad histórica es decir ahora la verdad es que sufrir más que entrar en una lógica Venezuela para hacerlo porque no paramos la pelota ahora y decimos bueno tabula rasa y empezamos a hacer las cosas bien Kicillof acaba de decidir un mega impuestazo en la provincia pretende aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 300% y las patentes hasta un 270% ¿cuál es tu opinión sobre eso? es un problema de las finanzas de la provincia de Buenos Aires ahora digo pero el keynesianismo le salió bastante mal entonces ¿por qué? y porque digamos él digamos un devoto del déficit fiscal del gasto público y todo eso y ahora se manda un impuestazo o sea que lo trae ¿sabes qué? voy a hacer más reuniones con los gobernadores digo se le va a contagiar la ortodoxia eso es bien ortodoxo ¿no? subir impuestos para sería más ortodoxo que baje el gasto pero pero por lo menos o sea está 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 internalizando la restricción de presupuesto la que todos los argentinos de bien tienen siempre en cuenta hablando Kicillof a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar por una decisión judicial los 16 mil millones de dólares por el juicio contra YPF ¿qué decisión va a tomar o tomó el gobierno el poder ejecutivo sobre esto? bueno nosotros acá hay un problema porque la plata no la tenemos no tenemos 16 mil millones de dólares para pagar esa es la realidad pero si tenemos el willing to pay ¿no? la voluntad de pagar nosotros lo que vamos a hacer que que es una idea esta es una de las ideas que estamos trabajando es crear la tasa Kicillof es decir pagarle a a este fondo con un perpetuo con un bono perpetuo con algo que se llama la tasa Kicillof y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico digamos claramente su perspectiva ideológica perjudicó a a 46 millones de argentinos ¿cómo sería eso? ¿me llega a mi casa todos los meses? si vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof que es para pagar el desaguisado de 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 un amateur ¿no? porque por más que sea doctor de la uva parece que que esas materias no las estudió no sé bueno es alguien que no tiene muy claro cómo financiaron las finanzas y menos los mercados te hago unas últimas preguntas para ahorrar tiempo voy a tratar de que sean breves todo lo que sea para ahorrar está bien ¿hay un acuerdo para que el Fondo Monetario se embolse 15 mil millones de dólares en las próximas semanas o en los próximos días? nosotros estamos trabajando en cumplir el acuerdo de hecho nosotros tenemos metas mucho más el acuerdo técnicamente está caído porque el gobierno anterior no lo cumplió ¿no? de hecho se desvió fuertemente la meta tenían una meta de déficit primario de 1.9 el país y están dejando dejaron un déficit de 3 puntos el PBI primario con lo cual nosotros que estamos yendo a déficit financiero cero es decir que además tenemos superar el primario para pagar los intereses imaginate que el fondo nos ve como héroes o sea primero le llamaba la atención que lo dijéramos en campaña después le llamó la atención que lo dijéramos en siendo gobierno en el discurso bueno ahora digamos están fascinados digamos con que efectivamente lo vamos entonces quiere decir que ese préstamo quizás pueda llegar es factible que eso pueda ocurrir sí ok luego temas específicos qué va a pasar con las jubilaciones algunos esperan un anuncio antes de fin de año a ver si nosotros dejamos la fórmula actual el ajuste como consecuencia de la aceleración inflacionaria que está viviendo la argentina las jubilaciones perderían cerca de dos puntos en términos de PBI para que te des una idea del impacto que tendría esta fórmula con tanto rezago nosotros nosotros lo que estamos haciendo es proponer un cambio en la fórmula y hacer digamos y recomponer a los jubilados donde en la propia dinámica logramos recomponer un punto seis por la vía legislativa obviamente es lo que está dentro del paquete que va perfecto cómo van a ir aumentando las tarifas el ministro Caputo me dijo que había que calcular un tercio este año un tercio el otro año si es un tercio por año el cómo se van a eliminar los subsidios económicos básicamente ahora por ejemplo hay aumentos que ya estaban pactados que tendrían que haber sido en agosto y no se hicieron bueno eso se tienen que dar y después lo que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios ¿qué significa eso? y vos podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas de modo tal que minimices cuánto necesitas subir de tarifa ¿para qué? para que no sufra tanto la gente con el sinceramiento de la tarifa yo te voy trasladando algunas preguntas que me hicieron en mi cuenta de X o de X de Twitter de X de X de Elon de tu amigo ¿no? de Elon Musk sí tu amigo no no es mi amigo pero me llamó me llamó por teléfono eso fue muy lindo porque él me llamó por teléfono desde su teléfono porque nada cuando yo me preparé como una reunión de protocolar y te dijo ¿qué haces Javier aquí? y claro estábamos esperando que atendiera un asistente y era él directamente fue muy fuerte el intercambio el hecho de que estuviera hablando de manera directa con Elon Musk y él bueno hizo toda una ponderación de de las ideas bueno él estuvo muy activo cuando fue en la entrevista que me hizo Tucker Carson que recordemos que pasó las 500 millones de reproducciones creo que es la entrevista más vista en la historia de la humanidad esta la puede superar hay que traducirla después bueno pero esa entrevista es que tiene interesante que tiene mucho de batalla cultural o sea digo para para uno entender por qué digamos algunas cosas funcionan de cómo funcionan lo otro te iba a preguntar que me trasladó por el tema del litio ah sí perdón perdón por la desregulación que hicimos en temas de internet digamos Starlink podría estar en Argentina digo que sería algo muy valioso para el campo que se adecuan los precios de la Argentina también para estar supongo bueno es alguien que entiende cómo funciona oferta y demanda bueno perfecto no digo porque muchos dicen bueno que venga quizás el problema no son los precios Luis el problema es que nos hemos empobrecido es lo que hablábamos recién esta lógica populista de los últimos que nos ha invadido y contaminado en esta parte del siglo XXI básicamente lo que ha hecho es destruir destrozar los ingresos de los argentinos 300 dólares bueno podríamos tener un ingreso de 3600 listo se terminó la historia el populismo no costó 91,5% del salario los monotributistas y los autónomos son los trabajadores menos protegidos y los demás compiten ¿va a haber algún anuncio específico para ese sector o a competir? a competir si es que hay gente que se pregunta ¿a partir de qué momento vamos a poder comprar celulares cubiertas y notebooks de los países limítrofes libremente? perdón mucho más pronto de lo que se imagina nosotros básicamente estamos encauzando las cuentas fiscales tenemos que limpiar el sobrante monetario y tenemos que sanear el banco central cuando esas tres cosas se cumplan nosotros estamos en condiciones de liberar el comercio ¿a partir de qué momento se podría liberar el cepo? cuando se den estas tres condiciones ¿va a haber aumentos para los empleados públicos de la administración nacional? no vos y el presidente Macri siempre hablan de que hay que haber una batalla cultural y moral desarrollame la idea en los segundos que quedan fíjate esto es muy importante cuando hablamos del decreto desregulador que lo llamamos el shock de libertad vimos que si lo mirabas en esencia el problema es que nunca corregimos el verdadero problema que es el déficit fiscal ahora nosotros de 123 años tuvimos déficit fiscal 112 de las 22 crisis que tuvimos desde inicio del siglo XX hasta hoy 20 tienen origen fiscal entonces la pregunta es ¿por qué vivimos con déficit fiscal? bueno y yo te hago una representación ¿y no será que una parte de los argentinos somos así y vivimos así y resiste todos los cambios que vengan porque ya estamos acostumbrados a vivir así? bueno a ver nosotros vivir fuera de la restricción de presupuesto no nos fue bien porque si somos el país 140 no nos fue bien con casi 50% de pobres y 10% de dirigentes bien no nos está yendo con ese método entonces y esto era lo que yo en la campaña llamaba el modelo de la casta el modelo de la casta genera déficit fiscal porque es y esto sí es cultural pleno la Argentina fue contaminada infectada se enfermó de socialismo y su política está enferma de socialismo porque es esa idea de que donde hay una necesidad nace un derecho el problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos la economía del libre mercado la resuelve con propiedad privada con mercados libres sin intervención estatal competencia división de trabajo cooperación social digo esas son las instituciones del capitalismo que resuelven este problema bueno a los políticos eso no le gusta entonces no le gusta la idea de la mano invisible entonces le gusta a ellos le gusta la mano visible la garra del estado que tiene un nombre también se llama justicia social que es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley e implica un robo porque es como que ah bueno yo quiero hacer caridad con el muchacho que está acá entonces te robo a vos para dárselo a él a vos que te parece eso mal y bueno bueno pero él podría decir ah que interesante claro no porque ahora ahí va a haber un 40% o un 30% de los argentinos bueno entonces bueno ese es el problema entonces una sociedad de saqueadores no puede funcionar entonces ¿por qué? porque si vos vas a estar continuamente tratando de igualar como eso es igualar inexorablemente por una cuestión de restricción de presupuesto igualás para abajo o por ejemplo digamos ¿qué es lo que pasa? si a vos te van a robar el fruto de tu trabajo ¿vas a trabajar? no entonces ¿qué es lo que pasa? el sistema se derrumba y eso es lo que le pasa a la Argentina déjame que te doy las últimas dos preguntas una no te voy a pedir una precisión porque si no va a ser como el segundo semestre pero en algún momento la alta inflación va a tender a bajar ¿sabés cuándo y en qué contexto? sería la verdad es que sería irresponsable anticiparla sería irresponsable de mi parte decir algo así y además recordá que yo yo adhiero a la escuela austríaca de economía con lo cual yo no creo tampoco en esas cosas en la magia claro entonces yo creo en la acción humana y eso no sé cuándo va a ocurrir pero tengo claro que sí va a ocurrir o sea no tengo dudas sobre el resultado puede ser más tarde o más temprano obviamente que cuanto más rápido baje la tasa de interés más rápido responda la inversión y más rápido terminemos con con el saneamiento del banco central y con el maniobra más rápido vamos a poder liberar o sea si fuera por mí yo liberaría mañana pero eso no es viable o sea no voy a digamos bancarme un cambio de portafolio que me derive en una hiper entiendo que hace 20 días que sos presidente ¿qué cambió en tu vida aunque sea chiquito? el lugar de trabajo ahora trabajo acá mirá que lindo despacho que tengo lindo sí yo trabajo ah bueno trabajo en esta mesa no uso el sillón porque es más grande podés tirar más papeles te tiro más papeles efectivamente sí sí yo tengo una cuestión con los papeles solamente eso te cambio para mí esto es un trabajo a ver yo desde yo estudio economía hace 40 y pico de años ponele 43 años desde los 10 11 años estudio economía de distinta manera ¿no? o sea con distintos niveles obviamente que cuando era chiquito era era cosa para nenes regla de tres simple y ahora digamos leo otras cosas pero pero yo tengo claro lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer voy a voy a mencionar a un colega tuyo que hizo una excelente nota va a ir un excelente punto en la nación Elioti ah Jorge Elioti dice mi ley mira esto como un trabajo entonces no hace los cálculos que hace un político tradicional o sea hay que hacer tal cosa bueno Baila hace es que es así o sea yo digamos o sea ok me eligieron para hacer esto bueno yo lo voy a hacer perfecto yo lo voy a hacer o sea yo voy a hacer lo que hay que hacer por eso fijate que muchas veces en distintas notas nosotros hemos hablado del caso de Pellegrini ¿no? Pellegrini asume con una tremenda crisis que deja Juárez Selman y hace todos los ajustes y paga todos los costos y se va medio cuando se va medio que lo putean medio con un ojo solo lo miraste de hecho un asesor le dice don Carlos no salga por la escalinata principal del congreso que la gente está enojada ah si dijo el gringo entonces agarró se abrochó el frac se calzó la galera tomó el bastón y se fue por ahí dos cuadras y media le dijeron de todo como lo recuerdo de la historia como el piloto de tormentas entonces yo estoy dispuesto a hacer eso yo no estoy digamos acá para eternizarme haciendo política y todas esas cosas yo digamos o sea si 4 años y si no va bien y son 8 8 y después me retiro está bien vos sabés que en Argentina hay una gran regambre sobre la figura presidencial y la supuesta protección que ejerce también derivado del populismo yo diría también me atrevería a decir pero ahí tenés la cámara y es fin de año y espera un mensaje probablemente hables en otros medios en otros canales pero ahí tenés a la gente para dar un mensaje de fin de año anticipado te lo anticipé unos cuantos días pero bueno esa es la idea argentinos quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena esta vez estamos atacando el origen de todos los males esta vez les estamos devolviendo la libertad esta vez vamos a salir en serio vamos a tener que soportar un trago amargo pero pasado ese periodo Argentina se pondrá de pie y comenzará el camino para volver a ser una potencia gracias gracias Luis que termine bien el año algo feliz año nuevo y eso habría que decirle pero bueno está bien bueno vos me pediste otra cosa está bien está bien hiciste el trabajo yo te agradezco mucho que me hayas recibido no y te paso un dato es la última nota que hago en el año así que digamos sos el que se lleva además la última nota del año bueno listo empezamos bien y terminamos bien no tengas ninguna duda competimos nosotros competimos no tengas ninguna duda y te digo algo este 2024 va a ser el punto de inflexión de Argentina ojalá nos vamos a poner de pie ¿sabes por qué? porque nosotros estamos comprometidos en hacer las reformas que hay que hacer a ver funcionaron en todo el mundo funcionaron en Argentina ¿por qué no van a funcionar ahora? porque el estatus quo no quiere bueno nosotros nos vamos a imponer sobre el estatus quo vamos a hacer las reformas porque ¿sabes qué? nosotros estamos pensando en 46 millones de argentinos y así nos vamos a poner de pie y vamos a salir adelante gracias gracias Luis muchísimas gracias gracias